Voy, voy a llamada Un momento ¿Dónde está esto? Aquí Usa esta, Juan Ah, me ha pasado una página Por la que yo estoy usando, coño Sí, sí, la calculadora que me ha pasado negro Es la que yo ya tenía guardada Voy por delante del tío que se supone que sabe Voy por delante de él No hay cosplay este año El cosplay se hace en el torneo Para mí, hacer cosplay mientras juega Luego en el torneo pierde la gracia Lo bueno, se hace esperar Hazme caso Mañana, de hecho, tengo una cita con una persona Para hacer una cosa Y me voy a tirar dos, tres horas haciendo una cosa O sea, que en el torneo sí que habrá Pero jugando, ¿para qué? Para una tostería, ¿sabes? Vale, llamo al negro Señores y señores, empieza esto Dios, qué fuerte está esto, tú ¿No ves a Aves? Trabajar o follar, ¿sabes? Follado ahora Como se nota que no tenéis nada que hacer, ¿eh? Qué barbaridad, tío Bien, Juan, qué malos tenía, ¿eh? Hostial Eh, hay 31, ¿eh? Te quejarás, chaval Bien, 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 Juan Puntual, puntual Eh... Necro, tío Eres un máquina Te quiero mucho Y vamos a empezar esta aventura maravillosa Y quiero comentarte Quiero comentarte un par de cositas, ¿vale? Me han chivado ya que a Andrés Le han salido dos pseudo-legendarios Y a Ibai No sé si de starter Pero vaya, en la primera media hora Le ha salido un salamance Pero que eso son mierdas, Juan Tú, siéntate lo nuestro Que nos da igual lo que tengan los demás A nosotros nos va a salir un puto ratatá Un Caterpie, su puta madre Y nos vamos a pasar en grande Es lo típico Yo te digo una cosa Porque tú sabes que yo siempre priorizo la diversión antes que nada, ¿vale? Pero como este año Nos vuelvan a salir mierdas de forma descarada Teniendo una pool de mil Pokémon Yo voy a parar Vamos a llamarse a una barbe Y nos van a tener que pedir perdón Y donarnos a cada uno 300 suscripciones Y no lo digo ni en broma, ¿vale? Juan, ¿cuándo fue? ¿El año pasado o el anterior? Que de verdad nos enfadábamos O sea, pensábamos que estaba tocado Sí, sí, sí El año pasado, el año pasado Es que el año pasado fue Porque como el anterior ya tuvimos mala suerte El año pasado ¿Te acuerdas con la que liamos? Con la... ¿No había al final como unos running? ¿Te acuerdas los samuráis y eso con los movimientos? Hostias Y nos tocó un movimiento encima repetido que tenía ¿Te acuerdas? Ahí está la puta mala suerte que tuvimos ahí también O sea, ¿tú te imaginas que este año nos va peor? O sea... Fue de coña Lo de los running, eso fue... No tuvo sentido De hecho, lo tuvieron que tocar ¿Te acuerdas? Que no... Ah, no tuvo que entrar aquí a mi llamada Es verdad Habló contigo, ¿no? No, no Que le metieron como un mini parche Que no es coña Y al día siguiente cambiaron los ataques ¿Es en serio? Tú te ríes, pero es verdad ¿Eh? Eso es real, ¿eh? ¿Pero eso fue por nosotros? No, a ver, no lo sé Pero era una puta mierda Hombre, yo me he pegado una tilteada Es que es en plan Me llevan dando por culo todo el juego Llegan los running estos Para salvarnos el día Y me joden más Encima Claro, me dan un ataque Que ya tengo Y encima el juego Que eran 65 horas Que era el de Witcher 3 Nos lo terminamos Y dicen tú Venga, vamos a los running Y los running dándote Movimiento repetido Estos cachondes O sea, es que te lo juro Que este año Yo voy a pensar de verdad Que nos han tocado la roma posta Somos el gran hermano ¿Sabes? Nos han puesto camaritas Esta de aquí Y la tuya Y nos quieren ver Hacer movimientos así raros Cabrearnos Cagarnos en la puta madre Y que tú digas ¡Me cago en la puta, loco! ¿Sabes? Porque se ríen Están desde un sillón así En plan de masones Riéndose Señalándonos Viendo cómo les entretenemos Tío ¿Esto qué es? Estoy de acuerdo, Juan Dios mío de mi vida Necro, hay algo que tener en cuenta Sí, te tengo que streamear esto y tal No, pero me tienes que poner La cámara no la has puesto Ay, perdóname, coño Te la pongo Toma Refresh Share your camera Start ¿Me ves? No Ahora sí Vale Ahora sí, ahora sí, Juan Juan, Juan Juan, cuando tengas Cuando tengas tres cervecitas En cuanto Es que me da cosa, eh Porque igual Como nos saca Como nos saca un Pokémon He comprado un pack de 15, tú ¿Sí? Sí Me ha representado Está ahí fresquito, tío He comprado ¿Sabes lo que he comprado? Un pack de 15 Y he comprado Esto que no se interese Equiam Un de estos de lomo Es que va a ser full cuñado Voy a estar comiendo lomo, aceituno Y bebiendo cerveza No, yo me he pillado también Un 5J Para joderle ¿Para qué no pueda reaccionar al directo? Guapísimo Lo bloquea, ¿sabes? En plan Yo no puedo ver eso Hostia, tío Vale Importante Necro Para toda la gente que me está viendo Que por cierto Muchas gracias a todo el mundo Porque siempre que hacemos esto El negro y yo Aquí hay pecha de gente Tanto aquí como en su ganada O sea, que gracia Porque la verdad que No lo decimos mucho en voz alta No, necro Pero recibimos un cariño Primes pocos También te digo, Juan Y así es lo que iba a decir Muy bien estar aquí Muy bien comentar Y muy bien Ay, me he reído mucho Suelta dinero Claro Porque claro Suelta dinero No, que si pongo 8 minutos de anuncios Cada 2 Me meto ayer Estoy volviendo del viaje Estoy en el AVE Me meto en el directo del negro Y nada más a meterme Lo digo a decir Está mirando el chat Como lo mira él Que es Con unos así Medio cerrados Así mirando Y haciendo así Y dice Y le pone uno 7 minutos de anuncio Y le dice el negro 7 minutos Eso es que está mal configurado Te tendrían que saltar 15 Hijoputa Claro, literal Del tirón Y el otro le dice Otro que se te suscribió Y te dijo Tío, te has pedido el anuncio Toma el Prime Y el negro te ha picado Pues para mí Y la coño Y suelta el Prime No sé qué Claro La gente se tintea Joder Encima si tienes el Prime Coño Ay, Dios mío Qué puto genio A ver Antes de empezar Necro y tal Bueno Eso que estaba diciendo antes Que me ha cortado Que no lo decimos mucho y tal Pero que recibimos NecroJu Un montón de cariño Haciendo esto Y eso Que muchas gracias Porque es una barbaridad La de peña Que está esperando A ver la Twitch Cup con nosotros Y ya está Que muchas gracias Eso es lo primero Y lo segundo Hay algo a tener en cuenta Que sea nuevo este año Necro Aparte de Que ahora hay Mil Pokémons Y que el torneo será De Pokémon De dos contra dos En lugar de uno contra uno ¡Grande Davos! ¡Grande Davos! Un aplauso Que ha regalado 100 suscripciones tú Grande Davos ¡Grande Davos! ¡The comeback! ¡The comeback! ¡Tú! Son pobres Me han dado dos Gracias chicos Mentira Mentira El puto desagradecido Tío Escúchame Eso ¿Te has leído las normas? Yo no me las he leído ¿Nos las leemos juntos de la mano? Me las acabo de leer hace un momento Pero vale Vale Son igual que el año pasado Juan O sea son exactamente las mismas O sea A ver En resumen No te puedo ayudar nunca Contra enfrentamiento de entrenadores Vale Igual que siempre Como siempre Te podrá ayudar con Salvajes O cualquier otra cosa Solo se puede capturar El primer Pokémon de cada ruta Si sale un Shiny Se podrá capturar En cualquier momento Vale Hoy se viene Shinyhan Un poquito A ver Es una troleada Hacer Shinyhan De primeras ¿Por qué? Pues porque creo que Escalan con el nivel Que tengan los Pokémon Y la zona Entonces Según vaya avanzando la serie Es mejor En resumen No suda a los cojones Hoy le vamos a ver A que huele tío Huele a cagao ¿no? ¿O qué? Por un poco a caca No lo ha cagao No lo ha cagao No Cuando ves la Shinyhan Y saca otro puto Escalante ese Perdón Es que me ha venido Como uno lo ha cagao Digo ¿qué ha pasado? Necro En las normas pone algo Tú no me puedes ayudar Con entrenadores Y con Perdón Sí, con gimnasio Y con entrenadores Tú no me puedes ayudar Hablando ¿verdad? Claro, claro Pero En las normas pone algo De la gesticulación No No, yo puedo hacer Lo que he besado de cojones Juan, ataque Ataque Espera, espera, espera Espera que te pincho Espera que te pincho Ah, que no tienes puesto Sí Espera que te pincho Nosotros lo que tenemos que hacer Es por ejemplo Cierto ataque Hacer algún tipo de gesto ¿Sabes? En plan Mira, esto es cambio Esto es cambio Esto es cambio Bozarrón Velocidad trema Ahí, ahí Velocidad trema Velocidad trema Así, velocidad trema Claro, claro Yo me doy en el ojo Con la cuerda, coño Me cago en la puta Luego Protección Claro Protección Ah, protection Como el baile ese Que tú haces, negro Tú no haces un baile así Sí El de sexo Por la puta cara Vale, pues hay que tener Hay un vacío legal No está escrito en las normas Por lo tanto Lo vamos a usar a nuestro favor ¿Vale? Eso por un lado Vale ¿Qué más? Algo Ah, bueno Una cosa Las cartas Sí Las cartas Es lo nuevo Espera Voy a bajar por ellas Sí, porque yo no sé Cuáles tienes, Juan Cuando Juan se levanta Se pone en pompa Me enseña Que el culo es histórico Vale, parió Vale De hecho creo que Juan tampoco la tiene puesta A ver No estamos en lo de Pokémon Estamos en charlando todavía Y ahora nos meteremos Ya tengo aquí todo Mira Vale Mira, tengo aquí Aquí está Las cartitas, negro Porque Yo esto no lo sabía Pero estas cartas Eh Sirven Para el juego O sea Tienen usos ¿No? ¿Lo puedes leer, negro? Sí Mira, te digo ¿Te digo qué cartas tenemos Y nos dicen lo que hacen? Venga Dame un momento Que lo voy a buscar, sí Vale Vamos a ver Reglamento Sí, sí Esto sirve Lo mismo nos ha tocado una carta Que te permite revivir Un Pokémon que se te ha muerto ¿Sabes? Esto yo no tenía ni puta idea Yo creía que esto era coleccionismo Spoiler La que nos ha tocado Suena mierda, Juan No es coño De hecho Una que es medio decente No la puedes usar Que es la de Pero para, para, para Un momento Chocas daltónico ¿Esto qué hace? Vale Chocas daltónico Esa es para Que nos puede ayudar Creo que El chat puede ser Un momento, espérate Pero si el chat Como si no hiciese nada Pero si el chat La mitad va ahí A tocar la polla Un momento, un momento Podrás pedir ayuda por ticket O quitar el modo emotes Para resolver algún puzzle o enigma Esto no es random, eh Esto está mandado a conciencia A las casas ¿Nos tenemos que empezar Allá a cagar en la puta madre Del Barbie y del sequio? Vale Esto es una puta mierda Es increíble, tío Pero como sois tan hijos De puta, loco Siguiente Canegro versus tercero del mundo Vale, ese es decente Ese está bastante bien Pero está bien Al final de la aventura Obtienes un objeto Competitivo o aleatorio Ah, bueno Encima es aleatorio Igual ni no Vale Claro, claro Encima es aleatorio De puta madre A ver Lo bueno que se lo podemos cambiar A alguien Vale Team NFT Úsalo para bloquear El Pokémon de otro jugador Hasta que consiga otra medalla Básicamente para trolearle a alguien O sea, no lo vale para nosotros, Juan Hostia, pero Y yo, en serio Es que para qué, tío Para que me voy a cabrear No, es que sí Lo peor es que si lees la Hay otras que son de la hostia ¿Y la de Magici, enfada? ¿Esa es la cara oculta de Magici, es? Sí Vale Úsalo cuando se te haya muerto un Pokémon Podrás capturar otro En la misma ruta que hayas visitado Vale O sea, esta es la única Que es decente Esa es decente Y la del objeto competitivo Vale Pero a lo mejor No lo vale Sí, a ver La cosa es Pero es que escúchame, Necro A Andrés A Andrés Le ha tocado una Que te revive el Pokémon inicial Si se muere No sé, tío ¿Y cuál es esa? Vaya chupada de polla La Andrés, loco Pero hijos de puta Que las cartas las ha elegido Ustedes para enviarlas Esto no es aleatorio No hacéis así Tiráis las cartas a las cajas Elegí cuál metéis Y nos habéis metido a nosotros Mierda pura Para esto Para que hagamos esta mierda en directo No, pero sí Barbe tiene cuatro copias De cada una Tiene un álbum Barbe tiene un álbum, gente Y a ti te han enviado cartas, ¿verdad? Sí, pero no se pueden usar Supuestamente Ya, supuestamente Ya, ya ¿Y las tuyas cuáles son? Pues las mismas Tengo La de cosplay Que esa tú también la tienes Y no la podemos usar No, porque yo no la tengo así Yo la tengo como en el de hecho gordo ¿Sabes? Ah, como No la tengo Ahí está No la tengo como carta normal La tengo como carta gorda Yo sí que Esta es la de cosplay Que yo he dicho que Creo que está un poco rotilla El quads te puede ayudar hasta tres veces Pero te puede ayudar La cosa es que la ayuda No es que te dé una frase O un turno Sino que en todo el combate Me cago en mi puta madre Necro, somos nosotros los que estamos en esa carta Vamos a usarla Somos nosotros Están usando nuestra imagen sin permiso Que le denunciamos Mira también, Juan Es que esto de coña Mira lo que me comí ayer Hombre, eso es clásico Quiero decir Te lo tenías que comer tú Por cojones Pero esta Esta lo que hace Es recibirás el efecto de otra De las veinte De forma aleatoria O sea, te toca Una carta aleatoria Vale Pero lo digo en serio La carta Nuestra carta Creo que salimos nosotros Que es la polla Porque me puedes ayudar tú En un combate Imagínate que el gimnasio número tres Se me atasca ¿No la podemos usar? No En chocas Mierdón de carta El chocas Mierdón de carta Y esta es Goz Esta sí que es la hostia Esta es la que puede revivir Operación Fénix Ay, la de Ibai en la hostia Vaya, vaya, vaya Vaya Vale, vale, vale Ok Operación Fénix Podrás revivir al Pokémon Que tú quieras No es el inicial Ese que te saca Vaya, vaya, vaya La de Ibai Vale, vale, vale Ya entiendo cómo va esto, tío Ya entiendo cómo funciona La serie aquí Está de puta madre La verdad, tío Está muy bien, ¿no? Esto de momento negro ¿Qué te parece, tío? Bien Bien, bien, bien Yo creo que El día ese que nos dijeron Que si queríamos Financiar el proyecto y tal Dijimos que no Igual tiene algo que ver Ya Sí, puede ser, ¿no? Cuando les colgamos En mitad de la llamada ¿Te acuerdas? Que el seguido me dijo No, por favor, no vayáis Y colgamos justo Sí, eso, eso Luego, aparte de eso Yo tengo aquí Que me lo he traído Para que tú veas Negro, yo este año En serio Me voy a concentrar Un poquito más ¿Sí? Bueno, el caño me dice lo mismo Y es lo de siempre En el primer combate Me he traído Los sobres Que esto no sé Cuando se usa Pero conforme avancemos En el juego Pues iremos viendo Yo solo tengo uno ¿Cómo que tú solo tienes uno? Yo tengo cuatro Yo tengo uno solo El dorado, igual que tú Que pone ahí Hola, Kenkri Este es un sobre Sí, hola, Kenkri Este es un sobre Igual que el de Juan Alberto Así que no lo abras Hasta que no os lo indique el juego Te harás spoiler Atentamente El equipo de la Twitch Cup Vale Pues yo tengo Estos cuatro sobres Que se supone que En cuatro ocasiones Habrá que abrir esto ¿Vale? Ajá Y tengo también Me he traído Que tú también lo tienes, ¿no? Negro Las medallitas Sí, las tengo Las de césped, ¿no? Y Negro No sé si puedo Si quiero enseñar esto En la caja Hay una cosa Que yo creo que La mayoría de la gente No ha visto Hay una cosa oculta En la caja Que Sequian Me lo ha tenido que decir Para traérmelo a Madrid Porque si no No me iba a llevar La caja así de grande En el tren Eh No sé Son unos números Y unos Pokémon No sé qué coño es esto Ah, no Eso yo no lo tengo Pues no sé qué es esto, tío Pone que recortes tal No sé qué es Hay unos números Unos Pokémon Esto será un puzzle ¿Vale? Parece un bingo Es verdad que parece un bingo Y queda de manual Pero Pero eso Así que yo Lo tengo todo aquí preparado Para darle Eh Negro Hoy le damos caña, ¿no? Cierra Ah, por cierto El juego Todos los días Se abre a las 12 de la mañana A las 12 del mediodía Y cierra a las 3 de la mañana A las 3 ya No podemos seguir jugando Porque chapan Porque obviamente esta peña Tiene que dormir Encima de no cobrar Pues tampoco no van a descansar, ¿no? Así que a las 3 chapan Se chapa el juego Y hasta el día siguiente a las 12 Así que hoy podemos jugar Como muchísimo Hasta las 3 de la mañana ¿Vale? Mañana Esto lo he dicho yo Y se lo he dicho al negro Disculpad Pero yo mañana no puedo jugar Porque tengo la esto de Masi ¿Vale? Entonces yo mañana ya lo avisé Hermano Tú sabes, carzoneando El día 2 y ya no Bueno, esto es durísimo El día 2 y no jugamos El día 2, tío Así que El miércoles ya volvemos a full Y ya hasta que me diga el negro El negro tiene lo del wow Pero ha dicho ¿De verdad el negro te va a pegar paliza con el wow? A ver Es que eso no lo hemos hablado Yo, por ejemplo El día 30 puedo por la noche Que podemos estar de 4 de la tarde a 12 Que creo que está bien Coño, cabrones, muchísimo Sí, sí O lo que sea No sé Y yo luego lo puedo Puedo intercalar una cosa con otra ¿Sabes? O sea, yo lo que tú Mi prioridad es el Pokémon Luego sacaré yo tiempo para los otros Si puedo y si no, no Da igual Claro, pero O sea Entiendo que el wow Tenéis que tener un hype que no vea Para cortar la Twitch Cup Y tirarle para el wow, ¿no? A ver Yo tengo hype Pero que luego aparte Está muy limitado No te voy a dar la chapa Pero que está limitado Han limitado el nivel Nivel 25, tal O sea Que se va a poder hacer todo No hay problema Vale, vale, vale Ok Bueno, pues ya está Tú me vas avisando Y lo vamos haciendo Lo vamos viendo Y ya está, ¿no? Creo que no hay O sea, esto es que es una novedad De este año Lo de las cartas Y bueno Lo que no es novedad Es que nos han dado una puta mierda Así que Y habrá novedad también Habrá cosas nuevas también Dentro del juego Que iremos viendo, supongo Vale, ok Pues, negro ¿Le damos? ¿Estamos ready? Eh, sí Te voy a streamear Esto, ¿vale? Un segundito Ah, Juan Te he puesto por Discord Para que utilices la La tabla de tipos La del año pasado La interactiva Que tú clicas y te sales La calculadora esa Que me has pasado Yo ya la tenía aquí guardada Desde hace dos semanas Seamos falsos, tío Señores Que te lo diga Negro, te lo juro Que te lo diga gente Puede que la tengas Pero hace dos semanas, cabrón Te lo prometo Te lo prometo Que hace dos semanas Me la guardé Y me la puse ahí arriba En el Google Chrome Mentira Chupadme la polla Son unos gilipollas Te lo prometo De verdad La tengo ahí guardada Te lo juro, te lo juro Va, se viene Serie del año Se viene Dale, querida, Juan Tengo muchas ganas, eh Quito esto Pongo esto Abro el juego por aquí Ah, bueno Ahí está, señores El overlay oficial De la Twitch Cup De este año Hostia Espérate Eh... ¿Por qué? Ah, claro Para Un momento Tengo que abrir esto Abro esto Espérate Que te tengo que quitar la cara ¿Sabes lo que te digo? Vale También me puedes poner por delante ¿Sabes? O sea, si no quieres quitarme la cara Ponlo en el sitio Ya, ya Ya te he quitado Vale Ahí está Este año Vosotros salís en el overlay Porque han puesto un huequito Para el chat Así que el chat estará abajo En YouTube Cuando veáis la serie Pero en el mío salgo yo En el mío salgo yo Por algún motivo En el tuyo sales tú, coño Pero en el tuyo ponte tú tu chat Yo mi chat no te lo puedo pasar Ya, pero gilipollas Que lo pongo encima de mi cara Del... Del... No... Sí, mira Yo si quito mi chat Pum Sales tú ¿Sabes? Ya, ya, ya Yo lo puedo quitarlo Digo, para el próximo Vale Y ya estaría Y ya, pues, cositas Pues ya vais viendo en el overlay A ver qué coño pasa Abro el juego Y te lo streameo, negro Dale Dios, se viene, ¿no? Y yo ¿No te parece que fue hace nada la segunda? Como que no... Ya, la verdad es que sí El año se ha pasado Me estaba comentando Que fue una situación totalmente distinta Que yo estaba... Me levantaba a las 7 Allí en Estados Unidos Era una locura Eh, que esto empieza ya Esto qué mierda, eh Espera, espera, Juan Un momento, eh Para, para, para Cierro, cierro el juego Pero, coño, no me da tiempo Vaya puto inicio Un momento, eh O sea, tengo que iniciarlo E inmediatamente streameártelo, eh A ver, para un segundo Para un segundo Te lo paso por aquí, ¿vale? A ver Las alertas tapan Espérate, que la hago más chiquitilla Es pochísimo, loco ¿El que es pochísimo, negro? No, una cosa No, no puedo ponerlo esto Igual, lo pongo por el próximo día Vale, eh A ver ¿Me lo has streameado ya? Eh ¿Dónde pongo, coño, la alerta, tío? ¿Lo puedo poner, la alerta En plan Mira lo que voy a hacer Espérate Eh, eh Donar 20 suscripciones Vale Espera, tenéis lo que estoy diciendo aquí Cosas de maestros Hermanito Ahí está A ver Suscribido, por favor ¿Alguien? ¿Puede ser? Ahí está Perfecto, ¿no? Ok Un poquillo más chico, tío Por culo Lo ponemos aquí Grande de hacer Esto es una mierda, negro Si no, quito la alerta Y a chuparla, eh Y ya está Ahí está Eh, otra 100 subs de Davos Es que no sé qué decir Perdonad O sea, me estoy rayando Y encima está aquí el negro Entonces a mí me da vergüenza Agradecer las cosas Cuando está el negro aquí Mirando Aunque está muteado Pero bueno Da igual Espérate Juan, que a mí me da igual Si mientras sea dinero El bienvenido sea Vale Grandísimo Davos, tío Gracias por las 200 suscripciones Hacía fecha que no te veía por aquí Y me alegro mucho, de verdad Y gracias a todo el mundo Por los primes Que son una barbaridad La cantidad de primes Que estáis soltando, tío En serio Mil millones de gracias Vamos a ello Que estáis aquí para ver esto Y no para escucharme a mí Decir tonterías Pongo mañana Eh, te lo pongo, negro Vale Le doy aquí Le doy aquí Le doy aquí Hago así Hago así Vale Si yo minimizo El juego no avanza ¿No? Entiendo Voy, eh Juan No me hacé Eso directo Pero que esta mierda Empieza sola Que te esperes Juan, que me tienes que hacer directo Que voy, que voy Pero es que esto está avanzando Eh, compartir Empieza bien Sí ¿Lo ves? Vale, a ver Un momento Sí, espérate Vale, lo oís bien, ¿no, gente? Y tema de audio Creo que está bien Lo bajo un poquito Si no Yo lo veo bien Eh, señores ¿Todo bien? O sea, todo se escucha bien De audio ¿Todo bien? Un momento Está un poquillo alto Vale ¿Pero el juego tiene selector de volumen luego? Entiendo que sí, ¿no, Necro? No, pero se ve oscuro Pero es normal Es así, ¿no, Juan? Yo también lo veo oscuro ¿Cómo que se ve oscuro? Eh, la pantallita Una pantalla de un ordenador Sí, pero un poquito oscuro se ve, ¿no? Un poquito oscuro No, ¿no? No es normal Juan no lo veo oscuro Yo, pero yo te lo estoy estremeando tal cual, ¿eh? Ah, Necro Enciende el monitor En el directo se ve bien Ni se conca Es por el Discord Mira este negro Es por el Discord ¿Pero podemos hacer algo? ¿Podemos cambiar esto? O sea, ve a todo el mundo así Ah, ¿pero cómo se te ve? Espérate Te voy a mirar Bueno, un poquito Un poco oscuro, Juan Un poco oscuro Ah, pues, y yo Muy fácil Darle a la escena del OBS Botón derecho Filtros Corrección de color Y le subes el gamma Esto es raro Nunca nos había pasado A ver ahora El gamma Y yo, ¿cómo se dice? Hilipollas Se dice gamma, ¿no? ¿Cómo coño se dice gamma, tío? ¿Qué tal ahora, chicos? Señora, el juego lo he puesto en latino Que es mejor Así, ¿no? Cuando tú me des el pistoletazo Eh... Empezamos Igual Bueno, tú dale, Juan Y ahora lo voy tocando yo Yo, la verdad Que la música Me está taladrando, ¿eh? Un poquillo Y yo te quiero escuchar A ti más alto Háblame, háblame al oído Hola, Juan Colando, colando Uno, dos, dos Vale, ya está, ya está Perfecto Vale Voy leyendo Empezamos, ¿no? Dale, gallita Vamos allá Vamos allá, negro Empieza la Twitch Cup 3 Hola, querido streamer Cansado de tu miserable vida Vives sin preocupaciones En Stream Town Una villa entrañable Entre montañas Alejada de los focos Las cámaras Los viewers ¿Qué tal si pasas allí una temporada? O sea, entiendo que esto es Andorra, ¿no? Delta Interactive Te pagará a todos Te pagará todos los gastos de transporte De hecho Ya tienes tu casa allí para ti Está muy alta la música ¡Que no hay medidor! Pero, Juan Vamos a ver Pero el puto Windows Gilipollas Bajaron el puto Windows ¡Te esperamos! ¡Qué guapo está esto, negro! Mira, un ordenador Sí, pero los de Delta Estos son como una c***, ¿no? Los de Delta son Kik No, no hables de Kik Que igual yo... No te vale, Juan ¿En serio tú te vayas a eso, negro? A ver, te vas a forrar, pero... Todo el mundo tiene un precio, Juan Voy a comprar una casa A la tuya ahí en Malavica Al lado, entonces Sí, entonces vete Vale, te esperamos Pues de puta madre, ¿no? ¿Qué hago? ¿Escuchas los pasos? Y no apaga el ordenador Eso le ve mi padre Y le mete una hostia en la nuca Que lo revienta, tú ¿No te crees que somos Los dueños de Mendeza? Juan Sí, sí, estoy aquí Me parece que se me hubiera quedado pillado ¡Y yo mira! Como en el estar de un bali Sí, String Town Qué pasada Esto le van a meter un palo a Sekian ¿Le van a meter una demanda? Yo quiero La operación Fénix Vaya, vaya Ibai sale el primero Y su carta es de las mejores De las que te pueden tocar Vaya, vaya, Sekian Vaya ¿Vale? ¿Te sale a ti en blanco y negro ahora? No sale en blanco y negro, loco ¿Negro te acaba de salir El juego en blanco y negro? Sí Se veía gris por la cara Vale ¿Ahora lo ves bien? Sí Vale Eh, bueno Esto es como el año pasado, ¿no? Pero un poco distinto Lo de la selección Vamos a ver a todo el mundo Y escuchamos a todo el mundo, ¿no, negro? Yo creo Vale Está por aquí A ver, Ibai, ¿qué ha dicho? Yo quiero La operación Fénix Chau, chau, chau Vale O sea, estoy en un momento De mental breakdown ¿Han puesto un audio de Denis Saxter A punto de llorar? Un poco feo, ¿no? Amigos Se comenzó Tienes un buen nabo Pero a qué precio Hostia, negro Esta frase es pa' ti, ¿eh? Sí, claro Tienes un buen nabo Pero a qué precio No, totalmente, tío Es una frase Yo creo que De hecho, era un palito pa' ti Le da un rollito Y le da un flow Madre mía Como en vestido el carche, tú Madre mía Me parió Para mí nosotros somos sin dinero Yo solo quiero que Me echéis el puto Prime Eh, se han equivocado aquí ¿Lo has visto? Ese sí que es el mío Se han equivocado Han puesto un audio tuyo Para mí nosotros somos sin dinero Yo solo quiero que Me echéis el puto Prime Por la cara Esto que lo han hecho con ella Me gusta prestar a la frente Con bleda Que nos íbamos a pelear El año pasado ¿Te acuerdas, negro? Y al final no Porque Sí, porque nos iba a ganar Y cambiamos, ¿te acuerdas? Ahí está, te acuerdas Tienes que tener La mentalidad De un cacahuete peruano Factores, tío ¡Chuso! Está directo Va por ti Espero que lo estés viendo O que te veas algo por ahí, tío Un abrazo muy grande Pero esperamos que estés bien Y otro al suelo ¿Cuánto lleva ya? 9, 10, 20, 40, 100 Este tío dispara ¿Y por qué, coño Hay tanto porno de Vaporeon? Qué guapo está esto, tío Me quiere invitar a su guilde ¡Wow! Aquí dejo lo que sería Mi mayor creación hasta la fecha Al André Escúchame Con lo hasta la polla Que está de verso perverso Ha tenido que escuchar esto Y pensar por dentro Me cago en los muertos Daciéndome que no le iba a dar la vuelta A la tortilla La tortilla la hago yo, tontito Este río, hermano De verdad Vuelve La serie Que me va a hacer pobre Joder, pues al negro lo hace rico Tú, madre mía Aquí siempre veo niveles Hablamos luego Que estoy en streaming Y me estoy poniendo muy cachondo Escucha, yo hay mucho que no sé Ni qué está No sé dónde está Esa perra Eso es el interés Que tú le pones, tío Mira, por favor Qué cuerpazo Negro, otra frase dirigida a ti Esta serie es tuya Eres el rey de esta serie Escucha Mira, por favor Qué cuerpazo Tiene la borracha Creo que estoy poniendo Absolutamente todo Hostia, Cristinini Le han hecho bien O sea En los ojos Se ha operado de la nariz ¿No? Sí Se han quitado Todo el mundo se ha quitado el puente De la nariz Pero la El ojo está bien hecho ¿Sabes? Lo de Charmander Creo que está baneado en este canal Te lo prometo Disteis tanto el coñazo Creo que eso está muteado O algo Vale Una porra, negro ¿Cómo de lejos Llega Grefg En esta Twitchka? Este va a pegar una triljar Este yo creo que ha jugado Streaming todo el año No es coña VGG Este va a pegar una triljar De Ada ¿Llega semifinales? Yo creo que sí Semifinales yo creo que sí Que llega Mínimo Le va a tocar contra nosotros En primera Y lo vamos a reventar Es increíble Es espectacular Este mira que he ganado Que pesado Revencito Que ya te hemos visto Que sí Reven Que has ganado la Twitchka Que ya Que sí Ya te hemos visto Es un pito esto No lo vamos a usar ¿Por qué casi todos los audios de tía Son de esta forma? O sea Quiero decir Segue a mi barbe O sea Aparte de xenófobos Soy unos machistas Es una barbaridad Vamos 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 Que soy un maldito yegi Chaval El Alexby Que a la Lesby Le entrena el curro Tú Es verdad Lo vi Sí ¿Verdad? Tú guapo Torrándome el dúo Me he comprado 96 rollos de papel higiénico ¿Qué? ¿Qué audios son tío? A ver qué coño te poner a ti Para mí o cualquier Basura hay para elegir Caballero del perreo He puesto el audio del peo Eres Marte Porque te voy a conquistar Joder Estoy muy bien Estoy activo Hostia el río Después se habla Este no se cagó El año pasado ¿De qué? ¿Y yo no jugo desde el hospital Cagándose o algo así? No Me lo he inventado Ah espérate Puede ser o no Creo que se cagó Pero literalmente Se cagó vivo en el torneo Que se hacía caca Estaba malo de la barriga ¿No? Gente está bajito A ti se te escucha bajito también ¿No? Las voces Están bajitas Es que si no Si queréis lo subo Pero es que si no es una locura La gente dice que están bajitas Que yo también os oigo bajas Que es normal No, o sea De base están bajitas Está bien, está bien Coca-Cola no quiere Desarcirse ¿Qué? 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 Va a ser nada Coca-Cola no quiere Desarcirse ¿Qué idioma es este? Ha tenido sus luces Y sus sombras Pero ha merecido la pena Que sí mismo Que también va a ganar, tío Otro que va a ganar Otro que viene aquí Con el Pokéale Es que he pesado Con el Pokéale El Pokéale Va a tener que hacer Tendrá que estar Compitiendo por ahí Pokéale Te queremos El día 8 Al 7, 6 Y todo lo que se puede El día 8 Te queremos El Discord A las 8 de la tarde A las 8 de la tarde Escúchame Pokéale A las 8 de la mañana De 8 a 10 de la noche Media jornada Este año Se viene Os voy a quemar el culo A todos A los J que por lo visto Tampoco tiene ni idea Y es la primera vez que juega ¿Sabes? Este juego es la polla Este juego es God Loco ¿Qué cosa es esa frase tuya? Mira que hay frase Se han pillado A ver Entiendo que es como Hablando de la Twitch Pero mira que hay frase Este juego es la polla Este juego es God Mierdón de frase Es una guía ¿no? Mierdón de frase Muy buenas Que le estáis Hoy Es un día especial ¿Vale? Muy buenas Que le estáis El review recién levantado Te voy a dar un besito En la frente Es rarísimo Tío Porque hay algunos audios Que parecen de 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 porno ¿Sabes? Que no tiene gracia Empezar el FIFA Saliendo de Mbappé y Messi No tiene ninguna gracia Por lo que sea Sé que a mí a Ibai Le hace gracia Empezar el juego Con un Sassalander De eso ¿Cómo se llame? Sassalander ¿Cómo se llama? Un Sassalander ¿Cómo es? Salamanz Eso Sacadme de aquí Y me metisteo Sacadme de aquí Y me metisteo Si es funable Lo retiro Era broma Si no es funable Os tengo que decir Que es cierto chat Es cierto chat Gente Vamos a centrarnos en esto Necesito dinero Si ¿Por qué le ponéis esto al Silithur Tío Hijos de puta Es que esto que es Tío Hostia puta Es que me iba a hacer daño ¿No? Esto que es Confirmado por cierto Que Silithur va a jugar La Twizcap Usando la tarjetita De invitación ¿Vale? Que la configura en el PC Otro audio Para el negro Tío Expecting this whole thing To explode And all of us to die ¿Qué coj***? Parece que estoy fumado Tío Hola Soy el doctor Hola Soy el doctor Pensando en perreo ¿Cómo no? Pensando siempre en perreo Claro que sí Como tiene que ser Vaya cuernos ¿No? 50 palomas Contra Bruce Lee Ganan 50 palomas ¿Por qué con este audio? Ya ya No sé Es que no Es como sin contexto Sería increíble Que nos tocara Contra el Alex Ya el año pasado Al final El año pasado ¿Te acuerdas que se bugueó El juego y no Y no pudimos pelear? Yo quería preguntar Si ha visto usted Los carteles Yo quiero La operación Hasta aquí Los 42 O 43 participantes No sé cuántos son En total Voy a subirle Un pelín el volumen Ya que hemos salido De aquí Presiona a Barbe O alguno de estos Que te tocará algo cheto Se viene Negrito Tío Este juego Es la polla Este juego es God Loco Ahí está Ahí está Ay A ver qué tal Tío A ver los starter Necro Una cosa ¿Qué? Ese anillo No sé Me lo han puesto con la cara Y la pulsera Y el collar Coño Y el collar Que además Parece una bici ¿Tú te sabes Los mil Pokémon? Me sé Los competitivos Sí En principio Los competitivos Los competitivos ¿Cuántos son De esos mil? La mitad Menos Vale O sea Nos vamos a tener Pocos momentos De ver un Pokémon En la hierba Y tú decir Espérate que no sé Ni cuál es No, no Claro Eso lo busco en un momento Si no pasa nada Vale Si lo tengo que buscar Es mala señal Vale Si lo tienes que buscar Es que automáticamente Puede ser una mierda Porque tú lo bueno Ya te lo sabes Sí Vale Muy guapo Muchas gracias Bueno Bravo, bravo, bravo Vaya flow putero Que me han puesto Tío Eh Voy a poner IlloJuan ¿No? O pongo Juan solo Illo ¿Qué pasa tú? ¿Qué haces? No cabe No cabe IlloJuan Loco Esto sí que está alto Ya, perdón Es que no puedo bajarlo Esto es una locura Lo he bajado a 29 Pero aún así sigue alto ¿No? Illo No cabe IlloJuan Hijos de puta No, pero el año pasado No te busiste Juanillo ¿O qué te busiste el año pasado? Es que no cabe Juanillo Cabe Juanito Juanito es raro ¿Te gusta Juanito? Juanito, gente Lo que diga la gente Venga No, pero IlloJuan es raro IlloJuan Juanecro Sabuera No, eso no Tiene que ser su niño IlloJuanecro Vamos, Juanito Juanito El año pasado Creo que era la mía Sí, ¿no? ¿Ese es tu nombre? Sí Pásala como en el estadio Vale que sale un viejo En la cama A punto de morirse Día 7 de primavera Año 7 Y esto va a estar increíble En el negro, tío A ver si ahora Hostia, que locura, tío Es el estar de igual Es que es el mundo estar de igual Es lo mismo, tío Vale, a veros controles Porque no me acuerdo yo mucho De cómo era esto Mira, puedes correr No ha corrado mucho Juanito, que te cae Y yo me han hecho el pelo tocano Pero yo no tengo el pelo tan gris Me han hecho el pelo tocano Hay que meter un parche Es en serio Como corras mucho Te caes, no, coño Es la que os jodas de vida No, pero es en serio Me hace exagerado Parezco un chupachú Hijos de puta, cabrones de mierda Me da un tubo este muerto Hostia, mire, y también tengo mucho dinero Escúchame El pelo Ponérmelo más negro Yo no tengo el pelo tan gris Estoy tocanoso Parezco el presentador de Pasapalabras Vale Investigamos un poco Eh, mira Casa de Juanito Ah, mira, puedes guardar ya A la S para guardar, ¿o qué? Bien, bien Vale Llevamos media hora de juego En la selección de personajes ¿Cómo se interactúa con las cosas, tío? Mira a ver con la E o la F o algo de eso No, la F son misiones, ¿no? No tienen misiones activas Pero ¿cómo qué misiones? Mira a ver... Joder, si ahora os conto el año pasado, Juan Yo no he jugado La E no la he ahí abajo Con la C creo que es, Juan Ah, con la C interactúas con las cosas Vale A la J A la J tú muerto Bájale un toque ¿Hay escape? No hay No se puede Bueno, luego lo bajamos Vale, está muy alto Lo siento C y X, dice la gente ¿El qué, negro? C y X, dicen C C para qué X para esto, sí ¿Así o así? Y la Z para correr por la cara ¿Quién usa la Z para correr, tío? Así, gente El Z, aunque es vegano nada más Sus muertos Vale Vamos Voy interactuando Aquí entiendo Mira, aquí hay una nota ¿Se podrá leer? Sí, mejor No se puede leer Vale Negro, tú a mí me oyes bien y eso, ¿no? Sí, sí, sí Estoy poniendo aquí un poco lo del brillo y tal O sea, un poquito Hostia, la Mayichi, tú Buenos días, mi querido vecino ¿Listo para otro esplendoroso día en Stream Town? Por cierto, mientras venía para acá No he podido evitar fijarme en la maravillosa granja que tienes ya Es increíble cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Parece mentira que ya lleves siete años con nosotros Ayudaste al alcalde a restaurar el centro cívico Ganaste todas y cada una de las competiciones De las fiestas del pueblo Haciendo llorar a los niños Te casaste y divorciaste cuatro veces Y convertiste a tus hijos en palomas No sabemos muy bien cómo ¿No te sientes realizado? Bueno, ja, ja Que me enrollo más que las persianas Había venido a decirte que Shadow Neh Ha puesto a la venta las nuevas semillas en su tienda No te olvides de pasar para echarles un ojillo Seguro que te gustan Shadow Neh es un putero Cuídate, Juanito Nos vemos Nueva misión Pero un momento, un momento Esto es una barbaridad, ¿no? ¿Le puedo bajar el volumen a la música? Yo lo digo bien, eh, Juan Cofres a rebosar de objetos desordenados Ni cabe ni va a salir nada de ahí No necesito nada Qué bonito, ¿no? Mira, mira, se ve cómo pasan las nubes, ¿lo ves? Está muy bien hecho, eh Mira, todas las plantaciones Es full of the studio, eh Tenemos correo, eh Hay una infinidad de cartas en el buzón Pero no pienso leerlas Contienen las mismas misiones que he hecho ya cientos de veces Vale Si queréis le bajo un poco Pero es que yo estoy esperando Que nos desbloqueen el selector de volumen Es que es una locura ¿Para qué querría vender algo? Tengo todo el dinero del mundo Y no vale para nada Joder, tú Pofka negro también, ¿eh? ¿Para dónde voy? ¿Para abajo? ¿Para arriba? Por donde tú veas, ¿no? Juan, ¿puedes utilizar el pico eso o no? En plan... Si le doy al 1 y al 2 no hace nada Ah, yo creo que está ahí en plan... Pledgeholder Tira para arriba mismo A ver, misiones Shadow Neh te espera en la tienda Ah, bueno, la tienda estará por donde está Este nada está ¿Para qué querría ir a la montaña? He completado todos los niveles de la mina Tengo la vista al máximo Con el carpintero, su esposa Y sus 8 hijos adoptados Y no merece la pena Intentar tirarse a la pieza del tren Nunca pasa cuando quiero ¿Demais? Tira a la derecha entonces Yo creo La carta esa la he mirado La he mirado justo ahora mismo Ahora Estaba poniendo el brillo, loco Qué barbaridad, tío Es igual, es igual El pueblo, ¿eh? Mira a Shadow Neh Tú has jugado en Star Tew Bar Y negro sí, ¿no? Sí, sí, no, no A ver Mira, mira Aquí está el bar Es lo mismo, ¿eh? Es igual Es igual ¿Esta quién es? Gertrudis Veo que has plantado unas cuantas fresas Este año en tu granja ¿Crees que le podrás guardar Un para mi hija? Le encantan los pasteles rosas A tu hija le gusta mucho Las frutas ¿Y ese quién es? Ese es alguien, ¿no? Este tiene toda la cara De Silizuro de Barbe Ah, pues es Eric Rod Buenos días, Juanito Recuerda que se acercan las elecciones No te olvides de votarme un año más Como alcalde, ¿eh? Aunque sea el único participante Me gusta saber que la gente Me ha votado por decisión propia Vaya grande, tío El perro Sánchez, tú Vamos por aquí No, aquí hay una niña Vamos a hablar con la niña primero Mi hermano se mete en muchos líos Aunque con la cantidad de veces Que hemos hablado de esto Seguro que ya lo sabe ¿Quién es el hermano de esta? Tenía puta idea Negro espabila, tío Tiene que saber todo el lore, coj Mira, este es el entrenador No ¿Este es el entrenador del Luzu? Es que no sé si esto es gente de... Ah, no, este es Alfonso Por la cara Mis viejos son unos pelmas No me dejan hacer nada Sin supervisión Y están todo el día encima de mí Vaya lata Algún día me escaparé de este pueblo de mierda Espera, habíamos hablado de esto antes, ¿no? No, ¿este quién es? Racistada ¿Racistada de qué? Se va a atacar el nombre, Juan Añoro el tiempo En el que tenía que completar Las misiones del Centro Cívico Eso me daba un motivo para vivir Ahora no tengo nada que hacer aquí ¿Hiciste lo del Centro Cívico, eso? No, yo que... Este juego nunca me lo he pasado a un tero En el Stardew Valley Son muchas horas, ¿no? Sí, son muchísimas En plan... Hacerlo al 100% Más de 100 y pico, yo creo Hostia, ¿en serio? Tenía un cooperativo Al 100% es una locura Tenía un cooperativo que estaba bien, ¿eh? El Stardew Valley Vale, hay que entrar aquí, ¿vale? Pero yo, negro Tenemos tiempo, supongo Tenemos días Vamos a ir como el año pasado, ¿no? Viéndolo todo, explorando Al final esto tiene mucho cariño Y rushear es una cagada A ver, nadie va a rushear, entiendo Pero... Pero eso No rushees, pero vamos a ver Si vos piensas un Pokémon, ¿no? Aúpame, quiero ver a la señora borracha Que vive aquí dentro Ayer vomitó en el fregadero Y antes de ayer Y el día de antes de ayer ¿Quién es la borracha esa? ¿Cuándo te vas a quedar sin registro de voces? Cada vez, cada vez Ya, porque mira como ya estoy ronco Ya estoy ronco Huele al coliácido desde aquí Ni el sueño entraría en esta caravana El puto negro Después de esta serie Que va a acabar con estrés postraumático La taberna está cerrada Sigo pensando que habrá demasiado tarde Es que nadie aquí desayuna churro nunca Unos churritos con chocolate negro ¿Tú crees más de churro o de porra? Me gustan porras, en verdad A ti te gustan más las largas, ¿no? Sí, y gorditas Y gordas Hola, Juanito El cuarzo que me diste el otro día estaba delicioso ¿Cómo supiste que me estaban rugiendo las tripas? ¿Que come cuarzo, Magici? Si no hay chiste de polen Me rayo, ¿eh? Totalmente Y además, Magici come cuarzo Es la casa del alcalde Eric Ya completé la misión de poner Siete zapatos azules en su nevera ¿Qué sentido tendría volver a entrar Si no tengo nada más que hacer aquí? A mí no me río porque no me enteré ¿Hay que ponerle siete zapatos azules El nota este en la nevera? No, yo creo que es todo como muy exagerado Esta es la casa de Magici Siempre es muy agradable conmigo Quizá demasiado Esta es la casa de Gertrudes y sus hijos Está cerrada Vale, por aquí no podré ir Exactamente No, no, y no Si vuelvo otra vez a Marimar Si vuelvo otra vez Y yo Si vuelvo a ver otra vez a Marimar Fuera de su casa en día Y horario laboral Te juro que empieza a quemar cosas Te hace gracia esto a ti, negro Te está divirtiendo, ¿no? Sí, yo solo te la voy a dar Va a caer la primera cerveza en 15 minutos No, no, no Espérate Juan, vamos a hacer una cosa Después del primer gimnasio Para acelerarlo Ah, vale, bien Me gusta, me gusta Como premio, ¿no? O sea, full alcohólicos anónimos, ¿no? Vale ¿Cómo de paranoico tengo que ser con los objetos escondidos, negro? Mucho ¿Sí? Dale, dale, dale Dale a la piedra esa de ahí arriba A la derecha Esa de ahí, dale a la derecha No Mira a la de arriba No Yo me... No sé si el año pasado no teníamos un mapa Que nos decía las cosas secretas al día siguiente Si nos habíamos dejado algo, puede ser Y lo de los pepos, ¿no? Hostia, que como no metan los pepos este año Era la hostia Eso me flipaba a mí ¿Tú crees que si nos meten los pepos esta puede ser una puta mierda de serie? Verdería muchos puntos Por lo menos 6 o 7 Vale ¿Entramos donde Shadowne? Shadowne ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Buenos días, Juanito Tengo otra noticia Buena que tarde God, cabrón La primera es que gracias a todas las compas de aquí Por fin hemos podido pagarle la universidad a los hijos del carpintero Y la segunda es que tengo semillas nuevas para ti ¡Tachán! ¿A que es polen y se lo damos a Mayichi? Eso sería lore, ¿eh? No, escucha Es el mismo cono que el Estadio Valle Les van a pegar un paro histórico Eh, creo que de hecho hay marcas Porque tienen que pagar la denuncia No, no, claro, claro En serio, en serio ¿Ya tienes toda tu garja llena de fresa? Oh, oh, no me haga reír Las acabo de traer de importación Y tiene pinta de que te hagan una fresa riquísima ¿Por qué no la planta? Ya cuando reja me dice que tala han salido Vuelve pronto Señores, racistada, no El Shadowne es francés, coño Habla mejor español que yo Pero es francés Esta serie va a ser Ser racista todo el rato ¿Vale? Eh, no me he enterado de nada ¿Qué tengo que hacer con la semilla? Mayichi, ¿no? Ah O me fue un parro ¡Hostia! ¡Apúntala tú! ¿La mando otra vez? Doki, doki Cuidado Está aquí Tiene un montón de cables conectados ¿Cuál corto? ¿El rojo o el azul? ¿Qué? ¿Cómo? No cortes ninguno Empieza como estoy estorido Que parece que tal Y estás jugando ¿Sabes lo que te digo? Ah, por la cara Eh, ¿se ha bugueado esto? Empiezo a sentirme muy cansado Debería ir a dormir Juan, ya acabo de empezar No, no, no Mira, mira, mira Es la vida real Juan, estás cansado A ver si ahora puedes entrar De algún sitio A ver, al hospital No puedo enfermar ¿Para qué querría entrar en el médico? Además, la doctora Harley nunca está allí Qué guapa la música, eh Vale Nos vamos para casa, ¿no? Está vuelto turbio esto, eh A ver, habla con alguien A ver si te tiene algún comentario raro Ahí está Lo mismo habla ¿Cómo se nota que este tío Tiene más años que un bosque? Eres un pelma Siempre estoy aquí para supervisarte Y estar encima de ti Vaya lata Jamás escaparás de este pueblo de mierda Espera, ya habíamos hablado de esto antes, ¿no? ¿Qué cojones? Mira, tú lo vienes todo Buenos días, Juan Mira, mira, mira No te olvides de gritarme un año más Como captor, eh Aunque Noxus sea el único participante Me gustaría saber que estás aquí por decisión propia Sé que has plantado 1547 fresas este año en tu corazón ¿Crees que podrás guardar algún lloro para mí? Me encantan Niño, lágrimas, ¿me has llamado? Te metes en muchos líos Aunque al haber hablado 439 veces de esto Seguro que ya lo sabes ¿Qué es esto, tío? Bájale la música Señores, me voy a sacar Está bien, está bien No, no, me voy a levantar Y me voy a sacar los huevos aquí en directo Te lo prometo, eh Por favor, para allá ¿Es alguien en la hoy o no? Aúpame, aúpame, aúpame Señores, no le puedo bajar a la música Luego se la bajo, por favor ¿Podrás entrar o algo en algún sitio? No, no Yo creo que no te dejará, ¿no? Voy a probar, a entrar Hola, Juanito La vida que me diste el otro día estaba deliciosa ¿Cómo supiste que quería engullirte? Mira los ojos verdes, ¿lo ves? Sí Aquellos ojos verdes Ten, 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 ten De mirada serena Esta es la típica música de escuchar al negro en su casa, tío No se puede entrar a ningún lado, tú Eh, mira, esto se ha bugueado también Juan, ya te lo quieres rusear, ¿no? Cabrón, pero que hay que ir a descansar, ¿no? Sí, sí, no lo puedes hacer más, yo creo Vale Creo que nos hemos perdido dos EMT Y yo, gilipollas, ya me estás rayando, tío ¿De verdad o no? No creo, yo qué sé Yo tengo aquí la guía y hay cosas que no te puedo decir Ah, es verdad, tú tienes la guía de coach Vale, vale, vale Es mentira, es mentira No, no, que es mentira, que eso era el año pasado Este año no tengo ni mierdas ¿Este año no tienes guía de coach? Eh, no, no, no Estamos más fuera que dentro, tú Ya, eh La gente me dice que miren las basuras Eso es spoiler, gente, pero lo voy a permitir Es verdad, en las papeleras había objetos Negro, me dicen que sí que hay guía, eh Pero guía de qué, de niveles Yo solo he visto una que era como de niveles No hay nada más Ah, no sé que la hayan actualizado A lo mejor eso sí que es cierto Es la papelera Aún recuerdo cuando, por suerte, saltó tan alto La tapa del cubo de basura Que pude llevarme la de sombrero Qué buenos tiempos aquellos Ahora no hay nada Ni siquiera están aquí mis ganas de vivir Vale, vamos a dormir A sobarla, tú Puff, yo Uf, Dios mío, qué paz Día 7 de primavera Día 8 Año 7 Ahora se ha rayado o algo Súbele a la música Hostia puta Hostia putísima, tú Me voy a volver loco yo aquí hoy Te lo digo No llevamos ni un 20 minutos, eh Mira a Malichi Buenos días, mi querido vecino ¿Listo para otro esplendoroso día en Streamtown? Por cierto, mientras venía para acá No he podido evitar fijarme en la maravillosa granja que tienes Es increíble como pasa el tiempo, ¿verdad? Quería pedirte un pequeño favor, Juanito El otro día Eric me dejó su hacha Y aún no se la he devuelto Y hoy vas a estar liadísima ¿Podrías ir a llevársela tú? Muchas gracias Te debo una Cuídate, Juanito Nos vemos Mira, va con Miguel Jackson ¿Qué quieres? Que tienes ahí el correo hace media hora brillando Cabrón, yo le he dado antes Me ha abrido otra vez Dale, dale Venga, señores, le bajo un poquito más No, Juan, que está bien A mí ya me estás jodiendo ahora, coño Yo te voy a ir perfecto, loco Vale, joder Hay una infinidad de cartas en el buzón Pero esto ya, esto brilla, pero da igual, vamos Hay que darle la hacha a quién, a Eric Me ha dicho, ¿no? ¿Dónde está Eric? Estaba aquí, pero no está Estaba aquí, pero no está ¿Eric tiene pinta de borracho? No, Eric, sé que se parece así, tú Hoy acabo esquizofrénico Yo más ¿Te imaginas ocho horas con esta música? Te voy a ir, loco O sea, por eso quiero tirar para adelante Porque me está doyando ¿Te imaginas con esta música? O sea, en Ihan ¿Cuántas cervezas son altos? Todos borrachos ¿Están aquí dentro? No ¿Dónde está Eric, negro? Míralo en la guía Que no hay día Entraban de este estilo A ver, el sitio es pequeño No puede estar muy allá Si no te deja entrar en ningún lado, Juan Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Escondido en el bosque pajeándose, tío ¿Pero qué dijo? ¿Que estaba en su casa la otra o qué dijo? Puede ser que esté en su casa La pregunta es ¿Cuál es su casa? Señores, ¿hay alguna carta que podamos usar para que quiten la música? Ahora está el compósito del tema Viendo esto llorando, tío Aquí vive Magichi Aquí vive la otra con su hijo Esta no es ahí ¿Esta de aquí? No, esto es del alcalde Ah, coño, Eric, claro La cuajada que llevo, tú La locura Y no hemos pillado ni un Pokémon todavía Aparte que estamos dando un RPG normal ¿Sabes lo que te digo? Buenos días, Juanito Recuerda que se acercan las elecciones No te olvides de darme el hacha del alcalde Aunque sea el único que tenga Me gustaría saber que la gente no la tiene Gracias, gracias, gracias Porque hay como frases ocultas ¿Sabes? Si juntas las dos Lo que sea de todo en mayúsculas Hay como un mensaje Pues hazlo tú, lee tú No, creo que me lo acabo de inventar ¿Tiene sentido o no? Lo estoy diciendo Hostia, tío La gente pone interrogantes Invent colosal No puede ser ¿Juanito? Despierta, Juanito Estamos jugando un videojuego Estamos en un experimento, tío De los andorranos De estos del año pasado O como se llamen De Delta Esto es un experimento de Delta ¿Qué cojones? Seguro que esto es a causa del cansancio Debería ir a dormir Como está reventado el juego, eh Qué paranoia, ¿no? Ya Hermano, es literalmente mi ordenador Cuando ejecuto un juego de este año No, no, no Ese del Andrés ¿Te acuerdas? Con lo de este Hostia, ¿te acuerdas que se le veían pisos en el porro que veía? Te veía la rabeón esa del 97, hijo de puta Ello, el momento ese del André Cogiéndose así de la cabeza Qué guapo esto, ¿no? Ahí debería haber leído Y yo y yo Mira la Mayichi Mira la Mayichi Juan cuando pone el emulador Hostia, qué miedo Se llama Alice ahora, eh Buenos días, mi querido vecino ¿Listo para otro esplendoroso día en Streamtown? Ya si se vuelve un duplo, Juan, me flipa Lo encuentro bien Además, son los típicos juegos de mierda que juega el canegro estos de... Me flipa, loco De Steam Que vale dos euros y medio Porque el negro lo que quiere es gastárselo menos y ganar lo máximo De hecho, si me lo paso antes de las dos horas, le meto refaones Le metes... Me cuidarás hasta que me ponga bien ¿Verdad? ¿Padre? ¿Padre? ¿Verdad, padre? ¿Padre eres tú, no, negro? No me abandone, no me abandone, no me abandone, no me abandone, no me abandone ¿Esto qué es? Esto es fluido, me mola Es full creepy, loco ¿Negro, cómo es? Bottoms, púlsalo ¿El Mariana? ¿Este? El Mariana por la puta cara Esto sí que va a ser racistada Como yo me pongo a intentar imitar el acento Esto sí que va a ser racistada Que no, coño Que no, termina la fase y di guay Ya está, va a ser nada Vale ¿Cómo habla el Mariana, tío? Que tiene una voz, tiene una voz así ¿No? Como muy... Juanito, por fin has despertado Menos mal que estás bien Estar tanto tiempo encerrado debe ser terrible Señores, no sé imitar a los mexicanos Me ayudáis Es que no tengo ni puta idea Racistada Soy de Huelva La jefa me mandó rescatarles y... Se han escapado de las cárceles virtuales El jefe nos va a matar como se entere No tiene por qué enterarse Si volvemos a meterlos y capturamos al intruso No tenemos por qué decirle nada Eh, vosotros No tenéis escapatoria Si no ponéis resistencia No habrá heridos ¿De acuerdo? Vamos, Timo Demuéstrales tu poder Y sácalos de aquí De acá Más de crédito de eso ¿Les está cagando encima? Ah, no Huele fatal y no veo nada Porque tiene que tirarnos mier... Ah, ha tirado mojones Sí, sí, sí No sé Nos pueden escapar Vamos, chicos Tenemos que aprovechar el momento Rápido No sé qué No ha mal tiempo de él ¿Por qué el Mariana tiene un mono? No, 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 no Yo ya te digo O sea... ¡Ojo el mapita del GTA VI! Bienvenidos al mundo Esto qué coño, eh Tío, qué forma tiene ¡Ah, el TC de Twitch Cup! Está muy guapo ¿Tú estás bien de audio, negro? Sí, yo estoy bien Yo estoy bien también TC Devs presenta Bravo Otro año más Lo importante Dame un starter top, eh Señor Te sentas ahí Estás llando Coax, ahí estoy yo, ¿no? O qué Debería Aquí deberían estar Todos los coaches Sí, pero los importantes Como yo Estamos ahí ¿Te ves tus cojones? Ah, no mames, güey Qué dolor de cabezota Me dio el viaje Menos mal que ya estamos En asentamiento, coach Ha sido genial el viaje Me ha encantado las vistas ¿Iremos a otro sitio Con el helicóptero? ¿Por qué me ha dicho Otra voz? Pero bueno Qué bien preparado Vamos a tener Tienda de campaña Para todos God, cabrón ¿Tenéis uno demorado Guay para mí? Chicos, chicos Relájense Con tanta pregunta La neta Les encanta Carackear Como pinches Pichi Es Ezequiam Hombre, ya decía yo Que había mucho ruido Por aquí Qué bueno que viniste Ezequiam Ya te puedes llevar A esta panda Que yo me llevo Juanito con la jefa Sí, sí Chulísimo Venga, chavales Os va a encantar Este sitio Soy vegano, por cierto Seguidme Con la otra cara ¿Y Juan? ¿Está venido ¿Te ha dañado? No, es café Le pongo bobo de tonto Porque es que nos va a tocar Una mierda tarde Venga, vamos Que quiero descansar pronto Escúchame Cinco minutos Hemos sido Ravita Ey, xenófobo ¿Lo tienes todo listo, Fola? Adiós Adiós Me voy a sin garganta Hoy, chaval Sí, todo listo Y además Ya sean todos Maboy Pues empecemos Buenos días a todos Streamers Os he reunido aquí dentro Porque sé que no estáis Muy acostumbrados Deja de reírte Escúchame La música está muy alta Me estoy muriéndolo a tu hermano No, no, no Por favor, joder Aquí está Me estoy muriendo Me estoy quedando sordo Y la gente que me ve también Eh, negro Bájate lo del puto Clic derecho A la transmisión de Discord Y tú subes, ¿vale? Venga, va Coño, es que me voy a quedar sordo, tío Lo tengo que poner al 5, hermano Para que sea decente ¿Así mejor? 100% ahora, gente Y me decís Al 10 Al 10 Gracias De nada, tío ¿Así mejor? Ahora, gente Perfecto, ¿no? Gracias, señores Disculpad, pero Muy alto, podéis No cae ¿Necro, la has subido a tope Tu retransmisión? No, la he subido ¿Está bien o no? Baja los dos puntos O sea, chicos Estoy citando O sea, se pone muy pesado Con audio Pero tú no te preocupes Que esto es siempre el inicio Y luego ya Todo está bien Y no hay que tocarlo nunca más ¿Sabes lo que te digo? A ver ahora qué tal Muchas gracias Eh, gracias no Yo que sé Primes, Tier 1 5, 10, 1 Tiene uno una polla Buenos días a todos Streamers Os he reunido aquí dentro Porque sé que no estáis Muy acostumbrados al sol Y no quiero aquí Que nadie acabe ciego Algunos de los aquí presentes Ya me conoceréis Otros no Así que me presento Soy Amanda Amanda es la robot Del año pasado Sí ¿No? Sé que estabais esperando Con ansias una twishka Pero siento deciros Que no va a ser posible Debido a los sucesos Que han acontecido últimamente Porque sí La voz para regalar 100 suscripciones Es que no puedo parar Corréis un grave peligro Con el declive de YouTube Twitch y Twitter Ha aparecido de la noche A la mañana Una nueva red social Delta Veamos un fragmento Del directo Con el que inauguraron La plataforma ¿Esa que es más, sí? World Premiere Mira El Dorito Hostia, el Geoff Kelly, tú World Premiere Echaremos aquí con nosotros A la FM Music En Channel Kira Encantada de estar acá Y teniendo Delta Contigo Sí, amigos Ya lo vais a oír No solo tendremos Los mejores streamers También tendremos Nosotros Celebridades De la tele de Kira Por supuesto Estoy deseosa De poder transmitir Mis conciertos En directo Es la Shakira Juan Ah, Shakira Es verdad que se parece Shakira es colombiana, ¿no? Sí Venga, racistada número 5 Componer con el chat Incluso podríamos intentar Hacer alguna colaboración Si encontramos a alguien Muy talentoso Entre los viewers ¿Quién sabe si hay algún Futuro y se arrabiendo esto? Sí A cualquiera Tras ver esto Podría parecerle En mayor o menor medida A una red social normal Y eso no tiene por qué Ser necesariamente malo Sin embargo Hay algo que ha hecho Saltar nuestras alarmas Sin previo aviso La mayoría de los streamers Han comenzado a hacer Contenido allí Pero actúan de manera extraña Es como si no fuesen Ellos mismos De momento El inicio Tiene más lore Que la de esto anterior Sí De esta manera Hemos estado investigando Y hemos descubierto Que Delta Los tiene secuestrados Para que su plataforma Triunfe de forma rápida Entre sus viewers habituales Por eso estáis todos vosotros aquí Os hemos rescatado Lo antes posible Y ahora os pedimos Por favor Que nos ayudéis A hacer lo mismo Con el resto De los que quedan Todavía encerrados Necesitaremos Toda la ayuda posible Así que os daremos Un Pokémon a cada uno Para que podáis defenderos Y os pediremos Que investiguéis Por la región De Streamtopia Donde nos encontramos Ahora mismo Yo estaré en contacto Siempre con vosotros No os preocupéis Así que no perdamos Más el tiempo Juanito Tú que estás aquí Justo delante Haz los honores Y escoge un Pokémon Estoy nervioso No es coña Que salga algo decente Sekian Ya estás ahí ¿Dónde huele más A coño? ¿En la derecha? ¿En la derecha? Sí, ¿no? Venga, vamos Que no tenemos todo el día A ver, supongo Que podrás elegir El que quieras, ¿no? O sea, lo podrás ver Y decir si lo quieres o no Claro, podrás ver los tres Claro, claro Primer Inicial De la Twitch Cup 3 Ahí podemos ver todos Así que de momento Ahí va, negro No es mal No está mal Me gusta O sea, es fanservice O sea, es fanservice, ¿eh? Es fanservice Es un Gengar No está mal Te lo van a bansotear También te digo, pero Cuando quieras evolucionar Este bicho Se lo han matado tres veces Pero no está bien Entonces no entiendo nada O sea, si cuando lo evolucione Me lo van a matar Es una mierda, ¿no? No, es una mierda No es una mierda El bicho está guay La cosa es que va a llegar vivo Antes de evolucionarlo No lo creo A ver, el siguiente Vale De momento Le digo que no Dice que no Necesitamos algo que sea tanky Algo que sea burtante Negro, di 3, 2, 1 Tienes que dar tú los honores Vale 3 2 1 ¡Dale! ¡Hostias! Este sí que me gusta, ¿eh? Este sí Este sí Por 4 se va a comer Pero ¿Este en qué evolucionaba? No está nada Este tiranitar Este sí que me gusta ¿Eso es el tiranitar, coño? ¿Un tiranitar negro, coño? Sí, sí Este sí que me gusta Y este le conoces, Juan Y yo tú también Tanto que llorabas con los mil Pokémon ¿Es que yo me acuerdo? Tanto que llorabas con los mil Pokémon Bueno, es verdad Me están saliendo los de la primera nada más Vale ¿No? ¿De momento tú dirías que bien? De momento sí Está bien, claro que sí 3 2 Para un dragón 1 Tampoco está mal O sea, está bien Es un Blastoise Esto no está mal Están decentes las 3, ¿eh? Hay que elegir uno Di cuál sé que más te gusta, Juan A mí me va a preguntar, hermano Que voy a estar borracho en 20 minutos Coño, pero Juan ¿Cuál te gusta más? Este indicador Pero es que no es el que me guste Es el que tú digas Tú eres el coach ¿Cuál me gusta más? Hombre, el Squirtle Un Pokémon rapero Está guapo Un Blastoise Pero a lo mejor el Arbit El Tiranitar es tocho, ¿no? A ver, el Tiranitar Yo te digo El Tiranitar es tocho A ver El tema del Tiranitar Es que come por 4 Pero cuando evoluciona O sea, que ahora mismo está bien De momento El más seguro Es este El Blastoise Es el más seguro Vale, es el plan Está bien No es que sea este Roditar Es el más seguro Y el otro Si sale con ataques decentes Puede ser una puta bestia Lo vas a caer Se lo come por 4 Pero bueno, lo que hay ¿Blastoise no come por 4 de nada? Yo pillaría Yo pillaría el Tiranitar A lo mejor, ¿eh? O sea, evoluciona a nivel muy alto O sea, de momento esto está mal ¿Qué me ha dicho, Juan? ¿Blastoise come por 4 de algo? No, no, no Es solo de agua, Juan Es solo agua Pues... Si encima Nos tocan ataques de agua Con Stab, ¿no? Y si encima La naturaleza es buena Pues a lo mejor El Blastoise está bien, ¿no? A ver Yo te expongo, ¿vale? Es un bicho más seguro No es tan bueno como el otro También al ser random El otro Si no tiene buenos ataques Pues va a ser una mierda Para combates dobles El otro debería ser mejor Es cierto que come un por 4 Pero da igual que coma por 4 O sea, históricamente Y de forma competitiva El otro es mil veces mejor ¿Vale? Pero claro Pues ya está Lo que tú digas Lo que tú digas La cosa es... Un momento El problema de este bicho Que al inicio Es una putísima mierda también Pero come por 2 solo No está mal A ver, yo tiraría por este Quizá, ¿eh? El Gasly Lo descartamos, ¿no? Yo lo descartaría, sí Come por 4 de agua Y de planta Y luego de lucha Es el problema Es que tiene demasiado Es que yo que sé O sea, Tiranitar Come por 4 de agua De planta Y de lucha Eso después Ahora no Hostia Porque luego cambia Luego se quita el... El tierra Y se transforma en siniestro Joder, pero si come por 4 de 3, tipo A ver, a mí me gusta, ¿eh? Me gusta, pero es cierto Que va a ser difícil Mantenerlo vivo, yo creo, ¿no? Tiranitar el Godipal Service A ver, el Blastish está muy bien también, ¿eh? De stack total El Blastish 530 El Tiranitar 600 Ya, pero eso me da igual Eso me da igual ¿A ti qué es lo que te dice el corazón, Juan? ¿Qué te apetece también? A mí Lo que me dice el corazón Es Que el Tiranitar es muy probable Teniendo en cuenta que todo esto es random, ¿no? Todos los ataques son random y tal Eso es lo que a mí me da miedo Que te venga un tío de fuego Y te meta algo de agua O alguna cosa rara, ¿sabes? Es que ¿Te acuerdas del año pasado que nos pasó? Que todo el mundo de repente tenía ataques de... De... Eléctricos Y nuestro equipo era full agua Con Maripil y con no sé quién Entonces, el Squirtle parece lo más seguro Pero claro, es que esto ya no es... ¿Tú estás pensando ya en el torneo o solo en el juego? Yo no, no, no Yo ahora no estoy pensando en el torneo Ahora no estoy pensando en... En el juego Claro, claro, claro Lo bueno del Blastoise Que en un momento dado puede ser físico Puede ser especial Este de aquí o es físico O no vale y va a estar escondido Es el tema ¿Por qué me estáis poniendo la biografía de Pablo Motto? ¿Me podéis ayudar? ¿Qué directo estáis viendo? El Árbitr lo metemos en el este En el PC Yo que sé Un poco raro Un brazo y un mejor Oye, negro ¿Tú tienes el logo de la Twitch Cup? El bueno en 3D Yo no lo tengo Sí, ¿no? No, yo tengo el normal El que no se mueve Lo habrá cambiado este Lo habrá cambiado Bit Hero, ¿no? A lo mejor Por cierto, este año Bit Hero Va a estar añadiendo los Pokémon O sea, estará ahora mismo pendiente Para ver qué Pokémon añade y tal Y nos lo va a poner en 3D Con movimiento y tal Un máquina del Bit Hero, tío Qué grande, coño Qué grande ese tío, ¿no? Dime tú qué hacemos, negro Yo me fío de ti ¿A ti qué te dice el corazón? Yo miré aquí Otra vez Claro, Juan Es que necesito que me digas también tú Lo que piensas, coño Si eres tú el que vas a jugar Pero yo que voy a pensar Si yo no sé ni multiplicar Tú me tienes que decir a mí Estoy haciendo una encuesta Y hay un 52 Por el Squirtle Y el Árbitr 48 de momento A ver, es más seguro el este El del agua va a ser más seguro Más que nada porque el otro No es tan poderoso O sea, hasta que no evolucione Es un bicho muy normalito Las cosas como son El Árbitr Tienes 2x4 Y Tiranitar tiene otro más Es muy complicado para el juego Depende mucho de la habilidad Y de los ataques Squirtle es más seguro Es cierto que lo veo como un baiteo Es en plan Es el Tiranitar Que es Jesucristo Porque es muy bueno Pero sí que es verdad Es que aquí Y sobre todo con los ataques random Que igual te sale un ratatai Y te mete surf, ¿sabes? Ya, pero el problema del Gasly, gente Vale, a mí me dice Roger Que es Roger El que me hace la miniatura Que pilla al Squirtle Que le gusta más dibujarlo ¿Te importa? Pues Juan, tú coge este Que se joda Coges la mitad Que se joda No sé, vale Yo si quieres Juan A ver Porque yo el Gengar Yo no lo pondría Porque el Gengar Como te salga físico Alguna cosa de esas Sí que va a estar jodido Venga, nada Tiramos con el Blastoise Un poco de pistola de agua, coño A ver No estás mal, ¿eh? O sea Lo bueno es esto Que tenemos que pensarlo ¿Sabes? Que no son una puta mierda Los tres o algo de eso Cuidado La gente aquí No está pensando correctamente Tiranitar es interesante Por sus ataques Su combinación de tipos Tiene muchas debilidades Y no va a servir En un random bloque En el que no sabes Qué ataques ni habilidades Vas a tener Hay que buscar buenas combinaciones De tipos No buenos Pokémon A secas Más cuando no sabes Lo que te vas a encontrar Unos tipos defensivos Es lo mejor en un random bloque El tema es que este bicho Si no te salen ataques suyos Con staff o algo No vale para nada Porque tiene muchas carencias Yo pillaría el Squirtle Y a tomar por culo, Juan Vale Es seguro Porque el Ghastly Es un poco lo mismo Al principio va a sufrir mucho Y... ¿Qué hace, Juan? Nada, nada, dala, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me encanta esta serie Ya está el negro Mirando al chat Picándose un poco Con el chat Poquillo a poco Porque ya le están liando Se está empezando a rayar solo La gente me está oyendo loco La gente Gasly, Gasly Ahora por la cara A ver, yo he hecho una votación Y hay dos mil votos a uno Y dos mil a otro Entiendo el contexto de cada uno Pero es lo que hay Es mejor el de este El tirán y tal, claro Pero manténlo con vida Si tienes cojones O sea, saber que tú Dime un número Dime un número De uno al diez Es siete Es squirter Vale ¿Cómo lo llamamos? Ha elegido Juan Es chico, lo siento Yo quería el otro No da igual ¿Tú querías el otro una polla? Hijo de puta Eh... Squirting No cabe squirting Yo creo Y yo tengo el bloco Mayu puesto Ahora Que quiero quitar La puta Cabe Cabe, cabe, cabe Señoras y señores Primer Pokémon De la Twitch Cup 3 El que probablemente Nos salve La vida Ahora que va a salir Una puta mierda Venga A ver ahora La naturaleza y todo Va Squirting Seguro que quieres escoger Ese Pokémon No parece gran cosa Tatia gilipolla Siendo esto un bloque Yo iría con mucho cuidado Que pase el siguiente Que quiero que combatáis Para que vayáis calentando un poco El barbe Voy yo, voy yo Aunque no haya Twitch Cup Quiero enfrentarme a Juanito Como sea Te vas a comer una paliza Y por lo que sea A lo mejor quedo Segundo primero De esta competición A ver Vaya un Mewtwo ¿Qué cojones? ¿Vas a tratar mucho? ¿Nivel 100? Bueno vale Pues este Perfecto Rápido y sencillo Y ahora Hora de combatir ¡No! Ya no Tienes que combatir Y yo te puedo ayudar Juan Para, para Tengo que llamar a Squirtflen Esquirtin. Tin-tin-tin-tin-tin. Tien-tin-tin-tin-tin. Ta-ba. Vale. Eh, negro. Dime. Eh, nada. ¿Qué hago? No te puedo ayudar, Juan. No te puedes ayudar. Ya, no, me puedes ayudar antes de empezar. Spamea pistola o aplacaje, lo que tengas. Intentas un puto ataque, coño. No hay que pensar ahora, loco. Vale. Misipote, eh. ¿Misipote? ¿Qué dices? ¿Qué ha dicho? Contra Barbe, tú, joder. Teddy Ursa. Nivel 5, el terreno de combate. Este tío es gilipollas. Es frío, tío. Hostia, la interfaz ha cambiado un poquito. Se ve muy bonito el juego, eh. Está guapo. Y además, los Pokémon el año pasado no tenían animación, creo, eh. Mira cómo mueve la oreja el terreno musical. Un momento, Juan. Es Bleach el tema. ¿Qué dices? Que la música... Pulotaku, Juan, tú no entiendes. No, no he visto ni un capítulo. A ver, luchar. Paliza, estoicismo, torbellino y cambiafuerza. ¿Qué mierda de ataques son, tú? La cara del negro. ¿Esto qué es? O sea, esto es físico, ¿no? ¿Esto qué coño era? O sea, esto es normal, ¿no? Que no es especial. ¿Esto qué coño es? Psíquico. ¿Y esto qué coño es? No sé ni qué... Yo le voy a tirar un torbellino por la... Un... Un torbellino mismo, ¿no? Este tío es tipo normal, ¿no? El Teddy Ursa. Ah, y lo atrapas. Llanto falso. Niño, ¿qué me has llamado? Me ha bajado la defensa especial. Sí, hacía una guasa, tía. Vale, segura. Vale, pero no está jodido por el torbellino. Vale, pues ahora dejamos el torbellino y le pegamos... Es que estoicismo, ¿qué hace? ¿Lo voy buscando o qué, negro? A ver, entiendo que... No, paliza, ¿no? Nada, Juan. Paliza, paliza. Hostia, no le he hecho nada, ¿no? Esto va a ser un combate de... De Stahl, de este de... Nos curamos. Esto que va a durar una hora y media. Hostia, qué mierda. No sé qué hace estoicismo. Voy a usarlo, ¿vale? Y le baja el ataque especial. Placaje. Voy a perder, ¿eh? Un momento, voy a perder el primer combate. No creo. Es que le hago muy poco daño, en realidad. Y se va curando. Es que esto... Disfrutad lo botado, callado. Cambia fuerza, ¿qué hace? Lo voy a buscar. Cambia fuerza. Típico, típico psíquico. Típico psíquico. Vale, no. Le cambio lo mío por lo suyo. Yo no quiero eso. Le voy a meter... Es que paliza no hace nada. Le voy a seguir metiendo un torbellino, ¿no? Esto hicimos o le ha hecho algo, en verdad. Le ha hecho daño. Esto está bien. Bueno, algo es algo. Señores, por cierto, a los moderadores y tal. En los combates... En los combates... Da igual, Juan. Está muerto ya. En los combates... El chat tiene que estar en modo emotes. Es una norma. Por favor, ponelo en modo emotes, tío. Me voy a morir. O sea, es increíble el primer combate, ¿eh? Si te muero, voy a poner cuatro cervezas. O sea, Juan, además... Es que no has aprendido nada en dos años. De coña, ¿eh? Pero que quiere que aprenda, hermano. ¿Te has visto la mierda que tenemos? Le voy a usar. Le voy a usar. Es que torbellino... Un meto torbellino, ¿no? No. Voy a perder, tío. Es que, a ver, el problema ha sido que queríamos el orbital y te ha dado esto. A ver, reset. Reset de manual. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me muero. Vale, creo que voy a ganar, ¿eh? ¿O no? Hostia, ¿de un torbellino lo mato? Sí, 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 sí. Voy a ganar. Voy a ganar negro si no fallo el ataque. Debería ganar, ¿eh? Tío, esto va a ser durísimo, Juan, ¿eh? Me cago en la hostia. Esto es durísimo, ¿eh? Ya sé que nos podrías haber metido en un ataque con más de 15 potencias. Un saludo. Joder. Hostia puta, ¿eh? Me ha dejado a uno de vida en el primer combate, tío. Has hecho trampa. El juego está bug. ¡Oh, tu puta madre! Vamos a ver las estas, tú. Me puede servir. Tampoco esperaba mucho más. Enhorabuena por ganar tu primer combate, Juanito. He debido pillar al Pokémon con peores stats de todos. No creo que tenga que ver con el Pokémon, la verdad. ¿La dos pico? ¡Pokeballs! Y Superballs también te dan, ¿vale? Ok. Y pociones. O sea, Superballs ya nada más empezar en vez de Pokémon. Como vea, ¿no? Creo que estoy teniendo un déjà vu. Esto nunca viene mal. Unas cuantas Pokéballs, Superballs y pociones para que empieces con buen pie en Streamtopía. Además, ahora mismo se va a instalar en vuestro móvil una aplicación con la Pokédex para que podáis consultarla en todo momento. Y también un mapa de la región. Así que luego me llamáis llorando. Así que luego, perdón, no me llaméis llorando porque os habéis perdido, ¿vale? Vale, ahí tenemos Pokédex y mapa. También te recomendaría visitar las tiendas del asentamiento. Seguro que tienen algo para ti. La ciudad más cercana de aquí es Eldenrich. ¡Hostia! Eldenrich. Aunque tenéis cuidado con la niebla que hay antes de llegar, que es muy densa. Y dicho esto, ir circulando, que sois unos cuantos y aquí no se puede quedar nadie sin Pokémon en su aventura. Y a los que ya hayáis escogido uno, buen viaje y buena suerte. ¡Qué chapa que estás dando, Juan! Pero bueno, Juanito, ¿ya tienes tu primer Pokémon? Maravilla, maravilla. ¿Sabía que los Pokémon disfrutan mucho más estando fuera de la Pokéball? ¿Por qué no pruebas a sacar el tuyo? Chulísimo, no olvides sacarlo de vez en cuando. Mi chat dice que a veces puedes encontrar objetos ocultos. Por cierto, ¿sabías que soy vegano? Ya me contarás qué tal, aunque no esperes que encuentre el amor de ella. Eso te tocará curártelo tú solito. ¿Ya está? Ya está, ya está, sí. Llevamos una hora aquí. ¡Eh, mira! ¡Va detrás! Esto antes no era así, como en el Pokémon amarillo, ¿no? ¿Cómo me lo guardo? No, pero déjale que esté ahí. ¡Oh, el menú! Mira qué guapo. Guardamos, ¿no? Sí, mira con lo de la Twitch. Cap. Twitch. Cap. Cap. Vale. Necro, miramos naturaleza y miramos cosas, ¿no? Sí, dale, dale. Dale naturaleza. Vamos a ver la puntilla de los ataques también. ¿Esto dónde era? ¿En Pokémon? ¿Chill? ¿PC? Pues PC era, ¿no? No, no, no. Dale Pokémon. Un segundillo. Ah, vale, que está aquí ahora, a la izquierda. Eso no lo hacía antes. Me dicen la gente que baje un poquillo la música, tío. Es que está muy alta, tío. Hostia, si me tenéis hasta la polla. En serio, pon la música, chicos, para allá. Hola. Se escucha bien, loco. Pero si no, se cambia. Llevamos dos horas directos y una ha sido con la música. Un momento. El año pasado era lo mismo, ¿no? El año pasado no había un medidor de música y no hacía nada. Vale. Datos. Dar objeto. Con la S. No tenemos objeto, ¿no? No. Aquí no sale nada que te interese, ¿no? Naturaleza rara. Hostia, nos ha tocado encima estándar, loco. Qué cojones. Es neutro, loco. Buenísimo. A ver, buenísimo. Bueno, a ver. Buenísimo. Claro, la gente dice buenísimo porque no es una mierda. O sea, es estándar, claro. Negro, te lo digo el día uno para que el día ocho lo tengas en la mente, ¿vale? Mucha de la gente del chat no ha jugado a Pokémon en su vida. Están aquí para dar por culo. Te van a poner buenísimo cuando no es buenísimo. Te van a poner mierdón y no tienes ni idea. No te fíes. Es que sois esto. Y la habilidad Herbogénesis, negro. Esta es la del campo, ¿no? A ver, da la descripción. Es la de, ¿no? Es la de que genera el campo, ¿no? A ver. No está mal. Bueno, de sencillo. ¿Y qué hace el campo de hierba? El campo nos va a curar. Bueno, cura a todo el mundo y tal. Está bien, no está mal. Ah, es verdad. Te curas tú y se cura el otro. El campo puede estar bien. No está mal. Vale. Y luego tenemos paliza. Estoicismo. A ver. Espera. Eh, eh. Espera, dale estoicismo. A ver. Este está mal. A ver. Es una mierda el plan, pero bueno. ¿Y el torbellino cuánta potencia tiene? 35. Esta aquí lo que tendrías que hacer, por la general, yo creo que renta el torbellino y meter estoicismo para bajar el ataque especial, sobre todo si es de especial, ¿sabes? Aparte tiene 100%. No está mal. Y cambia fuerza que nada, ¿no? ¿Cómo que elegir movimiento? ¿Eso para qué es? Ah, por si lo quieres cambiar el otro. Ah, mira qué guapo. Lo puede cambiar de... Hostia, la polla. Dale a gestionar movimientos, me dice. Gestionar. No puedo. Le doy a la S y no hace nada. No hace nada. Vale. Paliza está bien, pero tienes que tener a todo el equipo. Sí, a ver. Está mal. Esto le pega al que tiene delante y a los que tiene en la Pokeball. Guardao. No, esto es cuanto más seas en el equipo, más pega. Ah, cuantos más Pokémon tengas tú, ¿no? Claro. No, es que ahora tiene uno de potencia. Dale un momento a los stats, Juan. Dale atrás y a la S, dicen. Le doy atrás y a la S. Selecciona qué movimiento debería recordar. Placaje, látigo, atadura. ¿Qué coño? A ver, podríamos hacer placaje por paliza, quizás. Sí, cien por cien. Yo le metía a placaje. O a lo de eso, ¿no? Por tener algo de daño, tío. Por placaje a unas malas, ¿sabes? O por cambiafuerza. Por ahora sí, por ahora sí, Juan. ¿O por cambiafuerza, negro? A ver, paliza en principio no lo vamos a usar ahora mismo. Pero bueno, en breve es igual, sí. Venga, por cambiafuerza. ¿Vale? Y luego, látigo, dice la gente que metamos también o no, látigo no. No, esa no. ¿Y atadura? A ver, ¿se puede utilizar atadura y lo otro y tal y va cayendo? Bueno. Full, hijo de puta, ¿eh? Entre torbellino, atadura. Se estaquea. O sea, yo puedo atraparlo con torbellino y luego lo atrapo. Nada, yo creo que no. No, no, no. No, no, te déjalo como está. Vale. Los ataques que tiene están decentes, a ver, decentes. A ver si me entiendes. Necesito ver un momento los stats, Juan, del bicho. Claro, claro, te matan antes, ¿no? A ver, ataque 11, ataque especial. Bueno. Está bien, es un poco híbrido. No está mal. A ver, que es un squilter, que el squilter es decente, coño. Por lo menos. Y a ver, los IVs, los IVs, los IVs. No están tan mal los IVs, ¿eh? Vale, pero negro, acuérdate de que yo no me acuerdo. En plan, ¿qué coño eran los EV y los IV? Vale, pues los IVs pueden ser de un valor entre, bueno, no sé si es 1, 0, a 30, 31, era, ¿no? 30, 31. Y te han tocado casi 20, o sea, 19, 19, 19, 19, 15, 11, que está bien. Eso te bufan un poco el estado en cuestión. Y luego los EVs son los de que vamos entrenando. Cuando tú te pegas con un bicho, pues irás generando los EVs para potenciar también, por ejemplo, el ataque, ataque especial y demás. Hay algunos bichos que te darán ataque, otros defensa. Eso no lo vamos a poder controlar ahora mismo, así que no te preocupes por ello. Ahí está bien. O sea, de momento mierdón, ¿no, negro? No, está bien. Coño, que los UVs también, ¿eh? Vale. Joder. ¿Qué más? Mira, vamos a ver un poquito el menú. Mochila, ¿vale? Aquí está la mochila, mira, las Pokéballs, la Super Bowl, tal, perfecto. El mapita, negro. Streamtopía. Está muy chulo. Pero será solo este o habrá más, porque parece que es pequeño, ¿eh? No, cabrón, pero mira todas las rutas que hay, todas las ciudades grandes. Mira, hay. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hay nueve ciudades, tío. Entiendo que el final será aquí, ¿no, negro? En este castillo. No tengo ni idea, Juan. En el templo net. No lo sé, no lo sé. Igual hay más, ¿eh? Pues ya veremos. Pokédex. ¿Vale? Tenemos a Teddy Ursa, que lo hemos visto ya, Squirtle. El carnero. Mira, tu nombre, tu dinero, tal, no sé qué. Qué guapo el sprite, ¿eh? Está increíble, tío. Súper bien hecho. Y ya estaría, ¿no? No quiero guardar. Vale. Vale. ¿Vamos a la tienda o no me han dicho que vayamos? Mira, mira todo un poco, ¿no, Juan? Sí, sí, obviamente. Yo voy a mirar todo y hablar con todo el mundo, tío. Mira este, ¿quién coño es? Ah, el Río Passer. Todo está muy tranquilo hasta que un combate troll con contador destroza a tu equipo. Hablando de contador, ¿sabías que los combates online tienen tiempo? Quizás deberías acostumbrarte a jugar así. Aunque si eres muy novato, mejor haz caso a tu coach. Este es el que entrena al Grefg, ¿no? Sí. ¿O no? En hierba Pokémon, ya. ¿Aquí ya puedes capturar? Sí, ahí capturamos, ¿eh? Tenemos Pokéball y está curado el bicho, es importante. Eh, podremos curarlo aquí dentro, ¿no? Supongo. Ah, por cierto, un momento. Eh, claro, la habilidad que nos ha tocado en verdad es una mierda. Porque potencia también los ataques de planta. Claro, tenemos todas las creaciones, ¿no? O sea, estamos jodidos. Es una putísima mierda, ¿no? La habilidad es basura. Es que yo ya ni me sorprendo. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, es verdad. Claro, claro. Pero es verdad. No te preocupes, Juan. Cuando sube de nivel, luego cambiará. Negro, yo no me preocupo porque me lo estoy pasando muy bien. Y porque tú eres el mejor coach que nadie en esta serie podría tener. Un aplauso para el negro, por favor. Que no se desanime. Estoy amargado y llevo un minuto. Que le me ha dado un algo. Oye, ¿quieres caramelos? Todos quieren caramelos. Ah, mira, este es el de siempre. Caramelo raro, negro, pillamos. Sí, y súbelo un poquito, ¿eh? Que nadie te diga lo contrario, Juan. Vale. ¿Y a cuánto lo subimos? Pues... Mira, tienes que repartir experiencia y todo. ¿Y por qué tengo esto? A ver. Eh, ¿podemos equiparlo o es objeto estándar? A ver, dale. ¿Puedes hacer algo con él? Salir, no. Yo creo que ya está, ¿no? Estar activo siempre. Estar activo siempre, sí, supongo. Vale, caramelos raros. 99, usar. Dale, súbelo hasta el 10 o el 11, por ahí. Vale. ¿Cuántos? Ah, mira, puede elegir cuántos quieres. De puta madre. ¿Le meto 4? Mundo. Al 8, dice la gente. ¿Por qué? Porque al 8. Ya, ya, no, claro. No subas mucho, porque si tenemos que capturar, a ver si vamos a guansoter a alguien. Claro. Intentemos capturar primero, ¿no? Si se puede capturar aquí, vamos a hacerlo primero. Venga, un par de niveles. Un par de nivelitos. Squirting quiere aprender nieve polvo. A ver, dale un momento. Dios, que recuerdo de estas frases del negro de... Quiere aprender... A ver, dale, a ver, míralo. Baja, bajo de todo. Lanza nieve que puede llegar a congelar. Está mal. Yo aquí me quitaría... Yo quitaría... Ah, quítate paliza de momento, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Paliza fuera. Olvidas paliza y aprendes nieve polvo. Bueno, ahí está. Vale, bien. Y subimos de nivel al nivel 8. Perfecto, negro. Vámonos. Vale, vamos a capturar. Voy a... Ah, bueno, ya ni curar, ¿no? Porque cuando subes de nivel... Bienvenido al centro Pokémon. Aquí tu equipo se recuperará por completo. ¿Quieres que descanses? Bueno, por si acaso. Bueno, bueno, ahora si nos toca planta le jodemos con el hielo, ¿sabes? No está mal. Veo que no tienes un Pokévial. Toma, nuevecito para ti. Vale. Esto es para curar, ¿no? Cura a tus Pokémon sin necesidad de ir a un centro Pokémon. Bien, bien. Aunque tienes solo un uso. Cada vez que vengas a curarte lo rellenaremos. Eso lo podríamos luego subir de... De usos. Ya no me acuerdo. No lo sé. Pero esto está bien porque es eso, en plan... Si estás fuera y no tienes un centro cerca, pues lo usas. Aquí hay hierba, ¿eh, necro? Va, Juan, dame un... Por favor, sí. Dame algo, un alegre. Vamos allá. Aquí no le tires lo de que le pega cada turno, ¿eh? ¿Te gusta el Pokémon? ¿Te gusta? ¿Qué te dice a ti esa cara que tiene de mierda? De chupapollas, ¿no? ¿Te refieres? No, pero a este... A ver, no suena mal, ¿eh? Lo que pasa es que los tipos, bueno... ¿Es agua-tierra o agua-roca? Agua-tierra. Cumple su función. Vale, ¿qué hago? Le tiro Pokéball directamente o le meto una opción. No pasa nada. Todos los que vamos a coger es para que llegue ahora mismo un puto... Bitribell, un pocho de esos de mierda. ¿Sabes? Nos va a tirar cualquier ataque de planting y se va a cagar a todo el puto equipo. Ya está, es lo que hay. Vale, eh... Métale algún placaje o algo, ¿sabes? Un placajito... Sí, venga, un placaje. Va a salir crítico, Juan, y luego te lo vas a matar. Ya, pues no lo hago nada, ¿eh? Sí, está bien, pero no hay que matarlo. Hay que dejarlo en... ¿En amarillo? En amarillo, sí. Venga, le pego hasta que esté en amarillo. Vamos a ir otro año con equipo full agua al principio y el primero que se va a ser eléctrico. No, es que no soy yo, ¿eh? Joder, el Squirtle, tú. Ni la puta anchoa esta disecale hace algo, tío. Voy a mirarlo. Yo voy mirando stat y tal. Ah, por cierto, es verdad. Hasta el primer gimnasio, si se te muere un Pokémon no pasa nada, ¿verdad? No, es primera ruta, creo, ¿eh? Ya lo puedes capturar. A ver... Hostia, es que estás regulero. Bueno, para early. 4, 6, 8 de stat tiene. Es lentillo, bastante tanki. ¡Para, para! Joder, 5 veces, tú. Después de la ruta 1, ¿verdad? Sí. Ah, y no está tan mal. Bueno, a ver, no es nada del otro mundo. Está bien, para ser la primera ruta no está mal. O sea, quiero decir, prefiero este bicho antes con Pidgey, por ejemplo, ¿eh? No está mal. A ver, cabrón, son mil Pokémon negros. O sea, por poder, puede salir... Yo qué sé. Yo qué sé, no sé qué puede salir porque no sé. Ya el Pokémon, ¿eh? Hombre, ya, ya. Super Bowl, no. Ni de coña, ¿no? Ah, no, pero espérate, porque está en verde todavía. Ya, porque se ha curado. Porque es que es tan mierda que ni hay que pegarle. Barboach. ¿Cómo llamamos a la basura esta? Es que no quiero ni verlo, vaya. Pokémon Bigotudo. Está tocada la ROM, ¿eh? Está tocada la ROM. Lo de Bigotudo es un meme aquí, lo saben, ¿no? El vídeo ese de Bigotudo. Está tocada esta mierda, ¿eh? Lo voy a llamar Bigotudo. Hostia puta, qué cachondeo, tío. Juan, tenemos un equipo, es una locura, ¿eh? No es coña, ¿eh? Me flipa, loco. Juan, quiero tiltearme. Métete otra vez, a ver qué más sale. Quiero ver qué sale. Dale, dale otro paseíto. Juan, a ver qué pasa. La típica. Muy, muy, muy. Que te va a salir un puto Charmander o algo de suelta. Voy a cambiar el nombre aquí rápido. Bigotudo. A ver. ¿Qué sería lo que habría salido ahora mismo? Fuese Ibai. Ahí está. ¿Qué pasaría si yo fuese Barbecue? Espérate, que le están poniendo uno de los mejores Pokémon del juego. Espérate, está llegando Juan. Ahí está. ¡No te creo! ¡No te puedo creer! Juan, sal de aquí. Me estoy tilteando. ¡No puedo creerte! Me cago en mi putísima madre. Me cago en mi putísima madre, loco. Esto no puede ser real, ¿eh? ¿En serio? Y nos ha salido el comemierdas de antes. Hostia, esto empieza muy duro, ¿eh? No me jodas. Pero si lo rechazaste. A ver. Una cosa es que yo le rechace. Y otra cosa es que me salga. En la puta hierba lo voy a coger. Obviamente, joder. Obviamente. Lo voy a coger. No te jodes. Porque es decente. Claro. Mejor que el otro es. ¿Carta de Magici? ¿Qué hacía la carta de Magici? No, pero para esto no, coño. No sé ni qué hacía la carta de Magici. Ah, eso sí se te muere alguien, ¿no? Claro, un momento. Un momento, un momento. Espérate un momento. Si yo, por ejemplo. No lo quiero usar aquí, pero. La carta de Magici, ¿qué es lo que hacía? Si se muere un bicho. Puedo capturar otro en la misma ruta, ¿no? O sea, yo puedo. Generalmente. Suicidar. Me suicido con uno. Y capturo otro, ¿no? ¿O cómo funciona eso? Que no lo voy a hacer ahora, gente. Para saber que eso puedo hacer. Es una técnica. Claro. Aquí no se puede hacer porque en la ruta uno no pueden morir. Encima está hecho para que no pueda hacer esto. Pero que es válido mi técnica. Más adelante. No es mala. No, no es mala para más adelante. Aquí no, coño. Pero al terminar el juego, por ejemplo, te sale una puta chetada y una mierda, lo matas. Esta edición, los Pokémon son 100% random. O sea, podría ser cualquiera. Puede ser, ¿no? También, a ver. Puede ser cualquiera y ya sería un puto el árbitro. Me echó un cafelillo, tú, que está ahí medio... Sí. ¿Un café de qué? ¿Café, coño? ¿Tiene café? ¿Café con espuma de este de capuchino? Juan, son las seis de las tardes, loco. Me voy a pagar. Pues nada, ¿no? Esto entiendo que es lo de siempre. Muchas gracias por la invitación. Un puto árbitro. No, métete otra vez, Juan. Por favor. Una más, una más. Es que esto es como el típico dolor, ¿sabes? Ahora va a salirte, yo que sé, un Dragonite. Vale, esto es un nada. Está bien. ¿Tú qué coño, eh? Con una pala y todo, tú, guapo, como en la playa de Veralmádena. Basura, basura. Está guapo. Bueno, a ver, prefiero que tenemos. Vale, pues nada, entra a la tiendecita si quieres, Juan. Vale. Recuerda curarte todo el rato. O sea, spamea la curación. ¿Spamea la curación qué significa? ¿Esta tía te refieres? Sí. Cúrate, que estás a mitad de vida. Vale. De tipo ser bueno no está mal. A ver, hay que pensar un poco en el bloque, eh. O sea, muchas veces hay que pensar más en modo aventura que luego en el competitivo. Claro, es que a lo mejor la gente está pensando ya demasiado en el torneo porque la gente va muy traija, pero con que nos deba pasarnos el juego, ¿no? Sí, Juan, mira a ver el pez, a ver qué está tiene. Ah, es verdad, no lo hemos mirado. El pez. El tío es híbrido, o sea, da igual lo que te toque, es híbrido. Agua-tierra, ¿vale? Naturaleza-uraña. Habilidad-rompeaura. Te baja un poco la esta, no está mal. Dale a la de la descripción. ¿Ya sirve lo que hace? Eh, descripción. Invierte los efectos de las auras, por lo que baja la potencia de ciertos movimientos en vez de subirlas. Esta no está mal, lo que pasa es que cambiará luego, ¿no? Los IVs. Hostia, los IVs. A ver, los IVs de ataque son una puticia de mierda, pero en defensa especial. En defensa especial no está mal. Está decente. A ver qué ataques tiene. Por eso con el Squirtle le metía placas y apenas le hacía nada, ¿no? Trampa venenosa. Pulso cura. Una mierda, a ver, a ver. Día de pago. Espérate, que no puedo jugar al juego. ¿Qué es esto? Día de pago, la concha de tu madre. Y golpes furia. Bueno. Dale a ver lo de recordar movimientos. Con la S, Juan. Vale. No tiene. Tía, es a tomar por culo. Joder. Bueno, a ver, métele un par de... Súbelo un poquito, Juan, a ver qué se cuenta, ¿no? Es increíble esto, tío. Venga, vamos a subir un poquito. Cara menos raro. Juan, tú recuerdas lo de que un ataque es especial o físico, ¿no? El icono, ¿lo sabes o te lo explico un momento? No, o sea, sí. El ataque especial es el que tiene como un círculo. Y el físico, él, como una cosa roja con un esto. Sí, ¿ves cómo lo sabes, gente? No, ya me siento. Gilipollas, chúpame la polla el que ha hecho esa lucha de cara negro. Báñalo. Está báñalo ya. Lo subo a nivel 8, ¿no? Sí, subo. Quiere aprender restricción. A ver qué tenemos por ahí. Es que no sé si renta a quitar algo. Nah, es que en verdad... Lo de las monedas... Pulso oscura, nada. Quédate como estás. Vale. Perdurito. Y foco energía es lo de ir cargándose para pegar fuerte o algo, ¿no? Era para bufarte, es que tampoco va a rentar. A ver, todo lo que tenemos es una mierda. Le doy a no, ¿no? Dice que no. Vale. Pulso oscura para dos, para dos está bien. Ya, ya. Pero que este bicho tú crees que va a llegar dos para dos. Con ti, le pego y go. Señores, no voy a apagar la luz. No la voy a apagar. Ni pagarla tampoco. Se la tengo a pinchar vecino. Vale. ¿Este quién es? Len. Qué pena que esto sea un random bloque. Llevo toda la temporada jugando Trick Room. Así que hasta que no encuentre un Indidi, un Armarougue y un Monobomba no voy a parar. Aunque tarde semanas. ¿Qué ha dicho este tío? ¿Cuál ha sido la broma? Es que no me entero. ¿Has visitado ya la tienda? Le he robado la cartela al Chamork y he usado sus llaves gacha. A este paso vamos a hacer rico acá. ¡Necro! ¡Necro! Ya es gacha, ¿te acuerdas? ¡Gachapón, güey! ¿Te acuerdas de eso? ¡Gachapón, güey! ¡Gachapón, güey! ¡Hay gachapón ahora! Dale, dale. Me voy a loco, ¿eh? Es muy saludado, fantástico. Tío. ¿Qué pasa, pana? Los enses ya estamos planificando cómo ser los mejores coaches. El truco está en echarle la culpa al Chamork, que el bigote siempre tiene la culpa. Escúchame, si aquí están todos los coaches, por aquí tiene que estar el negro en algún lado, ¿eh? ¿Por qué tengo la sensación de que estos puercos me la van a liar? Si tú no quieres que te la líen, te recomiendo ir a la enfermería. ¿Vale? Nos metamos aquí. ¡Gachapón, güey! Mira la Mayichi, ¿no? Uf, aún me duele un poco la cabeza de lo de la cárcel virtual. ¿Cómo pudieron engañarnos así? Mayichi, págame los cinco pavos de marihuana, tío. ¿Quieres irte a dormir? Sí, hombre, claro, si me das la opción. ¿A qué hora te quieres levantar? ¿A la una o a las dos? Ah, no, espérate. A las dos. No, 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 calla, que es un de estos. Nos queremos levantar a las 58. Pero yo no entiendo esto, ¿esto qué? Yo tampoco. Tú a qué hora te suele levantar negro a las 4, ¿no? A las 16. No, ahora tengo el horario bueno, ¿eh? Desde que estuve en Corea me he reformado, no es coña. Todos los días a las 10 me levanto. Vale, por lobre nos vamos a levantar tú y yo en el juego a las 4. Me parece bien. ¡Papelera, papelera! ¡Menta modesta! ¡Hostia! Esto era para cambiar la naturaleza, ¿no? No, no, está bien, no está mal, ¿eh? ¡Hostia, empieza bien esto! Una alegría, es que ni me lo creo, ¿eh? De puta madre, ¿no? En una puta... ¡Dios! ¿Qué es? ¿Qué es? Vale. Eso no va a venir bien. Eso, lo de las mentas, hasta el final del juego no lo vamos a tocar. Pero está bien que lo vayan a tocar. Vale. Voy a entrar antes de entrar a la tienda. Ah, ya he entrado en todas, ¿no? Vale, entramos a la tienda. No, falta la... Ah, sí, la tienda falta. Sí, esto. Ah, mira, el del Shadow, ¿no? Dame. Que te sea a comprar o vender. Bienvenido, ¿en qué puedes ayudarte? ¿Compramos? A ver qué vende este tío. Arriba. Ah, ¿no has visto? Pokeball, Superball, Poción, Superpoción... A ver, yo aquí compraría... A ver, aquí solo puedes comprar... Yo compraría 10 Pokeball. Vale. A lo mejor. Recuerda que no puedes comprar pociones. Compra 10 Pokeball y alguna Superball, ¿sabes? Tenemos 3 solo, 3 Superball. ¿Pillo 5? Sí, o yo por ahí. Ah, mire, y una Honor Ball. Eh... 5 más. Está bien, ya nos quedamos sin dinero. Ah, pero aquí se gana dinero fácil. Le mete a un niño y le quita la cartera, ¿no? Cuando gana un combate. ¡Estás ahí tú! ¿No te había visto? Sí, te lo he dicho. Mira, ¿no? Perdón, es que a veces se te mutea el puto Discord, lo que te he dicho esta mañana. ¿Sí? Sí, cuando no hablas alto es como que... Sí, me lo he quitado. Negro, esto lo tienes que leer tú, que eres tú. ¡Hostia, lo que es este! Que eso me has dado. Sé que eras otro mondogo acechándome. ¿Cómo cago aquí? Darle un poquito de vídeo a esto, coño. Os he tenido aquí mi máquina de gacha. Es God, cabrón. Tengo una idea para otra, pero tendrás que venir más adelante. Toma, ¿por qué no volás esta? ¡Llave de gacha! Eso es lo que a mí me gusta, ¿eh? Necesitamos sacar todas las diarias y todo de aquí. Vale, vale. Ahora espabila, que no vas a ganar el terzor del mundo así. ¡Gachapón, güey! ¡Gachapón, güey! ¡Vámonos! ¡Que nos haga God 8, porfa! ¿No nos tocó una Master Ball aquí una vez? Aquí salió God decente, sí. Aquí salían cosas buenas, podía salir, ¿no? ¡Ahí va! ¡Otra llave! ¡Guapísimo! Pues dale, otra, vale. Claro. No, esto es para enfermos como yo, que da igual, solo quieren ver luces. Pero imagínate que nos tocó una mierda, ¿no? Otra oportunidad, ¿está bien? ¿O está bien? ¿Otra llave? Tiramos otra vez. Garra rápida. No está mal. No está mal la garra rápida. Señores, ¿escucháis al negro que se le mutea? ¿Alguien sabe qué puede ser? Es algo del Discord, ¿no? Lo miro. Es que no sé. Voy a mirarlo, Juan. No, negro, negro, no está mal. He escuchado. No, ¿sabes? Es la puerta de ruido, sí. Pero eso esta mañana lo hemos mirado con él. Espera, que te damos un momento. Voy a... Espera un momento. La supresión de ruido... Voy a mirarlo en un momento, a ver, espérate. Voz y vídeo. Volumen de salida. A ver, tengo determinada automáticamente la sensibilidad de entrada. ¿Puede ser eso, Juan? Eso quítalo, eso quítalo. Sí, ¿y cómo lo pongo, la sensibilidad? Muy baja, muy baja. No, no, muy baja, que a la mínima que hagas un ruido se te oiga. Hola, hola, hola. Así, vale, a ver, a ver. Panel, todo lo demás está quitado, ¿eh? Aceleración de hardware, códec de su putísima madre. La supresión de ruido esta de Crisp la tienes quitada, ¿no? Aquí hay una cosa que es cuando hablan otros. ¿Eso qué coño es? Quítalo también. Sistema de audio, estándar, utilizar, no sé qué. A mi tío le pasa igual, pero él es gangos. A ver si eres gilipollas. Vale, a ver un momento. Garra rápida que es, negro, negro, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Tú cada vez que digas que algo, no está mal, ¿eh? Pero dime por qué, porque hay veces que yo no sé lo que es, ¿vale? Sí, pero no pasa nada, tú entras al juego y lo miras. Claro. ¿Por qué no lo pongas tú, cabrón? Se lo podemos poner a... Ah, que el Pokémon que la lleve ataque el primero, ocasionalmente. Pónselo al Squirtle, ¿sabes? Que es nuestro mejor Pokémon de momento. Ya, de los dos que tenemos. te da como ataque de prioridad. Vale, por la llave a él. De puta madre. De momento, ¿cómo lo estoy haciendo, necro? Le se lo pago a Neibai. Me suma la polla, gente. De momento, ¿cómo lo estoy haciendo, necro? Bien, bien, bien. Les hablo con dos NPCs y casi pierdes el tutorial, nada más. Lo de tu tenencia histórico, ¿eh? Porque Alex, la que le va a caer a este tío, chava. Qué flojito te veo, será mejor que te dé esto. Incienso Aqua. ¿Eso qué es? Esto no nos vale para nada ahora, de verdad. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Echar un vistazo, Juan, tú puedes ver los ítems. Pero, coño, para no pararlo, me lo dice tú, si tú lo sabes. Incienso exótico que fortalece los movimientos de tipo agua, coño. Este está bien, pero no para ahora. O sea, yo le pondría el otro que ataque antes y no tenemos ni ataque de agua. Por eso, por eso, como no tenemos de momento, ya, es verdad. Vale, pues ya hemos mirado todo, ¿no? Yo creo. Creo que sí. ¿Por arriba se podía ir o por la derecha? Puedes ir derecha y arriba. Sí, potencia el torbellino, gente, pero da igual, prefiero atacar antes. Y más en un bloque. Vas a flipar cuando termine lo que estoy haciendo en la cueva. Vale, hay que ir derecha. Si nos cae, yo qué sé, si le podemos meter surf o alguna cosa todavía, ¿no? Vale, pilla más caramelo que tiene poco. ¿Has buscado todas las basuras eso? Sí, negro, esto es una ruta nueva, ¿eh? A capturar. A ver, yo lo subiré un poco de nivel, ¿eh? ¿Vale yo? Vale. Yo hago lo que tú me digas. Yo subimos al 10, está bien. Todo el mundo me dice al 12, pero... Al 10, venga. Súbelo al 10, Quiero aprender rueda doble. A ver, esta puede que nos interese, a ver, dar un momento. Golpea dos veces usando engranajes. Es físico, ¿no? Y es 50-85, bueno. No está mal, nos quitamos... A ver, placaje nos quitamos. Pero claro, el placaje tiene 100 de precisión, lo otro no. O sea, pero da igual, a ver, puede fallar, pero este pega dos veces. Lo que también estoy mirando de tener algún ataque que sea malito para no matar a los bichos que vayamos a capturar, pero... Se te ha solucionado lo del disco, por cierto, ¿eh? Ya se te oye bien. Sí, vale. Claro, pero rueda doble, si pega dos veces, son 100 de potencia, claro. Por eso, está bien. ¿Quitamos placaje? Sí. A tomar por culo placaje. Y sabemos rueda doble, vale. Y le subo, subo de nivel al, 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 al chupapicha este. Síntesis. Está una vida del usuario y la cantidad varía según el clima. A ver, yo aquí me quitaría, pulso cura creo que solo va para dobles, ¿no? Pasa por encima un momento. Luego lo podemos recordar igualmente, ¿no? Sí, quítate esto, pulso cura, y te quedas con esto, que te va a curar. El pulso cura está bien en dobles, aquí no te vale para nada. Vale. Ok, pues ya son los dos nivel 10. Negro. Voy para allá. ¡Algo tocho, por Dios! ¿Qué pasa? Porque aquí no pasa. Venga, por Dios, y yo no veo lo que tardan en salir, ¿no? Tardan, tardan en cargar. No sé qué coño es esto. Inkay. Este bicho no sé ni lo que es, Juan, no te vayas. Claro, claro, con mil Pokémon, de los cojones, ¿esto qué coño es? La rosalía con un gorro. Ah, vale, ya sé cuál es. El malamar ese, ya sé cuál es. Bueno, captúralo. ¿Pero y también es de agua? No, 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 este es, es chico y demás. ¿Mito rueda doble a ver qué hace? O a lo mejor le hago mucho daño. Igual te lo cargas, ¿eh? Métele... Torbellino. Nieve o nieve polvo. No nos interesa matarlo, ¿sabes? Vale, lo movemos primero. Eso está bien. A ver qué staff tiene este bicho. Vale. ¿Habéis visto que me ha saltado lo de que tengo gara rápida para moverme antes y no he atacado primero? ¿Eso por qué? ¿Qué ha pasado? Porque es de vez en cuando, ¿no? O sea, no ha saltado el objeto. Cuando tenga... A ver. No, una más yo creo. Sí, sí, amarillo, amarillo. Va, el malamar este, bueno, es 4-8-2. Decentillo, sin más. Ahí. Los tipos no son malos, sí que hay cocinistos. Está bien. Intenta capturarlo ahora. O sea, por tipo de momento, tú crees que vamos decente, ¿no? Bueno, esta no está mal, de los tipos también. Una pokeball. ¿Por qué se curan en cada turno? Porque tenemos el... El campo de hierba. El campo de hierba, gente. Que no tenéis ni puta idea, tío, menos mal que estoy yo. Los tipos están guays, eh. Me molan. A ver qué tal la naturaleza o lo que sea. Vale, ¿cómo has dicho tú que se llama? Malamanera o mala qué? Malamar. Malamar. Esa es la evolución, sí. Pokémon rotación. Malamar. O sea, vendrá de calamar, calamardo. ¿Vale? Ahí tenemos a... ¿Se ha hecho de noche o qué? Hay ciclo día, noche parece, o por lo menos yo veo cada vez el de estos más oscuros. Eso está guapísimo, ¿eh? Intenta tocar todo, Juan, en plan el árbol, la roca, todo, ¿sabes? Porque igual hay cosas. ¿Tú crees que en el árbol va a haber algo, negro? Eso ya de enfermo, ¿no? La roca esa pinta un objeto, no es que brilla. Ahí está calamardo. Por cierto, grande el Big Hero. Mira cómo están poniendo los Pokémon, el cabrón, ¿eh? Es grande, coño. Es increíble, coño. El árbol nada. Esto nada, la roca de abajo, dices tú, ¿no? Eh, este es de los primeros, ¿no? Nah, este es de los primeros. Pero este es del... entre la primera y la tercera generación o por ahí, o sea, me suena ese Pokémon a mí de algo. Nos interesa ir para atrás y curarnos al que nos acabamos de pillar. Has pillado la roca, no había nada, ¿no? No, no había nada. ¿Necro compensa ir tan, tan safe? A ver, piensa que si te matan, el bicho ya no, se muere para siempre, o sea, bueno. Ya, pero se nos va a morir. Bueno, a ver, ya es verdad, sí, ¿no? Claro, claro, no sé, no sé. No, no, tienes razón, tienes razón. Súbelo de nivel un poquito y vamos a ver los ataques, ¿no? A ver qué tienen los stats. Momento, voy a poner... Ah, ya están rápidas. Eh... ¿Quieres ver las stats? Mira, aquí está, Inkai. Naturaleza firme. 30 de ataque físico, ¿eh? Hostia, puto, momento, es una locura este bicho, ¿eh? 30 de lluvres, loco. A ver qué ataques tiene. Espera, 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 que me he liado. Gran ojo, roca veloz, físico y... eso es lo que vas a usar de primeras. Total, totalmente. Esto es lo que vas a usar, sí. Aunque no tiene stats ni nada, bueno, a ver qué más tiene. Baja, truco, le cambian los objetos, ciclón, baja. Vamos a hacerlo de recordar, ¿no? Sí, dale, a ver si qué tienes. Bola, bol, tío, tornado y ascuas. Qué lástima que no hay ninguno físico, loco. Ya, tío, no ha tocado uno que es el de la roca, meló. A ver, ponle... Bueno, igualmente coge ascuas, que está bien, por si nos toca algún... que nos jode algún planta y tal, ¿sabes? Quita, por ejemplo... ¿Cuál quito? Va a que la enojo mismo, quítalo. La primera ruta no cuenta para morir, es verdad. Planta no te jode. ¿Cómo no me jode? Hostia, el squirter, ¿no? Y ahora, volavoltio, póntela por... por truco, por ejemplo. Y ya está. El del armén truco. Y ahora subo de nivel. Sí. Subo de nivel, subo de nivel, espérate. Señora, no estamos agradeciendo ni el negro, ni yo suscripciones, ni nada. Bueno, él porque es un subío. Yo igual... Yo las tengo muteadas, solo voy a decir tres, gente. ¿Bucle Arena lo quiere? No. Vale. Perfecto, ya tenemos a todo el mundo a nivel 10. Pero que muchas gracias a todo el mundo. Para no estar muteándome, luego las agradezco toda la gente. No, ya, ya, ya. A ver, la gente sabe que aquí viene a lo que viene. ¿Sabes lo que te digo? Pero muchas gracias. Bien. Vale. Pues... Necro. Yo creo que... Es que me ha dicho la gente que aquí nos ha faltado algo. Yo creo que no, ¿no? Mira, la roca es esta. Masterball. Nada. No, puede que la roca es la otra que yo te dije ahí. ¿Había algo ahí? La vida tiene simbiosis, gente, que es la de los ítems, ¿no? Vale. Sí, esa es, ¿no? Dice la gente que pille más caramelos, pero hijos de puta, si ya tenemos 90 y pico, ¿cuántos caramelos queréis? Que hablen conmigo otra vez, nos están espoilando. Juan, ¿tú quieres que te spoileren y te digan lo que tienes que hacer? A ver, en realidad es todo lo que tú hacías el año pasado porque tenías la guía de coach. Pero claro, la gente no está haciendo spoiler en base a que ha visto a otra gente jugando, ¿no? Entonces yo creo que lo que habría que hacer es permabanear y quedarnos solo con los suscriptores de Tier 3. Vale. Y aunque eso signifique que nos quedamos sin objetos. Y sin viewers también. A ver, habla conmigo otra vez. A ver. ¿Has tenido short de gacha? Yo tengo una buena guayfu. Vale, vale, vale. Merecía la pena, merecía la pena, pero banea el tío. Un aplauso para ese tío, coño. Ahí está. Dale VIP y luego lo banea. Y las papeleras las hemos mirado todas a callarse. Vale. La sensación de noche del juego me está rayando. Necro, ¿vamos con el Squirtle de primeras o con el Calamardo? El Squirtle está bien. Yo creo que nuestro... Bueno, está bien el Squirtle. Vale. Aquí va a haber lucha con entrenador, yo creo, ¿no? No puedo ayudarte, Juan, ¿eh? Ya, ya lo sé. Y cuidado, que este año escalan con el nivel que tú tengas. O sea, no puedes humillarles. Mucho cuidado. ¿Cómo? Ah, o sea, que si por lo que sea vas un pelín overlevel, nada, te van con... Vamos, señoras, mi primer combate Pokémon es la TwitchCard 3. Me lo voy a hacer a la primera y todo perfecto, ya veréis. Tiene un Pokémon solo. Venga, Rolero Fernando. Rolero Fernando, barra 2, barra su puta madre. Encima Rolero, ¿qué es esto? ¡Hostias! Y yo, cállate, tío. No digas lo raro que me raya. Es fuego... Espérate, que me voy a poner la calculadora. Para que veáis que voy tryhard, ¿eh? Es fuego... Fuego-bicho, ¿no? Fuego... Eso es bicho, ¿verdad? Sí, Juan, es bicho. Sí, sí, estoy aquí. Sufre por 4 con roca. Deberíamos haber sacado al otro, yo creo. Pero bueno, volador, agua... A ver, no tengo nada que le vaya a joder mucho, ¿no? Yo creo. Tampoco sé qué ataques tiene. Pero bueno, vamos a meterle una ruedita doble, por ejemplo. ¿No? Por hacer algo. Vale, shuriken de agua. Me la pela bien. Y eso era crítico, ¿sabes? Nada, nada, nada. Me la pela, me la pela. Ahí está, me da igual. Estamos bien. Tiene ataque de agua. Rueda doble. ¡Bum! Se la pela también. Se la pela por qué? Que ahora miro la calculadora. Vale. De normal sufre por 1. Y se cura de más. Vale. Este tío es tanque, ¿eh? Se viene negro. Ponme carita, que me gusta. Ponme carita. Torbellino, nieve pol... Oye, yo puedo ver mejor... Por ejemplo, sé que esto es especial, pero no sé cómo es. ¿Sabes lo que te digo? Un momento. Es que yo hace mucho que no juego a esto, ¿eh? Volador, agua y roca es lo que más le jode. ¿Vale? A lo mejor hay que usar un torbellino. ¿Pero por qué? Es que torbellino de qué tipo es. Es que no sé qué tipo es torbellino. ¿Sabes lo que te digo? Sé que es especial, pero no sé qué tipo es. ¿El torbellino es volador? Tiene pinta, ¿no? Porque es lo típico de que hace un pájaro, ¿no? Que te hace un torbellino un pájaro. ¿Por qué el negro se levanta y ha dado una vuelta? Eso será algo de que está ya senil completamente, ¿no? Pobrecillo, tío. Es que también son muchos años ya, ¿sabes? Y mucha hora de directo. Al final le va a dar un chungazo al chaval, ¿sabes? Venga, tú torbellino, por ejemplo. Joder, menos mal que he usado el torbellino, ¿eh, tío? Negro, ya estaría, ¿no? Qué grande ese tío. Juan, en los tipos te los pone ahí los colores, ¿entiendes? Los tuyos. ¿No ves que el de agua pues es el colorcito? Fíjate que los tienes ahí. Claro, pero si un ataque es color beige, color beige, ¿qué tipo es? Ha habido cagadas. Se ha roto el cartón. Vale. Bien, 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 bien. Empieza fuerte esto y yo me noto motivado, ¿eh? Me noto enchufado. Vale. Caramelo Furia. ¿Qué era el Caramelo Furia? A ver, no me acuerdo. Uh, este tío... No me acuerdo. Este no te subía algo del ataque o lo que sea. Este tío... Cuidado, ¿eh? Caramelo típico de Pueblo Caoba. Cura 20 PS de un... No sé qué cosa necesita la cura. Una puta cura, una curita, vaya. No tiene nada. A ver, cartelito. Notas de entrenador. A veces encontrarás objetos ocultos en la ruta. Si hablas con tu Pokémon es posible que te dé alguna pista. Hostia, habla con él. ¿Puedes hablar con...? Y yo esquizofrénico perdido, ¿eh? Squirting está escuchando el arrullo del agua con tranquilidad. Eso es que no hay nada, ¿no? Qué bonito el juego. Mira, negro, los colores, ¿no? Ya, no, está guay. Y encima es eso que se... Tiene el ciclo este, ¿no? De por la... Es que parece que anochece de forma... A lo mejor no, ¿eh? Pero bueno. Squirting ha encontrado un rastro, pero es muy débil. Eso es que en esa roca hay algo, ¿eh? Tiene que haber algo, sí. Amuleto. No me desagrada el equipo de momento, ¿eh? Si lo llevo el primer Pokémon del equipo se reduce la probabilidad de que se acerquen Pokémon... Bueno, esto no lo queremos para nada. Esto de momento no nos interesa. Para nada, para nada, para nada. Sí, para las cuevas o lo que sea, no está mal. Squirting está siguiendo un rastro. No sabe lo que es, pero no está lejos. Está roca, 100%. Cola de Slowpoke. Vale. Cola de origen desconocido muy sabrosa. Se vende muy cara. Ah, esto es para vender. Bueno, para dinerito, no está mal. Vale. ¿Y esta tía quién es? Dora. ¡Holi! Soy Dora, la repartidora. Amanda me ha dicho que el Diagon Delta va a ser difícil, así que como experto en captura que soy, me ha pedido ayuda para conseguirte un Pokémon totalmente. Le gana en el bloque y más aleatorio que ve un Strindel Team Kum de la Twitch K2022. ¿Qué te parece? No dudes en volver a buscarme que estaré por ahí para ayudar, ¿vale? Toma para ti. Nos vemos. Un Tirunt. Un Tirunt me voy a pegar yo. ¿Esto qué es? No está mal este, ¿eh? A ver qué estás tenía. Por un nombre de pro, ¿no? Nombre de pro. Es que es un dinosaurio, ¿sabes? Y yo, dice la gente que es God, ¿eh? Todo el mundo. Sí, tiene que estar buenos. Está bien, está bien. Tiene mucho ataque. Tiene mucho ataque. Luego a ver qué ataques nos salen. Es un T-Rex dragón. Sí, está muy bien. Aquí ahora es el documental, tío, de verdad. Sois gilipollas la mitad de lo que estáis aquí, tío. Es flibante, tío. Pierluigi Colina. ¿Pero cómo voy a llamarse al Pokémon este, tío? ¿A qué nivel evolucionado esto? De día el 39. O sea, que si se hacen 8 y nada, ¿no? ¡Rocadragón! Hostia. En vez de... Tigreff. Tigreff. Por la putísima cara, ¿no? O sea, quiero decir... Y T-Rex, ¿sabes? Es T-Rex, Tigreff, Tigreff. Qué puta mierda de nombre. Vaya locura el mejor nombre de la Twitch, Capela. No, no, hay que cambiar eso, ¿eh? Una puta mayor. No, no, no. Mierdod... No, no, no. Es increíble el nombre. Es un pedazo de nombre, tío. Todo lo que está ahí de acuerdo conmigo regálame 10 suscripciones. Eh, stats. Este me mola, ¿eh? Ahora lo subimos del nivel, a ver. Por favor, que tenga buena... ¡Alocada! La naturaleza es mala. Ataque especial un montón, ¿eh? Dar a la D también, el efecto espora. Puede dormir, envenenar o paralizar al Pokémon con el que entre en contacto al recibir un ataque. Esto está mal. Lo que pasa es que la naturaleza no está muy allá. ¡Qué putada! Porque de ataque especial tiene 30 V, loco. Pero bueno. A ver, perdemos defensa especial por lo demás. Está bien. A ver qué ataques tiene, Juan. ¡Cuerpo pesado! Bueno, onda trueno de mierda, sorpresa. O sea, un momento. ¿Los Pokémon que son buenos en ataques físicos no salen sin ataques físicos y los que son buenos en ataques físicos solo nos salen con especial? ¿Qué es esto? Más o menos, Juan. Efectivamente. O sea, ¿los que son buenos en especial solo salen con físicos? ¿Así funciona la ROM esta de mierda? Sí, pero ahora vas a recuperar movimientos. Si vas a tener algo que va a estar roto. Míralo, relajo. Bueno, no está mal esto, eh. Póntelo. Esto es muy de Snorlax, ¿no? ¿Qué le ponemos? Pues... Quítate esfuerzo, yo creo. Me representa, tío. De momento, nos quedamos con onda trueno, que está bien. Esfuerzo, no, tío. ¿Cómo me representa? Nos quedamos con onda trueno. Para paralizar y tal. Vale, bien. Pero sorpresa está bien, gente. Vale. Let's go. Aquí ya hemos capturado, eh, negro. Ya aquí no podemos hacer nada. Vale. Claro, pierdes esfuerzo y consigues relajo. Pokémon de Cádiz. Quiero probar contigo un hechizo nuevo. Hostia, tío, combate. Vale, venga, Juan Alberto. Hay que subirlo. Me he curado a la Squirtle. Nivel 9. Beauty Fly. Y yo nivel 11 y no lo he curado. Hostias. Vale, espérate un momento. Un segundillo. Bicho volador, ¿no? Venga, bicho volador. Sufre roca, volador, fuego, eléctrico, hielo. Vale, 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 vale. Y si le metemos un torbellino porque tenemos el objeto este y si me rayo lo cambio, pero es que tampoco sé qué objetos que ataques tiene la mariposa está de los cojones, ¿no? Entonces, si le tiramos un poquito de torbellino... Vale, no me hace nada porque me ha dado el caparazón. Espera un momento. Claro, una pregunta, negro. ¿Esto me lo puedes responder? Depende, Juan. El color... Mira, torbellino es tipo agua, ¿no? Sí. Lo de abajo es tipo de hielo, efectivamente. Sí, rueda doble es tipo... Acero. Acero. Y esto es bicho, vale. Pero ¿y el volador? ¿De qué puto color es? Pues cuando salga lo veremos. Claro, ¿ve? Ahí está, pero te lo tiene que saber. Me tengo que saber los colores. Vale, 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 ok. Pues le voy a meter nieve de polvo que es hielo y sufre por dos. La garra está bugueada. Tiene pinta, ¿no? Porque no estamos atacando antes, ¿no? No ha hecho ningún ataque de prioridad, creo. Sí, sí, sí. Entiendo que porque todos los que están usando esta chavala son de prioridad lo suyo, ¿o no? ¿Vale? Ah, tiro puño bala. No lo he visto. Claro, claro, claro. O sea, no está bugueado. Ve, puño bala, me dan el caparazón y se hace daño. No lo había visto. Antes tiraron lo de la roca veloz, pero no había visto el puño bala. Lo que juego, ¿no? Muy bien, Juan. Vale, 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 vale. Vale, bien, 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 bien. Vale, pues perdonadme, me tengo todavía que adaptar. Menos mal que tengo aquí el café para espabilarme, pero nivel 12. Vale, Vigo tuvo nivel 11. Tigre, nivel 6. Represión metal. Y ahora le subimos, a ver, ¿vale? Está perdiendo mucho de acero, loco. Ah, esto no lo pongas. Esto no te lo pongas, Juan. Quédate con lo que tienes. Y súbelo un poquito de nivel. No, no, lo subo... También represión... What? Que no quiero. ¿Prefieres que no aprenda? Sí. Eso es. Eso. Nivel 7. Nivel 8. Bien. Tus Pokémon sí que son mágicos. Vale. Habrás invitado, puede ser. ¿Subo, subo? Sí, súbelo un poquito, al 10, al 11. A ver, pensad que estos ataques, gente, los podemos usar en cualquier momento. O sea, ahora mismo lo dejamos ahí. Si nos viene bien, ya lo pillaremos. Voy a subir al 11. ¿Quiere aprender pulso de campo? Eh... No, no se lo pongas. Vale. Perfecto. Necesitamos algún ataque tocho físico, yo creo, gente. Vale. ¿Quieres que curemos negro o continúo? Eh... A ver, tienes lo del Pokévial, a unas malas, eh. Ya, pero usarlo ya... Esquirtin ha encontrado un rastro, se viene, eh, aquí, en esta roca. A ver, ¿qué hay? Aquí, aquí. Eh, negro, mente... Una menta buena. A ver. Antiderretir. Oh, mira, ahí hay una Pokéval ahí, eh. Pero esto es con Surf, ¿no? Ya, ahí no vamos a llegar, ¿no? Ni por atrás, ni nada. Escúchame, se viene primer Add, ¿no? Ya lo estoy viendo. Vale, ¿quieres que...? Tapa esto, Juan, tápalo. ¿Quieres que cure? A ver, tienes el Pokévial, eh. Si lo quieres curar. Eh... A ver, estás bien, ¿no? A ver, Juan, mira cómo estás. Estás cagado, tío. Ya, pero es que tampoco... Como esto es random, yo qué sé. Yo qué sé, tío. Se te va a morir el starter, eh. Tienes una curación disponible de un máximo de uno. Sí, esto se puede ser muy seguro. Te dejaste un camino por la derecha. Baneado y, Juan, tira a la derecha. Vale. No hay nada. Aquí es Surf. No, aquí tampoco. Abajo, quizás. No, no, que va, que va. No hay nada, cabrón. Por aquí te tiras, Juan. Y hay secreto a la derecha. Tírate por ahí. ¿Qué dices? Ah, no se puede. ¿Eres el tío de su bobo o qué? Banealo, por favor. Y dime al usuario que lo baneo aquí. Bueno, es verdad. ¿No te acuerdas el año pasado que hacíamos lo mismo, te acuerdas? En plan, no, Juan, un momento. Que me han dicho que no sé qué, ¿te acuerdas? ¿Cómo? El año pasado te daba mucho por culo yo con no jugar, un momento. Vete para allá, que me han dicho que hay no sé qué y nunca había nada, ¿te acuerdas? Negro, tú el año pasado, yo nunca te he visto enfadarte tanto con tu gente como el año pasado, de verdad, con esta serie. Porque no paras de fiarte de ellos. Claro, pero yo me fío, coño. Si la gente dice, ¿ahí hay algo? Pues vamos, un momento. Pero no tiene sentido que te fíes cuando ya te han troleado, a lo mejor, 50 veces en 10 horas. O sea, el tema es que ahora acabo de empezar con lo que hay. Vale. ¿Tienes guardado automático? No. Tienes que ir guardando tú manualmente. Vale. Había otra entrenadora arriba, ¿eh? A ver. ¡Ojo! Mira, Juanillo, ¿eh? Usó descanso. Te has tumbado, coño. El tono este se me está haciendo raro, ¿eh? El que se haga de noche me voy a seguir rayando, ¿eh? Está muy buena canción, mira. Un temazo, ¿eh? Vale. ¿Sabes que en luna llena amplificamos nuestro poder y obtenemos tres unidades…? ¿Esta qué? ¿Esta del tarón? ¿O no? No, esta es de las brujas, creo, Juan. ¡Qué rolera! ¡Dos Pokémon! ¡Oh, sí, a la verdad, Juan! Tío, no me digas hostia, en serio, porque sé que lo haces de coña. Es un puto de raza toda de mierda. Ya, pero cuando tú me dices hostia, yo… Hay un momento en el que me cago. ¿Sabes lo que te digo? Ah, puedes dormir hasta la mañana. Ah, o sea, podemos… Claro, lo que pasa es que por la noche salen otros bichos. También. Vale. Hay que mirar eso. A este que le metemos, tío… Yo qué sé… Rueda doble que hace bastante daño y tal. De lucha no tengo nada. Que sufre por doble el normal. Le yo a meter… Vale. Joder, con los críticos de coña esto. Vale. Tiene bastante… Bueno, no es que es nivel 11, claro. Vale, un crítico con nosotros. Está bien. Venga, ve otra rueda doble, ¿no, negro? A ver si podemos. Con otra rueda doble yo creo que me lo bajo. Puede que incluso se quede uno de vida, ¿eh? Según mis cálculos, tío, de persona que no ha jugado Pokémon en su puta vida más que dos veces. Recurrente. Hostias. ¡Otro crítico! Para, ¿no? Y ahora fallo. Vale, negro. Por lo que sea, voy a cambiar. No lo voy a matar. Lo sabía. A ver. ¿Qué tal cambiar, tío? Vamos a ver… A ver si yo… Cambiar a lo mejor estaría… Estaría bien. Es que, claro, yo entiendo él por qué pega primero. ¿Por qué todos sus ataques son de prioridad? ¿O por qué está bugueada a la otra mierda? Porque nunca pegó antes. Si pegara antes le meto un torbellino, por lo menos un que se ya me lo cargo. Pero claro, es que ahora me da miedo. Tengo susto, ¿sabes? Me van a matar el squirte. Voy a cambiarlo, hermano. Me lo tengo que asegurar, ¿no? No me jodáis. Voy a meter al calamardo en nivel 10. Es que nos tenemos que subir más de nivel, tío. ¿De qué se ríe? No sabe. No sé qué tío. Claro, no sé. Mangel Kojima. No sé. Voy a ver, tío, para esclarecer la idea. Voy a meter al calamardo, ¿vale? Es que no le queda nada de vida. Vale. El recurrente este, por lo menos, no me hace mucho. Y ahora si yo... ¿Otro crítico? Para, 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 ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Otro crítico? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto? O sea, entiendo que ahora yo pego antes porque roca veloce y lo mato 100%, ¿no? Que un ratata haya estado a punto de matarme a dos Pokémon. Tío, tío, es durísimo, ¿eh? Tío, tío, para Squirtle. Pónselo, Juan. A ver, ¿qué le podemos quitar? ¿Cuánta potencia tenía? Déjame mirar. 60. Ah, no. Ah, según la velocidad, no es la otra. ¿Cómo de rápido somos? Igual ni nos renta, ¿no? No lo sé porque no me acuerdo de la velocidad. Pensaba que era el otro, el de la rueda. Dice un chaval del chat que este, nuestro Squirting es más lento que su padre. No. Es muy lento, ¿no? No, no, no se lo pongas. Me he confundido yo. Pensaba que era el ataque este de la rueda. Calama... Y falta otro Pokémon, ¿eh? Espérate, negro. Cámbio, ¿no? Yo tengo que estar callado. Sí, no, no. De hecho, cuidado. No, yo no te voy a decir nada. Ya, ya. A Pampur. Yo no te voy a decir que cambies, pero claro, que no se muera. ¿Quieres cambiar? Sí, sí. Entro con un cambio limpio, 100%. Metemos a... Pero es que bigotúo que tenía. De ataques y tal. Trampa venenosa. Nada. Esto es para curarte. Esto es para tirar euros. Y esto es para añar. Madre mía, qué asco de Pokémon. Y este tío tiene sorpresa, cuerpo pesado, onda trueno y esto es para curarme. Una pregunta, negro, que no me acuerdo. ¿En combate yo puedo curar? Sí. ¿Y qué? Yo puedo curar en combate, una poción puedo usar. No se podía curar fuera de combate, pero en combate sí. Puedes usar lo que hayas encontrado por el mundo, claro. Claro. Pero no voy a curar ahora, no voy a gastar una poción, ¿no? Juan, yo no te puedo ayudar, pero lee bien. Vale. Que lea bien. Ataca primero y hace retroceder. Cuanto mayor sea su peso comparado con el del objetivo, más daño causará. Descarga que no sé qué, vale. ¿Y el otro? Trampa venenosa. Día de pago parece que está... Bueno, hace 40 de potencia una mierda, pero es que no... Y golpe furia, es que tampoco hacen mucho daño, pero de dos a cinco veces. Pero es que esto está muy jodido y es que tampoco sé qué me va a sacar, porque como todo es random... Y yo voy a cambiar a... Cambio a este tío que además era muy tanque de defensa especial, ¿eh? Cambio al Vigotuvo, ¿eh? Vamos, Vigotuvo. ¡Qué feo ese hijo de la grandicia puta, eh! Un mono. Vale, este es tipo agua. Tipo agua, tipo agua, tipo agua, tipo agua, tipo agua. Vale, y esto de aquí lo quito. Ahí está. Planta eléctrico, sufre por dos, síntesis es para curarte. Esto no hace daño, entonces... Pues nada, usamos cualquier ataque de estos, ¿no? Trampa venenosa, tal... A medio de pago, ¿qué hace? Porque esto es normal y... Yo qué sé, en plan... Algo hará. Mierdón. Vale, pulso de campo, ¿qué cojones, eh? Pulso campo. Pulso de campo es un movimiento de tipo normal. Que si hay campo de hierba, el movimiento es de tipo planta. O sea, como hay campo de hierba, entiendo que por el Squirtle me mete de tipo planta, ¿no? Ay, 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 que esterece... ¿Qué hago? Saco al Tigre F, es que no puedo sacar a otro, ¿no? Esto es una barbaridad, ¿eh? Le metemos onda trueno, por lo menos lo paralizamos. O sea, me sorprendo, ¿no? Ay, no, 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 me tengo que sorprender. ¡Pum! ¡Pum! No, me sorprendo, no, no hay que sorprenderse. Tampoco me tengo que relajar. Le metemos un onda trueno y lo paralizamos, a ver. O un cuerpo pesado de... ¿Sabes lo que te digo? ¡Ay! ¡Me sorprendo! ¡Ay! ¿Vale? Y retrocede. Otro, no, porque esto solo vale en el primer turno he leído, ¿no? O sea, solo esto en el primero. O sea, si le meto otra vez no le voy a pegar antes. Así que ya seguimos con otro ataque. Por ejemplo... Cuerpo pesado. ¡Vamos, vamos! ¡T-rex! ¡T-rex es mejor! ¡Mierdón! Vale, ¿por qué es mierdón? No entiendo. Bueno, da igual. Ah, porque es acero, coño. ¡Gilipollas! No veo los colorines. Vale, pues... Tío, es que le voy metiendo sorpresas. Sorpresas que es lo que parece que le hace daño... No sé, ¿por qué onda trueno? ¿Y si este tío tanquea y aprovecha un turno para meterle una poción a otro? Relajo, ¿qué hacía? ¿Se puede ver de alguna forma? Onda trueno, voy a chuparla. Es víctima de tormento. Paralizado, vale. ¿Tormento qué coño es? Bueno, yo le voy a meter sorpresa a lo que está paralizado. No se puede mover, ¿vale? Puedo ver... Ah, vale. En Pokémon, ¿no? Le doy a Tigreff. Vamos a ir lentito, negro. No hay prisa, ¿vale? No te preocupes. Vamos a ver. Relajo. Restaura la mitad de la vida. Esto es para ir curándome. Onda trueno solo para paralizar, pero no hace nada. Esto no hago nada, porque entiendo que no soy muy pesado en comparación. Y aparte, porque acero sufre la mitad. Y sorpresa, he fallado. Pero solo sirve en el primer turno. O sea, este ataque es solo para empezar y ya está. Vaya mierda. Pues cuerpo pesado. Es que, ¿qué voy a hacer, no? Es que no tengo otra cosa que hacer. Es que es lo que hay, ¿no? ¿Vale? No puedo utilizar dos veces el mismo movimiento por tor... Ah, el tormento es eso. Vale, 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 vale. El tormento es eso. Pues... Un relajo y me curo. Con la puta cara. ¿Vale? Ya está. Vamos a... ¿Por qué hay tantos críticos, tío? Hostia, me envenena, tú. Esto es increíble, tú. Hostia puta, hostia puta. De verdad. Y esto no es ni un gimnasio, ¿eh? Esto no es un gimnasio, tío. Es que es increíble, tío. Muérete ya, por Dios. Oh, Dios santo. De mi puta vida, claro. Y ahora, el problema... Me voy a curar, me voy a curar. El problema de esto es que al estar envenenado hago menos daño o algo así. Esto no me acuerdo muy bien. Me voy curando, me voy curando, me voy curando, me voy curando. Vale. Bien, el otro no ataca. Yo estoy envenenado. Necro, hazme un gesto con la cabeza. Si cuando estoy envenenado hacía menos daño o algo así... Eso es que no... Eh... Cuerpo pesado. Madre de Dios, ¿eh? ¿Esto qué coño es? ¿La final de la Twitch que ha del año pasado del Reven, tío? 49 minutos peleándose. Venga, ¿otro más? Ah, no puedo, es verdad. Bueno, pues relajo. Yo me voy curando, tío. Leen por culo. Si no está... La que me va a caer cuando acabe este combate, tío. No le he pensado, ¿eh? La que me va a caer, tío. Voy a descolgar. ¿Y me va a caer una bronca de padre? Espera un momento, ¿eh? Va a ser peor que cuando no alumbro a mi padre bien con la linterna. Cuerpo pesado. ¿Puedo meter un crítico, tío, o no? Joder, 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 joder. Me curo y ya lo remato luego. Ya está. Venga. Vamos. Cuidado este Pokémon, ¿eh? Es todo veneno. Esto es random y todos los ataques que tiene son de veneno. Y esto es random. Juan, mira qué guapo el overlay, ¿eh? Con el muerto y el otro. ¡Hostia, qué guapo! No lo había visto. Es verdad que me digo tú. ¡Hostia, no había visto que le ha puesto que está muerto! ¡Ay, mira! Y ha puesto que está envenenado. Y yo, ¡brutal! Está muy guapo, ¿eh? Brutal, brutal, brutal. Venga, rematamos. ¡Vamos! Vale. Noticia buena y mala. ¿Cuál quieres primero, Juan? La mala. La mala, que has jugado como la mierda. La buena es que da igual, porque estamos en la ruta 1 y en que se mueran nos puede resucitar. ¿Vale? De guardia, ¿no? Nah, está bien, Juan. No puede hacer nada. O sea, quiero decir, lo del pulso es una putada y luego, pues bueno, te ha metido ahí el crítico 20 críticos. Explícame qué he hecho mal y no me digas todo, por favor. No me he jugado emocionalmente ya. Que no, que no, que está bien. Lo único, o sea, lo habías leído bien lo de la sorpresa, que has visto que solo se puede utilizar cuando sale. Y es un buen ataque, porque tú lo usas y es gratis. Le pegas, le echas para atrás, le pegas un poquito y empiezas el combate. Está bien. Pero no lo puedes volver a utilizar, ¿sabes? Ya está, está bien, Juan. Si es que tampoco había mucho más. No, no puedes hacer nada. El pulso campo yo no lo puedo… No, a ver, claro. Es imposible. Si tú sabes que tienes el ataque, sí, pero claro. O sea, tú tienes el campo, que es el de hierba, y el otro pega el pulso, pues te guansotea. Claro, ¿sabemos que tiene el pulso? No, yo no lo sabía ni tampoco. Ah, no puedes hacer nada ahí, Juan. Qué locura. Eso ya es mala suerte, claro. Qué locura, qué locura. Vale. Hostia, que está envenenado el otro. Pokevial, ¿no? Entiendo. Pokevial, pokevial. Y lo de que pegabas menos es de físico, ¿vale? Siempre y cuando estés quemado. Ah, era quemado, no envenenado. Es verdad, es verdad, es verdad. Vale. Aquí nada. Ah, bueno, no hay nada porque Squirtle lo diría, ¿no? Incienso suave. ¿Vale? ¿Qué es incienso suave, negro? Pues no me acuerdo, míralo. Es que hay algunos que son como para captura y otros que te bufan. Su peculiar aroma reduce la precisión del rival. Vale, esto nada. Bueno, sin más ahora mismo, ¿no? A ver, tenemos el antiderretir. Repele el calor y fortalece los ataques de tipo hielo. Este no está mal. A ver, iba a decir, ¿nos interesa ponerse lo al Squirtle? ¿Por el ataque que tiene de hielo? No sé si nos interesa. Hombre, tiene puesta la cola, estaba atacada antes y la mayoría de Pokémon tiene un ataque de prioridad y la cola no vale para nada. Ya, es que por eso lo estoy pensando. Igual sí, ¿no? Ponsero, ¿no? Es que nunca ataca antes. Ponsero, Juan. Le ponemos el antiderretir. Le quitamos garra rápida. Vale, y el incienso suave. Dice la gente que se lo metamos a alguien también. Sí, pónselo al tigre. Pónselo a la que te apetezca. Ah, eso. Ponle la garra rápida, pónsela al tigre, por si acaso, ¿sabes? Vale. Perfecto. Ya estaría, ¿no? Me están diciendo, necro, que si se nos muere alguien ahora, no pasa nada. Te lo acabo de decir, Juan. Esto qué coño, ¿eh, tío? Te lo he dicho, Juan. Te he dicho una undiza buena y una mala. Te he dicho, la buena es que no pasa nada. Es que ¿sabes lo que pasa? No me estás echando ni cuenta, ¿no? No, no, no. Es que la mala me la has dicho tan agresiva. Y que me he quedado con eso, ¿sabes? Me has dicho, has jugado como una mierda. Y ya de repente yo me he empezado un digital y después me has dicho lo otro y yo escucho como un... Ni leen ni escucha. No me he enterado. Vale, vamos. GLS. Hashtag ad. Vamos a entrar, ¿no? Sí. A ver. Yo voy a ir a poner una cacharra también, eh, Juan. ¡Eh! Estamos de promoción. Aquí tienes esto para un intercambio prodigioso. Ticket prodigioso. ¿Se puede utilizar esto ya? No lo sé, no sé qué es esto. Hola. Existe un mercado de intercambios de Pokémon. Algunos lo usaban para intercambiarse objetos. Vamos a usarlo, eh. ¿Tú crees que pasará también ahora que GLS se encarga de los intercambios? Ojalá mis Pokémon fuesen tan rápidos como los envió de GLS. Habrá alguna manera de conseguirlo. Dios. El otro día intercambié a mi Haunter por un cadabra con GLS y evolucioné a la cazada. Stoxx. Escúchame. ¿El identique para qué? Para intercambio prodigioso que será random, ¿no? Será como el Wondertrade, ¿no, gente? Da el bigotudo a tomar por culo, ¿no? Ni para estar escondido. Desde aquí, además de mandar envíos a todas partes, intercambiamos Pokémon de dos los participantes de la Twitch Cup. Veo que tú eres uno de ellos. Ya que es tu primera visita, te daré este objeto que hará que tus Pokémon sean tan rápidos como nuestros envíos. Pañuelo elegido. Este es el buen ítem. Este es el buen objeto. Este es el buen ítem. Para competitivo nos va a venir bien, ¿eh? Aquí podrás llevar a cabo tus intercambios prodigiosos. Siempre que tengas un ticket, claro. ¿Deseas hacer uno? ¿Tiene algún objeto el...? Dile que en un momento. Mira a ver un momento los estos. Mira a ver un momento... ¿Tiene algún objeto el bigotudo? No. Vale, ¿qué hacemos aquí en un momento? Si podemos hacer intercambio, yo el bigotudo. Mira a la mierda, ¿no? GLS. Gitanos. Ladrones. Ah, no es random. Va por stats. Mejor esperar. Esperamos a qué? A subirlo de nivel, gente. Es demasiado pronto. ¿Qué ha pasado, Juan? ¿Qué? Hostia. Y es si rojo como un tomate, ¿qué pasa? Es random total. Juan, tira el puto gachapón. El bigotudo fuera, ¿no? ¿Tiramos el ticket? Yo lo tiraría, ¿no? Me cago en la madre, me parió. Me cago en la madre, me parió. Loco. Bueno, si sale algún sign aquí en YouTube, me volvería loco. No va a salir porque no está, pero... No va a salir porque no está, claro. Molaría que saliese y que luego se lo llevase, solo por el meme. Dale. Tres, dos, uno. Ah, no, perdón. Bigotudo, ¿no? Sí. Bigotudo. Gracias por todo. No pasa nada, señor, aunque esté muerto. En esta ruta no puede morir gente, dicen. Que no puede nada. Gracias por todo. ¿Podemos intercambiar a un muerto? Esa es la pregunta. También piensa en ello. El celeste. Somos tan velozos que un Latios nos pediría consejos para volar. Eh, ¿has visto? Eh, eh, no se lo ha vuelto. ¿Has visto eso? Eh, es el este, ¿no? Un momento, no me jodas. ¡Escorbunny! ¡Esto es bueno, eh! No, 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 esto es goz. Me mola, hemos triunfado, eh. ¡Hemos triunfado, loco! ¡Vamos! Bien. Bien, bien, bien. Ojalá tenga buena naturaleza, eh. O alguna habilidad decente. ¡Escorbunny! ¿Qué nombre le pongo, tío? Es futbolista, Juan. Pon lo que quieras. ¿Es futbolista? Sí. ¿Por qué es futbolista? ¿Según el Lore? Sí, no, el tío te mete con la pelota en la cara. Cuando evoluciona luego. Ah, que tiene una pelota. Ese futbolista, ponle Messi si quieres. CR7, CR7. Ancara. Ah, tú eres el mar del Madrid, ¿no? CR7, CR7. Vale. 100%. O sea, qué coño. Vamos a verlo, ¿no? Sí, quiero los stats. No, pero este es muy tocho, eh. O sea, es tocho y solo topa esto, o sea. ¡Qué guapo! Mira cómo se pone. Está muy guay, loco. Qué pasada. Naturaleza seria. Vale, es neutral. Dentro de los malos no está mal. Lodo líquido, dale, Juan. Lodo líquido. Debido a su intenso hedor, hiere a los Pokémon que intentan drenarle los PS. Bueno, esto da igual porque va a cambiar en cuanto evolucione. A ver qué... ¿Tiene 28 de ataque y 28 de defensa especial? Y 22 de defensa y 20 de velocidad. De ataque está muy bien, eh. 28 y Vs. No está nada mal, eh. Goz y Vs, eh. Y velocidad también. Mira a ver... ¿Qué ataques tiene, Juan? Tornado. Vale, una putísima mierda. Bucle arena, corte, giro rápido. Vale, antes de eso. Confusión. A ver, pónselo. Es una puta mierda, pero mejor que lo que tiene es... Quítale... Bucle arena mismo o... O giro rápido. Quítale Bucle arena, ¿no? Bueno, Bucle arena... Vamos a subirlo. ¿No? Bueno, Bucle arena se lo pones ahora, si eso. Es que no he visto bien lo otro. Pero vamos a subirlo primero. Sí, súbelo, súbelo, Juan. Te has calentado con los caramelos, loco, que tienes una tienda. Yo que no sé. Me ha dicho, cojo caramelos, pues cojo caramelos. Eh... ¿Cuántos caramelos quieres usar? Mételes seis. Por lo menos... Negro, ¿tú lo tienes ahí apuntado hasta qué nivel es el primer gimnasio? Eh... Voy a mirarlo, Juan. Yo no he traccionado este daño. Espérate, da un momento. No, no, es que la tocada de polla que te estás pegando es antológica, eh. Espera un momento. No, es que ayer no estaba puesto. Un momento, Juan. Los nombres en el overlay, voy, voy. Un momento, un momento. Anuncios... A ver, ¿dónde está esto? A ver, mientras... Este hace esto, yo cambio. Da un momento, Juan. CR7. Guía, a ver, de coax. Es que ayer no había nada. A ver hoy qué han metido. Tigreff. Ahí va. Espérate, Juan. Vale, es nivel 13 el primero. Nivel 13. Tiene que estar capado, eh. Movimiento sísmico. Vale, dale. A ver, sí, vamos a ver, Juan. Es de lucha. A ver, esto... Es pochete ahora. Hombre, nivel 10, nivel 11. No, ¿cuánta vida tendrá un bicho? Es que ni nos renta, ¿no? Yo creo que... Ah, eso no nos renta, no, no te lo pongas. Es que no sé cuánta vida tendrá un bicho. 50 por ahí. Bomba y man. Dale. Esta no está mal, eh. Dentro de lo que cabe, esta no está mal. No se puede esquivar. 60 de potencia. Está bien. Está bien. A ver, mira un momento. Giro rápido y corte. Pero no los quites para ver la potencia. 50 y corte. 50. Quita corte mismo, ¿no? No nos hará falta corte en el juego en general, ¿no? Para nada. Esto es como... Yo estoy con la mentalidad de los Pokémon antiguos que tienen que cortar un arbusto, ¿no? Bueno, corte fuera. Vale. Pin misil. Y yo no vea, ¿no? Este tío es full bélico, ¿sabes? Bomba, misil. Esto qué coño es, tú. Esto también se lo vamos a poner. Este pegaba 15 y varias veces. O 25 era, ¿verdad? Baja. 25 o 6. Pues, a ver, ¿el tornado cuánto pega, Juan? 40. Quitamos el tornado. Si es que somos físicos, al fin y al cabo, ¿no? Y vamos con todo físico menos confusión, por ejemplo. Si somos físicos, full físico. Quita el tornado, Juanillo. Vale. Ya salía. Va tirando ya. A ver. Espera. Mira, nivel 13, 11 y 12. Dice la gente que subamos todo al 13, que está capa automáticamente, Ryo. No puedes subir de nivel. Vale. Me voy a mear, Juanillo, por un café. Pilla un café. Píllate un café, anda, que te veo dormido, sí. Vale, voy a subir. Caramelo raro. A este tío, dos caramelos. Hostia, punzada rama, ¿eso qué coño es? Decidme ustedes. Ataca pinchando al objetivo con una rama afilada. 40 de potencia y es físico. Señores, yo aquí sin canegro, qué susto. ¿Lo meteríais esto? Mierdón. Sacrifícalo. Ay, mierdón. God. No tenéis ni puta idea, ¿no? Ataque a Barcelona. Quita bola a bol, tío. No, gilipollas. Esto seguro que no hay que quitarlo. Necro, me estás escuchando, ¿no? Entiendo que tiene los auriculares puestos. Me ha tocado punzada rama con el calamardo este. Bueno, ahora cuando vuelva. Yo quitaría ciclón ya, pero es que yo no sé quién eres. En plan, no sé si has jugado a este juego en tu vida. ¿Me entiendes? Si yo fuera vosotros, yo estaría en este chat ahora mismo sin haber tocado el Pokémon en mi vida dando consejos. Pa' ver si cuela el guro. ¿Sabe? Yo intentaría, yo hablaría sin tener ni puta idea a ver si me hace caso. Pero yo no sé qué estoy diciendo realmente. Entonces, entenderé que no me puedo fiar. Vaya mierda de viewers serías. Es un poco como el de streamer. Esto es lo mismo. De un lado y del otro es exactamente lo mismo. O sea, no te crees tú que cambiaría mucho, la verdad. Ahí viene, ahí viene. Venga, Juan. A ver. Negro. 40 de potencia. ¿Qué tiene? ¿Este era físico o especial? Este era especial, ¿no, gente? A ver, quítale el ciclón, ¿no? ¿Cuánto tiene ciclón? 40. 40. O el vol a voltio realmente, ¿no? Espérate, sube. Este tío es físico. Es físico. Es que es una puta mierda todo, ¿no? Es híbrido. Físico, físico. A ver, baja un momento. Quita ciclón y añade punzada rama. A ver, ¿qué café te ha pillado, negro? Le quitamos ascuas. Negro, a ver cuál es la marca de tu café. La 906. Ah, vale. Ese café es muy bueno, tío. Ese es cubano, creo. Quitaré ascuas mismo, Juan. Yo creo que al quitarle ascuas está bien. Vale. Perfecto. Ahora voltio también, yo que sé, cualquiera. Vale, nivel 13. Vamos a subirlo. Ah, no, mira, no te deja ya. A ver, bola voltio es la siguiente que vamos a quitar, gente. Tampoco te creas que... Tigref quiere aprender anulación. Vaya mierda de ataques, ¿no? Nada, eso no, eso no, eso no. ¡Joder! Vale, pues ya estaría. No mames, el café... Dice, no mames, el café lo carga en el botella de vidrio allí. Es que aquí en España las cosas van distintas, tío. Vale, vámonos. Primeras, ¿no? Que hemos visto en la Twitch Cup. Abajo, ¿qué hay, Juan? Que cobre el programador. Cueva tenebrosa. Uh, eso es otra ruta. Sí, ahí podemos capturar. ¡Side! ¡Niki! ¡Qué f... Y yo, y yo, y yo, parece que le está dando un... ¿Qué le pasa, tú? Se le ha quedado la pata así, levanta y se... Mira, 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 mira. Esto es cuando le pasa a los perros fuera, ¿no? ¿Qué está pasando, tío? Vale. Necro, ¿Niki Nicole sí o no? ¿En qué sentido? ¿Sí o no? No. Es que no sé qué es sí o no, pero sé qué quiere decir. Vale. ¿Esta música es del Skyrim? ¿Esta música es del Skyrim? Esto le van a pegar una demanda histórica, eh. Seguiam, ¿sabes que vas a ir a la cárcel, no? ¿Esta música es del Skyrim? ¡Qué guapo! Eh, vale. ¿Los Pokémon aquí, Necro, qué eran? ¿Andando o las bolas de polvo esas que hay por ahí? Las bolas, creo, ¿no? Creo que sí. Guarda, Juan. He guardado justo antes de entrar, ¿no? Creo. No sé caso. Vale. Necro, ¿qué bola...? ¿Te has curado Pokévial? Eh... Pero si estamos todos full. Por si acaso. Necro, ¿qué bola te gusta más? Aparte de las bolas de MDMA que tú te sueles meter todos los fines de semana. Ámbar viejo. Ni te acuerdas de lo que hace, ¿no? ¿O sí? No, sí, sí. Esto es tocho. Es un fósil. Pero claro, aquí... Claro, es un fósil, pero... Es que me he quedado pensando, digo. Ya, ya. Es tocho, pero tu emoción es esta. No, no, claro. Es que es algo que pasa. Como aquí es random, igual te sale un puto pidge. Es que claro, no sé exactamente si va a salir un... Algo del fósil, ¿sabes? Claro, es random. Es que es el tema. Claro. Es el tema, ¿no? Es aerodáctil, pero aquí no va a ser aerodáctil. Por eso. Pero si es similar de esta, puede ser bueno. Las monedas de oro, ¿se puede interactuar con esto? ¡Hostia! ¡600 euros aquí! Que locura, ¿no? Necro, voy a por una bola de estas, ¿vale? Que es un Pokémon salvaje de la cueva. Dale, cañita. Necro, se viene algo tocho. Lo huelo, lo presiento. Algo tocho, lo presiento, ¿eh? Vamos a ganar el torneo de la año. Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Está de puta madre! No me desagrada, Juan. ¡Está de puta madre! Y encima ya ha evolucionado por la putísima cara. ¡Está de puta madre, eh! A este hay que tirar el Super Bowl en cuanto puedas. Estaba más guay cuando nos tocaban mierdas, ¿no? Era más gracioso. Está todo roto. Esto, ¿cómo se nota que hay un pasado...? Hubo reuniones en las oficinas. Sí. ¿Qué le tiro para dejarlo tocadillo? A ver, el torbellino lo va a reventar. Métele... A ver, el tema es que tanto la nieve como las ruedas no le vas a quitar nada. Es que no vas a hacerle nada. Es que tampoco se catalestina el tío. Lo va a matar. No, 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 torbellino, no. Métele el estoicismo. ¿Estoicismo? Vale. Aquí si nos matan los bichos ya estamos fuera. Esto va a su coñazo. Ya, es que... Bueno, es lo que hay. Métele la rueda doble ahora. Y encima se va curando. O sea, esto va a ser 20 minutos aquí. Rueda doble. Lo metemos ahora. Es que... A ver. No, es que no quiero meterle todo. No quiero matarlo. Ahora, vamos con la calma. No tenemos prisa. Tinieblas. Hostia. Madre mía. No tenemos prisa, pero que me queme, que me queme, eh. A ver, el torbellino en verdad no debería matarlo. Un torbellino timidín. Pero escúchame una cosa. ¿A quién me mata él? Espérate, espérate. ¿Qué tenemos en la base? Pues hay que cambiar. Claro, 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 yo cambiaba, eh. ¿Quieres que tire una Super Ball y me la juego? Tenemos bastantes, eh. No tienes cojones. Ha capturado de una. ¿Que no tengo cojones? Ah, que nos han metido tenaza, ¿no? No vamos a poder cambiarlo. Tíralo una Super Ball. Claro, coño. No, creo que seas capaz de capturarlos, ¿no, Juan? Sí, sí, soy capaz. Mira, una. ¿Ves? Es una broma. Vale, barrera. Que le sube la defensa mucho. Ya no hacemos nada. No lo vas a matar nunca, eh. Hostia, espérate un momento. Vamos a morir, eh. No, no, de momento no, pero... Le meto un Torbellino, negro, y me la pega, eh. Métale un Torbellino. No, no, 100%. Pero escúchame como me pegue... Te lo van a matar, eh. Es que como me pegue con algo, eh... Torbellino, Torbellino. Sea crítico. Uf, vale, bien. Es que, claro, no sabes por dónde te van a salir aquí. Buah, no ha hecho nada, eh. Ya, pero porque el tío es fuerte. Le metemos otro, eh. Sí, mételo. Métale otro, o cambio. Que como saga crítico, espérate, eh. Es que, espera, lo puedes matar, eh. Joder, 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 joder. Confiamos en Super Bowl. ¡Super Bowl! Dale, que confío, eh. Está en verde. ¡Nos la pela! Vale, Juan, estamos fuera. Vale, menos más, menos más. Bien, bien, bien. Y que le quite ahora el Torbellino un poquito de vida. Que se ponga en amarillo. Es que no para decorarse. El amarillo yo creo que sí que lo pillas. Ya, pero... A ver. Ahora, en este momento. Ahora, eh. Hostia. Y como no sea ahora, fuera. Es Quirtel, eh. Ha desaparecido la hierba. Ya no se cura nadie, eh. También podemos curarnos. ¿Hay alguna poti? ¿Tenemos poción de algo? Entiendo que tenemos alguna poti, ¿no? Poción, tenemos tres. Igual hay que tirar una poti, eh. Tírale poción. Y tiramos la Superbowl hasta que lo pillemos. El tema es que no se muera, eh. Tinieblas. ¡Hostia! Cabrón, tío. Vale. Yo tiraba Superbowl ahora, eh. Porque claro, como le peguemos estaba fuera, eh. Spamea Superbowl. ¿O incluso Pokebowl? No, no. Super, super, super. Super, super. Porque es evolución, ¿no? Que aparte los starters en general deberían costar un poquito más. ¡Me cago en tu puta madre! Ya, es que igual va a costar, eh. No te preocupes. Dale otra vez. ¿Cuál era el truco cuando éramos chicos en la Game Boy para capturar? ¿Te acuerdas que le dábamos a...? Hostia, espérate. Vale. Es que se puede morir ese problema. Como no lo capturemos va a morir, eh. Ya, es bueno lo que hay. Gente, que tiene la tenaza. Que no vamos a poder cambiarlo. Venga, por Dios, que está rojo, tío. ¿Pero esto qué es? Hostias. La tenaza me mata, negro. No me lo puedo creer. Estoy uno de vida, eh. Negro. Negro, ¿tú sabiendo de esto? Ya, es que ¿qué hacemos aquí? Cambiar, cambiar. No puedo. O sea, oposición otra vez, oposición. Poti. Puedo cambiar, ¿no? Porque tengo tenaza, ¿no? Poti, poti. Pero es que se va a morir el Charmeleon. Es que para uno que no sale bueno... Caramelo Furia es lo mismo, gente. Joder, es que la tenaza no se nos va nunca. O sea, no vamos a poder cambiar ni nada. Tira, pues, esto. Entra en algún momento. Tiene que entrar, negro. ¡Me cago en la puta! Dios mío de mi vida, tío. Dios mío de mi vida. Cambio, cambio. Cambia, cambia. No, no puedes cambiar. Tengo la puta. Hostia puta, tío. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta ROM, tío? Vale, intenta cambiar. ¿Cr7 mismo? No, no, tendríamos que cambiar al Fidre. ¿Ves que no se puede? Callao en la puta boca. Ya sabía que no se podía. Lo estoy contando. Me han dicho, no, se la ha quitado ya. No se la había quitado. Bueno, se la va a quitar. Tendrías que curar a Juan. Vale. Barrera ya, ¿pa' qué? Ya no puede subir más ni la defensa. Se liberó. ¡Se ha liberado! Cambia, cambia ahora. Ahora sí, ahora sí. Ahora me he liberado. Cambia el Tigre y Onda Trueno. Se le había quitado el Torbellino. Ya el Torbellino, ya lo sé, coño. Vale. Onda Trueno, ¿no? Onda Trueno. ¡Hostia! ¡Super Ball, Juan! Se muere, se muere. Se me muere delante. ¿Por qué se ha merenado? Confía, confía, Juan. Confía, 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 confía. Super Ball. Dale, dale, dale. Dale fuerte, Juan. Dale el botón. ¡Va, va, va, va! Dale, chico. Dale, coño. ¡Vamos! ¡Coño! Sí, sale de aquí, cúrate, loco. ¡Durísimo esta experiencia! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Espero que este tío sea Goz, ¿eh? O sea, el primero te tiene que dejar a uno, ¿no? No me jodas. Pero es que aunque se muera no pasa nada, negro. Hasta el primer gimnasio no pasa nada. No, esa es la primera ruta. Bueno, vuelve a la primera ruta. Si se muere ahí, ¿es hacer trampa? No, no. Claro. ¿Entiendes lo que te digo, Juan? Claro. Dice, si se muere a la primera ruta, no cuenta. Pues métete en la primera ruta. Claro. Mete para allá. Vuelve atrás. Vale. Te deja uno, ¿no? Claro, claro. Te deja uno. Pone lo que quieras. ¡Hostia! ¡Fua! ¡Qué tensión, eh! No, pero hemos gastado muchos recursos, Juan. Parece que esto es worth it, pero mucho cuidado, ¿eh? Que hemos gastado tres potis o cuatro. Durísimo, ¿eh? ¿Tú llamarías a este Pokémon... ...lagaltijo? Bueno, vale, me parece bien. No se pueden comprar pociones, gente. Iguana. Chorizar. Chorizar. Para cuando evolucione. Chorizar. Chorizar es buena. Vale. Sale de aquí, Juan. Y no toques la cacharra. ¿Para la cacharra? Sí, sí. Sale de aquí. ¡Hostia! Epidensia, loco. El veneno. Uf, está uno de vida ahora mismo, ¿eh? No, no, no. Tienes mucho cuidado, Juan, ¿eh? Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Estoy perdido. Está uno de vida. A ver, espera. Miramos los estados todavía. La plaza de todos los... Vámonos a curarnos, ¿eh? Espera, Juan. A ver, los putos envió estos rápido. Mándame a mi casa, coño. ¿Qué? En una puta caja. Que me manden rápido a mi casa. ¡Eso hay todo perdido! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Que sale ahí abajo que me salen tres puntos, coño! ¡Shiny! ¿Te imaginas? Hostia, este habría estado guapo el Pochena, tío. Me gusta. ¡Huímos, huímos! Sí, sal, sal. Ahora somos de nibe callarse. Oye, ¿ves que ahora hay más luz? Es que de verdad que hay ciclo, ¿no? Sí. Lo que me raya es que... Me da la impresión de que la run... Como que hay Pokémon demasiado buenos, ¿no? O sea, sale a todo el mundo, pero no os parece que sale demasiado bueno a todo el mundo. Cuidado. Porque queríais los mil Pokémon, no queríais los mil, pues tómalos mil. Vale. Estamos bien, Necro, estamos bien. Un aplauso, por favor. Pilla Caramelo, sí, hijoputa. Bien, 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 bien. Pilla Caramelo, otra vez. Necro, ¿quieres ver...? Bueno, ¿subo o quieres ver stats primero? Primero súbelo y luego los stats, porque si no, no va a dar por culo. Vale. Está a nivel 10, lo subimos al 12. O al 13, que es lo máximo, ¿no? No te deja al 13, creo, mira. No, ¿eh? Ah, vale. Vale, vamos a ver stats. Espero que sea bueno con lo que nos ha costado, ¿eh? ¿Sabe a lo que huele? Es que es evolución, ¿eh? Ah, mierdón. Naturaleza firme. Es bueno, ¿eh? Es cojonudo. Lo hacemos físico, loco. Lo hacemos físico. No es malo, mierdón. ¿Qué coño mierdón? Está bien. Ah, hostia, ese IV es malísimo, ¿no? Un IV, bueno. Un IV en ataque, tío. Y uno en velocidad. No había dado cuenta de eso, ¿eh? A ver, dale a la D, Juan. El pelaje recio. Reduce a la mitad. Recibido por ataques físicos del rival. No es nada malo, ¿eh? Lo que pasa es que eso cambiara luego. A ver, eh... A ver, ¿recuerda movimientos con la S? A ver... ¿Le metemos hoja mágica y nos la va a pelar o qué? Golpe con hojas ineludible. Eh, que está bien contra agua. Méteselo. Méteselo, Juan. ¿Por qué? Porque está bien. No, porque se lo cambio. Tío, por Dios, me sabe de los que van. Eh, quítate... Tiniebla, al mismo, quítate. Vale. Mira la descripción del Scorbunny. ¿Qué le pasa al Scorbunny? ¿Qué le pasa? No, pero... ¿Descripción de qué? ¿De qué estás hablando? Un poco cabezota. Vale. Muy bien, gente. Es un poco payaso. ¿Nos ha tocado un Charmili un payaso? ¿Pero eso qué? La multisima cara. Dice la gente que tenemos la menta modesta, negro. Ya, pero queremos cambiarlo en este bicho. Yo las mentas voy a hacer como el año pasado. Las vamos a guardar para competitivo. O sea, que si la gastas ahora y se te muere, es un 2x1. No sé. Hostia, yo no lo voy a gastar, eh. No, 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 no. Que va, que va, que va. Vamos a hacerlo como el año pasado. Vamos a hacerlo bien. No, ahora gastas un objeto competitivo bueno y darías además. Que va, que va. Llave giro. A ver, ponle la llave giro. A ver, ¿qué más tenía? Espera. Ya, pero me va a agotar. Fuerza el cambio. A ver, pega bastante. Precisión. No está mal, eh. Pónsela si quieres. ¿Y qué le quitamos? A ver, barrera quizá, ¿no? Quítate la barrera, Juan. ¿Vale? ¿Qué tal de momento? Un momento, tenemos un IV en ataque y el máximo que podríamos tener es 31. Cabezón y payaso. Y yo, Juan y negro. Callado la boca. ¿Qué pasa? Que el máximo de IVs es 31 y nos ha tocado un bicho con uno. Sí, efectivamente. A ver, también tenemos muchos que son 28 y 20 y pico, eh. O sea, no me voy a quejar de los IVs en general, eh. No, te digo una cosa. Este inicio creo que de momento está siendo el mejor. O sea, yo estoy viendo el equipo que tenemos y tenemos tres puntos starter, que son decentes. O sea, que no me quejo. Claro, claro. Por eso te digo que creo que es el mejor inicio que hemos tenido nunca, ¿no? Que el... Sí, está muy bien. O sea, ahí tenemos cuatro bichos que no está mal y el segundo hace su función. ¿Vale? ¿Ese...? A ver. Vale, 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 vale. Ah, sí, claro, Juan. Sí, sí, ya. A ver, chicos, lo doy por hecho. No hace falta decirlo todo a Juan. No te haces como si fuese medio bobo. La llave giro, si la utilizas con un Pokémon que vayas a capturar, se acaba el combate. No lo va a usar. Juan lo sabe, ¿verdad? Lo pone en la descripción. Lo pone. Si lo usas contra un salvaje, se acaba la pelea. Se pira. Claro, él lo sabe, chicos. La llave giro es para... Si tienes a uno delante que tal, pum, lo tira y tiene que cambiar, pero sí, sí, claro. ¿De qué os reís, gilipollas? En plan, ¿qué os creíais? ¿Que no me iba a acordar o qué? Sin resistencias al tipo tierra, no. El Squirtle es una pelota a fútbol. O sea, está bien. O sea, es agua. No te estorbellino, está bien. Con la puta cara, tú. Madre mía. ¡Hostia, mira este! Mira, un go-duo. Hostia. No conseguiste escapar, ¿de qué? Que me quiero ir, coño. ¿Hola? ¿No me puedo ir? Venga, cojones, déjame en paz. Vale. Vale, voy a guardar antes de tal. Hostia. Tía, este está guay, ¿eh? Guapo, tío. A ver, está guay si luego te toca con ataque recente. Si no, pues tienes unos tipos de mierda, claro. Ya, pero... O sea, ¿tú crees que lo mejor es tener un equipo que todos los Pokémon tengan al menos dos tipos? Para cubrir el máximo. No, depende. O sea, es que yo creo que aquí, aparte de que el Pokémon sea bueno, dependemos de muchas cosas. Naturaleza, habilidades, la habilidad y los ataques sobre todo. O sea, de nada te vale tener un Tiranitar, que sea la hostia, si tiene, yo que sé, un rayo burbuja y volar, por ejemplo. No sé. Creo que hay que priorizar un poco que el Pokémon sea decente, pero que tenga ataques que estén bien. Porque si no, no te vale para nada. Aunque no sea de su tipo, pero bueno, que tenga God, que esté bien. Ok. Está bien. Volar si sirve. ¿Volar si sirve? Volar es la polla, chicos. Es un puto ejemplo, callaos. Vale. Vamos a la cuevita, negro. ¿Cómo vamos de...? ¿Los Pokémon están bien ordenados? ¿Es Quirter el primero o tal? Sí, bueno, eso da igual, sí. Eso da igual, ok. Cuidado con este. Cuidado ahora, Juan, ¿eh? No, 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 mucho cuidado. Y toca todas las cosas, por favor. Sí, sí. No, pero a ver, ten en cuenta que para tocar cosas es Squirter el que te avisa. Si Squirter no dice nada, no hay nada. Si hablas con él, nada. Habla con él, a ver qué te dice. A ver. Está la defensiva viendo a los nórdicos de por aquí. Hostias, cuidado, ¿eh? Hostias, Carola. ¿Ese es Carola o qué? A ver, es que la música es de Skyrim. Esto es un entrenamiento. Hostia. No te puedo hablar aquí. Mucho jugado, Juan. Ya, ya, ya lo sé. Ojo a vizor, loquete. Atento a mis posibles movimientos. Vale, no sé. Es que como tampoco sé qué coño me va a sacar, pues voy para adelante y ya está. Así que tampoco... El problema ya no es lo que te saque. Si como tiene ataques random, ¿qué hacemos? ¿Cuánto cargas en peso libre? Venga, sorpréndeme. Hostia. Ragnar. Dos Pokémon. Tipo, planta, veneno, ¿no? ¿Qué pasa? Perdón. Ya he bloqueado. Planta, veneno. Sufre, volador, fuego, psíquico y hielo. Vale, pues le metemos nieve polvo. Volador, fuego, psíquico y hielo. Ah, nuevo. Un poquito de nieve polvo. Ah, él también. Vale, pero tú sufres. A mí me la pela, ¿no? Bien. Bueno, de momento, bien. Se cura por la mierda del campo. Volador, fuego, psíquico y hielo. Es que no tengo nada más... Nada. O sea, nieve polvo, ¿no? Ya ve a qué me tira. Es que tampoco sé que ataque para tener. Cola, veneno. Bien. No me he envenenado. Un crítico, tío. Venga, va. Un crítico, coño. No paran de meterme ellos críticos a mí. ¿Por qué me ponéis el face palm? Estoy gilipollas, tío. Si es que... ¿Ves? Estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Estoy perfecto. Voy tanqueando, voy aguantando. Y yo le voy metiendo por dos. Ya está. A ver si un crítico entra, pero ya veo que no. Ya está. Otra nieve polvo y está afuera. ¿O no? Puede que no, ¿eh? No lo sé. Ya está. No me envenenes. Venga, no me envenenes. Sequiam, que no me envenenes. Porfa, gracias, Sequiam. Está, coño. Venga, fuera. Uno fuera. Vale. Siguiente Pokémon. ¿Lo miro antes en internet? Roggenrola. Puta idea. Roggenrola. Este tío es... Ah, bueno, que aquí tengo Pokédex también, ¿no? Roggenrola. Este es tipo Roca. Solo, ¿verdad? Este solo es tipo Roca. Entonces, como es tipo Roca... Sufre, lucha, tierra, acero, agua y planta. No voy a cambiar. Y le voy a meter Torbellino. Cojones, Don U este raro, tío. Torbellino y que me la chupe, ¿no? ¿O qué? Muy buena. Cola Veneno. Bien. Estamos muy bien. Este combate muy bien, ¿eh? Negro, aquí bien, ¿eh? Aquí hemos tenido suerte también, yo creo, ¿no? También que el Squirtle le mete... Le ha metido a los dos casi... O sea, bien, ¿eh? Encima eso lo atrapa, le quita. Le meto otro. Van a ser tres Torbellinos, yo creo, ¿no? Ya no hay hierba. Joder, venga, coño. Negro, dime que lo he hecho bien. ¿Estaba bien? Muy bien, Juan. No te lo he hecho, coño. Mira, Ragnar. Toma por culo. Nada malo. 800 pavos. Perfecto, que no acabe la música del Skyrim, por favor. Mira qué guapa la telaraña pasando por encima, negro. Esto es una locura, ¿eh? Una locura, cabrón. Vale. ¿Esto qué es? Por aquí no se puede ir. Investir a todo, Juan, por favor. Pero, negro, que si el Squirtle no dice nada, no hay nada, de verdad. Ya, pero eso tú te lo has inventado. Que no me lo he inventado, que soy así. Eso es así, brother. Vale, negro. A ver, el Squirtle... Es que a mí me raya llevarlo un poquillo tocado. Pokevial, no, ¿no? Demasiado tal, ¿o qué? Puedes poner otro delante. Podemos poner delante. ¿Metemos delante a este? No. ¿O al Charmande? ¿Al Charmilion? Ese por lo menos tiene evolución. Ese o el... O el S, te iba a decir el Tigref a unas malas. A ver, el S se... Mete el campo y se cura un poco, no está mal. Pero pon el Tigref, si quieres. Que es tanky. Es bulking. Por la sorpresa también. Claro. Oye, el menú mucho mejor que el año pasado, por cierto. O sea, no solo tiene mejoras de... A nivel de... Bueno, del escenario y tal, sino que el menú es mucho más cómodo, ¿eh? Tiene pequeños toquecitos dados muy bien pensados, ¿eh? Mira, estos son los del NFT. Espera, te había pasado este tío. Coges. Negro, se viene. Recuerda el primer turno... Mira, una geal. Recuerda el primer turno, sorpresa. Solo. Solo por el primer turno. Sí, sí. Y ya está. Sí. Vale. Súbelo al 13. ¡Que no me dejas! ¡Que no puedo! 12 es lo máximo, coño. Pero que no eches cuenta, gente. O sea, Juan. Pero si tú, cabrón. ¡Vamos! Nuestro jefe nos decía que en un futuro... ¡Hay oro, Juan! No lo ha visto. No, pero ya. Ahora lo pillo, pero un momento. Nuestro jefe nos decía que en un futuro nos reiríamos cuando la gente aceptase la superioridad de los NFT. Hace un año toda nuestra organización cayó y ahora se ríen aún más. Por eso abandoné ese mundo y me puse a estudiar enfermería. ¿Quieres que te curen los Pokémon? ¡Hostia, qué puta madre! Estos eran los malos. El año pasado ya las te curan, a ver. Increíble, tú. Increíble. Y el Pokévial y guardo encima. Ah, brutal, tío. Brutal. Ya puedes sacar al otro si quieres. Decían que íbamos a reír y al final nos reímos. 300 pavos. ¿Dónde más hay oro, negro? Mira, ¿esto qué coño es aquí? Mira las pociones del Skyrim. A ver, Juan, pinta que hay secreto ahí arriba, a la derecha, ¿eh? Detrás de la cascada parece que hay algo. Ahora es típico, ¿no? Juan, ¿me estás echando cuenta o qué? Sí, coño, pero que no puedo ir para allá. No, ¿cómo que no? Por arriba, a la derecha. ¿Cómo voy a ir por arriba? ¿Pero tú qué te crees que esto es lucharte? ¿Que no puedo ir para allá, hermano? No me caes que irme, puedo mover en dos direcciones. El Tomb Raider. ¿Qué coño es esto? ¿El Prisop Persia? El puto negro quiere que me enganche ahí y escale para la derecha, para la cara. De los porros que se fugan este tío. Increíble. Otra peleita, ¿no? Con una nórdica. ¿Te gustan las nórdicas, negro? No me desagradan, a ver. ¿Quién es? Vale. He entrenado a mis Pokémon yo misma, defendiéndome con mi escudo. Es una Valkiria, quizá, ¿eh? Vale. No tenemos primero al Squirtle. Un Pokémon tiene. Ah, es la Gerfa. Este es Lucha. Era Aseo Ragnar y la Gerfa. Múteate, eh, que te lo digo. Lucha. Sí, sí, coño. Sufre volador, psíquico y hada. Vale, pues no tengo nada. Le metemos sorpresa, nada más entrar. Que se la coma un poco. Y la verdad que con este tío no tengo mucho que hacer contra este, ¿no? No hay mucho que hacer. O sea, va a ser un poco un combate de mierda, ¿no? En plan de meterle cuerpo pesado o paralizarlo y curándome. Pero no hay... A ver de peso. Entiendo que de peso ahora diferencia. Sí, está bien, está bien. Tenaza. No puedo cambiar. Importante, ¿eh? No puedo cambiar. No puedo cambiar. Voy a meterle otro y si me rayo, relajo. Voy a ir muy tranquilo. Y en esta Twitch Cup voy a ir muy tryhard. Y voy a ganar la puta Twitch Cup. Es broma, no la voy a ganar. Está ahí encima crítico. Bien, bien, ya está. Gas corrosivo. ¿Me ha derretido la garra rápida? ¿Significa que me la ha roto? No, no. Es para el combate nada más, ¿no? Vale, fuera. Nivel 13. Cristiano Ronaldo, Chorizardo... Todos al 13, ¿eh? Bien. Vale. Oye, lo de que me ha derretido la garra es solo para el combate, ¿no? ¿O me la ha roto? En principio, sí, míralo. A ver, deberías tenerla, Juan. Sí. Ahí está, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Curamos? Sí, es para mejor. Vale, 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 vale. Ok, ahí está. Curamos. De momento, ¿qué tal? ¿Negro, estás bien? Bien, bien, tranquilito. A ver. ¿Necesitas algo? O sea, no, no me da respeto porque el bicho que te ha tocado te jode porque es de lucha y te puede reventar, pero como tiene ataque random, estoy tranquilito. Claro, es que es verdad que yo no paro de mirar el Pokémon contrario que le jode, pero no miro que le jode al mío. Eso es un puto problema. Piensa que a ti te jodía, pero claro, como son ataques aleatorios... Claro, ahí está. Lo que hay que tener en cuenta, que eso pasó el año pasado, es si te sale un bicho y luego te vuelve a salir, va a tener los mismos ataques, ¿entiendes? Ah, vale, 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 vale. Que no van a cambiar, no van a ser random. Obviamente puede tener nuevos si tiene más nivel o ha evolucionado, pero si por ejemplo, yo qué sé, te sale un Pikachu con terremoto y luego te sale otra vez, lo va a tener. Vale. ¿Sabes? Ok. ¿Otro ámbar viejo? Ok. Bueno, pues tenemos un par de Pokés gratis. A ver, voy a hablar con este tío. Nada, no, no, mira, veis que no hay nada en la roca ni nada. Luego, ahí hay pociones y más oro aquí. ¿26 euros nada más? No, pero no es aerodáctil, chicos. Es... ¡Velozbol! Bueno. Esta es muy buena, ¿eh? La Velozbol a mí me encanta. ¿No? Posiblemente sea para mí de las mejores, pero la guardaremos para más adelante. O sea, esa la tiras en primer turno y tiene mucho chance de capturarlo. Hostia, espera, espera, espera. Es zona nueva, ¿no? Sí, esto es zona nueva. Escucha, escucha. Hostia, es de amiguedo, loco. Dios, esto es zona Skyrim. Con la música. Va a salir un dragón, ¿eh? Aquí. Madre la demanda que le va a caer de veces, Dadell, de Tardew Valley. Este tío no sabe dónde se ha metido. Si exploras los mapas, puedes encontrar objetos ocultos. Seguro que tu Pokémon puede ayudarte en esta labor. Vale, aquí no hay nada, yo creo, ¿no? En la roca esta no, por la cara. No tenemos Super Ball, Juan. Creo que solo nos queda una. Vale, cuidado con eso, ¿eh? Dos. A ver, tiramos de Pokémon, no hay problema. O sea, a la hora de capturar, lo que va a rentar ahora siempre es meter a Ondatrueno lo primero. O bueno, sorpresa y Ondatrueno, por ejemplo, ¿sabes? Vale. Tenemos más posibilidades luego de capturarlo. Pero mucho cuidado con matarlo, ¿sí? Guardo. ¿Por qué no hicieron cosplay? Joder, porque acabó de ser el primer día, coño. Coño, que el cosplay en el torneo, cojones. Que no lo habéis visto nuestra vida. ¿No te lo han preguntado a ti? Sí, a mí también, pero digo yo, pero esa que pregunta es, si solo hemos hecho cosplay el día del torneo. El resto me voy a vestir yo aquí con un desto por la puta cara. En el torneo, coño. Lo bueno se hace esperar. De verdad. Vaya a ver, el cosplay va a ser brutal, tío. ¡Necro, me meto! Dale. Espera, que me han dicho que me he dado una escalera atrás. Ya me están troleando, tío. ¿Qué estás haciendo, Juan? ¿Que me he dejado una escalera de qué, tío? Pero esto es Back City, de ese, ¿no? Esto no sería ni legal. No me he dejado Back City que estoy tirando para atrás, ¿no? Hijo de puta, hijo de puta, rata de los cojones. ¡Necro! Se viene un pseudo legendario. ¡Tres, dos, uno! Yo ni lo gasturaría, hijo de puta, este. A ver, no pasa nada, es un primer pocho. ¡Eh! ¡No, no, no, Juan! Este hijo de puta va a ir a lo del intercambio ese de mierda. Toma por culo. ¿Pero eso podemos hacerlo más veces? Claro. Hombre, que si no lo hemos... Ni siquiera lo hemos usado, ¿no? ¿Sí? Claro, coño, si hemos pillado el otro por el intercambio, cabrón. Ah, bueno, da igual, pero habrá más, coño. Supongo que es la mecánica de aquí, ¿no? Irá con tickets de eso. Claro. Vale. Ya lo usaron, pero habrá más. Me dieron el conejo, sí. Le meto sorpresa y... ¡Sorprise! ¡Pum! La sorpresa es lo que le ha metido, ¿eh? ¡Hostias! ¡Qué cajón, eh! ¿Le tiro una Pokéball ya o qué? No, métele, métele onda a turno y ya tira a Pokéball, si querés. Vale. Vale. Madre mía, qué basura. ¿Te acuerdas lo del año pasado, el mismo destino, te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Mismo destino era que te devolvía el ataque igual? No, o sea, si moría el bicho, te destruyó también. Sí, pero que sí. O sea, ¿sólo vale cuando morías? Si yo te meto un ataque que te quita 100 o 50 y te meto el mismo destino... Te tira el mismo destino, se muere, te mueres. Vale. Ok. Vale, ¿esto qué coño es? ¿Un centre? Esto es una mierda, ¿no? ¿Cómo llevamos a esto, tío? Lo que tienes que enviar es uno de los dos que te salgan en Lambad, ya que va a ser repetido. No creo, ¿no? A el tirón puede envenenar, no le pongáis para capturar. Pero si metemos... A ver, puede envenenar, es cierto. Pero le metemos sorpresa y luego, si somos más rápidos, que puede que lo seamos, le metemos onda trueno. ¿Caminar por qué? Grande bafón. La gente me acaba de pasar el clip de hace dos años, Juan, del mismo destino. ¿Eso fue hace dos años? ¿No fue el año pasado? Hace dos. Tigreff ha encontrado un rastro, ¿ves? Aquí en esta piedra, negro. Vale. Elixir máximo. Bueno, está bien, lo dejamos ahí para más adelante. Vale, y aquí hay una Pokeball, que la he visto. Juan, te veo muy... Esto, póntelo, si vamos a poner a alguien, ¿no? A ver, dale. Eh... El brazal firme que hacía. ¿Es el físico este, gente? Baja. O el de... Eh... A ver, un momento. Lo tienes en el otro lado. Abajo lo tienes. Sólido y pesado brazal que fomenta el crecimiento, pero reduce la velocidad. No, me he confundido yo con este. Este no es, dale. No, no, no. ¿Cómo que fomenta el crecimiento? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Un petit suite? No, eso es para los EVs y tal. No, olvídate. Vale. Eh... Pelea aquí, ¿eh? Cuidado, Juan, ¿eh? Te lo digo desde ya, ¿eh? Mucho cuidado. ¡Vamos! Y ese cuerpo escombro que me llevas. Te voy a enseñar cómo se pelea de verdad. A ti, ¿eh? Son todos nórdicos, ¿no? Son todos gilipollas, ¿o qué? Nórdica Freija. Tiene un sablelle, que es Siniestro Fantasma, creo. Siniestro Fantasma. Sufre de hada. Sí, este tipo es bueno, ¿eh? Solo sufre de hada por dos y ya está, tú. Y luego Volador, Tierra, no sé qué, ¿no? Vale. Y el mío, que es tipo Roca Dragón, creo. Eh... Roca... Para la defensa. Roca. Roca Dragón. Sufro con lucha, tierra, acero, hielo, dragón. Me cago en su puta madre, tú. Le metemos con este tío, cambiamos. Sufre de hada. Vale, Necro se está haciendo el gestito de nervios. Entonces, eso quiere decir que a lo mejor la cara, las cejas... Hay que despidarse las cejas. ¡Oh! Sorpresa no, sorpresa no, porque claro, es un problema, ¿no? Entonces... ¡Ja, ja, 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 ja! Es cual no vale echar en los tiros. ¡Ja, ja, 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 ja! Sorpresa no, ¿por qué, hijo mío? Vamos a ver. Un poco porque no, ¿no? Le da igual. Sorpresa qué tipo era. Sí, normal de este, ¿no? Sorpresa no. Cambio, ¿no? Supongo. Pero no es un cambio limpio. Eso me raya, tío. Sufre de hadas. Yo no tengo ataques tipo hadas. Le metemos si no... Y yo a lo mejor un cuerpo pesado le hace algo. Porque por el peso y tal del Pokémon, ¿no? Quizá yo peso o un Onda Trueno y lo paralizamos. Cuerpo pesado. ¡Mira! Cuerpo llama. ¡Me ha quemado! ¡Impactrueno! ¿Pero esto qué es? Vale, Impactrueno. Al Squirtle no lo sacamos. Me ha quemado, tú. Ahora es cuando hago menos daño, ¿verdad? Con este ataque ahora no pego tanto. Pero tengo el relajo. Yo creo que me puedo quedar, ¿no? Onda Trueno. Le metemos a ver si lo paralizamos y le jodemos un poquito. Por ir... ¿Está? ¿No? Bien. Vale, me voy a curar. Me voy a curar, ¿eh? Me voy a meter un relajo. Ahí está. ¿Vale? Y mientras tanto voy... Estamos bien, estamos bien. Voy tanqueando. Y le voy a ir metiendo cuerpo tal. Quizá a lo mejor sería cambiado. Es que no lo sé. Pero es que me da miedo no entrar con un cambio limpio. No sé muy bien por qué. Así que ya está. Cuerpo pesado. Y encima tenemos lo de garra rápida. Esto no da mucho daño ahora. Bueno. Está paralizado. No se puede mover. Está bien. Está bien. Lo malo la quemadura. Pero bueno. En peores no hemos visto, ¿eh? O sea, tenemos las de ganar. Sigue paralizado. Está bien. Está bien. Está bien. Negro, tú este año me ves mejor que otro año. Algo se me ha quedado, ¿eh? Esto no lo hacía yo el año pasado, negro. Esto es movimiento de puto genio. La cara. A otro, va. Cojones. Fuera. Vale. Ya me estoy rayando, ¿eh? Me estoy rayando, pero debería matarlo yo. O sea, no tiene mucho más. Ya está. Vale. Hay que cubrir a este tío, ¿eh? Hay que ir para atrás. Hay que ir para atrás. Calamardo quiere aprender tenaza, negro. Ah, que tenemos a Calamardo. Me acabo de dar cuenta. Que le han puesto ese nombre, loco. A ver, nos interesa... En verdad, bueno... Era físico este tío, ¿eh? Le quitamos bola a volteo. Por un momento, bola a volteo. Sí, quítale eso, Juan. Si esté más bien. Lo tenemos ahí, por si acaso. Está bien. Ahí está. Tus pokémons son demasiado fuertes. Perfecto. Voy a tratar de curar. ¿Cómo te hacía el puto Tigreff? No, Tigreff es God, ¿eh? Hay que curarle, Juan. Tigreff es God. Vale, voy a curar. Hostia, puta. Cómo he tenido que realizar una frase en español, que es mi idioma nativo, ¿eh? Qué locura, tío. ¿El qué? Que me has dicho una frase ultra simple en español y he tenido que repetirla en voz alta para enterarme de lo que me has dicho, tío. Y en mi idioma materno. Pues le he dicho Tigreff es Dios, ¿no? Ya, ya. Pues esa frase me ha rayado y he tenido que repetirla. ¿Cuántas cervezas llevas? ¿Una? Ah, bueno. O sea, cerveza ninguna, café dos. Vale, ¿guardo? Perfecto. Creo que somos probablemente el mejor equipo de momento, ¿eh? Sí. ¿Y la escalera? ¿Qué escalera, gente? Que no hay una escalera, que están troleando los gilipollas estos. Vale. Vamos. Eh, viene Elden Ring ahora. Elden, Elden. Pero, espera. Un momento, un momento. No tenemos la... La ardilla está en el equipo o está en la caja. A ver. ¿La tenemos en el equipo, Juan? Claro, coño. Ah, está ahí abajo. Echamos un vistazo o pasamos. ¿Quiere que la lleve a la caja? ¿Del tirón? No. No, a ver, quiero... Ya que está aquí, no tenemos... Es manso, como tú. Es una putísima mierda. A ver, maduración de la AD. Coño de ataque. Cuidado, ¿eh? Sí, venció. Hace madurar las vallas. Dios. No, no está mal, ¿eh? Lo que pasa es que no está mal, no está mal, ¿eh? A ver. Impresionar, tiro vital. Joder, ataca el último, loco. A ver, ¿qué tiene de gestión de movimientos? Maduración es bueno, sí, pero claro, no tenemos vallas. Extraño ataque capilar. Eh, póntelo, póntelo. A ver, ya ve. Póntelo, póntelo, que es bueno. ¿Cómo quieres esto? Ponerlo rápido, ¿eh, negro? Madre mía, qué locura. A mí me quedan dos años. A ver, baja el telépata. Telépata. Nada, quítate esa mierda. Quírtelo. Vale, fuera. Quítate el vencro. Tu puta madre, niño. Y está más con lo que yo, cabrón. Tío. Picotazo. ¡No, tío! A ver, ¿qué tenemos? A ver, a ver. No sé, pero... Quítate ni de polvo mismo. Vamos a ir full... Físico. Físico. Vale. Ya está. ¿De qué se ríen? Porque somos gilipollas, básicamente, chicos, de eso. Yo me río porque... ¡Eh, para, para! Que me mira. Juan, no puedes usar sorpresa antes, porque el tío era fantasma y es inmune, ¿entiendes? ¿Y eso desde cuándo? Bueno, desde que salió el juego, porque es de la primera generación. ¡Hostia, pues no lo sabía, escúchame! Pero no lo pone en ningún lado, ¿no? Sí, coño. Tiene que salirte una X en lo del Pokémon. Pon, por ejemplo, ataque... Dale a normal, de atacante, y te tiene que salir en defensa, que es inmune. ¡Ah, dice en la página web! ¡Anda! ¿Dónde lo pone eso? A ver. ¡Pues el juego, coño, que para eso he pagado! Vale. Hay dos combates. Uno aquí, que me puedo saltar. Ah, pues no. ¿No quedo por aquí, coño? El culo que tengo, ¿no? Y otro por la izquierda. ¿Necro, izquierda o arriba? Izquierda. Ya está, ¿no? Porque luego habría que bajar otra vez. ¿Qué le debe a negro al PSOE? ¡Vikingos, la puta mejor serie! Vámonos. Me siento confiado en los combates. No tengo tanto miedo como el año pasado. No, a ver. Tiene seis Pokémon contra uno. Bueno, es lo que hay. Vale. ¡Hostia! ¡Hostia, esto qué coño, eh! ¡Fantasma a planta, ¿no? ¡Fantasma a planta le jode! ¡Volador, fantasma, fuego, hielo y siniestro! ¡Vaya puto pelelazo, ¿no? ¡Vaya puto pelelazo! ¡Volador, fantasma, fuego, hielo y siniestro! ¡No tengo nada de eso, ¿no? Este tío tanquea, pero es un poco mierda en cuanto a ataques, ¿eh, el Tigre? Le voy a meter... Señores, ¿qué más? Sí, más si está en Barcelona. No me caguéis, gilipollas. Le voy a meter sorpresa. ¡Ah, no es fantasma! ¡No me lo puedo creer! Me cago en tu puta madre, Juan. Me cago en tu puta madre. Me has apostado, loco. Me he dado cuenta al instante, pero es verdad. Regala, regala a Dios y regalala aquí también. Vamos a meterle... Hostia, espérate. Es que de normal no sufre. Claro, o sea, onda... Voy a tener que cambiar. Este tío no vale nada aquí. Le voy a meter una onda a trueno por paralizarlo, por dar por culo y me voy. Lo meto ahora. El mod de mote, hermano, no lo sé. Ahí está. Ya no me piro. Y cambio. Y voy a cambiar a... ¿Qué le parecería a Necro? Necro ahora mismo no me puede hablar. Pero, ¿qué le parecería a él que yo cambiara ahora mismo? A lo mejor no quiere ni que cambie. Fíjate lo que te digo. Pero, ¿y si no quiere que cambie? ¿Qué coño quiere que haga, hermano? ¡Ah! ¡Qué cuerpo pesado es acero! No es normal, coño. Es que ellos los colores no vean todos, ¿sabes? Pues un cuerpo pesado. Porque mira, eso cuánto mide. 20 centímetros y yo mido 6 metros. Me lo follo de una. Joder. Y yo aquí todo rayado. Me he tirado en este minuto para esto. Tía. Y es el primer día. Yo me cago en la puta, tío. Venga, dale. Señores, dejadme a poquita pública ya. Juan, creo que el modo emotes es solo en los líderes de gimnasio, creo. No. No, no, no. Es en todos los combates. ¿Seguro? ¿Es en todos? ¿Seguro? Es en todos. Hombre, si no, esta gente me ayuda y me hago los combates con la polla. No, pero tú no mires, Juan. Sí, claro. Me voy a pasar el no mire por la polla. Vamos a ver, Juan. De todas formas, te van a ayudar a echar. ¿Sabes? José Ramón 42, no toco un Pokémon en su vida. ¿Sabes? Ni una teta. Ni una teta. Maynard FIFA. Es durísimo, cuidado. Solo en líderes. Y yo. ¿Solo se pone el modo emotes en gimnasio? Pues me parece una mierda. No, pero tú. A ver, Juan. Vamos a ver. Tú, uno, no tienes que re-echar porque pierde toda la gracia. Dos, te la van a liar más, yo creo, incluso. No es coña, ¿eh? Qué va, qué va. Esta gente quiere ayudar, seguro, 100%. Sí, quiere ayudar, pero hay gente que no sabrá y te dirá, Juan. Tú estás muteado, pero yo puedo leer mi chat. No tiene sentido, porque entonces no te miro a ti, pero leo que... Gente, ¿qué hago? Esto, venga, pues, lo hago y ya está. FIFA, DJ Mario, ¿qué tiene que ver? No, no, FIFA, sequía, mía, Barbie. Es solo en gimnasio. Yo lo voy a poner modo emotes para todos los combates. Porque así está más guapo también, tío. El año pasado era así y el anterior también. Ahora este año ha cambiado así, a lo mejor. Pero yo lo pondría para todo. Yo lo pondría para todo. Vale. Necro, ¿esa Pokémon porque es dorada? Porque es algo tocho, es algo top. Se viene, es una MT. Tengo un presentimiento, algo tocho, ¿eh? ¡Míralo! ¡Ida y vuelta, eh! No es mala, ¿eh? No, no, no. A ver, a ver quién la aprende. Es cojonuda, Juan. Es buenísima, loco. Tras atacar, vuelve a toda prisa para dar paso a otro Pokémon del equipo. Claro, tú cuando quieras cambiar un Pokémon, si ese está activo, pegas eso. ¿Uso y da y vuelta? Claro, está bien. Y por lo menos pega, ¿sabes? Es muy bueno. Y además pega bien, ¿eh? ¡Hostias! Pónselo a este. Vale, solo puede este y Charmeleon. Yo se lo pondría a los dos, de hecho. De momento. ¿Y qué le quito? Son reutilizables, supongo. Pero ida y vuelta que es físico, sí. ¡Hostias! Espérate, espérate. Un momento, un momento. ¿Qué le quitamos aquí? A ver, sorpresa. ¡Hostia, espérate! ¿Le metes sorpresa? Si no es fantasma, ¿no? ¿Le metes sorpresa? ¿Ida y vuelta? ¿Le has pegado dos, hostias? ¿No te ha hecho nada? Bueno, a ver. Y de vuelta a jugar, igual sí que te pega. ¿Quieres decir, si es más rápido que tú? No. Claro. No, no, no. Escúchame. Le quitamos Onda Trueno. A ver, yo... Le quitamos Onda Trueno porque podemos envenenar con la pasiva. O sea, con la habilidad. Va a ser peor para capturar Pokémon, pero yo qué sé. Tengo la garra, negro. Vamos a ver, gente. ¿Cómo le vas a quitar el cuerpo pesado? Entonces, este no pega nunca. Claro. Onda Trueno es para capturar. Ya, ya. ¿Pero qué hacemos? Es que no podemos tener todo. Relajo yo no lo quitaba. Onda Trueno no está mal. Quitar Onda Trueno es una ruina. Ya, ¿y qué quitas? El relajo. Nos quitamos la curación. No, no, no. El relajo no, tío. El relajo ni lo usa. Ya, es cierto. Juan, ni lo usa. ¿Que no lo uso de qué? Eso es mentira. ¿Quién te ha dicho eso? Relajo ni lo usa. Le quitamos sorpresa. Por la puta cara. Le quitamos... A ver, es que aquí... Vamos a ver, claro. Cualquier cosa... Gente, vamos a ver. Si le quitamos cuerpo pesado, no podemos matar a nadie porque se cambia el bicho. O sea, hay que quitar algo por cojones si queremos. Y yo lo quitaría, algo. Se puede volver a enseñar, ese es el tema. O le quitar... O le quitar... A ver, esto es simple. Un relajo me parece demasiado bueno. Lo que tenga la búsqueda de Kairin. Es un Pokémon que tanquea bastante. Entonces, aquí las opciones es o sorpresa o a Ondatrono fuera. Es que no hay más. Es que no hay más. Sí, quita uno de las dos, gente. O sea, entiendo que Ondatrono es bueno, pero solo para capturar. Porque a mí me interesa también que meta lo del veneno. ¿Tú qué opinas? No es que a mí no me preguntan, entonces. Quita sorpresa, Juan. Que tenemos garra rápida, loco. Aparte. Ya está, es lo que hay. A una mala se puede volver a poner. Y quiere que se lo enseñe también al... Chorizarro. No, no, troleada. ¿Troleada de qué? Vale. Vale, pues quita donde a Ondatrono, Juan. Ya está, dale a recuperar ataques y ya está. Follagor y Rubius dice que soy el equipo más flojo. Decirle de nuestra parte que nos pueden chupar toda la putísima polla desde arriba hasta abajo. ¿Vale? Eso nos lo han dicho. Juan, ¿cómo vas a decir eso? El Rubius, que no ha costado un Pokémon en su vida. Más malo que el hambre. ¿Cómo vas a decir eso, coño? Y Follagor que lleve 20 años jugando y todavía no se entera. Que no me enteré yo, ¿vale? Pero que no se enteré. Joder, vaya. O sea. Jago en los muertos. El año pasado reaccionando a nuestro directo, tú. Durante 20 minutos que le tuve que decir. Follagor, corta ya. Nosotros no nos metemos con nadie. Estamos aquí en Chile. Claro, coño. Porque tenemos bastante ya con lo nuestro, también te digo. ¿Quiere que le enseñe a Charmeleon lo otro o no? Sí, a ver qué tiene. A ver qué tiene. A ver, le podemos quitar. Quítale. Le quitamos tenaza, gente. Eso te iba a decir, de quitarle tenaza. Le quitamos tenaza. Pero claro, está guay tener un ataque de agua con este tío que fue. Quítale tenaza, quítasela. No, pero quítasela. ¿Tenaza afuera? Sí, tenaza afuera. Y a ver, mira a ver lo de que le quitamos onda trueno al otro. A mí me parece bien. Es que tiene la pasiva suya. Dale a Recuerda Movimientos. Vale. Dale a este. Párate, que me cago encima. Sorpresa, fuerza, represión metal, pulso de campo, anulación. Coge el sorpresa. Vale. O sea, te has cagado. El chat te ha presionado para volver a meter sorpresa. Uf, qué poco criterio, ¿no, Canecro? Pero que lo podemos volver a poner siempre que queramos. A ver, esto es simple. Escúchame, Juan. Si tenemos... Mira, escúchame, porque me estás tocando los cojones. Ahora te voy a dar un por culo histórico. En cada ruta nueva... No, no, no. Es que en cada ruta nueva te vas a poner el onda trueno para capturar y luego te lo vas a quitar. Eso por gilipollas. Claro, es lo que va a ocurrir a partir de ahora. Súper empabinado. Ya está. Literal. Quítatelo del trueno, Juan. Quítatelo del trueno y hazme el favor de ponerlo arriba donde estaba porque me va a tocar. Quiero que está donde estaba antes. ¿A qué te refieres? A ordenar los movimientos y ponlo arriba donde estaba, por favor. Vale. Arriba sorpresa, ¿no? Sí. ¿Así? Sí, está bien. Vale. Vale. Perfecto. Muy bien, Necrin. Vámonos. ¡Eh! ¡Sainy! ¡Eh, qué guapo está! Hostia, este es bueno, loco. Qué putada que no... Podemos capturarlo, cabrón. ¡Follaje! ¡Dios! Te mata. ¿Qué dices? Te mata, hermano. Que yo no sé lo que... Te mata. ¡Hostia, ha cambiado el subtipo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Y cada vez que dices te mata, yo me lo creo porque como no entiendo nada, ¿sabes? Vale. Pues... Let's go. ¡Vamos! Mucho cuidado aquí, Juan. ¿Quieres ir a Eldenrich, verdad? Lo mejor será que te subas a mi carro. La niebla es demasiado densa en este desfiladero y podrías perderte con facilidad. Te recomiendo incluso que te eches una cabezadita, que el camino es largo. Venga, andando. Referencia al Skyrim. Tío, en el carro al principio. ¿Te acuerdas? Se viene la intro. Se viene la intro, tío. You're finally awake. ¿Qué te dicen, no? Te subo el volumen, hermano. Mira, con un Pony, ¿tá tú? Con un Rápidas. Eh, tú. Al fin has despertado. ¡Dios! ¡Qué guapo! Ahora se tiene que dar vueltas, ¿eh? Con el bug ese de los FPS, por favor. Intentabas llegar a Eldenrich, ¿no? Es el comerciante de ahí y yo también. Malditos streamers. Streamtopia estaba muy bien hasta que vinisteis. La región era perfecta. Perfecta, te digo. Ahora tan solo ocurren cosas extrañas en las ciudades. ¡Todo por vuestra culpa! El comerciante tiene razón. Ten cuidado en Eldenrich, streamer. Últimamente no está en sus mejores días. Eldenrich era mi hogar. ¿Y ahora qué? Cada día pasa alguna tragedia. Y si hoy se quema mi casa o mi tienda. Te comprendo, compañero. Vivimos con una terrible incertidumbre, pero tampoco podemos hacerle frente al origen de nuestros temores. Lo único que puedo aconsejarte, streamer, es que no salgas por la noche si no quieres pasar un mal trago. ¡Hostias! ¡Eh, vosotros! Preparaos, estamos llegando. ¡Qué guapo, tío! Está guapo este año. ¡Qué guapo, tío! Vaya demanda de veces de España, tú. Mira cómo mola, tú. ¡No, ve! ¡No, ve, hermano! Son muy de canegro, ¿no? Decí eso. Otra vez lo mismo, es increíble. Todos muertos. ¿Crees que esta vez sí que estarán muertos? Si le sigues pinchando con la lanza para comprobarlo, seguramente sí. Ya te has cargado así a siete NPC esta semana. Perdona, pero fueron ocho. Peor me lo pone. Se supone que somos guardias. ¡Guardias! Nuestro deber es cuidar de la gente y no estamos pudiendo. Ya no sé qué más hacer. Ese caballero oscuro es imparable. ¡Hostias! ¡Ah, tú! No sé qué estás haciendo aquí, pero este sitio no es seguro. Ya ves cómo está todo. Hace unos días que un extraño siembra el caos en cuanto cae la noche. Así que te recomendaría que no permanecieses aquí mucho tiempo. Por esta gente no te preocupes. Mi compañero y yo nos encargaremos de atenderlos y dejarlos de nuevo sanos y salvo en sus hogares. Sí, eso haremos. Si cae la noche el caballero oscuro es quevedo. ¿De qué te cae? O sea, ¿de qué te ríes? Es que el leo te cae por la cara. ¿De qué te ríes? Lo he dicho en serio. No sé de qué coño te ríes. No, es porque no puede ser quevedo, tío. ¿Quiere dejar de pinchar a la gente? Vamos, que tenemos trabajo. Es que de qué se ríen. No tiene de qué se ríen, tío. Juan, llevamos ya tres horas jugando, o casi cuatro, y no han salido todavía los cosplayers, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Ah, sí. Mierdón, mierdón, ¿eh? Como no haya ninguna referencia a nosotros, vamos, voy a la casa del Se... El año pasado estábamos a full, ¿eh? Pillo el móvil, hago un IRL y me planto a la casa del Segui y a mí le meto un rodillazo a la barriga. Aquí ocurre algo raro. Será mejor llamar a Amanda. Por la puta cara, ¿sabes? ¡Hostia, cuidado! ¡Face time! ¡Eh, la que te cuento! Anda, hola, Juanito. Ya veo que estás en Santo Arceus. ¿Qué le ha pasado a él de Rich? ¿Cómo? ¿Que los guardias te han hablado de un extraño caballero oscuro que es quien ha causado todo esto? Interesante. Creo que lo que deberías hacer es recabar toda la información posible sobre lo que ha sucedido. Te recomendaría ir a la posada la Mood Ray abanderada. Allí es donde siempre se reúnen los ciudadanos. Es muy reconocible, ya que tiene el tejado rojo. Seguiremos en contacto, ¿vale, Juanito? Mucho ánimo. Me llama Juanito aquí. Confianza, ¿eh, negro? ¿Se puede venir o qué? El Mood Ray es un Pokémon. Te lo digo para que no he sentido la referencia. Ya te lo digo yo. No lo he entendido. Es que a negro ha hecho captura. El negro con el guillazo, tú. Negro, cómo me gusta que sea el Skyrim, te lo prometo. Me flipa, tío. ¿Sí? El siguiente será GTA, ya lo que te faltaba. O el puto de la Izeta. Como una ciudad sea Chernaru del de Izeta, como sea el mapa, tío, es que vamos, me voy a una puta paja, tío. De verdad. Oye, aquí se puede capturar. ¿Esto qué coño es? Son Pokémon aquí enterrados, ¿no? Está muerto, ¿qué? Cómetelo. ¿Están curados o no? Aquí hay... No. Aquí hay para capturar negro y abajo un objeto. Vale. Habría que... Bueno, vas a capturar. Cámbiate el ataque y ponte un de a trono, Juan. Y luego lo tienes que volver a poner, ¿eh? Un trabol, ¿eh? Por la cara. Bien. Negro, todo el sufrimiento de estos dos últimos años se está como disipando en esta tercera Twitch Cup. A la tercera va la vencida. Aquí está el pseudo legendario que nos hacía falta para completar lo que probablemente es el mejor equipo del día uno de la Twitch Cup. Tres. Dos. Uno. Ahí viene. Voy a por una... No me termina de convencer de todo, ¿eh? No me termina de convencer de todo, Juan. O sea, tú miras la cara que tiene y la falda esa. Fíjate, o sea... No es malo. Hace su función. No es malo. Es malísimo. ¡Cos! Cumple su función. A ver, píralos. Es tipo Ada. A ver qué tales tiene. ¿Qué tales tiene? A ver, vamos a ver. Flabebe. Vamos a ver. La que te cuento, ¿no? Bueno, 552. A ver, es muy tanque. De defensa especial no está mal, ¿eh? Y pega bastante por especial. Bueno, podría estar bien, ¿eh? Podría estar bien, podría estar bien. Juan, ¿estás ahí o qué? ¿Qué haces, Juan? Va con otra cerveza no, no, no. Es tanque. Está bien, ¿eh? O sea, todo lo que sea tanque realmente es bueno en el bloque. He pillado agua y lomo. Agua. Que Seguiam no mire esto, por favor. Vale. Lea que un 5J es esta noche histórico. ¿Vale? Esta puta mierda de flow que hacemos. No, no, no. Escucha, escucha, escucha. Es que, claro, yo lo veo por primera vez y digo, hostias, en competitivo quizá no sea tan buena, pero aquí no es mala. Es tanque, es bastante tanque. Todo lo que sea tanque nos viene bien. Luego a ver qué te pilla, ¿sabes? Y además, ¿sabes? ¿Quieres que le meta un Onda Trueno? Maripirio 2.0. Mete Onda Trueno. ¿Y le mete un cuerpo? No sé si la... Es que la vas a reventar, la matará de un golpe. No creo, ¿no? Metele cuerpo pesado, no creo que la mate, Juan. A ver cuánto pesa una flow. Bueno. Bueno. Salud. Fijo Ta Fijo Ta no sí ostia ostia joder me duele la tripa buen tanque bastante tanque la flo bastante tanque aguanta aguanta me duele la tripa ostia ostia que lamentable ostia puta a ver si la han metido por 2 y tal pero joder a ver pensé es que ni guionizado te lo juro ¿eh? ni guionizado cosa pesa una flo es que no sea mejor o menos el pokemon la flo esta mide 6 metros ¿si? y tiene el tallo todo gordo yo que se cuanto pesa una flo aquí, tio ostia es un tanque, pero muy guapo jajaja jajaja no, no, te lo juro por dios, no puedo ver Es un tanque pero muy guapo Muy guapo Qué momento tú Vale, yo hago una pregunta ¿Ya no podemos capturar? No, creo que no ¿Quiero que no? Creo, creo, creo La calculadora dice que le has hecho 190% de su vida Hay que salir un poquito a la calle Hostia Vaya friki, tú Hostia, no me ha echado a eso, vaya locura El puto Sheldon Cooper La calculadora me dice en estos momentos Hostia, no puedo Hostia, no puedo Hostia, lo malo es que nos hemos quedado sin un Pokémon Que era decente, Juan, eh Pero tan bueno era No estaba mal No, no, malo no era Mi hijo tiene 40 años y se pasa el día en Reddy con sus shipos y sus memes Creo que tendría que haber adoptado un Mew y dejarme de tontería ¿Soy yo su hijo? ¿Sabías que algunos Pokémon necesitan un objeto especial para evolucionar? Ojalá nosotros pudiéramos avanzar así Tengo 40 años y todavía vivo con mi madre Hostia No hay nada que robar, ¿has visto lo que pone? Sí Son las casas del Skyrim por dentro y todo, eh Es que el que ha hecho esto, esto le gusta mucho al Skyrim, eh Las casas son la estructura y tal Me lo acabo de inventar bastísimo, no, Tony, putide Oh, qué dolor de estómago, loco El cuerno de Mamoswine, ¿esto es? Mamoswine Nekro, ¿es esto lo que nos han dicho las tías, las Mamoswine, las mandas? No, no, eso no es No era Mamoswine, era Moodray Que es un burro, busca, es como una pasada, eh Vale, es que yo quiero entrar a todas las casas, ¿vale? Mira, es que en esta casa no se puede entrar Qué guapo ¿No se puede usar la carta de que ya se murió el Pokémon? Podríamos, pero renta aquí, gente ¿Renta? Ese es el tema, renta, la He venido a hacerme una armadura de hueso de dragón Pero el herrero se ha marchado Aquí he montado un negocio, es más complicado que triunfa en Twitch Claro, es que no renta aquí, todavía no Eso renta para Endgame Vale, no se puede entrar Y yo de momento la ciudad de M... Es que, ¿qué os parece mejor? ¿Que las ciudades estén basadas en streamer o en videojuegos? A mí videojuegos, eh Hombre, ahí Luego que el gimnasio sí que sea de un streamer, sí eso Pero que la ciudad sea Elden Ring, Skyrim, Stardew Valley Videojuego 100% No, pero mola porque a mí lo que me gusta es que la entrega anterior era De streamers y tal Y había también juegos, porque estaba en LoL, ¿te acuerdas? Sí, es verdad Lo de la de la serie, de Arkane La de Arkane, sí O sea, había un poco de todo, pero que a mí me mola que cambien también, ¿sabes? Está guay Está guay, está guay Que haya referencia a streamer, pero que las ciudades sean así, está bien Está en el Fortnite también, es verdad Está en el Fortnite Has dado tanto por culo con lo de que está roto el sigilo que han prohibido usarlo Ya ves que en los de Beceda no veas, ¿ves? Vale, entro aquí Ojo Esta es Cristinini, ¿no? Sí Hola Me instalé por aquí porque me recuerda cuando jugaba a Age of Empires Aunque no te voy a negar que extraño un poco mi papel de líder de gimnasio ¿Echarías un combate contra mí cuando te hayas hecho más fuerte? Siempre me tocaban los aspirantes sin medallas y era un poco aburrido Aquí una de gimnasios Pokémon, pero si tuviese la fuerza de un cuarto líder de gimnasio me lo pensaría Vale, tenemos que venir con la cuarta medalla Sí Hay que acordarse de esto, ¿eh? Sí, puede que te haga algo tocho, ¿eh? Por cierto, Necro, ¿tú eres consciente de que han metido a Cristinini y que tiene un puto Charmander en la casa? No me había dado cuenta, ¿verdad? Hostia, qué grande Y eso es por el puto meme ese del por culo que disteis Eso es por el meme de aquí, tío Lo habéis conseguido Lo habéis conseguido, cabrones De que Cristinini tiene un Charmander Hostia, hijos de puta, ¿verdad? Qué grande Qué grande es lo de la Twitch camp también, ¿eh? Un aplauso, por favor De momento vaya locura, ¿eh? Yo es lo que le dije a Necro y lo que os dijo a vosotros también Es difícil sorprender, igual que el año pasado me refiero De la 1 a la 2 Es que se hizo un juego Hubo un cambio brutal Esto es de nuevo un juego Pero creo que de lo que llevamos Es mejor que el inicio que el año pasado Sí Yo lo estoy disfrutando más, ¿eh? A ver Estantería llena de libro ¿Se podrá dormir? Oye, ¿duermo o qué? Porque para el Pokémon y eso, ¿no? ¿A qué hora nos levantamos? Necro, mínimo a las 2, ¿no? Sí, sí, estoy reventado Estoy reventado, dice Estaba bebiendo cerveza y sentado Habla con el Charmander, Juan, a ver si te dije algo Hace... ¿sabes? Pero no... ¿Ves? Hace el típico de hecho, vale A Cristinini que venía a reventarla Después de ganar la cuarta medalla, ¿eh? Sí Nos tenemos que acordar Nos tenemos que acordar Porque seguramente te dé un objeto al ganar O lo que sea, ¿eh? Hay que venir y meterle el palizón Y que nos dé algo Vale, aquí no he entrado No, pero no hay que entrar aquí, ¿eh? Sí, pero por entrar en todos lados, coño Ah, vale, sí, sí, claro Ya ni siquiera se puede dormir en paz ¿Cuándo podremos descansar de nuevo? No sé por qué le he puesto eso La verdad que es racistada Soy un mercenario que ha venido de muy lejos Para combatir contra gente fuerte Si me ganas, te recompensas, me ahogo Aunque te aviso de que soy muy, muy fuerte Dime, ¿de verdad quieres? Tengo bien plano Hostia, no sé qué hacer Esto es un combate Claro, pero dice que es muy fuerte A ver, se supone que escalan con tu nivel O sea, te lo tendrás que currar y ya está A ver, esto tiene pinta, negro, de que te mete miedo Pero es un combate más Vale, dile que no Pero cámbiatelo del onda trueno Ponte el dinero Tronco, que esto no es la mili Vale, me... A ver Espera un momento Eres este tío, ¿no? Sí Vamos a rompear Qué risa antes, tío Tengo los ojos como llorosos No, yo estoy igual, yo igual Estoy tío igual Eh... Espérate ¿Cuánto puso la flor? Y le quito un da trueno Vale Y ahora voy a guardar por si acaso, negro Se viene whippe, dice la gente ¿Qué whippe, coño? Ya está, cojones Que no pasa nada Voy a comer lomo Tres Pokémon Hostia ¡Es Canola! Eh, nivel 8 Nivel 8, coño Cuidado Bueno, el niño no puede decir nada Ya me lo has dicho Eh... Este tío es Lucha Vale Sufre volador psíquico hada Y yo sufro por dos de lucha Pero claro No implica que tenga ataques de lucha Entonces Le podríamos... No sé Meter sorpresas de primeras Es que a lo mejor no tiene lucha Es que este es el problema Que yo, ¿sabes? Le voy a meter una sorpresita, ¿no? Encima ha retrocedido Pues ahora le metemos cuerpo pesado ¿No? No es que sufra mucho Psíquico hada Bueno, le meto un cuerpito pesado ¿Cuánto pesa este tío? Se le marcan las costillas Yo qué sé No sé cuánto pesa, pero... Vale Estamos increíblemente bien Me ha paralizado Hostias Estamos fuera Vale, hay que irse Bueno, lo voy a matar Pero no pasa nada He paniqueado Pero con este tío paralizado Yo cambio, ¿eh? ¿No? ¿O qué? Oye, modo de mote, cabrones ¿Qué hacéis? Pon el modo de mote Vale Perserker No sé qué es un Perserker Pero lo voy a mirar rápidamente Eh... Pokedes Perserker Perserker Es tipo acero este tío Vale Sufre Lucha, tierra y fuego Lucha, tierra y fuego ¿Tengo algo de eso? Voy a cambiar Porque está paralizado Pero... Lucha, tierra Mira, llave giro ¿No? Por ejemplo ¿O qué? Y este tío es tipo fuego Es que tengo que ir así, ¿eh? Necro Porque si no... Y el otro es acero Estamos de puta Este es muy buen cambio Porque además sufro la mitad de acero Voy a meter al Chorizar, ¿eh? Voy a meterlo Es buen cambio este, yo creo Ahí está, es nivel 10 Y ahora le metemos llave giro Joder, me cago en su puta madre Montan un caballito, tío Venga a chuparla ¿Vale? Ah, claro Esto me lo cambiaba Se me había olvidado Mira, este es tipo normal Wulu Wulu Esto es un huolo Un huolo Sufre también por dos... Y yo le voy tirando llave giro Todo por culero Me la pela Me la pela Venga Tráeme al otro tonto Toma a la hostia Y golpe crítico, ¿eh? ¿Vale? ¿Otra vez? ¿Así de por culero sería tú, Necro? A lo mejor Ah... Paralizado A ver Quizás estoy forzando, ¿eh? ¿Estoy forzando a lo mejor? Es que no me hace nada Bueno, nada no, pero... Vale, bien Estoy jugando... Debería ir incluso más safe Debería ir más safe Pero no sé Tampoco soy más rápido que estos Pokémon, ¿eh? Pero el problema es... Telaraña No pudo escapar Y ha fallado Por la cara ha fallado, tío Pero ¿cuánta precisión tiene esto? 85, ¿puede ser? Lo ha sacado Bueno, lo va a tener que volver a poner al otro Ahí estoy paralizado ¿Qué hago, tío? Me estoy rayando Es que voy a mitad de vida, ¿eh? Y si un crítiquín tonto de esta gente me... A ver, a ver Mira, a ver Venga, afuera Muere per ser, que le entiendo Vale Bien Perfecto ¿Quieres cambiar de Pokémon? Quizá, ¿no? Quizá cambiamos, ¿no? ¿O qué? Podemos cambiar incluso al... Al calamardo Meterle el ataque este que tiene prioridad Que es la roca Y ya nos lo aseguramos 100% Y no hacemos el tonto, ¿no? En plan, mira ¡Eh! Se ha bugueado Vamos a meter la cabra La roca veloz Ah, pues meto... ¿Y eso era crítico? Entiendo que otra roca veloz lo debería matar El mío es... Si me tira otro doble ataque Y si lo dejamos a uno de vida Señores, ¿vamos a lo épico o qué? Vale, vale Quería que lo iba a dejar a uno Te estabas metido por cuatro, Juan Lo que pasa es que, bueno Es una mierda de ataque Ya La hostia, chaval 700 pavos Un guerrero siempre cumple su palabra Una MT tocha, porfa ¡Llave de gacha! ¡Let's go! Voy a buscarlo, eh Ahora mismo, eh Y un fósil Hostia, tenemos ya tres fósiles, eh ¿Qué dice? ¿Qué tres fósiles? ¿Cuáles son los otros dos? Tenemos el ambar viejo por dos El ambar viejo Ah, el ambar Ambar, ambar Ambar no, ambar negro Ambar 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 Casco dentado Es que estoy con el aibar Con su puta madre nórdico Y se me pira El aibar no lo equipo fútbol Casco dentado El del bar ¡Necro! Casco dentado ¡El casco dentado! Un momento, espera, espera ¿A quién se lo ponemos? ¿Quién es el más tanque de todos? La flor de antes Lo malo que ha muerto No, el casco Pónsele al tigre, eh Está rotísimo eso, eh ¿Eh? Sí Le devuelve daño A ver Casco dentado ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene puesto él? La garra firme La garra rápida No funciona ni para nada Eso es una puta mierda Si el portador es alcanzado Por un ataque físico El agresor también recibe daño Ok Venga Se lo damos al tigre Ahí está Escorbuni con la habilidad ¿Qué habilidad tiene el Escorbuni? No me acuerdo Escorbuni tiene Ninguna Sí, coño Pasa Aquí lo doy No, pero eso no A ver Nos puede empezar para echar Million también Que el físico le pegaba la mitad Pero entonces no va a devolver mucho daño ¿No, gente? Oye ¿Por qué tengo el Pokémon manchado de tierra? ¿Qué le ha pasado? Ah, porque está paralizado Vale Y esto entiendo Esto es una tienda, ¿no? Ponle al Charmeleon la garra mismo ¿Tiramos Pokévial, negro? Eh Puedes curarte aquí, ¿no? La gusita, ¿no? No lo sé ¿Qué quieres que haga? Que le ponga la garra Rápida, Charmeleon Ahí la tiene Vale A ver esto qué coño es Ten cuidado Algunos de nuestros clientes Son mercenarios Y no rechazarán un combate Así como así Vienen entrenados De discusiones en Twitter Vale ¿Y este tío? Ah Hace daño Un este, ¿no? Vale El otro día Choca sacó sus toneladas De basura Y se le cayó esto Toma A mí no me interesa Hostia Último lugar ¿Qué es, negro? Dale No me acuerdo Vale No te acuerdas, tío Pocho, ¿no? Un poco Eh El usuario intimida Su objetivo Logrando que su movimiento Sea el último del turno Nada, esto es una puta mierda No me he acordado Porque es una basura esto Es God Pero no para No para el modo historia, gente Yo creo, ¿no? Bit Hero Desde aquí te lo digo Es un marido, de verdad Claro, es que es eso Es que es para VGC Por eso mismo Que el Bit Hero No está cambiando los Pokémon Le está poniendo Si están paralizados o no Es un máquina, tío Es un puto grande ¿Vale? ¿Podemos curarnos por aquí? Sí Esto va a ser combate Creo que no es combate Cuando no se te Se te achica la pantalla Un poquillo, ¿no? Mira, a ver esta niña No creo que me quiera El Príncipe Javidu Se enfada cuando no dicen bien Su nombre ¿Javidu? Príncipe Javidu Me suena a mí eso de algo ¿No? Al principio Nos preocupaban los Charizard Cada vez que los veíamos Sobrevolar los cielos Por encima de Eldritch Nos moríamos de miedo En cuanto derrotamos A dos de ellos Empezamos hasta Entrenar a nuestros hijos Con ellos Son los dragones De la Skyrim Sí Juan, ¿qué ha pasado? Homero, esto Mucho más ha salido Cinto Recio Esto es lo mismo Que el otro Es para entrenar No nos interesa De momento, ¿no? Es que lo de los OVs Hay que mirarlo bien Vale Voy a entrar aquí Ah, es lo del Príncipe Javidu Este del Skyrim Del Rubio De los vídeos hace 20 años No, ve, vaya referencia Hace poco Antes de marcharse A Marieti Short Pasó por aquí Un rey del zoo Que hablaba igual que tú A mí me cuesta entenderle Esto Y puede que sea El Rubius A lo mejor Este por aquí, ¿eh? Claro, niño Joder, loco Pero no, no, no Pasó un rey del sur Que hablaba igual que tú Qué Rubius Aquí no se puede pedir Comida a domicilio Por eso muchos streamers Acaban yendo a otras ciudades Facts Vale ¿Dónde se podía robar, Necro? En los de estos Que eran como con cristalera, ¿no? Vale Me duermo Sí, dale, dale Me levanto a las 2 de la tarde A mesa puesta Qué guapa la trompetilla, ¿no? Ne, ne, ne Necro, ¿tú has tocado alguna vez En tu vida algún instrumento? Aparte de los cojones Sí, la flautilla ¿En el colegio? Sí, era lamentable Yo me sabía la del Titanic Fa, 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 mi, fa Fa, mi, fa Sol, la, sol Fa, 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 fa La flauta peruana ¿La flauta peruana ¿Ha tocado tú? No No se dice el chat Yo no Vale ¿Has entrado en todos los sitios, Juan? Estás investigando, loco Cabrón, claro Estoy entrando en todos lados Aquí ya he entrado Ahora estoy yendo por aquí Porque no he ido por aquí antes Hostia, este que Pokémon, ¿eh? ¿Por quién preguntas? Por el príncipe Jabalabi Príncipe Jabidu ¿Venden mujeres? ¿Qué es esto? Dile eso a la que dice Machistad histórica, ¿no? No, joder Yo no vender mujeres Yo suelo vender comida Yo vender kiepap, amigo Hostia, pero esto es racistad Racistad Esto es brutal, ¿eh? Eh, por el príncipe Jabalabi Jabidu era, ¿no? Oh, tan difícil es decir mi nombre bien Ah, este es el príncipe, coño Es el otro, ¿no? Pues el Jabidu Oh, bien, bien Yo vende rico durum Pero perder todo en ataque Ah, toma Es lo único que me queda Super poción Bueno, sin más Está bien Un poco de mierda El príncipe este, ¿no? Escúchame, mira El bolos a pavón Soy Aragorn Hijo de Arathorn Heredero de Isildur Señor de los Dúnedain Heredero del trono de Gondor Apodado Trancos Capitán de los Montaraces del Norte Se están juntando aquí Todo un poco, ¿no? El hijo de Hacha Sí Sí Hay una tienda ahí arriba, ¿eh? Ya Y aquí hay un objeto Pepita Para venderlo Para ver Si esto era así Me acuerdo Como el otro Tenemos para vender también ¡Hostia! El árbol No me lo creo Mira quién está aquí, tío Esto es una referencia, negro A cuando yo me pasé El Skyrim en Twitch Que metí el mod del Skippy Y este es el Skippy ¿Quién es el mensajero de Dios? ¿Y quién Es el mensajero del mensajero? ¿Y quién son los mensajeros? El mensajero del mensajero del mensajero de Dios ¿Quién? Muy pronto viene el fin de la cosa Estamos en Apoclipsis Estamos en Apoclipsis Muy pronto va a venir Dios Va a venir Cristo Va a pegar la tierra Como nunca ha visto en tu vida El día del juicio Está acercando ¡Qué grande, tío! ¿Qué pasada, loco? Gotti, 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 Gotti Gotti, tío ¿El grito del dragón? ¿Es una técnica del follow? ¡Si los dragones chillan así, sí! Nos atacan tantas veces Que nos sentimos como Alex el capo O Abby diciendo algo en Twitter Asediados todo el rato Hombre, más Abby, ¿no? Yo creo Yo antes era streamer como tú Hasta que me clavaron una flecha en la rodilla Al menos tantas horas jugando al LOL Me enseñaron a sufrir Y yo los diálogos Muy bien, muy bien Muy bien, eh Muy bien, tío Jugar esto aquí con el negro Un cafelito Esto es felicidad, eh Te lo digo Cafelito, sí Me gustaría mudarme de ciudad Pero llevan más de 10 putos años Y no está ni planteada Joder ¿Cuándo crees tú que sale El el del escro nuevo, negro? ¿Puede llegar al 2030? Yo creo que mínimo dos años Mínimo, ¿eh? Pero si es que no he visto nada Mínimo dos años Que va, que va Más, más de dos años 100% Yo he dicho mínimo Mis pobres mil tank Estampadas contra el suelo Lanzadas a los tejados Ese caballero oscuro Se divierte con su sufrimiento Cada noche Me dedico a vigilar a los mil tank Aquí son muy preciadas Por todo lo de las drogas ¿Qué? ¿Estas vacas sacan droga, negro? Tiene sentido, ¿no? A ver, en Pokémon no, obviamente Vale Tiene sentido, ¿eh? Con la puta cara Mira, un pozo Mira, aquí hay tiendecita Aquí a lo mejor hay... Sí, dale, dale Habla con ellos Sí, hay otro también ¿En qué puedo ayudarte? A ver Y vende la Pepita también Mira, vamos a vender Y vamos a comprar Super Bowl, ¿no? Super Bowl hay que pillarse Es que lo demás no podemos pillar nada Vale, voy a vender Pepita Tienes que vender La Pepita y la cola del Slowpoke 5.000 Está bien ¿Y la cola cuánto cuesta, gente? Vale, dale La del Slowpoke 5.000 también O sea, no lo vale para otra cosa, creo, ¿eh? A ver, pone se vende muy cara Entiendo que es para vender Entiendo que ya está, ¿no? ¿Para qué sirve la cola, señores? ¿Para vender nada más? Sí, en principio sí Es para vender, dale Búscalo de la llave, por favor Me está dando todo Quiero tirar Lo del gacha, voy Pero espérate, vamos a comprar Eh, Super Bowls ¿Cuántas? ¿Intentamos mirar lo del caballero oscuro? En plan, ¿nos volvemos hasta por la noche o qué? Ah, hostia, es verdad A lo mejor se puede Es verdad, verdad, verdad Pero primero vamos a hablar con todo el mundo Vaya a ser que cambia algo Pilla las 20 Sí, pilla las 20 ¿Y algo más? ¿Quieres que compre? ¿Repelente y tal? No, es que no, no puedes No, bueno, de repente puedes Pero déjalo Vale Ok, estamos bien así Perfecto A ver esta tienda Tenemos unos objetos muy especiales a la venta Pero todavía no han llegado Vuelve más adelante Vale, hay que volver más adelante aquí Aquí ya hemos capturado, ¿no? Sí, hierro Bueno, hemos capturado Para el final del juego Está bien Hemos capturado, dice Bueno, tenía 20, ¿no? Vale A ver, niño El caballero oscuro es muy gracioso Es muy gracioso Vale, nos están dando pista ¿Quién será? Yo creo que es un streamer 100% Puede que, no sé quién será Pero Vale Hay un Pikachu ¿Qué estatua? Picaboz Picaboz El dios al que rezo Todo esto es del Rubius ¿No? A ver, entiendo que si todo esto es del Rubius El caballero oscuro es Rubius Puede ser, sí No puedes pasar a la casa del Jorn A ver, está sencillo como que duerme Y lo miramos Ya O sigue investigando lo que te patezca No, a ver Queda aquí arriba una mierda y ya está, negro La miramos rápido Y mira por aquí ¿Dónde se va? No te dejas, ¿no? No debería irme Vale A ver Esto es un centro Pokémon Temazo también de las tabernas, tío No hay ningún sitio como en casa Además, ¿para qué quiero viajar? Si ya puedo ver desde aquí A un montón de gente haciendo IRL ¿Quieres carabelos? Hostia puta Policía Ya está, ya está Coño, ya está Esta ciudad no tiene un aire como antiguo No sé, huele a 2010 Bueno, huele a 2011 Técnicamente, eso está mal Reiniciar el juego y eliminar el juego por completo Vaya Buenos días, compañeros ¿Qué te pongo? Una de calamares Pónmela, coño Esto es un juego de Pokémon, mendrugo Aquí no existen animales O es que has visto por ahí alguna vaca mugiendo Y aunque así fuera Aquí no comeríamos animales Al igual que no comemos Pokémon Hostia, este diálogo lo ha escrito Seguiam Matamos bandidos, mercenarios, elfos, aldeanos Pero nunca Pokémon Tenemos unos principios Dicho esto ¿Qué te pongo? Una de calamares Ah, no, vale, vale, perdón Digo, a lo mejor cambia Vale Vale, vale Seguiam type dialogue Cien por cien ¿Qué pasa en la ciudad? Deja nada histórica Te diría que lo que ocurre Es que no salgo mucho de la posada Pero en realidad nadie lo sabe del todo Yo que tú le preguntaría A los habitantes de la ciudad Al final, quieras o no Siempre habrá alguien que sepa más que el resto Vale Estoy convencido de que puede ser cualquier guerreruja Ya que nadie le ha visto nunca el rostro Ya no me fío ni de mi propia sombra Hasta me están robando cada noche Mi reserva del pis de Miltank Y seguro que ha sido ese maldito rufián Has obtenido una pista Sobre lo ocurrido en Eldenrich Con tres más será suficiente Vale Ya solo me queda una triste botella Nah, quédatela Prefiero que se la quede Alguien normal a ese degenerado Botella de pis Recuerda que si nos cagamos encima Juan, tenemos Lo del chocas Que nos carrea la gente ¿Qué significa eso? Porque si no te enteras De algún puzzle Tenemos el puto comodín De los cojones Pero cabrón de los puzzles Vamos a ver Para los puzzles Yo los puzzles soy bueno, eh Yo carreo, eh Y yo muy bueno también Otra vez ya está No hace falta Para los puzzles El chat además Puede estar abierto O sea, esa carta No vale para nada Sí Yo creo que no Hay que poner modemotes No sé ni más Si puzzle lo ponía ¿Necro va borracho? No, pero es verdad Ah, vale No se puede Que hay que poner modemotes No te lo bebas de un trago Es algo adictivo No sé si me entiendes Sea como sea Ándate con mucho ojo ¿Vale? Buenos días Bienvenido a la posada Tu equipo Pokémon Se recuperará Ah, vale Venga, venga Ahí está Perfecto Increíble Y guardo además La mente maestra Vale, guardo Perfecto, tío La verdad que tiene pinta De que la Twitch Cabe más corta Que el año pasado Cuatro horas Ni una medalla No se puede robar nada aquí Nada No se puede robar nada aquí ¿Por aquí? Hostia Hola ¿Sabías que puedes dormir En las camas de la posada? No son las más cómodas Pero ayuda a que pase el tiempo Vale ¿Ves? Te estaba diciendo Que te metas ahí, Juan Y te vayas a la noche, loco Pero cabrón Para verlo Mira, ya está ¿Nos vamos ya a la noche? ¿Queda algo por ver? Yo te diría que no Vale, pues entonces salgo, ¿no? Hasta las... Hasta las nueve de la noche Está bien Son las nueve A continuar a tope Al Rubio le salió La flabebete inicial La que acabo de matar, Juan Vale ¿Y ahora si salgo Pasa algo? ¿Ves? Ha cambiado totalmente, loco ¿Qué pasa? Es igual, cabrón Es igual Es igual No hay nada, ¿no? Parecía que había cambiado Tiene que estar aquí Habrá que dormir hasta las doce O algo así, a lo mejor En plan, más tarde Y yo con la puta mierda Esta llena de meao ¿Qué hago? ¿Se lo doy a la niña o qué? ¿Qué hago yo con una...? Eh, ¿y esto qué coño es? Vale Duermo más A ver, voy a dormir En la cama de la gente esta Y me voy a tener la cama, Juan Eh... Duermo hasta las... Veinticuatro Que no sé cómo funciona Hasta tarde ¿Las doce de la noche? A ver ¿Las doce AM son las doce de la noche? Tío, no cambia nada Esto qué mierda, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Que igual no hay que hacer esto, Juan Hay que seguir buscando pistas Claro Habla con todo el mundo, Juan Eh, con todo Me gusta mucho rusear, yo creo Ah, mira, coño Ah, no Si por aquí hemos venido Hemos hablado con todo grito El camarero te ha dicho Que busque las tres pistas, Juan Sí, claro Pero no sé dónde ir Para buscarla, la verdad El príncipe Habibu, este Antes tiempo será mejor Y la gente respeta a mí El Pokémon este A ver Tenemos lo del... Lo del PIS Mira a ver Donde las... Si quieren, miro el objeto A lo mejor pone algo ¿Dónde está la botella de meao? Ah, ni está aquí Vale No está ni en los objetos No Vete donde las vacas A lo mejor por ahí Vale Donde las vacas Aquí A ver si podemos hacer algo aquí dentro Hablo con la vaca No Con esta gente Vale, vale Ha dicho que sus preciados Pokémon No son lo único rosa que lanza Vale Las flechipollas Es el 100% Sí, claro, claro El Rubius El primer líder es Rubius Bueno, no sabemos si es líder Realmente A ver, entiendo que esto es un gimnasio, ¿no? Me ha dicho que aquí no había gimnasio antes Ya, pero bueno Que contará como medalla o no Ya, ya, ya Puede ser O será simplemente un combate Nos preocupaban los Charizard Métete en sitios ahora, Juan A ver Que habrá cambiado algo, ¿no? La posada o lo que sea Vale Aquí al inicio, ¿no? A ver Mi hijo tiene 40 años Está dos días en Reddit Esto no es La posada, ¿dónde era? Esto está cerrado El herrero se ha marchado Montar un negocio es más complicado Que no sé ¿Qué es? Vale La posada no es la de abajo Cristinini a lo mejor La posada creo que es lo de arriba, Necro Ah Líder de gimnasio Echarías un combate contra mí Nada Esta tía no dice nada Bueno, esta tía Cristinini ¡No, Cristinini! ¡Perdón! Le he dado dos veces Era por pistas Sí Nos falta una pista, ¿no? Pero no entiendo Una pista me la han dado, Necro Hablando por segunda vez con la tía O sea, la primera vez no salta la pista Pero la segunda sí, ¿por qué? Porque era de noche Porque te ha dicho de noche no sé qué El caballero oscuro va en pelotas ¡En pelotas! Otra referencia, ¿vale? Falta una pista Skippy no me va a soltar nada, ¿no? Solo dado el mensajero de Dios Vale Tiene que ser alguien que hable del Rubius El grito del dragón, ¿no? Nada La niña Es un poco aleatorio En plan Tampoco Hasta que quedemos con ellos, ¿no? Voy a ir hablando con la gente Hasta que alguien me diga Lo que sí que parece Que no es nada dentro, ¿no? Pero no sé De momento ha sido todo afuera, ¿no? Tiene que ser alguien Aquí ya hemos dicho que no Bueno, ¿y este niño? A ver un momento Vale Arriba no hay nada, ¿no? Es solo para dormir Arriba es solo la cama Vamos a mirar Falta una persona Puede ser en alguna casa también Eh, ahí se puede subir, ¿no? ¿Dónde? O antes no se podía por aquí Antes había guardias No, no, no Están los guardias ahí Para la casa del Charles Y tiene que ser Algún NPC que me haya hablado Algo de Rubius ¿Aquí dentro, a lo mejor? Es que aquí dentro no creo Este no me ha dicho nada De Rubius Este tampoco Y la tía tampoco ¿No? Ah, es verdad La estatua del Pikachu Puede ser Te queda abajo A la derecha, creo ¿O dónde? ¿Por aquí abajo? Espérate un momento La estatua del Pikachu ¿Por qué ha dicho lo de Pikaboss? Que eso es una referencia Al Rubius también Sí, pero igual se le invoca Ahí después O algo Claro, sí Además esto es una estatua No tiene sentido Lo que te queda me parece A ver Que no hayas investigado Quitando la pista Tira a la derecha ¿Full derecha? Sí, por aquí tiene que ser Juan, por abajo ¿Aquí? No, aquí A ver Ah, puede irse aquí ¿Cuándo podremos descansar Los rugidos de ese Charizard En el que va montado El Caballero Oscuro Son terribles Resuenan con eco Por los muros de esta ciudad Que la queme Y que lance lo que quiera A las calles Pero que nos deje dormir Tranquilos ¿Vale? Ya he obtenido las pistas Debería contactar con Amanda Amanda Perfecto Una captura, eh, negro Hola, Juanito Contigo quería hablar Precisamente Viendo la situación tan crítica Que están pasando En el de Rich He decidido hacer Un viaje rápido hasta allí Para hablar de todo este asunto En persona contigo Te espero en la posada La Mulberry abanderada Nos vemos ahora Aquí estoy yo, ¿no? Ah, no, la posada Es la de arriba, ¿no? No, no, esta no, es claro Esta es la del Mamoswain Esta es la... Ah, esta es el Mamoswain Es que Mamoswain, Mulberry Mamoswain Vale Vamos Buah, entiendo que el combate De Rubius será chungo, ¿no? Juan, mucho cuidado, eh Hola, Juanito Te estaba esperando junto al fuego ¿Quieras que no? Fuera hace un poco de fresquito Con tanta niebla y montañas alrededor Ja, ja Bueno, cuéntame ¿Qué has averiguado? Bueno, bueno, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que un tal caballero oscuro Que nadie sabe quién es Se pasa las noches Bebiendo pis de Miltan Montado desnudo Sobre un charizard Quemando la ciudad Y lanzando Miltan Y cosas rosas a las casas? Es más grave de lo que pensaba ¿A quién se le ocurre ir desnudo Haciendo maldades por una ciudad Así tirando cosas rosas? Mierda ¡Ella sabe quién es! Juanito, creo tener una ligera idea De quién puede ser Ese misterioso caballero oscuro Lo que haremos será lo siguiente Dame el pis de Miltan No me creo que esté diciendo esto Se lo bebe, no creo, ¿no? Se lo bebe de una, tú Un hidalgo va a hacer Bien ¿Lo lleva en un condón? En el pozo ¿Por qué? Si es una botella de vidrio No sé por qué se mueve como Bien, yo estaré Esta cosa en el pozo de delante La echaré De la posada Para traer hasta aquí El caballero oscuro Nos quedamos aquí hasta que anochezca Y en cuanto hagamos un poco de ruido Saldremos para sorprenderle Y seguirle para intentar desenmascararle Seguramente tengamos que correr mucho Así que prepárate bien Cuando estén listos Habla conmigo, ¿de acuerdo? ¡Vamos, vamos! ¿Preparados? Sí Están todos curados al máximo Sí, sí Fuimos Yo echaré ya mismo en el pozo al pis Nos vemos al anochecer Ya es de noche, Amanda, gilipollas Hostia, se me ha caído un poco de café, tío Vamos ¿Qué hacemos en una cama con esto? ¿Qué coño es, tío? O sea Vamos, Juanito Es la hora Oigo rugidos que provienen del exterior Era yo, nena No puede ser Otro que el caballero oscuro Era yo Que me estoy cagando ¿Cuánto peso no aflo? ¿Cuánto peso no aflo? ¿Dónde estará? No le veo Es que el pis de Milton no ha funcionado ¿Has cambiado el ataque del Digref? No, no Estamos jodidos, Juan Es él, el caballero oscuro Corre, Juanito Corre Iré detrás de ti ¿Para dónde corre, negro? ¡Oh, qué guapo! ¡Equivando por el chipolla! ¡Nah, qué locura! Está muy guapo esto, eh Pues me la he comido Joder, que va a ver, loco Ya, perdón ¡Oh! ¡Ole! ¡Que me ha tirado! ¡Ah, una vaca! Un miltan de esos Y esto está guapísimo, eh Sí ¡Qué pasada! Ah, te tira las vacas Las vacas, las vacas Los miltan Hostia, me quema, negro Nada, tío No, no, no Tranquilo Tranquilo ¿Qué haces? Llevo una vaca de inversión ¿Qué pasa? Estoy guajado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia Joder, 20 minutos esto, eh Ah, su puta madre Negro, ¿tú tenías esto no hit? No, pero no me cagas de encima seguramente Toma, hostia Eso mete bien Juan, por favor No, no, que vas a guipear Que durísimo esto, eh Vamos a darle un poquito de emoción Vamos a darle un poquito de emoción Negro, coño Bueno, o sea Eso es injusto No, vamos a ver No Ah, vale Que juego Escúchame, Juan Esto es lamentable No, te tendrían que matar un bicho No, Juan No, no Es en serio O sea, es un minijuego de esto Como el Flavivir ese Que me pega lagazo, tú Que no tira la 3090, eh Ya, ya O sea, 3090 todavía, Juan Es que es para mirar, eh Tienes medio mal Todavía, dice Un hijo de puta, tú Era más que juega juego indie de 2 euros Y yo Con la cara No ves si es largo esto, tú Que locura No, largo no Es que es guipeado Y con puta Claro Empieza de nuevo Toma, toma, toma Una pollita de estas me comía yo, negro Tú, ¿no? Sí, yo tengo un hambre loco Se ha arrepentido hasta la música ¿Has escuchado? Hemos tardado tanto Que ha llegado al final de la canción A ver, ahora me la estoy sacando, eh Esto es la realidad Ahora estoy jugando como Dios, eh Qué grande Yo me puedo estampar una vez A segunda nunca me estampo Se viene vos ahora Hostia, pues yo llevo primero al Tigref Y sin la sorpresa metía, eh Ya, la has traído Parece que ha entrado en el castillo del Jar Cámbiatelo ahora Aprovechemos para entrar Ay, no me deja Ha tirado para adentro solo Ahora aquí Aquí, aquí, aquí Vale Era la música de Kingdom Hearts, sí ¿Qué me meto? Claro, pero yo se lo digo en serio ¿Hasta qué punto pueden poner la música? ¿Pueden ponerla? No, no tiene copyright La música de Skyrim y de videojuego No tiene copyright Lo pueden meter sin problema Lo que no podrías es meterle y vender este juego Como el juego es gratis Y solo lo jugamos nosotros Y encima ni lo van a subir ni nada Pues puede hacerlo Entiendo Ahora mañana Ponen un tuit Ponen un hilo de cinco tuits Diciendo que esto se cancela Porque tiene que pagar medio millón de euros en denuncia Eh ¿Qué quito? ¿Sorpresa, negro? Eh, sí Vale No, no, no Está bien puesto Está bien, ¿no? Claro, coño Te lo estoy diciendo Está bien, chicos Callaos Vale Mira cuántos gatos Claro Ahí está la Wilson, ¿no? Habla con el del medio, eh Es un miauz Qué guapos los de estos, eh Qué guapos la ciudad de Skyrim, tú Por la cara, ¿qué decís? Estantería repleta de cajitas con cartas de Pokémon ¿Estará aquí el famoso Dark Charizard? Vale ¿Cuánto vale el Dark Charizard ese, negro? Eh, no lo sé No sé de precios Pero bastante A mí me sale una cara de esas De un anillo, Juan Hay libros escritos en noruego Una carta de un anillo O sea, de De las de Magic con el Señor de los Anillos Me salió uno único de esos Vaya friki, ¿no? Basta, 12.000 euros, creo No sé cuánto está ahora ¿Tienes una carta en tu casa que vale 12.000 pavos? Sí, me salió O sea, no sé cuánto cuesta ahora Pero sí ¿Y qué estás esperando? ¿A que suba más o qué? No, en vez de un me la quedaré Pero ya veremos Madre mía, este tío Cómo le sobra, eh Ya ves, te ponen aquí a la tía esta Para curar Oye, ¿esto es captura? 2K, va a ser 2K, gente Sí, de las tochas Costaba 8 ¿Esto se supone que es captura? ¿O no? Eh... Supongo que sí Supongo que sí Si he entrado en el edificio ¿Se toma como ruta nueva? Tiene que ser otro nombre Yo creo que sí Vale, voy a guardar Captura, Juan, loco Tendrás que ponerte el honda trueno O si quieres no lo hagas, pero Me lo pongo, sí Me lo pongo Espérate Corona antigua ¿Qué es esto? Dale, a ver ¿Qué es eso, Juan? Corona antigua Corona de más de 3.000 años de antigüedad Muy valorada Ah, vale Para vender Para vender Para vender Le meto el honda trueno Por si acaso No, no es la del slowkin, chicos Era otra Esto tiene que ser ruta ¿No podemos mirarlo en el mapa o algo? Eh... Sí Claro, pero no me sale Estoy en el de Rich Pero es que, claro Cuenta como que es lo de afuera A mí mi gente me dice que es ruta Es ruta nueva Tiene un nombre diferente Claro, esto es... ¡Hostia, mira qué guapo! Esto es como cuando tu ciudad ¿Te acuerdas? Sí, qué chulo Hay un pequeño letrero Debajo del cuadro Donde se puede leer Your ass is mine Si no quieres pillar ese Espérate O sea, que a lo mejor uno de más ¿Esto es lo que le hizo el Narehop? Puede ser, ¿no? A ver un momento Mira, objeto aquí Rocío Bondá Es una de mi clase, ¿no? ¿Tú qué coño? ¿Qué coño es Rocío Bondá? Como el angel, ¿no? Orbe fantástico Que deben llevar latios O latias Claro, pero Se supone que no hay legendarios En el juego Pues entonces este objeto No vale para una puta mierda Se lo han ido a quitarlo ¡Hostia, seguía, en serio! Es una puta torreada O sea, es un objeto Que solo sirve para dos Pokémon Que ni están dentro del juego Lo vendemos ¡Perfecto! ¡Grandes! Se puede capturar Ya, pero Que lo disfruten, lechuguín Pero Aquí hay una palanca, ¿eh? Roca del Rey ¿Esto es para evolucionar? Esa sí que es La del Slowking Era para evolucionar, ¿no? Vale, un momento Capturo entonces, ¿no? Vale, vale, vale Todo el mundo me dice Que esto es ruta, negro Ticket ya por otro objeto Competitivo es lo posible Me parece bien ¿Se viene? Vale Pero algo tocho, Juan, por favor ¿Te ha puesto un antruno? Ahí lo tienes, no No me desagrada La Rosalía Gotorita No me desagrada Si tiene alguna cosita decente No está mal Me mola Hostia, la gótica culona, ¿eh? Eh, Juan Dale un guantazo Pero uno de los pequeños O sea, sorpresa ya está Tampoco te crea tu cacho mucho esto, ¿eh? Fíjate lo que tengo Porque yo le metería ya La Super Bowl y me la pedo Ahí está Eso te iba a decir Eh... Super Bowl Esta cae de una Si está cuajada, coño Es una niña Pues el guantazo se la lleva igual ¡Toma! ¡Toma, carajaja! Puta madre Y mientras digo eso Subo la cerveza y le meto un bucha Un buchito ¿Quiere aprender? Picotazo, ven ¿Quiere el mierdonazo? ¿Cuál? Mierdonazo, ¿quién es? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Coño, el que va Se sube en su cola Ah, pues ese hay que quitarlo Tomado por el culo O sea, fónselo si quieres Pero este Pokémon ni se va a usar ¿Cuánto tiene potencia? Ya, ¿cuánto tiene potencia? ¡Quince! Ah, ni se lo pongas, ¿no? Si este se va a ir a tomar por culo Por culo Que no, que no, que no aprenda Vale, ¿cómo llamamos a esta tía? La culona Porque es gótica Esa hay que chale un vistazo luego, eh A ver, dale La veamos ahora si quieres, eh Está en el ordenador Datos Naturaleza afable ¡Hostia! A ver, tiene poca defensa Pero... ¡Hostia! Ocho, en serio Pero ciudad no está mal Dale a la D Permite usar cualquier movimiento Sin entrar en contacto con el rival ¿Qué? Bueno, esto es para... Vale, da igual No está mal A ver, dale A ver qué ataques tiene Agarre Antiaéreo Carámbano Psicohonda A ver, dale a gestionar movimientos Beso de reaje Pónselo No está mal Vale Quítale... Yo que sé Agarre mismo O sea, ¿tú qué dirías? ¿Qué mierdonazo? ¿O que está bien? No, tiene cositas Oye, tiene ataques, eh Escucha No, no, no Está bien A ver Baja Baja Electrotela Ataca a todos, eh Estos para dos Podemos ponerla Dale, a ver Baja un momento ¿Qué le quitamos? Eh... Fue el antiaéreo Yo creo, ¿no? Quita el antiaéreo Vale Perfecto ¿Y qué más? Y la hoja mágica Se la ponemos, gente A ver, está bien, ¿no? A ver Ida y vuelta, chicos No, a ver, ida y vuelta, no El psicónda se lo vamos a quitar, ¿no? Pónsela Dale Es que ida y vuelta, chicos No sé, es un poco otro lado, yo creo ¿Qué le quitamos? Carámbano O... Es que psicónda No sé exactamente Cómo de variable es En lo que ataque Que va a ser pocho, ¿no? Sekian, cuando se sorprende Dirá carámbanos Tiene toda la cara, eh Quítate carámbano Que es físico Y es una puta mierda Vale, me lo quito Para este personaje Me refiero Baja Vale, ya está En principio, déjalo así A ver, este bicho puede hacer su función, ¿eh? ¿Tú crees que puede hacer su función? Pues lo voy a mover ya, ¿eh? Lo meto en el equipito y todo el otro, ¿no? Del tirón Ok Sí, sí, sí Súbelo de nivel A ver qué prende Eh, las cajas las han mejorado Caben más Pokémon ahora, ¿no? Puede ser Qué guapo Has metido cambios tontos Que son la polla, ¿eh? De... De... Quality of life Improvement Quality of life Sube de tres nipples Juan o dos Ja, 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 ja Vamos a acabar el acento, ¿eh? Claro, tenemos el... Tenemos el campo del Squiro Y tenemos el... La hoja mágica No está mal ¿Qué coño has dicho? Vamos a pegar un poquito más Vale, ya son todos nivel 13 12, 13 Estamos bien, necro Vamos para adelante Let's go Gachapón, güey ¿Dónde hay un gachapón, tío? ¡Menta serena! Espérate que está baneando uno Espera, no, no Sí, Marti El sándwich lo quiero con el queso fundidito Por favor, yo no cojo cola Rápido Espera, este es la boca Menta serena Vale, sale aquí ¿Y qué quieres? Vamos de los de aquí, ¿no? Ahí, ahí, ahí Ah, mira, ahí tienes algo Mira, la palanca es para darle Que se abra eso Vale Maya Ball Maya Ball Bueno, está bien Lo podremos usar en algún momento El auténtico, el Rubius Oh, my God Vale Vamos a tirar de la palanca Ah, que no lo habías hecho ya Qué contento tiene que estar Nintendo España, tú Viendo el Rubio aquí Hay dos palancas Aquí Rubius parece un auténtico director De los que está Guau Esto es un combate Esa es de la canción suya Eso es combate Pues pégate con dos cojones Me cago en la puta Que me cago de susto Me pego El caballero oscuro Revisa nuestras rutinas de entrenamiento Somos invencibles ¿He curado? ¿El que tengo? Hostias Tiene un bicho, Juan No me jodas Es gratis Este es normal Le metemos Sorpresa Boom Y un ida y vuelta Y me piro Lo que va a carrear este Este tío Cuidado, eh Y ahora un cuerpo pesado ¿Cuánto pesa el George Sireche? Ya está Madre este tío, hermano Madre Vas a tirar sorpresas siempre A no ser que sea fantasma Es gratis, ¿sabes? Ahí está Eso es lo que tengo en cuenta Si es fantasma Nunca sorpresa Sorpresa George Acróbata Acróbata Un momento, eh A ver quién puede aprenderlo Eh... Vale Golpea ágilmente Si el usuario no porta ningún objeto Resulta seriamente dañado ¿Quién lo puede aprender? Pues todos Ah, no, todos no Squirtle Maricona esta Y el otro Yo no se lo pondría a nadie, ¿no? Es que el Squirtle Habría que quitar el objeto De momento lo dejamos Pero... Bueno, sin más ¿Nada? Ah, el calamar Pero si el calamar no es físico, ¿no? Espera un momento Y aparte tiene objeto Si, el calamar es físico ¿Cuándo tiene de ataque? Es que habría que quitar el objeto ¿Qué objeto tiene? Que no me acuerdo, Juan Eh... La memoria Cómo va fallando, eh Qué locura Lo que tiene Lo que es la edad Yo sí me acuerdo ¿Sí? ¿Cuál es? Incienso suave ¿Qué te juega? Quítaselo, anda Quita la incienso y pónselo Si quieres Para el Charizard Pero no la... Bueno, igual el Charizard lo aprende Pero, pero, negro Pero, negro Que lo que me han dado Es una MT, ¿no? No un objeto ¿A qué te refieres? Claro, pero para que pegue bien No tienes que tener ítems Vale Entonces el objeto Se lo quito Es Acróbata, ¿no? Que no se ha tocado Sí, Acróbata Es Acróbata Es Acróbata Y ahora yo, Acróbata Se lo doy A este tío Vale ¿Y qué debería... Pero a Charizard no puede, gente ¿Qué debería olvidar? Eh, a ver Esto es físico Tenaza, tenaza Especial Ciclón, ciclón Ciclón es especial Claro, claro Negro, te voy a empezar Escúchame, este es el primer día En el día 3 Te voy a empezar yo a corregir a ti Ya verás Va a ser una locura este año Te va a quedar flipado Ojalá Hombre, tiene 100 de potencia No me lo creo ni yo La cara de Wilson en este cuadro Refleja la absoluta gordura y felicidad Esto es combate Me pego aquí, ¿no? No puedo dejar que moleste a nuestro señor Vale A ver, ¿te están dando dinero? Porque experiencia no te dan, ¿eh? Da igual Porque experiencia no me pueden dar ya Porque ya estoy en el cap ¿Sabes? Por eso Si no te dan dinero No te rendan ni pegar Planta volador Hostia, Juan Planta Sufre por 4 de hielo Y volador, veneno, roca y fuego Joder Hostia, Juan, ¿qué, tío? Me jodas, tú Y yo soy Roca Dragón Estoy bien Porque ha dicho Porque decís hostia Y todo el mundo me está poniendo Que voy a morir, tío No ve la gente, tú A ver, ojalá algo de hielo Pero bueno, le vamos a meter Voy a ver A ver, sorpresa, ¿no? Siempre Bueno, una buena hostia Y... ¿Cuánto pesa el... El melocotón este, tú? Poquillo, ¿no? Y yo peso mucho Lo que carrea esto Sí, sí Ya tenemos con 20 Ya tenemos el nuevo... El nuevo... Bozarron en Joyer, ¿eh? El bozarron es el cuerpo escombro este ¿Cómo se llama el ataque? Cuerpo pesado ¿Cómo quita tanto sorpresa? Porque ¿cuánto ataque tiene el piel este, Juan? Menta serena, otra vez ¿Cuánto ataque tiene el T-Rex? 31 y 21 de IV A ver, está bien 31 es bastante para este nivel De gente, está bien Vale Esto lo podemos capturar ¿Vale? Objetito Garra afilada Es la misma, no me jodan Me está más afilado Es la misma de antes, ¿o no? Cabrón, antes no han dado la veloz Esta es la de crítico, ¿puede ser? Teníamos la veloz antes Es cierto Claro, claro Esta es la garra afilada Consigo un golpe crítico Estoy pensando a quién se lo podríamos poner El T-Rex que tenía Lo de pegarla Oye, ¿cómo se llama esta? La culona, ¿no? Pónselo al... El T-Rex tiene la garra Pero la de velocidad negro La de pegar antes Pues que, hostias Cuidado, ¿eh? Un crítico con esto Con ese tío No está mal, ¿eh? Al conejo, dicen Pónselo al conejo, si quieres Sí, no está mal No está mal A ver, a mí me interesa Que también pegue antes No es muy rápido, ¿no? Al conejo, culiao ¿Se lo pongo al conejo? Ah, tiene el casco Se lo dejamos Tiene el casco No tiene la rápida Es el casco lo que tiene Pónselo al conejo, Juan Casco del T-Rex Vale, perfecto Negro Vamos bastante bien, ¿no? De momento, sí Eso me da miedo, Juan Porque en cualquier momento Te lo crees, ¿entiendes? Te vienes arriba Claro, claro, claro Venga, vamos ¡Vamos! Alto ahí, tigillas Mis Pokémon siguen Mi entrenamiento de tríceps Let's go ¿Cuánto Pokémon tiene? Dos ¿Ok? Fomantis Tipo planta Este tío sufre De volador Veneno, bicho Fuego y hielo Le voy a meter sorpresa Toma hostia Retrocede Y luego le voy a meter Un cuerpo pesado Porque mira Esto es como una lechuga Mezclada con un Con una manzana ¿Cómo se llama La manzana esta rosa? La pinky, ¿no? ¿O no de qué? Esto Cuidado, ¿no? Bueno, bueno, bueno Es que la diferencia De peso es muy vasta, ¿eh? Estoy haciéndome la run De Joan Pradels, tú Este año no hay vida Si el año pasado había vida, Juan Taróntula Que dice de vida Por la cara No había vida, ¿no? Espérate Había un de estos Para revivir, si quieres Pero no hay Taróntula Taróntula es Tipo bicho Vale Sufre volador Yo estoy bien, en verdad No voy a cambiar No, no, no quiero cambiar No quiero cambiar ¡Qué feo, tú! ¡Y qué guapo a la vez! ¿Sorpresa? No, hombre Vale Vale, pregunta Negro, ¿me puedes responder a esto? Entiendo que no Si... Si la sorpresa falla Ha contado como que la he usado Sí, no, entonces ya no la puedo usar Cuerpo pesado Lo que mete este tío No está mal Vale Debería entrenar más Vale Oye, curarnos estaría bien, ¿no? ¿Cómo vas de vida? Buceo bol Cuerpo pesado en Joyer Piedra trueno Vale Me mola la piedra trueno Voy a tirar de todas las palancas, ¿no? Sí, son tres barrotes Hay que tirar de las tres palancas Y se abre la puerta, ¿no? La sorpresa no sabe cómo va Sí, sí que sabe lo de la sorpresa, ¿no? No, pero lo que no sé es Si el ataque falla, negro También cuenta como que no lo he usado Como que lo he usado, perdón O sea, solo funciona en el turno en el que sale el bicho Ya está, nada más Ah, no funciona así Aunque te saquen otro Pokémon Solo una puta vez No, es efectivamente Vale, creía que era con cada Pokémon Vale, pues ya está Tiro de aquí Tiro de aquí Y tiro de esta, ¿no? Tiro de esta De aquí abajo Bueno, no pasa nada Trolear Esto de coño, ¿eh, tú? No, no está mal Ojalá hubiese salido Este tío, ¿quién es? ¿En qué evoluciona? Está bien Es God Talonflame Está bastante bien ese bicho Ah, pero también os digo una cosa Los bichos que están bien Luego naturaleza mala Habilidad de mierda Voy a curarme Voy a curarme aquí rápidamente Y a guardar Porque entiendo que detrás de esa puerta Ya está la Rubius, ¿no? Ya tienes a Charizard Ya, bueno, pero da igual, gente Sigue estando bien No tiene que ver, coño Vale Ok Hostia Hostia, puzle Modo emotes Carta de chocas Hostia, te has quedado, ¿eh? Te, 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 te Sería Te, te, te Te, te ¿Qué haces? Juan, no se está riendo la de medio No veo por mi cabeza ¿Esto es flore o qué? No veo por mi cabeza Tú, qué locura La picha Abajo Y ahora arriba A la derecha Sí Pi Vale, cállate Ya sé cuál es Está bien fácil Arriba Arriba otra vez Ahí está Bien Algo ha sucedido ¿Qué? 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 No va a flipar Yo quiero ver la reacción de esto, ¿eh? No, no Se tiene que hacer una página Además es el primero que sale, ¿no? Sí, no No lo han comido la polla No lo han comido la polla Pa' que entre Hostia, chupada de pito Apoteósica Hostias Ya, va a estar guapo esto, ¿eh? Dios Este año hay No cinemática Pero ¿sabes lo que te digo? No, no, pero se nota Está muy guay Es el caballero oscuro Sí Que a ti dice lo mismo, ¿eh? Efectivamente, chicos ¿Tiene cables en el casco Y por los hombros? El caballero oscuro Holy shit Vangel, Vangel ¿Cómo has podido llegar hasta aquí? Se supone que el castillo Está protegido What the fuck Pero no te preocupes Puede que lo haya conseguido Pero no vas a salir de aquí ¡A pastar! Hostias Suelta la cerveza No sé, el café Qué guapo Qué locura Y vaya pedazo de polla, tú Tres Pokémon Eh Hostia Seguro que tiene la persia Pikaboz Vale Eléctrico Bueno Sorpresita y cuerpo pesado ¿No? ¿Han dicho? Hostia Sorpresa la que me acabo de llevar yo Tú La hostia que se acaba de llevar A ver si no retrocedo Tu puta madre Vale Esto ha contado como que lo he usado No he podido usarlo ¿No? Pikachu ¿Cuánto pesa? Un poco Nada, nada No me hace nada Estoy bien, ¿eh? Bueno Eso a lo mejor es un problema Pero lo bueno es que cada vez que me pegas Hace daño No, cabrón Puta Eh Vamos a intentar otra vez Cuidado con sacar a Squirtle O sea A Squirting ni de coña lo saco Contra este tío por lo menos Joder No es efectivo Y mira lo que le he metido ¿Qué os parece? Un relajo, tío ¿No? De chill Y si me pega físico Se muere él Y yo me he curado Mira Me pega Se hace daño Se muere Y yo me curo O no Claro Porque el turno Hostia Sí, vale Perfecto Bien, bien, bien Lo malo es el paralizar Pero bueno, tío Dugtrio Este tío ¿Qué tipo es? ¿Normal también? ¿O volador? Algo así Ah, no Este es tierra Este tío es tierra Agua, planta y hielo Aquí quizá hay que sacar a Squirting, ¿eh? Es que este tío es Mutant Que está muy bien, tío No sé si cambiarlo Pero al estar paralizado Me raya, ¿sabes? Vamos a cambiar, tío Vamos con Squirting Porque tenemos Torbellino Tenemos la mierda esa del hielo También, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo! Un momento El mío es Agua, ¿no? Dragónada, tal Vale Agua, planta, hielo Estoicismo es bicho O planta Es que como es verde Entiendo que es un verde Tal es bicho, ¿no? Verde más tal es planta, ¿no? Le voy a meter Torbellino, tío ¿Qué coño? Buah, como chupa, ¿eh? Y encima se queda atrapado en el Torbellino Muy bien Lo cual le va a hacer daño Se cura por el campo de los cojones Yo me curo también un poquito La siguiente le vamos a meter Ahí está Bien este combate, creo, ¿eh? De momento bien, ¿eh? Le vamos a meter Nieve Polvo, tío ¿Bucle Arena lo falla? Bien Muy bien Se cura y se jode Y otro Nieve Polvo y ya está ¿Nieve Polvo es 100% de efectividad? Soy más lento que sub esto también, ¿eh? Bucle Arena Aquí ya sí que me he atrapado Vale Si eso cambiamos y ya está, ¿eh? ¿Cuántos turnos dura Bucle Arena? Ni idea Tengo ni puta idea Vale, bien Me curo un poquito Mad Cat Que es un Ghastly Me va a sacar un Ghastly, necro Que este tío es Fantasma Veneno Este tío es Veneno Fantasma Le jode Tierra Fantasma Psíquico Y Siniestro Cambiar estaría bien Teniendo en cuenta que está metido en el bucle ese, tío Este tío que tenía Esto es Psíquico La confusión Psíquico Fantasma Tierra Tierra Siniestro Y yo soy fuego Quiero ir safe, ¿eh, tío? Aunque sea el último Quiero ir safe Me jode por dos Tierra Roca Y agua No es mal cambio En principio, ¿eh? Aunque solo tengo confusión Porque al resto le da igual, ¿no? Bicho no le hace nada Bomba imán Voy a cambiar, tío, a este Por verlo también Y por probar, ¿no? Yo creo Vamos a meter a CR Entra a CR7 No sé si será más rápido Ojalá Parece Bug Bug Y está guapísimo Corriente eléctrica ¿Eso qué coño es? Bueno, no lo sé Eh, confusión ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hostias! ¡Qué locura! ¡Qué grande, Juan! ¡Qué locura! ¡Mira, mira, 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 mira! CR7 No se lo marca, ¿eh? ¡Qué locura, chavala! La que le hemos dado al Rubio, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Claro, pero esto no cuenta como... Como gimnasio No, no, esto no es gimnasio, claro Ni te da medalla ni nada Hostia, me lo he cargado, ¿eh? Eh, Juanito, estás aquí ¡Qué bien! Madre mía, ¿qué le ha pasado al caballero oscuro? ¿Le has derrotado? Jope, el pobre se ha quedado completamente frito después del combate, ¿eh? No parece que esté muy bien ¿Y ahora qué? ¿Qué coño? ¡Hostias! ¿Qué oscuro está todo? ¿Qué es este lugar? Por allá hay luz ¿Qué es esto, tío? ¡Es él en su habitación, ¿no? ¿O no? Pero esta es la habitación antigua, antigua Hostia, qué puta... Esta es de... Esto es de cuando hacía los primeros directos y todo, ¿no? De pasada De cuando vivía solo Ni sabía yo vivir con Mangel ni nada, ¿no? ¿2011? Con el póster de Eminem ¿Ese es el póster de Eminem? Vaya barbaridad, tío No pastes ¡No pastes! ¿Eh? ¡Ah! ¡Fuck, tú qué cojones eres! ¿Y qué haces en mi habitación? ¿Estoy grabando un gameplay de Skyrim? Creo que esto es tu subconsciente Lo sé Y estás haciendo daño a gente ¿Qué le digo, negro? A ver... Esto no es el subconsciente Dile que estás haciendo daño a gente, ¿no? Un poco calentada eso, ¿no? ¿Qué daño le puedo estar haciendo a nadie? Solo estoy tirándole flechipollas a los NPC No te he hecho ni caso, ¿eh? Y me viendo pis de vaca What the fuck Mira, vete por donde has venido Y déjame en paz Que luego tengo que grabar mi especial 100.000 subs Y no me va a dar tiempo ¿Cómo que tengo más de 40 millones de suscriptores? Espera ¿Qué hago aquí? ¡Hostias! Dios Qué pasada, ¿no? Qué guapo No, no, no Lárgate Estoy muy feliz aquí Claro, tú le estás enseñando como El futuro, ¿no? Aquí Aquí nadie me persigue Nadie se presenta en mi casa por sorpresa sin conocerme Aquí nada de lo que digo tiene impacto Nadie comenta y cuestiona cada decisión que tomo en la vida No quiero volver No quiero volverme loco Nah, el rubio va a llorar Ultra chupada Está muy guay, ¿eh? Chupada histórica Chupada galáctica Eh, Wilson Wilson, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa, gordito? El rubio no ha llegado aquí todavía No, no ¿Qué hace ese gato aquí? Seguro que me deja grabar Que no me deja Dios, el cheto Eso es la Gamé Poli, ¿eh? Mira Rubio, cabrón Salda que ahora mismo Que esto pasa hace más de 10 años Cheto Que recuerdos, ¿eh? No, no y no Ni cheto ni mierda Voy a seguir grabando Dios mío de mi vida, tú Dios mío de mi vida ¡Ela Lemby, tú! Rubius, tío Déjalo ya con el puto Skyrim Ya pasó todo Ahora están bien Alexby, ¿qué haces tú aquí? ¿A qué jugamos? ¿Fortnite? ¿Counter Star 2? ¡No! ¡Felación bíblica! ¡Súper mamada galaxial! ¡Vamos, Rubius! ¡Tú puedes! ¡Let's go! Maximus ¿Cuánta gente que vea a Rubius Ahora mismo Verá esto y se enterará De tres mierda Porque no sabrá ni De lo que están hablando ¿No crees? Yo creo que habrá mucha gente Habrá gente, sí Esto son cosas muy antiguas Pero mucho Tienen más de 10 años Algunas de estas cosas Rubius, desperta ya, hombre No puedes tras ir a la vida Recuerda que lo malo Ya ha pasado Y todos te estamos apoyando ¿Vale? ¿Vale? Chicos Gracias a todos Por estar ahí siempre Gracias ¡Holy shit! Como me duele a la cabeza El casco ese me ha dejado La mente hecha mierda ¿What the fuck? Nos alegra mucho Que estés de vuelta Sí, estaba 100% Nido No sabía qué cojones Me estaba pasando Estaba bien Y a la vez estaba mal Gracias por ayudarme De verdad Gracias por liberarme Del control jodido De ese casco Míralo Sí que es la primera medalla Primera medallita Let's go ¿Te acuerdas la primera del año pasado Que casi huipeamos Todo el equipo? Ya, ya, ya No tengo mucho que darte Para agradecértelo Bueno, toma esto Reflejo Yo la tengo por aquí Es verdad Se puede sacar Reflejo negro Yo creo que esto no es random ¿No? Que son para competitivo y tal Mira Aquí está la 1 La tengo por aquí A ver ¿Cómo se le quita la mierda esta, tío? Ah, sí que es random Me cago en la madre Que me parió ¿El que es random? Las MTs que te dan aquí Pues me han dado reflejo ¿Eso es una mierda negra o está guapo? Para el modo historia No vale mucho Hostia Qué guapo Pero eso ¿Cómo le quito yo El este? ¿Qué cojones? Se está reflejando la pantalla Illo, Illo, Illo ¿Qué coño? Reflejo El que hace la medalla Mira Con el logo del Skyrim y todo El que se ha liqueado, Juan ¿Lick de qué? ¿Lick de qué? ¿What? ¿Lick galaxial? ¿Lick galaxial de qué? No sé qué ha pasado ¿Lick de qué? ¿Qué pasa? No sé por qué La gente dice ¿Lick? ¿Qué has hecho, Juan? ¿Yo? ¿Qué voy a liquear? No he liqueado nada He liqueado con Teósico, loco De lo del reflejo Esto lo guapo negro Es que es un pin No lo podemos colocar Cuando vayamos Consiguiendo pedales ¿Cómo lo has quitado, Juan? La pegatina, loco Sí, dale ahí con la uña Cuesta, pero sale Ya no puedo Ah, vale Sí, lo puedo poner en el micro, ¿eh? ¡Ojo! Mira, lo puedo colocar en el micro Está guapísima, ¿eh? Lo malo que es esto Cuando me vas a Málaga Me la tengo que volver a... Lo pincho aquí Ahí está Primera medalla Vaya fricada esto, ¿no? Poniéndome la medalla aquí en la bosca Hostia Ah, bueno, negro Tú tienes uñas parras, ¿no? Una polla Qué cojones Tú no tienes uñas parras ¿Esto es así o así? Ven, que tú no tienes uñas parras Que no, joder, Juan No sé ni qué cojones es eso Parracarte a los codones Te lo dijeron Te lo dijeron en el Star The Wallet, tío ¿No te acuerdas? Star The Wallet, seguro En el Star The Wallet En el Star, perdón ¿Te acuerdas de Don Star? Vuelo alto, ¿eh? Vuelo alto La gente, qué por culo me dais Chicos, están en stand-by Bye, bye Vale Y otra llave de gacha Let's go, tenemos dos Va, vete el pal de gacha Que tenemos un par, ¿eh, Juan? Y un ticket, el fighter Cambiá, un ticket Me gusta, me gusta Al otro toma por culo, ¿eh? Sí, 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 se viene Seguro que te vale Si haces más combates Pokémon Y hablando de Pokémon ¿Por qué no te vienes a nuestra base? El asentamiento Coach Seguro que podemos ofrecerte Un buen papel allí Estamos intentando ayudar A todos los que se encuentran En la misma posición que tú, ¿sabes? Claro, sin problema Y en cuanto a ti, Juanito Gracias de nuevo por mi parte también Seguiremos investigando Qué les ha ocurrido a los streamers Como Rubius Y qué ha sido Eso que hemos experimentado ahora Sea lo que sea Aparecerá clave para rescatarlos Por cierto, toma Con este Poker Rider Podrás llamarnos Y vendremos en helicóptero A recogerte y llevarte A lugares que ya has visitado Tepe Antiguamente la gente Explotaba a sus Pokémon Con la MO vuelo Pero eso ya se puede evitar Nah, esto también lo ha escrito El Seguian 100% Poker Rider Buen trabajo, Juanito Nos vemos Claro, yo creo que el lore Va a ser un poco este, ¿no? Lo de los streamers El lore va a ser Pilar a los streamers Y quizá hacer un viaje nostálgico, tío Y llevarlos a A sus inicios Me mola Eso estaría guapo Porque el momento más emotivo De la Twitchcast del año pasado Fue el tuyo Que al final era Volver A el pasado Es cierto Igual te meten a ti de líder, Juan, ¿eh? Puede molar mucho también Pues no lo sé Te meten aquí Tu puto documental El spam, es loco Te imagino Meter en una hora y veinte Y tú traes Tío, la hostia, ¿eh? Vale Vamos a usar el TP Y vamos a Bueno, es que ahora podemos movernos por Por lo otro Sí, pero lo que hay que hacer, Juan, ahora es Hay que ir al gacha Gachapón Tranquilo Y lo del intercambio ¿Sabes? Vale Yo creo que la prioridad El intercambio donde pollas era, tío Pues en la misma En la ciudad anterior, ¿no? Era en GLS Sí, eso es Vale ¿Y cómo uso el Poker Raider ese, tío? Tiene que estar por aquí, ¿no? Shiny hand de manual No, hoy no, chicos El siguiente día, ¿no? Shiny hand lo hacemos el miércoles Ay, yo creo que sí, ¿no? O sea, yo es que rentaría a subir un poco más No lo sé A ver, podemos quedarnos en un sitio A ver qué sale Cuidado Es que me caliento Dijiste soy Chicos, ¿qué queréis que haga yo? El año pasado lo hicimos el segundo día Podemos hacerlo a las 12 de la noche También Vale, vuelvo a Coach A ver cómo se ve esto Ah, mira, ya no hay animación Vale, voy a curarlo primero Primero curamos Vamos a curar Perfecto Voy a guardar también Sí, perfecto Vale Tenemos llave de gacha ¿Y qué más tenemos? La medalla en el overlay Tenéis razón Eh, ¿dónde tengo las medallas aquí, tío? Medallas apagadas Medalla 1 ¡Pum! Ahí la tenéis Medalla 1 Hoy deberíamos conseguir Dos medallas, ¿no? Yo creo, ¿o qué? Por lo menos Hostia, esto ha cambiado, ¿eh? Mira, aquí está Rubio Mira el Mamut Y el Charizard Voy a esperar Vale, a ver Yo La medalla la pondré el próximo día Negro ¿Qué pasa? ¡Gachapón! Vamos Tenemos dos llaves Dale caña Ahí va Hago tocho, porfa Semilla milagro Semilla milagro Bueno, haces función, ¿no? A ver, tenemos otra, ¿no? ¿Otra vez? Pañuelo seda Eso era bueno, ¿no? Pañuelo No está mal Está bien Mejor que Que hago pocho Eh, un momento Un momento La cosa es Nos interesa ponerle a alguien La delicadeza del pañuelo Fortalece los ataques de tipo normal Ah, bueno No, no, pero que esto no está mal, ¿eh? La semilla La vitalidad de la semilla Fortalece los ataques de tipo planta Bueno, no está mal Esta Espérate Pónselo A la gótica, ¿no? Para ir tirando La milagro Con el campo del Squirtle y tal No es mala La milagro Vale Sí, pónsela Le doy Y el pañuelo seda a nadie de momento No, si lo ponemos Es mejor el que has comentado Vamos a dejarlo ahí ¿Sabes lo que vamos a hacer, no? Intercambio, sí El mierdonazo a tomar por culo Vamos a intercambiarlo por otro Pokémon Pero antes quiero a ver qué pasa aquí Ha venido el rubio esto motivado Con el cambio que le queremos dar al asentamiento coach Y se ha liado traer hierro que no veas Con ayuda de nuestros Pokémon Nos vamos a montar un sitio chulísimo aquí Por cierto, soy Estamos trayendo un montón de hierro de Eldritch WTF Esto va a ser increíble Vale Hostia, y esto va a cambiar durante la historia Ya, eso me mola, eh Está chulo Vale Lo que me encanta es el arte A ver, que es similar al año pasado y tal Pero me mola mucho ¿Esto qué es? Un Fitlay Ah, pero aquí no podemos capturar, ¿no? No, no, aquí ya hemos O sea, esto ya es pasar y para adelante y ya está Puedes volar, eh, Juan Recuérdalo Eh, pero puedes volar aquí Si está aquí al lado, ¿no? Claro, claro ¿Vale? Ahí está ¡Se viene! Quiero un intercambio Ah, pero tengo que poner un equipo, perdón ¿Lo puedes cambiar desde aquí, Juan? Sí, mira, PC Ah, qué pasada Y ahora desde aquí Equipo Pokémon La culona afuera, por ejemplo La dejamos aquí Hazte una cosa, Juan Vale, hazte una cosa, hazte una cosa Sube lo de nivel y lo máximo que te deje Está muy alto ¿Está muy alto esto, soy yo? Un poquito ¿Ha subido el volumen por la cara o soy yo? Yo no lo escuchaba tan alto antes, eh Te da uno con stats similares Ya, bueno, ¿y qué hacemos, Ander? ¿Qué quieres hacer, perdón, negro? A ver, antes que... No creo que te de con stats similares Mentira, si no se anda al este ¿Qué quieres hacer, negro? Sube lo de nivel al máximo, Juan Por si acaso influye Que no creo, pero dale Si no perdemos nada, ¿sabes? Que no, chicos Que no por los stats base Me está diciendo que La mierda de antes va con los stats de este tío Ni de coña Hostias Bien Worth it Es random, cuajados Claro que es random Hostia, encima es furro, tú O sea, en este juego es random total, chicos No es como el Wondertrade de los Pokémon como tal, ¿sabes? Lo he subido al 17 A lo mejor me he colado, ¿eh? No, está bien Claro Caminar, caminar, caminar ¿Cómo que caminar? Caminar ¿Por qué me ponen caminar spameando? Caminar Yo puedo caminar No es eso tampoco No tampoco Caminar ¿Algo ha pasado? No entiendo Oye, ni nada Lo intercambiamos ya, ¿no? Es un meme Juan, es un meme no te entero ¿Un meme de qué, coño? No, yo tampoco sé cuál es Ahí va ¿Te acuerdas de aquel momento negro en el que tú intercambiaste uno y te entregaron un Mew to Shiny? Va a pasar lo mismo Sí Ojalá Pero sin que sea legendario Pero va a ser un pseudo Y sin que sea Shiny Pseudo legendario Ahí va Muy bien metida esta Publi Fuera coña, ¿eh? ¿Qué es eso? Juan, yo lo he elegido por la cara ¡No me jodas! Esta es una puticia ¡Espera, fea! ¡No, no, no! ¿Un momento? Cuidado con este, ¿eh? Cuidado, cuidado Que como sea bueno Este puede ser Esto lo tengo yo colgado en mi puerta Esto es un Tengo que ver cómo se evoluciona, ¿eh? Para los malos de ojo O sea, para los Hay que mirarlo, ¿eh? Es bueno, ¿eh? En Grecia hay un de esto que es un círculo Y tú lo cuelgas para Para no soñar o no sé qué polla, ¿no? Pero trajo ya a Grecia Claro, no tiene habilidad Ahora nos miramos Claro, sin la habilidad es lo malo Ponle algo, Juan Llavero, que no es un llavero Que eso luego tiene un escudo y una espada, Juan Ah, perdón Dime tu un nombre No lo sé Excalibur Joder, gente Vosotros esperéis que yo con el Evil Pain, ¿eh? Es durísimo Ponle Guatón mismo Me gusta Guatón está bien Guatón A ver Vale Claro, la cosa es que la habilidad va cambiando también, ¿no? Hostia, que es una espada Modesta Cuerpo maldito A ver, de IVs no va mal, ¿eh? 30 en vida, ¿eh? Ya No, no, de IVs no está mal 24, 24 El problema El problema es la naturaleza A ver, que se puede cambiar, ¿eh? Bueno, este le guardamos y ya está, ¿sabes? Vale Lo dejamos en el PC, de momento En la isla es el misto ya, bueno, pero Sí, déjalo, cambialo pues, de momento Sacamos a la culona Sí, lo podemos llevar híbrido, pero necesitamos la piedra noche, ¿verdad? Si nos cae una piedra noche, lo valoramos, gente Vale Vale Eh, te quiero hacer una pregunta ¿Subo con caramelo raro a todo el mundo ya de nivel? Yo lo subo, tío ¿Pero a qué nivel? ¿Lo sabes? Pues a este ¿Cuál es el siguiente nivel máximo? Coño, pues será lo mismo, Juan O sea, quiero decir El nivel máximo Deberá ser 18 Si el juego no te deja subir más, ¿entiendes? Mira Mira, yo le voy a meter 6 caramelos Tigreff quiere aprender cambia fuerza No, no Espera, espera un momento No, no, eso no lo aprendas Paga extra Tigreff quiere aprender paga extra, ¿verdad? Lore, tú No, eso no se lo pongas si no quieres Estoy mirando a ver lo del nivel, Juan Vale Al 19 puedes subir, ¿eh? No me sale el nivel Vale, 19 es lo máximo 19, 19, negro Te lo digo yo ya Igual hemos troleado, ¿no? Restricción Pero es raro que no me salga en la guía, ¿sabes? ¿No? Pero no te pases tampoco ¿Pero para qué si todo el mundo escala con tu nivel? ¿Qué más da? Claro, si es irrelevante Y así aprendemos nuevas habilidades Eso da igual, gente Claro Y aparte no podemos subir más nivel O sea, se va a quedar ahí Está bien, no pasa nada No, o sea, no es que se haga De hecho, al contrario Para capturar Pero que no, que hasta los Pokémon que vas a capturar Suben de nivel contigo Claro, o sea, aquí la cosa es Que nos puede salir rana esto O sea, podemos aprender nuevas habilidades Pero también los bichos suyos van a ser más tochos Igual no nos sale mal No es lo que hay, da igual Restricción nada, ¿no, negro? El nivel de Guatón lo subimos Podemos subirlo Pero no, esto no se lo pongas con él Vale Cambia fuerza, ¿otra vez? Dice que no Hostia puta Sube a Guatón al 16 para ver los ataques Súbelo si quieres Pero es que sin la habilidad suya Yo creo que ese bicho ni va a defender Contoneo No, ¿no? No, no, pasa No, 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 no ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Wartortle! ¡Wartortle! Sí, de cuanto no es bueno, pero no aquí Es bueno en VGC VGC sí, se lo metes a un especial y fuera Tenemos un Wartortle Tenemos un Wartortle All right ¡Otra vez! Nada, pasa de esto Vaya mierda de ataques, eh La mente de Dios, eh Y... Vale, sigo por ahí Mira, este es un montón de... Y espera, mira a ver la habilidad ahora también Bueno, súbelos todos el nivel Sí, sí, primero subimos Escucha, ahora cuidado, eh No, no, no ¿Este es bueno? Sí, 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 este es bueno Cuando evoluciones es muy bueno ¡Qué guapo! Este diseño está guapo He acabado de sudadera Y yo, va como cuando yo dije en el vídeo ese Yo no voy a Madrid Y te lo digo en serio Quiero ver las habilidades de todo Anulación Eh... Pues nada, en principio No se lo ponga Mierda de ataques, tío Vale Lo que yo no sé Si ahora le damos recordar movimientos Y tendrá más Cepo Pues allá tenemos mucho de atrapar, ¿no? No se lo ponga Sí, hoja mágica ya es planta Pero claro, este tiene físico, eh Y este ataque que tenemos de planta Es especial Pero, ¿es físico este? O, ¿el tenía naturaleza mala, no? Ah, sí ¿No tenía naturaleza mala? No sé de qué estoy hablando ¿Qué? ¡Que me lo diga! Tienen diferentes ¿A qué os referís? Ah, ¿es físico? Pues cámbiasela si quieres Cámbiasela Vale Y luego, o sea, podemos poner también Si queremos Me ha caído el lomo Sequias, no mire Vale Y por último La culona Ah, los ataques Ahora lo miramos Meteoro Hostia, este está bien, ¿no? Pero es que lo que tiene Ya está bien también Es que, a ver La psicónda no sé qué hacer con ella En verdad yo Os lo dejaría así, ¿no? De momento Esto nunca falla Nada, no se lo ponga de momento Puta mierda, vale Lo tenemos ahí Ahora vamos a mirar El recuerdo de movimientos también Pantalla de humo Tampoco No se lo ponga Vale Subir 19 Muy bien ¿Qué quieres que haga ahora, negro? Perdón, me ha dicho que haga algo Hay varias cosas que quiero que haga Ah, quieres que miramos las habilidades, ¿no? Dale al recuerdo de movimientos del Wartotter Por si cambia Es que quiero verlo Porque no estoy seguro Mira, la habilidad es expulsar arena Esto Esto Nos puede salir bien O sea, con ese tío Le pones Y luego cambias al Al Digref Y es una locura esto, ¿eh? Y si he dicho novada Ni Dios, ¿eh? F No, no A ver, es una mierda Se puede sacar por el hecho Y ahora quieres el ordenar movimientos No, perdón Quieres el gestionar Acróbata Último lugar Reflejo otra vez No, están las mismas, ¿no? Fitoimpulso No, 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 no Espera, espera Aquí hay un montón de cosas nuevas Que va, que va Que va Hay de todo ¿Qué cojones? Pedral Hostia, hostia, hostia Filagarra Y yo que me hecha de cosas Y acróbata No, pero este tiene ítem, ¿no? Eh... A ver Sube Que había por ahí Espérate Sube, sube Curso campo Vendetta Sube Ponte esto Ponte el fitoimpulso Que está roto, loco Y quítate A ver, bajo un momento El fitoimpulso ¿Cuánto tiene potencia? 55 ¿Qué nos quitamos de aquí? No sé qué quitarnos La rueda O estoicismo Este es más físico, ¿verdad? Ah, ya no tiene el campo Qué troleada Bueno, aún así no está mal, ¿no? Es verdad, ya no tiene el campo Su puticia madre 55 rotos Es que no sé si somos especiales o no Con este En plan, no sé qué naturaleza tenía Negro, tú Ya te digo, ya te que sí Dale para atrás Que quiero ver un momento los stats Antes de hacer nada Porque el puño sombra lo quiero poner también Vale, tiene Vale, es híbrido Está bien O sea, puedo jugarlo como lo salga de los cojones Está bien O sea, no tiene Es neutral Pues el puño sombra Yo se lo pondría Por ejemplo, ¿no? Dale, dale Dale a los ataques, Juan A ver ¿Qué nos interesa quitar? Esto y cismo lo quitamos Y nos ponemos el puño Puño sombra Estoy pensando, a ver Para cubrir tipos y tal ¿Qué nos interesa, gente? Es que el nieve polvo me gusta Porque si nos pegamos contra un planta Pues, yo que sé Puede hacer su función, ¿no? Quita el estuicismo, Juan Todo eso lo podemos cambiar luego, ¿eh? Sí, luego O sea, siempre lo tienes ahí O sea, que Está bien Es por cubrir alguna otra cosa A ver, baja Baja Había otra cosa por ahí Que me había llamado Ah, no El este letal Sube para arriba un momento Aguijón letal ¿Cuánto pega? 50 Este no está nada mal, ¿eh? Y nos quitamos la rueda Es que es la rueda que nos cubre Es que igual nos quitamos el acero Ya tenemos agua también Podemos cubrir un poco eso Quizá, no sé Un bicho cubre planta Estoy pensando Para que salva fresa Pero no También tenemos el volador Con el de hielo Está bien, no lo cojan No sé si poner el este El aguijón letal A ver, es que los ataques que tienen no están mal, ¿eh? Baja un momento Y pon Mira a ver Vendetta Golpea el doble Si el rival se mueve antes Es lento esto, ¿no? Nos interesa Dale, dale Aún así no está mal de potencia La cosa es que quitamos aquí A ver, a ver ¿El torbellino cuánto tiene de potencia? Pero es que es staff Necesitamos un... El problema del torbellino El problema del torbellino Son dos cosas Uno La potencia es una basura Por muy staff que sea Pero Luego jode Porque la traba y tal Y luego la precisión Aquí sería O quitar esto O la rueda, ¿no? Nos quitamos la rueda Gente, ¿cómo lo ves? Yo quitaba rueda Venga, va Quita la rueda Vale Y ahora Haz lo mismo Esto Lo de los ataques Hazlo con el conejo Y con el... Y ya está, ¿no? El conejo ¿Qué tiene ahora? Lodo líquido Sigue con lo mismo, loco Hijo de puta Y los ataques Pues ahí tienes, ¿no? Corte furia Corte carámbano Poder reserva Gran ojo Auxilio Madre mayo Onda vacío Anulación Reflejo Acróbata Le ponemos carámbano ¿Cuánto tiene de potencia? Carámbano Tiene 25 Y pega de 2 a 5 No está mal Acróbata Pero tiene un ataque De 2 a 5 Pues a 1 y media O sea, tiene algún ítem Se lo quitamos A ver A ver, baja un momento A ver, Auxilio Un momento ¿Está bien? Nos interesa curarnos Con este tío A ver, puede ser Estoy pensando A ver ¿Qué le podemos poner? Es que hay varias opciones Aquí, ¿eh? Dale, vale Dale acróbata Pon la acróbata Y le quitamos el objeto Que tenga Vaya locura Quita el Yo que sé Giro rápido Mismo Confusión ¿Qué naturaleza Tenía este bicho? El ping misil Fuera, cualquiera O sea Quita el ping misil Y lo la giro rápido Ahí está Vale Ahora coge El carámbano Dale Otra vez Y quítate el giro rápido Algo más Le ponemos Gente Repreocupado Imaginando ataques Para que luego juegue Estable cuerpo pesado Bueno, chicos Lo que hay Garra metal Ponte también Banea el gilipollas ese A ver si tiene VIP Además Pues quítaselo A ver la bomba imán ¿Cuánto pega? 60 Y la agarra El 50 Pero aumenta el ataque A ver Que así prefiero Bomba imán ¿No, gente? A ver La sube el ataque También, ¿no? Aquí O le quito Bomba imán O se la mantengo ¿No? Pandarina ha empezado Con un drippy ¿Qué es un drippy? Bomba mejor, ¿no? Pues dale para atrás, Juan ¿Para atrás qué? Ah, vale Lo quito Y no sé si poner algo más O esperar a que salga algo A ver si no salga algo de fuego Más adelante Ha empezado con un trippy Ah, con un trippy de una pastilla Ah, pues como yo lo diré Esto, ¿no? ¿Qué más quieren mirar? ¿Mi niño? Pues yo creo que ya está El Charmeleon A lo mejor Es que ahí no No, sí, no ha evolucionado Ni nada Cuanto ya está Déjalo Vale Vale, listo, ¿no? Sí, tiene un dragapull Pero que el dragapull Puede estar bien Pero si no tiene ataques decentes Se come una mierda Con ese bicho Vale, pues ya está Seguid jugando, ¿no? Ah, bueno Me han dicho que subamos a Guatón Vale, sí Pero el conejo Quita el objeto, Juan Voy Quitado Y ahora En PC Sacamos a este tío Por este mismo, por ejemplo Tampoco pasa nada Ten cuidado Con aquí Y ahora Vamos a meterle caramelo raro Como si no hubiese un tomorrow Le vamos a meter Tiene que subir el 19 Le voy a meter 14, tú Le voy a meter 14 14 Doblez con el mirada Cambia fuerza Otra vez Cuatro veces no ha salido esto Y yo Ya está, ¿no? Cuanto también el Pokémon Es lo que hay Nos ha tocado la run tocada, Juan Muy buenos Pokémon Ataques de mierda Nitro Nitro Nitrocarga, en serio Ojalá Que me quede cuajado Nitrocarga, en serio Que podía ser para el conejo, por ejemplo No, ¿no? No, sí, dale, dale Sí, está bien Nitrocarga, en serio Pero qué naturaleza tenía Ya ni me acuerdo Naturaleza amable, tío Un tío bueno Quítale la puta pistola Esa de mierda Era mala, ¿no? Hostia, me ha dado en el diente Truco Nada, pasa Guatón Ya estaría Es una putísima mierda Es lo peor que he visto en mi vida Literal Guárdalo, Juan Fuera de aquí Ya veremos Fuera de aquí Podemos engañar a alguien Con este bicho Y dáselo a alguien Sí, claro Seguro que nadie se chiva Vamos a encaquetarse a la Zelling Que seguro que nadie le dice Vale Continuamos el juego, ¿no? ¿Dónde vamos, Necro? ¿Dónde ruido, supongo? Pues sí, tirado por allí Podemos ir hacia arriba Y hacia la derecha Se habían abierto un par de sitios Creo Vale, pues voy a usar el Pokerider Nos vamos a ir a Elder Ridge Vale Oye, por cierto ¿No va a haber gimnasio En esta Twitch, Cap? En plan La primera medalla No ha sido de un gimnasio Ha sido como de un personaje Quizás no hay gimnasios como tal Clásicos Pero hay encuentros con... ¿No? Y la han cambiado ¿Tú qué opinas? No, a ver La cosa es que ha dicho Aquí no hay un gimnasio Lo ha dicho Que aquí no había Ruta 2 Vale, espera Ruta 2 Y también se puede ir por otro sitio ¿Quieres ir aquí antes del otro lado? No, vamos al otro sitio mejor ¿Sabes dónde te digo, no? Ahora tiras a la izquierda Y luego arriba ¿Tenéis otro billete de cambio? Se acabas de fumar un porro Y como sea mentira Te voy a banear ¿Dónde tiene que estar eso, Juan? Ah, es verdad Lo tenemos, ¿no? Tiene que estar en la llave ¿Dónde es? ¿Dónde está? Nah, estas cosas que nos hacen perder el tiempo Hijo de puta Mételo un perma, por favor Eran dos de ítems Claro, claro Ya lo sé Hostia Vale, aquí es de donde venimos Negro, ¿no? ¿En plan? ¿Te refieres a esto? No, pero no No, no, no Ah, o sí Sí, claro Esto estaba cerrado también Ah, claro Era esto, sí Pero esto es la casa del Jarl Que es donde estaba Rubius Ahora adquiero que hay un histerio Donde el picaboz, ¿eh? Mira a ver ¿Ah, sí? Por la cara, ¿no? Te lo he inventado, ¿no? No, no, pero me está faltando la gente A ver Vale Y ahora ya tiene que salir un rare ¿Un rare de qué? Está borracho, tío No, pero que A ver Era por hacer algo Joder, tiene sentido Escalera Nadie lo ha dicho ¿Ese es Siliduro? ¿Quién es ese? Tiene el pelo manchao de moco verde Juan, se ha caído un bicho bueno, por favor, ¿eh? Que no me quejo, ¿eh? O sea, no me quejo en lo máximo, ¿eh? No, no, de momento Cuidado, ¿eh? Está bien Hay bichos decentes Vamos, negro Espera ¡Honda, trueno! ¿Crees que va a salir en el primero En el primer esto O en el segundo por ahí, ¿sabes? En el pequeño En el pequeño ese de delante No, no, en el pequeño de delante A la derecha Ah, ese de delante ¿Pero esto va a ser combate antes? Sí Dale, caña Venga, vamos Si me van a hacer un combate Permite ducharme Ah, son Otak Eh, son otros Eso es Magnum, ¿no? Cojones Otaku Nacho Clink Esto que Esto es un Pokémon Un engranaje puesto por la cara, tú Vale, este es Acero Para la puta cara, niño ¿La ánima me ha llamado? Eh... Acero y ninguno A este le jode Lucha, tierra y fuego Y yo Siendo Roca Dragón Me jode Lucha, tierra, acero Me jode todo Y Acero también Me jode por dos Así que lo que vamos a hacer Es Meterle sorpresa Se la ha pelado Porque claro Al ser Acero El normal sufre por la mitad Pero Acero Le jode el Acero Claro que no Esto tiene que cambiarlo ¿Qué es eso de la A? Dice que tienes info ¿Eso cómo funciona, Juan? Hostia, cojones O sea, tú puedes ver aquí tus ataques Y en el otro que puedes ver No, no, no Ah, mira, Clink Ah, mira, para ver si se ha bufado O está jodido Hostia Y luego mira lo del terreno también ¿Dónde? Arriba pone efectos y condiciones del terreno Que no hay nada Oh, qué guapo eso, ¿no? Sí, para vos, tío, está bien Y si le metemos un ida y vuelta de facileo Tío, y nos vamos de aquí ¿Qué os parece? Que también sufre poco con esto Es que no le hace nada Pero lo digo por irme Porque realmente lo que debería hacer Es meter a un tío Que meta lucha, tierra o fuego O sea, debería quitar a este tío Porque encima Yo no le hago nada Y me mete por dos Me piro Me voy ¿Y a quién meto? Es la pregunta Le jode Lucha, tierra y fuego Lucha Es que no me acuerdo de las cosas, tío A ver, un momento Tiene este llave giro Sí, yo creo que este es un buen cambio, ¿eh? Yo creo que este tío es bueno, ¿eh? La verdad El mío es fuego solo Entonces, sí Y acero me hace la mitad Sí, sí, sí 100% Chorizard Entra Esto, el año pasado Yo no lo hacía a esta altura Eso me lo tenéis que dar, por lo menos Ya me giro Me la pela Pum Uy Y que entre el otro A ver cuál es el otro Que entre la china Hostia Es bicho veneno, ¿no? Bicho, bicho, bicho Bicho veneno Le jode volador, roca, fuego y psíquico Y a mí estoy bien Volador, roca, roca, fuego y psíquico Lucha no le hace nada O sea, que llave giro ni de coña Cuerno certero le puede hacer algo Cepo no le va a hacer nada E ira y vuelta tampoco Mierdón, ¿eh? O usamos un llave giro para que se vaya a tomar por culo También estaría bien Vamos a meterle un poquito de daño Cuerno certero Vale Hueso meran, falla Le voy a meter otro Bien Hostias Hostias Para, para, para ¿Qué coño es esto? ¿Qué es hueso meran? Tiene que ser tierra, roca o agua Es ataque, ¿no? Vale, pues Va a ser tan fácil como usar un llave giro Y mándalo a chuparla, ¿eh? ¿O no? Quiero que se vaya Y me quiero ir yo también, ¿eh? Quiero llorar Quiero llamar a mi madre Vale, esto es una puta cagada Vale, tengo que cambiar ¿Ese ha sido más rápido que yo? No tengo vida O sea, o me curo o no sé ¿Y si me curo? ¿Y si una pocioncita? No, negro es un plan Es que tampoco me hace nada este tío a mí, ¿eh? Podría curarme Es que en verdad Y para el siguiente Que es el tipo bicho Volador, roca, fuego y psíquico Meto cualquier otro Hay que cambiar de Pokémon Además están muy tocados los dos Realmente, ¿no? No sé si curarme Claro, pero lo que tengo para curarme Son solo pociones Y no super pociones Ni merece la pena Cambio y fuera, ¿no? Cambio y ya está Pero dónde voy a usar la cura aquí, ¿no? Ah, mira, sí Super poción tengo una Me cura 50 ¿Me la gasto? No, la verdad que no No hay que gastársela Entonces quizás es mejor cambiar directamente ¿No? Quizás es mejor cambiar directamente Y este tío que es a cero ¡Ja, ja, ja! La carita Este tío que es a cero Le metemos Es que sufre por cuatro De tierra y de fuego Y de todo Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tío, hay que ir con tranquilidad Porque no hay ningún tipo de prisa Señores y señores Perfecto No tengo nada de tierra Y nada de fuego Nada, ¿eh? Aunque también está un toque O sea Sacamos algo que tenga stab O lo que sea Y ya está, ¿no? Y si sacamos a este tío Que también es fuego Entra CR7 el bicho Entra CR7 el bicho ¿Por qué tiene a guayete este tío? Vale, espero ser más rápido, ¿eh? ¿Qué le meto? ¿Qué le meto? Lucha fantasma Agua eléctrico Psíquico siniestro Confusión Confusión hay que meterle Caramba no le hace nada Y acróbata tampoco Bueno, acróbata no Hay que meterle confusión Y a ver si es más rápido No, hostias Vaya mierda No hago nada, tú Hostia puta, tú Combatazo de momento, ¿eh? Encima está un entrenador random Tócate la polla, tío Tío, no sé muy bien qué hacer Es que no tengo nada Ni de tierra Ni de fuego No tengo nada Que le pueda meter Por cuatro o por dos Nada Absolutamente nada Entonces O curo al otro Es que curar al otro No era mala tampoco, ¿no? Necro, tú te la jugarías A volver Es que no lo mato Con otra confusión Es que no lo mato No lo mato No lo voy a matar Y un momento A ver Acróbata, ¿qué hace? Hace más daño Cuando el usuario No porta ningún objeto Y es tipo volador Pero es que al acero El volador Le mete por la mitad Quizá lo mato Con esto Porque no tengo objeto ¿Verdad? Le tiramos un acróbata Si me tira Quaget Y es crítico Me mata Confiamos En el poder Del abuelo Y del nieto Vale Ok Ok, 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 ok Estamos chunguitos de vida Pero el siguiente que entra También está chunguillo El Venonat El Venonat También está chungu Venonat Es bicho veneno Como hemos dicho antes Y bicho veneno Le jode mucho Volador Roca Fuego Y psíquico Le metemos acróbata ¿O qué? Lo podemos matar ¿No? Volador Roca Fuego Y psíquico Roca Tenemos algo Por aquí Tenemos Psico Onda Con Estatía ¿No? Que psíquica Dejó de bicho Fantasma Y siniestro Vamos a hacer un cambio Limpio En verdad No me la voy a jugar Voy a ir Ultra Safe La culona Eh Porque es a la amarilla ¿Qué le pasa coño? Psico Onda Me la pela Vale Está muerto creo Eh Porque es a la amarilla Es un bug La que me va a caer Cuando este tío se desmute Se viene No Ya está Bien Juan No pasa nada A ver Ha sido raro el combate ¿No? No Lo que pasa que La patada esta del giro ¿Vale? Tiene como prioridad negativa O sea Correa general Vas a pegar Después que ¿Entiendes? La llave giro ¿Te refieres? Sí Lo del charmeleon Creo que era ¿No? Vale Entonces es por eso Ya está Ok Tienen cuidado con eso Vale O pokevial O No Vamos rápido Sí Estamos al lado de la esto ¿No? Para curar Vale Vamos aquí arriba O sea Lo que tienes que tener en cuenta Juan Es Que esto Lo sabes de sobra ¿Qué rollo? ¿Cura un pokémon O cambio a alguno de los cinco Que están full vida? Piensa que las curaciones son limitadas No las puedes comprar Solo la que encuentres por el suelo Entonces la curación es muy valiosa Hostia es verdad Negro perdón Eso se me había olvidado No sabía que las pociones No te las podías comprar Era solo encontrártelas Es verdad Por eso Por eso A ver Partiendo de la base de eso Ya lo sabes Vale Ok Vale pues Negro Aquí capturamos Que me has dicho Que va a salir el bueno En este arbustito pequeño Ahora vemos Así que Se viene Se lo acabo de decir De llave giro Se lo he explicado Ya se ha dicho Onda trueno Negro dedicado a ti Onda trueno Es mi imposto Me mola Eh Cuidado Cuidado Momento eh Este bicho Quizás en el modo historia no Pero en competitivo Es una puta bestia eh El grinaldo es que es un cristo eh Cuidado eh Este es muy bueno eh Es cojonudo Pégale una sorpresa E intenta pillarlo Joder Yo no le pegaría más Tírale el super ball Onda trueno o super ball ya No tienes No tienes onda trueno Es shiny Es shiny De que no Si fuese shiny Saldría ahí Marcado El shiny está guapísimo Para la evolución Super ball Que tenemos un montón Este no No lo vamos a jugar O sea este Pokémon En el modo historia No es nada bueno O sea es normalito Vale Pero puede ser muy bueno En competitivo Si le podemos meter Pantallas y tal Cuidado eh Tenemos un Pokémon bueno Pokémon astuto Quiero ver un poco La naturaleza y tal Enala por la nariz Yo este no me la jugaría En el modo historia Porque no te proporciona nada ¿Entendéis? Es un support Entonces bueno Vale Caja uno A verlo ¿Quieres verlo? Sin habilidades no es tan bueno Sí Pero bueno Vamos a ver gente Que pueda aprender Más adelante Vale Datos Naturaleza miedosa Bastante defensa física Y especial también No está tan mal La naturaleza dentro de lo que cabe No es la mejor Obviamente quieres que sea Más defensivo Pero tiene buenos IVs No está mal Los IVs dentro de lo que cabe Dale a la D un momento A la D Aunque eso se le irá luego Gracias al magma candente Que lo envuelve Evita la congelación Sin más Sin más Yo este me lo guardaría Y a ver si sacamos algo con él O sea Para el modo historia no te vale Pero puede hacer algo más adelante Pero es bueno ¿No? Lo evoluciona hasta el 32 Déjalo en la caja Al 32 lo miramos bien Y intentamos saber Si puede tener algo decente ¿Sabes? Vale Un mondatrueno Un reflejo Algo de ese estilo ¿Sabes? Alguna pantalla Esto va a ser una cura o algo ¿No? Negro yo creo Esto a ver Saludos aventureros Soy ELA Creo que los movimientos antiguos Da igual Vamos a esperar a que evolucione Y ahí ya lo miramos todo bien ELA En mi furgoneta Tengo los helados más deliciosos De la región El tema es que cada helado Es un Pokémon Y claro La gente cuando los ve Intenta comérselos Hasta yo le he pegado un bocado A uno esta mañana Pero los cuido con amor y pasión Para poder entregárselos A los entrenadores Que me voy cruzando Y que me caigan bien Claro Se te ve buena gente Pero acabamos de conocernos De momento no puedo confiarte En uno de estos pequeñines Pero si puedo darte algo Que te vendrá genial Durante tu aventura Tengo un Magnum Boost Que curará toda la salud De tus Pokémon Y sus estados alterados Magnum Boost Vale Magnum consejito del día Usa el Pokévial Si no quieres tener problemas En tu aventura No quieras por un combate Te pille frío Hasta la próxima ¿Pero eso solo un ruso? ¿O cómo va? Eh... Esto el año pasado Era con los Yao Yao ¿No? Si por cierto Creo que abajo hay algo Juan Aquí a la izquierda Hay un objeto Si lo he visto antes Son condones Si Y ahí hay otro Zumo de valla Vale Zumo de minabo Me gusta la ambientación La música Las hojas cayendo Negro Me da miedo de besarte Ahora vemos Juan Vale Eh... Combate Dale caña ¿Combato? ¿Así por la cara? Pues esta tía Es para combatir Un momento un momento Que me da miedo Me da susto Voy a coger a Pokéball Esta primero Otro pañuelo seda Negro Vale Y ahora quiero bajar Quiero conseguir La Pokéball Esa que hay dorada Al otro lado Lo intentamos hacer Sin combatir Mira Y hay otra Pokéball Dorada aquí abajo Habla con los helados A ver Para, para Que me cago Me cago en la puta Vale ¿Qué habría salido? Mierdonazo ¿No? Yo creo Vale Vale El que me ha dicho Que hable con los helados Es el CEO De Magnum España Y lo que quería Era un poquito más de tiempo En pantalla de los helados Me cago en tu puta madre Un momento Vale Estamos bien Venga Vamos a pelear Con dos cojones Coño Sin negro además No me hace ni falta Konichiwa Ostias No te puedo ni ayudar Ya pero verte Me gusta Suablu Vale Normal volador Le jode roca Eléctrico Y hielo Le voy a meter sorpresa Vale Este tío Cuanto pesa ¿Qué te está comiendo negro? Unos noodles Cabrón Ah Unos noodles De la marca cabrón No Me extraje de Corea Pues eso tiene que estar Caducado ¿No? Vale Señores Modemote ¿Qué pasa aquí tío? Grande Vengen ¡Qué hostia se ha llevado! ¿Lo ha visto? No ve Volvemos a otra vez Pum Vale Perfecto Bien Smoochum ¿Qué coño Smoochum? Smoochum Hielo Hielo Psíquico Psíquico Hielo Roca Bicho Fantasma Cero Fuego Siniestro Vale Roca Bicho Fantasma Cero Fuego Siniestro Le voy a meter sorpresa Con toda mi puta polla Y me da pela Pero un momento ¿El mío qué es? Que no me acuerdo El mío es Roca Dragón Que le jode Que no me acuerdo Roca Dragón Me jode Lucha Tierra Acero Hielo Hielo me jode Lo que pasa es que me jode por dos No por cuatro Bueno podemos aguantarlo ¿no? Con un par de putísimos cojones Un poquito de sorpresa Y falla tío El gilipollas de mierda Del puto dinosaurio Este penoso tío Y me diera golpe Calopo La puta cara Que me da pela tío No he visto nada No me ha cambiado ni la vida Lo has visto Toma pínchate Hija de puta Y ahora Le meto aquí cuerpo pesado Porque esta que pesa 20 gramos Nada, nada Que me da igual Que soy todo tanque Y eso era crítico Necro Este Pokémon Cuidado Necro Este Pokémon Cuidado Poca broma El dinosaurio Tigre siempre gana Juan Sorpresa ¿Qué te he dicho? Sorpresa Lelo por favor Ah perdón Es verdad Perdóname Necro Por favor No quiero que te enfade conmigo Se me ha olvidado tío Vale Necro Voy un poquito jodido ¿Tú qué harías? Una curación rápida Curarte obviamente Vale No pierdes nada ¿Y los noodles de Corea Están más buenos que los de aquí? Sí ¿No? Sí ¿Por qué? ¿Son más picantitos? El picante es la hostia Están muy buenos Vale ¿Vale? ¿Dormimos aquí? El viar son los padres El viar lo que pasa Que como se usa solo una vez Me raya ¿Sabes lo que te digo? Ya No lo hemos usado nunca Somos gilipollas A ver Habla por ti O sea Yo hago lo mejor que puedo Juan Intenta entrar en la furgoneta de Mandú Que creo que se puede ¿Qué dices? ¿Qué coño? En tu canal y en el mío Está ahora mismo el CEO De Mandúme España Diciendo que estemos aquí En la puta furgoneta Porque me viene uno y me dice Habla con los helados Que te dicen cosas No, no, es verdad Escucha Entra en la furgoneta Que se puede entrar Tampoco se puede Venga, un poquito más de tiempo en pantalla Venga, que sí, tío Toma dinero Sequian, coño Se llama Pedro Pedrito Tes 898 Serás cabrón Vale ¿Este tío quién es? Bleda ¿Dónde coño se ha metido Ilu? Se supone que íbamos a venir los dos Y el cabrón se ha caqueado Seguro que se ha ido al desierto Le tiene miedo al agua No creo que venga Pero en este vídeo hay que confiar Vale Negro Aquí hay cositas, ¿eh? Sí Objetitos y cosas, ¿eh? Combate Hay mucho combate aquí, ¿eh? ¿Quién crees que ganaría En un combate uno para uno Sin camiseta? ¿Goku o Luffy? Goku Y me la pena lo que digáis Me la suda Luffy Lo más grande Eh, Juan Gana Goku Yo haría una mini pausa, ¿eh? Para que cojas un refrigerador No es coña Vale, sí Vale Y un pipí Este tío planta Planta Le jode volador, veneno, bicho, fuego y hielo Vale, vamos a usar sorpresa Ok Y aparte Vamos a usar también cuerpo pesado Porque este tiene que pesar 200 gramos Me la pela Me la pela Soy un puto dinosaurio, tío Te da igual Toma, hostia Por pincharme Vale No quiero que se muera este bicho, ¿eh? Puede carrear, ¿eh? Es una locura Está roto, ¿eh? Está roto la mierda esta Sí, sí Vale ¿A quién va a sacar? Golpe mordaza Hostias Esto es una opción histórico, ¿eh? Mete 80, ¿eh? Y físico, además No, no, es muy bueno ¿Qué nos quitamos? A ver, espera un momento Es que, a ver El tema del cuerpo pesado Le pegas en base a si tú pesas más, ¿verdad? Pasó por encima Claro, o sea Está bien Pero si te toca un pedazo de bicho No lo vas a pegar tanto ¿Qué hacemos aquí? Es que, a ver Está carreando el cuerpo pesado Nos quitamos la curación, quizá Gente O quitamos el ida y vuelta Que no lo estamos ni usando, es verdad Yo te diría de quitar ida y vuelta Antes que la curación La curación es muy buena, ¿eh? Claro Pero tú, ¿qué vas a usar más? ¿El ida y vuelta o el relajar? Claro ¿La curación lo estás usando? Relajar, 100% Sí Si tú te sientes más cómodo Pues quítate ida y vuelta Yo me curaría más Que cambiaría este Pokémon, ¿sabes? Ida y vuelta afuera Vale Ida y vuelta lo prende para el competitivo Sí No tiene aquí tantos valores La culona, bien Tandemaus Hemos subido al 20 Hemos subido al 20, Juan Sí Tandemaus Ah, este es tipo normal Ah, es el puto Bakugo Ah, es tipo normal Porque entre, que entre Que se la va a comer, ¿eh? También te digo, ¿eh? Que el cuerpo pesado habrá que cambiarlo, ¿eh? Ahora mismo está bien, pero Eh, son dos Le meto Probamos el golpe de mordaza A ver qué tal, tío Podemos probarlo, ¿no? En verdad Sí, yo creo que sí Golpe de mordaza Venga, a ver Me la suda Hostión monumental, ¿eh? Y esta gente pesa A ver, son dos Pesan poco, pero son dos Otro golpe de mordaza Y te asegura que lo mata, tío Nada, nada Tigreff es increíble, ¿eh? Este Pokémon es la polla, ¿eh? ¿Qué está pasando? No sé qué coño está pasando He mirado al chavo un momento Y de repente ha pasado un montón de cosas Nada, nada La paliza que se ha llevado este tío, ¿eh? Vaya Morrocotuda, ¿eh? Madre de mi puta vida, tú Squirting quiere aprender pulso dragón A ver, baja un momento, Juan Eh... 85, ¿eh? Este era híbrido, ¿verdad? Se lo vamos a poner No es nada malo, ¿eh? ¿Qué le quitamos, gente? Mi el polvo Le quitamos el puto torbellino O el puño sombra Nada, le quitamos el puño sombra Tenemos vendetta Realmente ¿Para qué quieres el fantasma? Para nada Quita el puño sombra, Juan Vale Vale, bien No, vendetta se lo dejamos Que puede estar bien de momento Vamos muy bien Eh, mira, aquí va corte, negro O se lo cambiamos ahora, ¿eh? Ve, negro Si le hemos quitado corte Y no hemos quedado sin el objeto A ver, se puede volver a prender, ¿no? ¿Quién era? Eh... Corte ¿Quién tenía corte, señores? ¿Os acordáis? ¿Quién tenía corte De toda esta peña? El segundo puede ser El conejo, dicen El conejo Torbellino es una mierda Lo sé, chicos Ya lo quitaremos Pero de momento Tiene algún staff o algo Le quitamos caras malo, por ejemplo, ¿no? Si esto es un momento, ¿no? Ya se lo pone, Juan Corta esto Como que no tengo nada para hacerlo Ah, es con MT No, esto no Será con un objeto de historia Rollo unas tijeras o unas móviles Ah, vale Hará falta la medalla No, seguramente sea otra cosa Un objeto Eh... ¿Por qué lleva confusión el conejo? Pues ni yo lo sé tampoco De hecho A ver, un momento Llevaba carámbano Llevaba carámbano Sí, pero le vamos a quitar confusión, ¿no, gente? Pero le quito corte por carámbano Que era lo que tenía antes Y ahora sí le quiere Necesitamos onda vacío A ver, dale onda vacío Pero es que es... No sé No me gusta mucho, ¿eh? Ayuda Mi novia ha prendido puño culo A ver, sube auxilio ¿Está bien? ¿Crees que es...? No sé si esto sería bueno Es que tampoco es muy tanqui este tío Como para curarse, quizá Es que es gratis A ver Confusión es una putísima mierda Y onda vacío es lo mismo O sea, ¿para qué es onda vacío? Si es que es especial, gente ¿No? Onda vacío tiene prioridad Ya, pero... Mira de los stats que tiene un momento Es que quiero ver cuánto Porque, claro Tiene prioridad Pero es ataque especial Mira de cuánto ataque especial tiene Tiene una mierda Además de Pokémon es rápido de cojones 7, 32 6, 7, 1 A ver Es troleada Hay que buscar un ataque físico bueno No es la puta mierda Y negro Esto cómo funciona Si tengo 44 de velocidad 7 de UVs Y 20 de UVs ¿Se suma? O sea, sería 60 y... No ¿Se suma? Sí, o sea Los UVs... ¿Es 44 más 7 más 20? No, o sea En el juego no deberías verlo como tal Garra metal Garra metal Que no, que está bien, chicos No Ya está sumado Ah, 44 es el total, ¿no? Es con la suma incluida Vale Déjalo entonces, Juan Y ya miraremos a ver All right, my baby Vale Un momento, negro Que me he dejado algo aquí Mira, negro Ven, mira Ven, a ver Como si estuviera aquí Mira Aquí, negro Hay una pokeball dorada Mira Ya la he visto, Juan Pero ahí... Eso es con surf Sí, o con algo de eso, ¿no? Sí Así que con surf Que te lleve Michael Fe A caballito A ver, los UVs Eso no me preocupa Porque se podrán... ¡Hostia, míralo! ¡Jodas! Eso lo podíamos... No podemos capturar aquí ni nada, ¿no? No, no, que va Si ya hemos pillado a la otra, ¿no? A la otra mierda esa de antes Vale, pues es O puente Podrían pasar otra vez por delante del camión Para qué Combate... Si es un mojón Bueno, chicos Es por tener algo de planta O otra cosa, ¿sabes? Está mal ¿No era Shiny? ¡No! ¡Shiny era! ¿Qué va a ser Shiny? Negro, si es Shiny Brilla, hace el típico ¿No? Bueno, me estoy estrellando Eh, negro ¿Le meto algo a este tío? ¿Le curo algo? ¿Lo dejo así? Y me la pela No, con dos cojones, ¿no? Bueno, no, de hecho Un momento Yo no puedo Yo no puedo Pillar a este tío Y usar reflejo Y curarme Relajo, perdón ¿No puedo? No, aquí no te deja Fuera de combate Creo que había muy pocos De estas habilidades ¿Cuál era, gente? La de... La de la luna esta ¿Cómo se llamaba? Era la única, ¿no? No sé cuáles eran ¿Has visto ya El capítulo 1071? Negro, ¿tú ves One Piece? Eh, sí Pero no la llevo al día Ahora mismo ¡Meta Pod! Un puto Juan, alguien te viene a ayudar No, cállate, coño Un bicho Volador, roca y fuego Le voy a meter sorpresa A ver, Meta Pod Puede ser tanque, ¿no? Volador, roca y fuego Yo le voy a meter sorpresa Buena hostia A ver, y Meta Pod Que pesa, tío No pesa nada este tío ¿Nos la jugamos? ¿O le tiramos directamente Un golpe mordaza, tío? Lo que pasa que este tío Golpe mordaza Le mete, le mete, le mete Le mete, le mete, le mete Le mete, le mete, le mete Vale Manto espejo Lo va a fallar Bien Pues de puta madre Está muerto Un cuerpo pesado Nada más que para vacilar ¡Pum! ¡Va, va, bitch! Señores, comparadme esto Con el primer día De la Twitch Cup 2 No tiene nada que ver De verdad No tiene nada que ver Estoy bastante menos cuajado Aunque aún así estoy cuajado ¿Qué Pokémon era? No lo he leído ¡Hostia! Juan, ¿en serio? Ponía Berrú o algo así No lo he leído Pues no cambio Budeu ¿Esto qué coño es? Eh, planta, veneno Volador, fuego, psíquico y hielo Y el mío que es roca dragón Estoy perfecto Estoy perfecto Le voy a meter una sorpresa No, porque sorpresa ya le he metido Hay que meterle Este tiene que pesar muy poco Ya te digo No pesa nada, tú No pesa nada, tú Lo que pega El que te cuento, eh Mirad cuando evolucione Que va a pesar más, Juan No pesa nada, tú ¿A qué nivel evoluciona este, gente? Vale, por aquí se puede continuar A ver Me quiero curar, tío En verdad Yo lo que no sé Si deberíamos quitarle sorpresa En algún momento Eh, objetito Piedra tú Otra vez Otra, ¿en serio? Ya, la segunda Se nos están Eh, repitiendo ¿Esto qué coño es? ¿Un templo? Atención, otakus Escuchadme un momento Eso es así, así Hartos de que os digan Otaku, duchate Hartos de ser los Freaking marginados Que nadie quiere La nueva y exclusivísima Plataforma de streaming Delta es vuestra solución ¿Y esto es pringao? Eso ya no pasa Desde hace más de 10 años Además Ducharse no Pero unos baños termales Tradicionales Japonés Es mi sueño Poder estar en un lugar así En realidad se llaman Onsen Es verdad No había como una isla De... De One Piece De Naruto De todo, ¿no? Ese era tu gimnasio, cabrón Si era todo de otaku Sí, es verdad Lo vi en un vídeo De Nekojita Vlog Yo en uno de Alshin Doyle Me encantan sus vlogs Estos youtubers No están en Delta, ¿no? No Vaya a registraros en Delta Sí o sí Sucios otakus ¿Cómo? A mí nadie me va a obligar Nada o tendré que despertar A mi Gear 5 Spoiler, loco Jaime recuerda Que solo es un cosplay Y que eres contable Es verdad Porque si enfrente a ellos Vende la puerta Que tiene pinta de fuerte Echa a estos payasos de aquí Hostia, combate doble, Neko Pues, bueno Combate doble y no me he curado, ¿eh? Es un 2 para 1, ¿eh? No, entiendo que lucharán los dos, ¿no? Claro Gambate, persona desconocida, Chan Pero es un 2 para 1 Lo que hay que hacer por unos cuantos viewers No, es uno, sí, sí Hostia, espérate Es uno, es uno Vale, vale, vale ¡Qué susto! ¡Ok! ¡Qué susto! Hostia puta, bro Me cago en la puta Me cago en la puta Vamos a ver Este tío es psíquico Psíquico Le jode bicho Fantasma siniestro A mí me estábamos bien Le voy a meter sorpresa Muchas gracias Tigre Por todo Cuerpo vívido impidió el ataque ¿Eso qué es? ¿Qué coño es cuerpo vívido? Impidió el ataque ¿Por qué? Se ha dormido ¿Por qué se ha dormido? ¿Qué coño es cuerpo vívido? ¿Eso qué es? Impide que los oponentes Usen contra el poseedor Y sus aliados En combates dobles Movimientos que tienen alta prioridad Amigo, vale Habéis hecho una gelatina La gelatina no pesa Vale Y ahora golpe mordaza ¿Ya se ha despertado? Vale, tiene a Quayette A ver Entre la hostia que se lleva por pegarme Y encima la que le voy a meter yo Dios Qué locura, ¿no? Pero ¿y por qué? Es psíquico Ah Que eso es fantasma No siniestro, coño Vale Ok Duskul Duskul Este tío es Fantasma Únicamente fantasma Y le jode Fantasma A ver No cambiamos en un principio ¿Me podría curar? ¿Me he quitado el otro ataque? Yo creo que no, ¿no? ¿Y una curita, tío? ¿En verdad? ¿O directamente golpe mordaza, tú? Vamos a jugárnosla Hostias Se jode Esto es por dos, ¿eh? A chuparla, tú Negro, este tío me gusta mucho El Tigre, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? No te preocupes Aún quedan mis Pokémon en pie Intentaré reclutar a los chicos Que hay adentro de las termas Rescataré a todos esos otakus Que están siendo obligados a bañarse ¡Ja, ja! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Por qué ha dado esa vuelta? Ya que estás Ayuda también a los que quedan, ¿no? Es lo que haría cualquier protagonista de Shonen Y tú tienes un poco de pinta de protagonista ¿Os importa si me doy un bañito yo también? Total, me van a despedir por esto Dale, dale Relájate A ver si se limpian también un poquito las ideas ¡Ole! Me curo, ¿no? Bien ¡Necro! Juega bien No me diviertes, Ezequiel Me toca la ROM A ver, bien los juegos Mejor que el año pasado estoy jugando Porque el negro no está haciendo ¿Sabes? De vez en cuando, pero no mucho No, te estoy pegando cada flameda Ya Bueno ¿Derecha o izquierda, negro? Eh... Rojo o azul No, yo soy más de azul Hostia, que el negro bota el PP también ¡No coyo! Que me guste el color azul, hijo puta Va la cara Vale La Tencro, 100 por puta Pero espérate, no hay nada, ¿no? O sea, estoy o tíos o tías, supongo, ¿no? Juan, investiga bien No se habla Rotaku Pero creo que no debería entrar aquí Vale Pues entra al otro lado Claro, el rojo es el de las tías y el azul es el de los tíos ¿Y por qué no se puede entrar en el de las tías? ¿Le vamos a ver la picha a uno? Que os unáis a Delta, que es la plataforma de streaming definitiva, coño Que te largues y no dejes disfrutar del baño Malditos otakus, nadie os necesita ¿Te has curado, Juan? Sí, ¿no? Sí, sí Joder, qué susto me has pegado, cabrón Me he curado, me he curado Estaba la tía ahí en la recepción Vale, dos Pokémon Cuidado, Juan ¿Sabes lo que no me gusta? Que te estás acostumbrando al Tigre Y cuando te lo maten O lo que hagas sacar, no vas a saber qué hacer No te preocupes Sorpresa Hostia, esto no hace nada Pero la hostia se la he metido Y si le meto cuerpo pesado Hostia, le meto por dos Y pesará 20 gramos este tío Ya hemos ganado Bueno, casi Pero ya no Llaves giro Venga, chupadla Pues ya no hay... Como me he acostumbrado Pues ya me lo han quitado ¿Te das cuenta? Lo que me ha dado, eh O sea, la hostia que me ha dado es dura, eh Lo digo muy en serio Vale, lucha, tierra Ah, me cambia uno automáticamente Yo no puedo elegir a cuál, ¿no? Vale Ah, bueno, pues le puedo meter llaves giro Lo que pasa es que me ha dicho el negro Que siempre pego después, ¿no? Acero, agua... Mira, cuerno certero ¿No? Bien Es una locura lo que juego, eh Bien Perfecto ¿Quién es el siguiente? Combusken ¿Esta no era la... Ante el Preblasiken? ¿La evolución de Torchic? Combusken Ese tío, fuego y lucha Fuego Y lucha Le jode Volador, tierra, agua Psíquico Me mete por dos a mí, eh Volador, tierra, agua Psíquico No es mala Cambiar Y meter a Skull Quirting Puede ser Si es fuego Lucha Ah, no Espérate Si es fuego Lucha No le mete por dos a agua, eh No es mala, eh Pero sí sufre por dos de agua No es mala No es mala Porque no es fuego solo Es fuego Fuego lucha Claro Y si yo le meto un torbellino Por la puta cara Sufre por dos de esos Buf, vaya hostia, ¿no? Vale, doble patada Estoy bien Hostia La tormentita de arena Cuidado Me mete otra Golpeo dos veces aquí Cuidado, eh Tengo un poco de susto, eh A mí me hace daño Y a él también, ¿no? Un torbellino más lo mata Sí Lo mata Porque el torbellino ya le mete Torbellino fuera Hemos ganado A chuparla Bien Bien, Juan Estás sufriendo, ¿no? Cuidado, eh Yo no, yo estoy bien, eh ¿Eh? Pero Tú te has rayado cuando he dicho Que este tío Que cambia el Squirti En plan Si eres fuego lucha No metes por dos a agua No, está bien A ver Lo que pasa es que te puede meter Puño trueno Porque este juego Ya sabes lo que hay Eso tú no lo puedes controlar Claro El cambio está bien hecho Pero O sea, el cambio está bien Tú en el momento Que tienes un ataque Que le puedes joder Y él a ti En principio no Está bien Luego si te sale el random lock En 25 ataques Pues te jodes Pero que hay Pero eso Si lo piensas Esto puede pasar con cualquier tipo Claro Puede haber un psíquico Que me meta Impactrueno a este tío Y ya toma por culo Sí, sí El acróbato lo guansotea también O sea, el acróbato Lo hubiese reventado Pero que el cambio está bien No, no os pondréis A la plataforma de streaming definitiva Seguro que en King City Sí que querrán suscribirse A nuestros servicios ¡Quítate! Oye, hermano ¿Hasta aquí va a salir la Kings League? No, madre, me parió Arigatou saimasu Entrenador kun Será mejor que me vaya de aquí Cuanto antes No, no, no Un momento No, espera Que quiero hablar con ellos ¿No puedo hablar con ellos? Ah, porque están en pelota Joder, me quería ver a pincha alguno, tío Vale No tenía que haberme metido En esos perenjenales Voy a tener que lavarme el culo antes, ¿verdad? O era después Ahí, no me acuerdo Dejaré mi sandalia cerca del agua Por si tengo que lanzarle una A la cara de algún pervertido Por fin, después de tantos años Podré sentir que en mi vida Un capítulo de relleno de un anime Negro, ¿tú te veías One Piece o One Pace? No, One Piece Este tío no sabe ni de dónde le pega el aire De hecho es que yo creo que cuando veía One Piece Ni estaba en One Pace En Pace de los cojones Que te quita el relleno Hombre, ya ve Tú lo verías en los 90 Yo me lo comí como un cabrón Claro, claro Porque tú en los 90 Tenías ya coche y todo, ¿no? Que sí, Juan Que sí El por culo que me da este tío Juan es durísimo Tú siempre estás diciendo No, hace muchos años No, no para jugar al juego Hace 50 Eh, me he peído Tigre nota un olor Ah, vale, coño Que hay un objeto Vale, hay algo por aquí Y aquí hay una chavala Está abajo, abajo Abajo, abajo El objeto abajo Sí, 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 sí Vaya zarama Nada, madre de Juan ¿No? No sé ni qué haces ahora Ya no loco No En la planta de arriba De los centros Pokémon Y en algunas casas Puedes dormir Para que pase el tiempo Tus Pokémon quedarán Totalmente curados Oye, ¿le pego a esta tía? Sí, ¿no? Es una hostia ¿Sabes que el ojón En el prota Siempre acaba haciéndose más fuerte? Mira A ver Enséñame Dos Pokémon Emolga No sé qué coño Esto, tío Este tío es Eléctrico volador Vale Roca Y hielo Sorpresa Toma palma en la boca Y ahora Le vamos a meter Es que de acero Sufre la mitad Este tío aquí a cero No deberíamos meterle Pero quizá Un poquito de Golpe mordaza Y le quitamos las tonterías De un guantazo en la boca Que te parece a ti negro, tío En vez de reírte, tío A ver si espabilamos Y somos más serios Que esta serie es importante Para todos nosotros, tío Golpe mordaza Garra metal Venga, a tomar por culo Nos vamos Fuera de la Twitch Cup Uy Pum Se pega una hostia Porque no me toca a mí nadie Te entera nadie Te mete un golpe mordaza Mira dónde te vas y tú Mira, mira, mira ¿Lo has visto? ¿Y ahora qué? Ahora tengo susto, ¿eh? ¿Has sabido qué ha dicho, tío? Otro golpe mordaza Creo que es jugársela un poco ¿Verdad? Puede ser jugársela Es que como me maten a Tigreff La bronca que me va a caer del negro Creo que puede llegar a romper Nuestra amistad para siempre O sea, yo creo que es el Greff O la cara Si se me muere Greff Negro me puede meter Una flameada De no... De dejar a Twitch Cup Vaya Entonces Podemos hacer un cambio también Y meter a alguien Que meta o roca o hielo Roca o hielo Roca veloz Tiene este tío Y este tío es Siniestro Psíquico ¿No? Psíquico Siniestro Sufre por cuatro de bicho Y roca veloz Tiene prioridad Pero claro No voy a hacer un cambio limpio Voy a entrar Y no voy a pegar el primero ¿Cambio? Es que no sé Tanqueo o qué No sé si tanqueo Es que le meto otro Y me lo cargo Tío Tanqueo Negro confía No va a pasar nada Y si pasa algo Te juro que te regalo Ahora mismo 100 suscripciones Juan cambia el Pokémon Venga Vamos a cambiar el Pokémon Tío Si todo tampoco pasa nada Venga Calamardo Entra tú Joder Esa puta hostia Tú Bueno Roca veloz y fuera El bombazo Que me lleva una mantra ¿Eso qué es tú? Como diría el negro No, hermano Vale Meditite Meditite Este será de meditar Ah, claro El de lucha psíquico este Vale Psíquico Lucha Volador Fantasma Hada Voy a cambiar, eh Porque la hostia que me ha metido Me ha dejado temblando, tío Volador Fantasma Mira, este le puede meter acróbata Y se lo carga de una, ¿no? Pero CR7 Acaba de hacer Negro que hace Ese saludo no se hace ya, eh No, no, ese saludo No, no, no Te acabo de ver Haz un saludo No Que estás veo, eh Han dicho acróbata Y he dicho Bum, bum, bum De hostias que le pete Bueno, 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 bueno Mira, mira, mira Pum Joder, ¿en serio? Vale Su puta madre, tío Su puta madre, hermano Venga, dale dontería Espera Un momento, por favor Un momentillo Hostia, espera un momento Espera un momento Ah, vale Vale, vale, vale Vale No me jodas, eh ¿Ha pasado miedo, Negro? Bien hecho, Juan Casi te golpeas Juan, he pensado Si quitamos a Digre Hasta que nos pasemos El siguiente gimnasio Así aprendes un poco Los Pokémon nosotros, ¿o qué? A ver No sería mala Y no es broma, eh Canecro nostálgico No, vamos a ver Pero que, a ver Has dicho acróbata Y yo he dicho Acróbata Y he dicho Miro pa' la derecha Miro pa' la derecha Y le veo Digo que coja Juan, ¿a dónde está yendo? Ah A curarme Detrás del camión Hay un objeto Que me la pela, coño Man, no, no cojones Entre lo de Fachencro Y lo del azul y tal Me estoy haciendo toda la tarde ¿Qué pasa? Había un centro ahí atrás ¿Hasta dónde ha ido? Deja Que es un paseo La Pokévial Solo pade La Pokévial Que está hecho Para que no te veas Estas pateadas Claro, es que tú piensas, ¿no? Pero que pateadas Si está aquí al lado, coño Ya, pero que el Pokévial Está pa' esto Hostia, si el camioneta Está la polla Te lo juro, eh Madre mía Más nunca nos pague o algo, ¿no? Que nos envíe un helado Señores, haced clic Saludos al negro Hacedme caso Haced clic Mirad saluditos Que ha hecho el negro Ha sido brutal, tío Ha sido brutal Con la cara Con la puta cara A los niños A los niños Y me habías llamado Joder, tío ¿Qué habría salido? ¡Shiny! ¿Eh? Y yo, pues parecía Shiny Mi énfoto Está mal, eh Qué guapo Era postura y eso, ¿no? Es como tú cuando hacía Brindan De chico Sí Vale No puedo pasar por aquí Has llegado al límite diario Nos vemos mañana ¿Ya está? No, eso es mentira, ¿no? ¿Cómo el límite diario? ¿Puedo jugar hasta 3 de la mañana? No sé ¿Hemos terminado? Hostia, me da de bajona, eh Pues me puso un Shiny Han de libro ¿Majona de qué? Shiny Han de 4 horas Y me la pela, o sea Pero si no hay límite No, pero ¿No? A ver, se supone que podemos avanzar, ¿no? Solo se puede conseguir Una medalla al primer día No le ve mucho sentido Duerme, dice la gente Chocas, cerró por lo mismo Ah Pues es verdad ¿Es en serio? Vuelva a leer el cartel En la planta de arriba A ver Esa es la gente El año pasado fue igual No, no, sí que sé que había límite Pero pensaba que no lo había A ver, no me importa Se me da igual De hecho ¿Sabes lo bueno, Juan? Que mañana Tú no estás Ya O sea, el miércoles Ahora tenemos el doble de contenido Claro O sea, el miércoles podemos jugar Diez horas A ver, tira a dormir Dice que duermas Y que la aventura continúa Claro, dice que mañana Claro, pero ¿de qué? Del juego Dale Pero dormir, ¿dónde? Porque aquí, por ejemplo No se puede dormir Porque esto es un vestuario Hay que dormir Donde el Skyrim, ¿no? No, pero dormir y regle Es que no Ni cojo la cerveza, ¿no? Hombre, claro que puedo Es que un Shiny Hand tan early Es troleada, yo creo, ¿eh? Va a ser un puto Pidgey Shiny Y no la va a pelar, ¿eh? Es que, piensa un momento, negro Es un Shiny Hand early Porque es trolear Si esto es random Sí Da igual que lo hagas hoy O que lo hagas No, no, no Sí, no Mira, son tres Shinies Pues pillamos hoy uno A ver, yo tengo entendido Que los bichos Van a ir saliendo En base al nivel O sea, si tú vas a una zona De nivel 50 No, no Los bichos van a ser la hostia Sí, como el año pasado No, no, no Los bichos son random Siempre, ¿no? Vamos donde el Larvitar ¿Dónde era eso? Claro, tiene sentido, ¿no? Por la zona no renta mucho Pero que da igual En plan Los Pokémon salen En todas las zonas ¿Dónde estaba el Larvitar? Vamos donde el Larvitar Ruta 2, ¿no? ¿O era la 1? ¿En la 1? Vamos a la 1 Voy a dormir, voy a dormir lo primero Juan, ¿cerveza o no? Es que ya me estoy bailando Que sí, coño Claro que he pillado una cerveza Si me voy a pillar yo una hora Yo me voy a ir al LOL Me estoy titillando Eh... Me acuesto ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora me acuesto? ¿Hasta las 12 de la noche? Vale Perfecto Y ahora voy a probar a ir Pero me estáis trolleando Bastísimo, tío Seguro Esto de que hay que ir de noche Ni de coña Y de noche que está... ¡Ah! Tiene lógica De noche los guardias Están dormidos A ver Una cosa que digo Quiero decir A ver Si chocas a Cerro Directo Ya está Igual se ha cagado encima Lo dudo, mira ¡Hala! Vale a ese tío Que nos ha hecho perder aquí 5 minutos, loco Sí Su puta madre ¡Negro! Sale dependiendo del nivel Para que no te salgan difíciles de capturar al principio Claro, ese es el punto Pero que no Que se lo está inventando la peña Que no, Juan Que no tienes razón en eso O sea, yo creo que hay varios Pokémon Que solo van a salir a partir de X nivel 100% Clover, Clover, Clover me ha dicho Barbe le dijo a Andrés que era full random Ni limitado por nivel ni nada No hagas caso La gente quiere trolear, ¿no? No, no, pero si vamos a hacer Senegal igual Si me la pela eso Ah, vale Claro, claro Si vamos a hacer igualmente Vale, negro, voy a por una cerveza Vale, vale Senegal No, simplemente quería saber Vale, eh Ponte Ponte el ondo trono Sí, pero espera, coño Sí, te lo explicó ayer Barbe ¿Cómo va esta mierda? Si necesitas ayuda ya sabes Nardin Ven preparando el PDF, eh Ven preparando el PDF Va, va, va Lo que pasa Espera un momento Aquí yo tengo mis dudas En la ruta 1 ¿Qué nivel tienen los bichos? No escalan, ¿no? Porque lo vamos a matar de una hostia, quizás No hay paso de tortazo Ni nada similar, ¿no? A ver cómo hacemos Porque a ver si lo vamos a matar de una hostia Con unas súper locaturas Ya, pero falsos dos brazos no tenemos, gente Hostias, pues poco contenido hoy realmente, ¿no, gente? A ver, que no me pasa A mí me da igual eso, eh En plan Que esté limitado Es indiferente Porque mira, si mañana Juan no puede y tal Pues al día siguiente el doble de contenido No hay problema Pero se me ha hecho corto, en verdad, eh Y creo que lo hemos aprovechado bastante Hay pocas Pokeball No, hombre Siete horas Poco contenido A ver, nos llevamos siete horas Llevamos Seis Y también vamos muy despacito Pero que no pasa nada Si no me estoy fijando En tu comentario No, en verdad está bien A ver, que entiendo Que haya límite Entiendo que haya límite Porque la peña Hay peña que se lo podría reusear más De lo que debería Está bien Si no hay problema Con tinieblas ¿Tenemos tinieblas con alguien? Teníamos algo que pegaba con el nivel Gente, ¿qué es lo que era? Charmilion tenía, ¿no? Hay que ponérselo entonces Se viene, ¿no? ¿A qué ruta quieres que vaya, negro? Tengo una duda, Juan Ah, no Claro El límite se quitará mañana, ¿no? Que hoy a las doce, no Se quitará con el reseteo Del servidor, ¿no? Hostia, espérate un momento ¿Me entiendes? A las doce de la noche Me acaba de confirmar Un admin Que es full random Ahí lo tienes, negro Vale, vale Pero lo que yo te estoy diciendo, Juan Que no tiene nada que ver con esto Es que si a las doce se resetea o no O es ya mañana Cuando se cierren los servidores A ver, yo entiendo Que para que los administradores Tienen que hacer mantenimiento, ¿no? Claro Entiendo que la actualización De la segunda medalla Y la tercera O lo que sea La pondrán mañana, ¿no? Vale, vale Será por jornada Mañana a las doce Claro, a las doce de la mañana Sí, a las doce del mediodía Vale ¿Qué ruta era, Necro La del árbitro? Era la uno, creo ¿La uno o la dos? Pero ve primero Que quiero testar una cosa Quiero ver el nivel Quiero ver lo de las tinieblas También Vale, ¿el qué? Pues vete a la zona uno Vete un momento Me tepeo, me tepeo, ¿no? Coge con el Charmino Que creo que tenemos tinieblas, ¿era, no? Poker Rider Ruta uno Ruta uno Aquí Donde el campamento Coach era Me han dicho Pero, pero que da igual Vamos aquí a darle un par de Vale, ¿y qué quieres que haga? Ponte con el Charmino Un tinieblas, ¿eh? O movimiento sísmico, ¿no? La canción, ¿eh? La canción, señores Datos Vale Tinieblas Vale, eso quitaría 20 Está bien, pónselo Pónselo Esto no va a matar nunca A cambio de Lo que te dé la gana, da igual La ya de giro mismo O sea, esto es simplemente por capturar Con tinieblas te lo vas a cargar, lo dudo Ponlo el primero Hombre, 20 de vida, gente Vale No creo Vamos a ver Qué bien el menú Muy bien el menú, de verdad, ¿eh? De puta madre, tío Lo habéis hecho súper Y ponte un datrono también Con el Vale Vale Onda trueno Por sorpresa mismo Ahí está ¿Qué ha pasado? ¿No se ha puesto? Sí, coño Vale, perfecto Un momento ¿Teníamos que le mencea con alguien? Ah, pero es el Double Blade ese, ¿no? Vale Vale, también, ¿eh? Preparado negro para nuestro primer ratito de Shiny Hunt Vale, un momento, Juan Coge, coge Eh, quita el objeto al Al Tigre Para que no mata a los bichos Quitar Y luego No, de hecho el Tigre Espera tu momento Porque puede envenenar a la gente también Por la onda trueno Ahora miramos Que igual no rentan y ha tirado una trueno Cambiamos si es necesario Pero Si no, no Eh, qué más, qué más ¿Cuántas Pokébal? Mira a ver a Pokébal Pokébal hay, ¿eh? Yo creo que hay bastantes, tío Sí, está la posibilidad de subir 20 Super Ball 27 Pokébal De hecho, no, no, no Lo primero que vas a hacer Es tirarle la Veloc Ball Según lo veas Y luego ya le metemos la BF O sea, si es Shiny Veloc Ball Veloc Ball, sí Que tiene mucho porcentaje de pillarlo Vale Dale caña ¿Dónde quieres? ¿Dónde hueles tú a Shiny? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí mismo Aquí delante huele Aquí huele Oye, me da el mitillo, cabrón Quiero ver que sale abajo Tira abajo Aquí, aquí El árbitro estaba en lo de los quads Vamos a ir investigando un poquito Mira aquí, aquí Entre el bosque, ¿sabes? En plan Tiene bosque, tienes prado Aquí Venga, vamos ¿Dónde era lo de los quads, gente? ¿Por qué no haces Shiny Handum De lo de Magno? Coño Que nos paguen Que nos paguen Y yo Fuera coña Un directo patrocinado por Magno Que nos paguen a ti y a mí Por hacer un Shiny Handum Al lado del camión Métele Métele un Tinieblas A mí me vende Métele Tinieblas ¿Sabes cuánto le quitarías a este bicho? Es imposible levantarlo Si mira la vida que tienen Para ver cuánto le quita Está bien Vale, sal de aquí Sí, sí, me voy Por cierto, si nos matan aquí Cuidado, ¿no? Es verdad, este Pokémon es un poco Little Pepe, ¿no? Por cierto Supongo que si sale Shiny Será que sale también la estrellita Sí, saldrá la estrellita El iconito Como es este Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno A ver que Shiny nos sale Está escalado nuestro nivel Hay que tener cuidado Tranqui, tranqui Que no pasa nada Me vuelvo loco con el cadáver Es feo con la Valicia El hijo de puta Está como bocho ¿Sabes? Me raya a mí esto un poquillo Ahí también No sé si pone al Tigreff primero Ya, pero el problema es que si le pegan Bueno Si quieres puedes ponerlo Pero Tigreff sufre por 4 de algo Creo que no Solo por 2, ¿no? Que ponga el amuleto para huir siempre ¿Tenemos un amuleto para huir siempre? No, era que no salían, ¿no? Los bichos Juan, yo lo que haría es Ir a donde nos han dicho Por si acaso, ¿no? ¿Dónde es? Eh, donde el coax ¿Dónde era lo del coax? ¿Te acuerdas? Aquí, aquí, mira Aquí Pa'cá Pa'cá Tira el vial si quieres, Juan No, es que me gusta andar Me gusta andar Está bonito Estamos ya aquí, esto es Aquí fue, ¿no? Fue aquí Fue en este al gusto Te curas arriba Perfecto, cúrate Vale Zona pocha, en verdad No me gusta a mí mucho Pero bueno, vamos a confiar Yo creo que aquí nos va a salir un shiny bueno, ¿eh? Y si sacamos, Juan Es que, a ver Tenemos al fantasma Que tiene unos tipos decentes Tiene un ataque Que deja uno de vida Que es como un falso tortazo Y si se muere Me suda la polla, ¿entiendes? O sea, unas balas ¿Os parece eso bueno, gente? ¿O qué? 38.000 somos, tío Suscritos Mil millones de gracias Hemos vuelto a llegar, tío A eso Vaya locura, tú Gracias a todos ¿Qué quieres? ¿Qué hago? ¿Me meto ya? ¿Me meto a qué? Juan, ¿tú me estás escuchando Lo que te he dicho? No, estaba ensordecido Negro, perdón Me he ensordecido una vez En 7 horas Saca el puto fantasma Saca el fantasma Este Ese Súbelo al máximo No sé si te deja Ese no es un puto fantasma Eso es un enano, loco Pues fantasma, ¿de hecho tú? Fantasma es el otro Fantasma es el otro, Juan Ah No, si al final se van a resetear Lo del gimnasio Vamos a poder hacerlo, loco Quita, yo que sé El guardote mismo Lo que quieras ¿No podemos subir al 20? No, deja, ¿no? Vale, dale a Recuerda Movimientos Eh, vale Es Clemencia, ¿no? Ya lo tiene, ¿no, Juan? Dale un momento a Clemencia Baja No debilitará el objetivo Vale, vale Pues esto es lo que hay que hacer Hay que utilizar esto Eh, vale Lo spameamos y ya está Lo pongo de primero Y spameo Clemencia Sí A ver Si sale un shiny, veloz ball Si falla, ya empezamos con esto Si sale un shiny, ¿qué? Veloz ball Tóxico de que hay gente que habla Ahí Chicos Vamos Vale Necro, me gusta Necro, me gusta Necro, ¿no te gusta la sensación de Uy, ¿sabes? A mí me flipa esto ¿En qué Pokémon fue que te tiraste un día 14 horas Haciendo un shiny hand En uno de En el Pokémon Let's Go En el Let's Go Pikachu En el Let's Go Weeby Alguno de esos, ¿no? Sí, sí, sí Tres y media Vale Nos vamos de aquí Fácil Vámonos Esto es ludopatía pura Literal Lo que pasa es que sin gastarte dinero Pero esto es ludopatía Y tú fíjate que en el juego ese Mola mucho porque los bichos no paran de salir ¿Sabes, Juan? Paría abajo Ya, pero Necro, ¿sabes lo que pasa con esto? Que como son los mil Pokémon Y yo no me sé los colores Este me puedo creer Perfectamente que es shiny ¿Sabes? Que a mí también me pasa Pero da igual O sea, tiene que salir la estrella Y brillará, ¿sabes? O sea, no te preocupes por eso Vale A ver Ojo, que solo sale el brillo Y no la estrella Espérate, espérate ¿En serio? Necro, no te rayes, de verdad Vamos a... No, no, sí, que tengo un click De black, espera Es verdad Hay que estar haciendo el brillo Hay que estar haciendo el brillo No sale la estrella Pero, Necro, es imposible que no te des cuenta Cuando te salga el Pokémon Se pausa un momento la acción Y hace brin O sea, vas a ver que es shiny 100% Ya tenemos que estar guajao Ya tenemos que estar guajao Para... Yo... Yo... Entra la tercera Vale El chat carrea ya Pero, Juan, mira Ni siquiera lo está viendo ¡Me vuelvo loco, eh! Este que era Estoy viendo bichos muy buenos Estoy viendo bichos muy buenos Este que... ¡Uy, me vuelvo loco, eh! Es que Pokémon era ese, tío ¿En qué evolucionaba? Ese es el Milotic Es Jesucristo Un competitivo muy bueno ¿Este no nos salió shiny a nosotros? O sea, es que además El Milotic es bueno En la historia En dos pa' dos En este cojonudo Una pregunta ¿Este no nos salió shiny? Este no creo, ¿no? No, el año pasado No salió este shiny, ¿no? ¿Sí? Fuera coña Creo que no salió un Silcum Fue el segundo El primero fue machote Guau, el Fibas Claro, la cosa es Que sí que es verdad Que, o sea, no se ha repetido Ni un bicho, eh O sea, sí que va a ser random total Claro, es que hay mil, tío O sea... Esto es una locura Me flipa Puede salir cualquier cosa, eh No está mal tampoco Es que, guau Cualquier cosa que salga así Decente Cuidado, eh Esa zona me gusta, eh Sabes que todo el mundo Va a venir aquí, ¿no? ¡Hostia! ¡Míralo! Este es Goz, eh Este es el primo de Mixwell, ¿no? Sí Uy, aquí yo tengo que estar Atento al brillo Me mola mucho este rollo, eh La gente va a venir aquí seguro O sea, 100% O sea, no van a quitar el puto No, no, aquí sale todo Vale, bien Legendarios hay No, están todos Menos los legendarios O sea, cuántos Pokémon Si son 1.000 Pokémon necro Y quitas los legendarios ¿Cuántos se te quedan? Pues... 900 y mucho, ¿no? Ah, ¿son 200 legendarios? A ver ¿Cuántos legendarios hay en cada generación? No lo sé Exagerado Por eso digo Que tampoco 960 950 ¿40 legendarios? Sí, chico 200 legendarios Como un porro Pero histórico el porro, eh Spinda Mira, este sí que son un porro Gua, mira la cara Ya ves Qué guapo que hayan metido este año Lo de que los Pokémon tengan animación Porque el año pasado Era solo el PNG, ¿no? Y ya está Era solo el Sprite No, pero se nota Se ve como muy bonito Mira, mira Esta zona Está saliendo un montón de starter, eh El flequillo del Silly ¿Verdad? No ver mano Cuando salga un Silly Decide no ver mano, ¿vale? No, me cago la madre ¿Esto qué es? Joder, es que veo los colores Y me raro Este es el Arbitar Es el Arbitar Pero claro Es que ya Salen de nivel 17 ¿Veis como sí que tengo razón Lo que yo he dicho del nivel? No va a salir un Arbitar ya Va a salir la evolución No Te puede salir un Arbitar Nivel 17, negro Yo creo que no Porque están saliendo Otra vez Que se la ha dicho el administrador Sí, pero que Están saliendo las evoluciones De los starters No ha salido la primera No ha salido el anterior ¿Verdad? Oye, acaba de salir Pokémon Aceituna ¿Y qué más da? Da igual Pero coño ¿Qué es lo que estoy diciendo? Claro que da igual De hecho Es peor para nosotros Porque es más difícil de capturar La tilteada Que se mete el negro En esta serie Es increíble, tío De hecho Con su propio chat Nada más En parte Nos va a interesar Hacer el Sanyhan Relativamente pronto No, no, no Claro Es que si nos sale un tirán Y te eres jodidísimo De pillar No es lo mismo Que una primera evolución Te he parido No me calientes, Juan Juan, ¿no hay velocidad Por dos o qué? Puedo correr si quieres Pero tampoco influyo mucho Pues corre un poco Coño Se hace lentillo Vale Si sale este hijo de puta Sany me voy O sea Como salga una puta mierda ¿Qué hacemos? A ver, negro La probabilidad Que salga una puta mierda Está ahí siempre Y no es baja Teniendo en cuenta Nuestra puta suerte Vale Salga lo que salga El Sany va a ir al equipo O sea, da igual Aunque sea una puta mierda Va a ser Va a pasar el juego Se va a pasear Va a ser el puto héroe Sí, como machote El año pasado ¿Machote el torneo? ¿Te acuerdas? Esto que coño, eh Uy, me he rayado, eh Char, habú Intenta Si le das a la Tain Turbo, dicen Mentira, ¿no? Y se lo cree, tío Es que es increíble Juan, yo no tengo el juego No lo sé, gilipollas Yo no sé los controles Car... Qué cara Si te sale un Sany Que ya tienes Lo puedes capturar De hecho, deberías capturarlo Sí O sea, si sale un Sany Y tú ya tienes el Pokémon Da igual El Sany cuenta como... Lo tienes que pillar Claro, pero Contaría como doble vida O sea... ¡Hostias! ¡Y yo qué guapo! ¡Hostia! Hay Pokémon que están guapos, eh Señores Retiro lo que dije De los mil Pokémon, eh Cagada mía Pido perdón Y le voy a Zumbizum Así que andes 60 pavos Dale a la J ¿A la J? ¿Para qué? ¿Qué es esto? Bueno, está mal Como mola Es que lo de la J es un troleo Que hay aquí No, dale opciones, Juan Que me estás sintiendo, hombre Dale al menú Vete a opciones Y activa el turbo Puedes quitar la animación Si quieres Espérate No, no, no Que has sido un hijo de la gran puta aquí Dios, que... Ay, ay ¿Te imagino que sale este? ¿Te imagino? Claro, no, no Una cosa Yo tengo que ver Claro, si nos sale un Sany Que ya tenemos Lo tienes que pillar Sí, sí Pero tendríamos dos vidas Pero tendríamos dos vidas Ok, claro ¿Cómo que dos vidas? Coño, tendríamos el Pokémon Que ya tenemos Y ese si se muere ¿Entiendes? O comparten la misma vida ¿Entiendes lo que quiero decir? No, tendrías dos vidas Claro Se te puede morir el Shiny Mantener el normal O que se te muere el normal Y mantener el Shiny El otro lo cambia O sea, es verdad Lo cambia va a ser el otro ¿No? Vale ¿Qué es esto? Dios mío ¡Eh! Esto parece del Harry Potter ¡Oh, la cara! Y yo, en el Harry Potter De la Play 1 Había como unas de estos Que le tiraba fuego Que era esto ¿Sabes lo que te digo? Pum 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 Va a salir un Dragapult Va a salir un Dragapult Shiny o va a salir Hostia, se ha repetido Eso no me mola Eso ya me está rayando A ver si sale la del Martillo La Poppy, gente O alguna de estas Si nos rayamos mucho Salimos de aquí, Juan Negro, se ha repetido Una vez un Pokémon Ya, ya, no Pero está saliendo Mucha morralla No me mola, eh El rollo Pero porque, claro Es que hay muchos Pokémon, tío Son pechados Ya, pero hay que sanear Cuidado Si salen estos Shiny Te lo juro, por Dios Que yo haría una locura ¿Qué pasó con el Squirtle? Pues nada Lo tenemos Yo te prometo No es broma Que yo a lo mejor Pillo un Uber Y me voy para casa de Sequia Sí, pero Es que está haciendo Mucha mierda ahora ¿Qué es esto, tú? La evolución del otro, claro El Kling, Kling, Kling Ah, es Kling, Kling Y Klung El otro, ¿o no? Sí Chin, chan, chun, chun ¿Qué es eso? Chin, chan, chun Vaya racistada, tú No, pero que es La puta canción Esa gilipollas Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Hay chichilla aquí, eh Cuidado, eh Hay chichilla, guatón Cu-cu-x, Kling ¿Qué dice? ¿Otra vez este, tío? Está rayando, eh Ha dicho, Barbe, que este spawn Está más duro que los demás Y mañana lo pixean Me la pelas ¡Con la cara, tío! Pero, negro, ya me está dando coraje No te lo creas, tío Mira, Juan, la cara de Gibraltar Que tiene tu personaje Me acabo de dar cuenta Es dulísimo El hijoputa ¡Hostia! Uy, me he rayado, eh Digo, como sale rosa y tal Vale, bien, bien, bien Aquí hay mierda de la buena, eh Shiny hang, eh Además, sale músico como militar, negro Este es el sitio de la disciplina ¿Sabes lo que te digo? Otra vez es mismo, eh Pero ojalá Shiny, eh Tranquilo, tranquilo ¿Este tío quién es? ¿El Axe o este? ¿Es bueno? ¿Negro? Está charo, ¿no? Chato Uy, este está... Este va volando ya ¡Negro! ¿Qué? ¿Axeu es buen Pokémon? Sí, está bien Hace su función Vale Mucho pájaro chico y raro, ¿no? No sé Ese que acaba de salir también es bueno Para competitivo, dos para dos El cuervo, bueno Es bueno si sale con lo que tiene que salir Pero bueno Ebon atento, va a salir ¡Hostias! Ebon atento que se viene, eh ¡Perserker! Claro, es bueno por la habilidad Ese es el tema Ahí va Mira, mira la lengua, mira la lengua ¿Qué le pasa? Sí, sí, mira Se le está dando un... Cuando te da un desto y te queda, ¿sabes? Está cuajado, loco A verlo otra vez Señor, saca émote, saca émote, saca émote, por favor Sí, pero mira la lengua Saca émote, por favor Este spot no me está gustando ya, eh Saca émote No me mola ya, Juan No te preocupes, de verdad, negro De verdad, que te gusta Y a los cinco minutos no te guste Y lo que te gusta, tío El chance dicen que hay un por cuatro O sea, tiene que caer Antes de las tres de la mañana Hombre, claro El año pasado es verdad que nos salió muy rápido Ya, fue demasiado Pero a todo el mundo Yo creo que está a tocar este Mucho más La llamada que me va a meter Sequiam En diez minutos Para decir que vuelva el camión de Magnum Para una cosilla Wormplay La gente me está diciendo que la troleada Hola, y yo, Juan ¿Puedes estar cinco minutos más delante del camión para un tema que tenemos? ¿Esto qué coño, eh? Cufan Pues un bicho de esos en el lo que te lo carrea, eh Que son tankies O sea, a mí me molaría que saliese algo competitivo Pero es que es difícil O sea, que algo que salga competitivo y con buena habilidad Es complicado Porque hay muchos que dependen de ella Te acabas de rayar muchísimo, eh Sí, sí, tela, tela Lo has visto amarillo, eh Lo has visto amarillo también, eh Amarillo me he puesto yo Hostia puta, tú Es que me... ¿Qué coño? Este me mola mucho también a mí, eh Pero claro Si tiene su habilidad La que luego pega unas hostias con el ataque suyo Pero ni tendrá ni la habilidad ni el ataque Negro, ¿tú eres consciente de la cantidad de información que tienes en la cabeza Con mil putos Pokémon que te lo sabe Con la habilidad y todo? Si tú eso lo aplicaras ¿Esto qué es? A la vida real, ¿no? Hay que sanear Estoy de acuerdo, eh Hay que buscar otra zona quizá Negro, quítate del chat En serio No, pero es que tienen razón O sea, entiendo lo que dicen Es como un ritual Hostia, ese roto, loco Buah, esto sería una bomba El roto en sí que te carrera Y luego en competición Este es el que tenía Cristinini En el gimnasio del año pasado Que era un micrófono, ¿no? ¿Y cómo lo cambias? Hombre, puedes tentar los objetos aquí Hostia, este ya nos tocó Sí Torchic Shiny nos salió a nosotros Ah, ¿se salió Shiny? Sí Teníamos un Blazik en Shiny Pero ni lo usamos porque era una mierda Vale Me voy a tocar el peor Shiny del mundo Que no se va a cambiar nada a este Por ejemplo, los bigotes solo Algo de eso Es Vaporeon Que saca el Vaporeon ese Que tiene que... A ver Vale Punkaboo Pero no te está molando esto Porque no paras de ver bichos Está guapo, loco No, no, está guay Porque además ves bichos rarísimos ¿Esto qué coño? Hostia, qué guapo la máscara que lleva, ¿no? Y colgada de la pincha Me la casco con la cara ¿Te la cascas tú con qué? Pues el Vaporeon, dicho Lleva en la cuenta, por favor Nigro, ¿tú alguna vez te has hecho una paja con Pokémon? No Vale No estoy analizando, loco Bueno Un video ahí De la Misty Seguramente haya caído Se lo digo Y luego me he disfrazado yo de ella Claro Coño, que te mola Alguien Esto no es broma, ¿eh? Sabes que alguien se ha tenido que hacer una paja con tu foto de Misty y tal, ¿eh? Cien por cien Me representa La de gente que lo ha visto Alguien se ha tenido que cascar una puta gallola Pero apoteósica, ¿eh? ¿Cómo se llama la movida? No quiero decir nada, va a ser una puta barbaridad ¿El qué? Es que tiene un nombre eso ¿Pajearse? No, lo de... Luego te corres en la foto Putasco ¿Qué? Sí, coño, tiene un nombre Que te corres en la foto Terrorismo, dice uno Terrorismo Contribute Contribute ¡Eh! Esa es la que quiero que salga, loco La Poppy, que está guapísima, me flipa, ¿eh? Esta sí que nos pegaría una carreada Pero claro, con el martillazo suyo ¡Paja bíblica! ¡Mira! ¡Maripili! ¡Qué grande! Si se ha hecho Maripili, te molaría, Juan Maripili Lore Maripili el año pasado fue tan que como ella sola, ¿eh? Y el machote carreó, ¿eh? Y el machote del torneo lo carreó solo Junto con la velocidad extrema O sea... Uy, me acabo de rayar Es que claro... Ya, porque este tío tiene cinco de estos ¿Tú te sabes los colores? Yo si sale un Shiny... A ver, sí, depende Si sale de alguno que conozco en plan... Que sea tocho Es posible que sí que me lo sepa ¿Cuánta probabilidad hay de que salga Shiny? No lo sé Puede estar ahora mismo Aquí lo tienes, toma A ver, lo bueno Que en esta zona hay mucho starter decente Mira, lo que voy a hacer va a ser una cosa Voy a cambiar de nociones Me dicen Que la tecla correr sea pulsarla una vez ¿Vale? Entonces yo siempre voy a ir corriendo Si... Mira, te lo has puesto Le doy Y hago así Ya está Hay que sanear, Juan Vale, 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 vale Yo creo que todavía no, ¿eh? Fíjate lo que te digo Vale Yo creo que estamos bien, ¿eh? Salen bastantes aquí, ¿eh? Y bastantes buenos Claro, bueno está saliendo Joder, es que veo colores raros También me rayo, ¿eh? Es que ¿quién se sabe todos los colores De todos los putos Pokémon, hermano? Salir a la puta calle Quita la animación de batalla No No, sí, claro Eso es una cagada Eso es una cagada Y bajamos el monitor Queremos vivirlo, chicos Coño, no me seáis tampoco Hay que hacer content en tres horas No me seáis tic-toker, ¿eh? Escúchame Si quitas la animación de batalla Quitas la tensión de ¡Eh, eh, eh! ¿Sabes? Vale Qué susto Es que parece naranja, loco Cuando está llegando Con las sombras, joder ¿Me ha hecho RTX o qué? ¡Guau! Este era Gardevoir, ¿no? Sí, o el otro Vale Pues Gallade Gallardo El tónico pensando que todos son Shiny ¡Ay, coño! Me he equivocado Vale ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Ahí viene? Esto qué, coño, ¿eh? ¡Boldore! ¿Esto era un DJ? Ah, no sé, borgore Eh, negro Tú, el que sea tal Cuidado ¡Ojo! Muchos Pokémon tienen la lengua afuera, ¿no? Ya Ojo, dice, ya Por decir algo ¡Drippy! Oh, Dios mío Si llegas a Shiny me volvería loco Este es el Dragapur Este sí que es tochete Es verdad Aparte que este aprende tanto sus ataques Es que es difícil que salga malo Este dicen Que es el Pokémon más rápido De toda la Twitch Cup ¿Esto es verdad? Sí, es muy bueno en competitivo Se huele, huele, huele ya, ¿eh? Huele a mierda en Shiny Ya verás Mira, te saluda Sí Mira, mira Y hace un saludo el tuyo El nostálgico Mira Tiene 150 de velocidad Hostia puta, tú Pues tú Tengo una cosa en el estómago Te lo prometo, ¿eh? Es que lo veo aparecer Y me rayo Porque, claro Me creo que son todos Uy, este tiene un color raro Me parece también Me he cagado No, no, no No me des un puto coffee, cabrón Me acaba de comunicar Un admin Que hay más probabilidad De Shiny En el arbusto de al lado Del camión de Magnum Pues seguro que es verdad Tiene sentido Por el tema de la D Hostia Que hago los muertos Pero muévete de al lado, Juan Por favor Sal de aquí De la Twitch Cup Que negro que aquí va a salir Coño, mira Buah, el Shiny de este Era cojonudo, ¿no? Y me acuerdo que yo Me lo saqué en la última, ¿no? La probabilidad de Shiny Es de 1 entre 4.096 No, aquí está subida Está bufado Va a salir de hecho Entre 3 o 4 Aquí está bufado Si nos sale, Juan Si nos sale Yo no haría más, ¿eh? No, no, no Claro, claro Ya con el Shiny que queremos 79 llamos Mira, aquí lo han subido En 1 entre 1024 Vale Que nos salga un Togepi Shiny O algo competitivo El Togepi lo teníamos El Godepi el año pasado, ¿te acuerdas? Godepi ¿Esto qué coño es esto? Es un de estos del Burger King, ¿no? Es un... ¿Sabes lo que te digo? Vanillite Sí, ya sé cuánto dices El... ¿Cómo se llama, tío? Un... No sé Un más Flurry, ¿no? Gelipollas De los otros Aunque si te salijan ¿Por qué no coges los que van saliendo? Porque solo se puede ir El primero de cada ruta Es que la gente no se entera El chava pensando Que los 45 Porque de los que he huido No los he cogido Porque no me han salido de la polla ¿Sabes? No, pero sé Juan, no te río de la gente Si les pide y punto Pues claro que me río de la gente, tío Por supuestísimo que me río Todos los días ¿Vale? Sal desde el busto, por favor Vete al dirigido un rato Joder, cinco minutos hay que ser ¿El de izquierda? ¿A cuál, tío? ¿A qué al busto, Aniclo? Pues arriba Algo habrá Busca por aquí En algún sitio Aquí abajo hay uno Aquí, al lado de la tienda Dos pochos, tío Aquí no sale Bueno, ahora vuelve Si es para sanear Mira, Maripili Hola, un saludo Verás tú el saneo, ¿eh? Verás tú el saneo, ¿eh? No, no ha muerto ninguno Si estamos hemurfando el juego Tiene un puto cerdo Un cerdo además con oreja de conejo Pero aquí es que salen muchos ¿Cuánto quieres sanear aquí? ¿Cuánto quieres sanear? F, ¿qué? Pues yo que sé, Juan Un ratillo Hostia, hundito Si sale hundito shiny Le pegaré un puto cerdo A la pantalla Pero métemelo Lo prometo O sea, porque No va a tener transformación Ni nada O sea, es un bicho inútil Grábele El último Pokémon Que me faltó Para coleccionar Los cromos Tío, del Pokémon ¿Cuándo sigo? ¿Tú crees que esto ya está saneado? No Quedando un par de minutos Son y cuatro minutos Son y cuatro Hay seis El mismo Ya se ha repetido Esto no es malo Es bueno, de hecho Esto no es bueno, Juan Pon la cara Y arriba era malo De aquí es bueno ¿Qué significa sanear? Porque estás en un sitio Y sale el puto Y vas a otro y saneas A ver Esto es literalmente Lógica de ludópata, ¿vale? Esto es como cuando dice La máquina está calentita Por lo mismo, ¿sabes? Ahí Yo lo hago En los juegos de gachapón La forma de sanear es Me das al botón Rápido Que pase rápido No quiero verlo Y sanear No tiene ninguna lógica Porque al final es probabilidad Pero ¿Qué es esto? Un escarabajo pelotero, ¿no? Sí Pero lógica Que no, coño, gente Que funciona Juan, me comentan Que la barrera ya no está Se han ido a cubrir Ferraz Vale ¿Se puede continuar? Ya ha saneado Ya, ¿no? Ya ha saneado Hostia Es el Una lámpara Este es muy bueno también, ¿eh? Está saliendo cosas muy tochas, ¿eh? Solo quiero una de ellas Me da igual la que sea Vale Hay ocho Yo he terminado de sanear, ¿eh? Son y cinco Si saliese el Goldengo, gente Lo que pasa es que el Goldengo Sin Sus habilidades Y eso no creo que vaga mucho Ese problema ¿Qué es esto? Por hablar ¿Hola? ¿Es Shiny? Me acabo de quedar loco Juan, acabo de decir Que quiero que salga este bicho Y ha salido O sea, me acabo de Me ha dado mal rollo, ¿eh? ¿Qué cojones? Ah, vale, perdón Que no te estaba ni escuchando, tú Es la evolución de este Que no se neguí Ni cómo se evolucionará Qué puto timing Dos minutos No, no, no Ya está saneado Era y seis, ¿eh? El último El último aquí Vale, nos vamos Ya, ya Ese que no tenía la estrella Los héroes Estamos al menos Saneado Pues este neví que pusiese la estrella Pero no sé si se puede Vamos aquí Tó, 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 tó Tierra este min normal augurio Toma, pum Vale ¿Sabes cuándo creo que va a salir? Dentro de cuatro intentos Dale ¿Por qué vuelvo al mismo? Porque ya hemos saneado Este, eso se trata Uno Hostia, me he rayado muchísimo Yo también No me había visto Como he abierto los ojos Faltan tres Dos Mira el café que te has sumado antes Mira la cuajada que iba Sí, del mismo con los demás Tres Este ya se ha repetido mucho El hijo de la gana Esa puta, ¿eh? Y el último Aquí viene Aquí está Shiny Tres Dos Uno Primer Shiny De la Pokémon Twishka 3 No, menos mal Menos mal, chaval Menos mal, tú Ah, también te lo digo, ¿eh? Este bicho Hace su función, ¿eh? Negro, tengo una idea, tío Arriba, vale No, no, no Tengo una idea ¿Vas a hablar conmigo? ¿Se puede dormir? De noche sale en Shiny De día, ¿no? Dale una hostia En la calva Se quedan Me aguanta De noche sale en Shiny Duerme, duerme Ya, pero ¿dónde? ¿Me duermo en el suelo? No sé Busca el consilio, coño ¡Ahí hay una cama! ¿En la camilla esta? Descansa, chucho No es mi otro siesta, pues No se puede Abajo Abajo hay cama Aquí Qué grande ese tío, ¿no? Guatón ¿Qué? Ah, pues no se puede Ni grande ni po... Aquí, sí Sí Nos levantamos A las 22 de la noche Me gusta, ¿eh? Vamos a hacer algo tocho, ¿eh? No, ¿sabes lo que vamos a hacer? De noche Locura de noche ¿Sabe lo que vamos a hacer? ¿Qué? La hora que es ahora, la 23 Para que sea lore y realista Huele a... Mira, mira, mira Ahora, ahora, ahora Hostia, mira Con el RTX, ¿eh? Ahora huele Ahora huele Ahora huele Huele No, este no lo quiero Un Whopper me comía yo ahora mismo Como salga en Pokémon En plan muy pochos Vuelves al día, ¿eh? Que estaban siendo muy buenos, Juan No me jodas Huele al coño Huele al coño Uf Wishiwashi ¡Eso que no frees, tío! Parece que lo he puesto yo Wishiwashi Recordad que aquí están todas las estas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Wishiwashi, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad Que sin habilidad es una mierda, ¿no? El huevo fue al lado Aquí está Vale Qué basto como se le vio el huevo, ¿eh? Fue legendario, tío También te digo que los pantalones da Es que voy a arriesgarte, tío Hostia No, no, ese no Por favor Por favor, por favor Que hay que hacerse de día, entonces, ¿eh? Hay que sanear el sal en pocho Ya, es que ese es el problema, ¿eh? No, no, mucha mierda, Juan, ¿eh? Me estoy rayando muchísimo, ¿eh? Uf En lo de la noche, no La noche me confunde, ¿eh? ¡Tía puta! Eh, ¿esto qué es? La evolución que hemos pillado antes, sí Este es el sign y la evolución es la hostia Porque es blanco totalmente Es de los mejores del juego para mí Uy, uy la Bambi Uy la Bambi Uy la Bambi con el flequillo rubio Con la puta cara de inteñío No, no, racistaba y tal ¡Godepi! Ojalá, loco Ahí estaría, ¿eh? Vale, nada Y yo, esto está tocado El año pasado, ¿no crees que tocaba más rápido? Este, si sale Sain No, no, no Este, si sale Sain Ni me volvería loco Porque Solo puede evolucionar Si es hembra, ¿no? Era este, ¿no? Me tintería muchísimo Vale Y volaba mucho Porque también el blanco Mira, el año pasado Hicimos Shain y Han el negro y yo El segundo día Y nos salió el machote A los diez minutos, ¿no? Sí, también nos metimos en el Nos metimos en el este ¿Cómo se llama? En el bosque ese Y luego todos los streamers Nos copiaron Fue durísimo Ya Pues como no van a copiar en esta Van a irse a estar bustos, ¿eh? Te lo digo Porque nos va a salir un pedazo de Shain Guapísimo Y va a venir todo el mundo aquí Vale Este es inicial también, ¿no? Sí Hay mucho inicial aquí Está guay Mi notic Shain Y sería go Me volvería loco Me volvería totalmente loco Y este no está mal, ¿eh? Vale Pero esto es un burro Aguanta y el competitivo Hace su función también No está mal Parecen los burros de Pinocho, ¿no? Sí De hecho lo es Es que vaya cosas raras que salen, ¿eh? Si la habilidad no es bueno Bueno, a ver Depende, ¿eh? Vale Pam Pam Para... Pensad que para el loco está bien No, no, no Saca a este bicho De mi vista, por favor No Saneamiento, negro Hay que sanear arriba Hay que sanear arriba Sanea, sanea, sanea Hay que sanear aquí Saneamos arriba Vale Vale ¿Cómo se evolucionarán? Habrá que mirarlo Buf, cuidado, ¿eh? Se están empezando a repetir, ¿eh? Este bicho no es malo Pero necesita su habilidad Si no es una puticia Pero que sean dos Influyan algo, no, ¿no? En plan... No O sea... Un Pokémon que son dos que eso Que es un siames ¿Se puede evolucionar Anihilipaki? En principio sí, gente Anihilipaki, esto es muy tocho Vuelve de día Ya La gente está contando Lo que llevamos Llevamos 116 intentos, negro Otro mono de mierda esto Joder Otro mono de mierda No, a ver No estás saliendo Bichos de todo malo Negro, mañana A las 10 de la mañana Tengo yo que estar en un sitio Para hacer una cosa Para nuestro futuro No me lo puedo creer Hostia, como me acabo de cagar Cómo me acabo de cagar, tío ¿Por? Porque imagínate que nos sale Shiny ese Que ya nos salió el año pasado ¿Ah, sí? ¡Hostias! Qué duro Vale Qué duro, qué duro Qué duro Bien Dice la gente Que nos vayamos de día ¿Esto qué es? Esta es la posición Esta no sé de antes Este no sé qué hemos matado antes Sí, ¿no? Sí, ¿cuánto pesa la flor? Ese clima es histórico O sea Me doyó el estómago muchísimo Te impole Este no es malo Vale Pelea contra Cristini No se puede, gente Por la cara La propuesta Tó rara No se puede, gente Hasta la hora de la gimnasio Hostia No, no Esto es una mierda Pétete de día, Juan Ya, ya, ya ¿Sabes qué voy a hacer, negro? O sea Esto es de mucha mierda, eh Negro, ¿sabes qué voy a hacer? Negro Vamos a ver ¿Sabes cuál es ese dicho Tan famoso y tan conocido Que dice A quien madruga Dios le ayuda Nos vamos a levantar A las 7 de la mañana Y vamos a cazar Shiny A las 7 de la mañana Vale, pero una cosa ¿Quieres cambiar de sitio? O te quedamos aquí No, es aquí, es aquí A las 7 de la mañana Hace cuánto Te levanto a las 7 Vamos ¿Ve? El colorcito De la mañana Aquí sale La gente dice Que vayamos donde Magnum Que está chetado Que no Y yo que no Que nos paguen No, Juan Pues Zápalo, coño Ponle un PTG De algo, coño Mira este Se te ha caído la baba Quiero un puto Magnum, Juan Hostia El negro lo han pagado Y no me ha dicho nadie ¿Esto qué es? ¡Eh! Hostias Este es muy bueno también Este puede ser decente Este puede ser decente también Este es el El dragón pseudo legendario De la última generación Está decente ¿Ese es pseudo legendario? Uf, cómo me cago Cómo me cago Cómo me cago, tío Cómo me cago, eh Backscalibur Backscalibur Vale, the watch Me acabo de rayar yo también Con este mucho, eh Yo que ya estoy guajada Hace veces, yo creo Es que te rayas ya cualquiera Porque claro Como hay tanto colorito Por todos lados Y pegar dentro de una hora ¿Qué le pasa a la mente? Mira, gilipedona Hostia De hecho, igual hay que matar a alguno Para que favile Mira, el Pipo Clown Sí, sí Más y Trabajando en Operación Triunfo Y yo Pillando bichos de colores Con el negro Viviendo cerveza Hostia puta Hostia puta Si lo piensas Es surrealista Es duro, eh Es duro, eh Hostia puta ¿Quién ha progresado Y quién se ha quedado atrás? ¡Eh! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, Juan? ¿Te imaginas, Juan? No, ve Vamos ¿Por qué mira para atrás? También me vale Porque está guajado Ah Un Amarou Hostia, sería la hostia Ese también está, eh Claro, es que de la última generación Hay muchos que están rotos, eh Ese es uno que es el Fantasma Ese que está muy bien Fantasma a fuego Ese me flipa a mí Se viene este Tío, vamos a ver ¿Tú crees que a las 7 de la mañana es buena hora? Está bien A ver si sale un Esnorla, coño ¿A qué hora se levanta Clavero? Gran ninja El delfín estaría guapo también Bueno, hay muchos que me gustan Pero el delfín puede salir de aquí ¡Mátalo, Juan! ¡Mátale! ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que mandar un mensaje Hay que espabilar Ah ¿Esto qué es? No me jodas ¡Un OU! ¿Pero eso es Shining? ¿Este color qué es? ¿No ves eso qué coño es? ¿Por qué es amarillo? Está bugueado ¡Qué susto me he pegado! A ver, a ver Antes me ha pasado lo mismo ¿Te acuerdas que mi Pokémon estaba amarillo? Si esto sale Shining Me volvería loco ¿Pero loco de mal o de bien? El Shining es azul Está bugueado No, no, mal, mal Esto es una puta basura Coño, me he cagado con un ruido atrás Cojones Mátalo, Juan Por favor, mete una hostia Reviéntalo ¿Una hostia de qué? Nitro carga, loco Mío de gilipollas Y no sé ni lo que se hacía Toma Y ahora vete Sí, sí Un guantazo en plan ¡Uy! Claro, claro Una hostia está corriendo Ahí está, de bullying ¡No, no, no! Ahora hemos mandado un budo mensaje Y se vieron coña, ¿eh? ¡Ahí está! Bueno Vale Mira, con la cucharita Necro, en tu chat Tienen que meter el emote Que tengo yo aquí Que se llama Slap Que es Messi levantándose Y metiéndole un collo a una uri Y haciéndolo así Sí, pues hay que meterlo, loco Meterlo, que es la polla a ese emote Que en plan Es para mí y la pum Y esto sí fue que se calle ¿Vale? ¿Bien? El anón de pacitis Hostia, el sablelle, ¿eh? Este era bueno, ¿no, Necro? A ver Es bueno Porque tiene unos tipos de puta madre Pero necesita tener ataques decentes Si no ¡Ojo, Bulbasaur! ¿Sería rayada un Bulbasaur Shiny? Sí, ¿no? Bueno, nos vale Cualquier cosa Me da igual lo que sea Shiny Nos vale No, cualquier cosa no te valen Pero hay cosas malas, ¿no? Ya Mira este El chocas Hay mierda, tío No, ese tampoco me vale Por eso, por eso te digo Cualquier cosa que sea el Butterfly De la generación X No lo quiero No sale en serio Cuando llegas al límite Si por la puta cara O sea, por la cara La Peña yo creo que tiene la rueda en su casa Aunque pasa Qué grande La gente inventándose cosas Ya Están ya elucurando En plan ¿Qué coño me invento? Para colársela al Necro, tío Ya, ya, ya Joder, a ver Necro, creo que a partir de las 11 y 20 de la noche Han quitado los Shiny en el de estos, ¿eh? Diga, Juan, que ponga la medalla del Overlay No, si es que así que por eso soy yo ¿Qué es esto? Este no está mal, ¿eh? Pero claro, con intimidad Con su habilidad y tal Bueno Terremoto Qué guapo Espera, porque está guapísimo Un cocodrilo de brazos cruzados, ¿sabes? Sí, de hecho, cuando evoluciona Parece que tiene gafas de sol Me estoy divirtiendo más con esto Que con el juego Eh, este bicho también es Goz La evolución Pero claro, estamos en la misma Su habilidad, lo de la sal Si no nos sale con eso Pues no, es que son bichos que no valen ¿Cómo me rayo con los colores? Que no puedo, tío Claro, ese es el problema O sea, que hay bichos que son muy buenos Pero que si no tienen su habilidad No valen para literalmente nada Este también era bueno No en la evolución Sí, este es muy bueno Pregúntale a Necro si hay Paradox No, no lo hay En principio creo que no ¿Qué coño es Paradox? Pues son como unas versiones Digamos alternativas A ciertos Pokémon De la última generación Que son muy poderosos A nivel Yo diría casi de los legendarios ¿No, gente? Yo creo que están a la altura Están muy rotos Vale Y en principio no están Están muy fuertes esos bichos Vaya friki el negro, ¿no, señor? No tanto Bueno, yo creo que algunos están muy rotos Onix Shiny Ha dicho uno Te pego una pata en la boca Ahora mismo Hostia, pues ha salido Onix No, no, no Te pego un... Vamos Me vuelvo loco ¿Cojones? Hostia, me ha dado mal rollo eso, eh ¿Ha dicho Onix Shiny Y ha salido un puto Onix? Sí Uy, es que me va a salir una mierda Un Rolly Colly De esto por la puta cara Un Roncola Y me voy a rayar, tío Porque no me voy a poder motivar Porque no sé ni lo que es Uy, la gelatina esta, tío Uy, la gelatina esta, tío Imagínate que es un ratata al final Quiero que sea en mi loti A ver si sale otra vez ¿Este es bueno? Mira, mira ¿Qué hace con la lengua negro? Por lo que yo En media hora ¿Te cojones ya? Voy a coger otra cerveza este paso Pilla, pilla, pilla Señora Zegis, vale Tenemos moti pa' meses ¡Remoray! Quiero que se hagan mi loti Shiny Porfa, gente Pone las manos Esta es la de Goku Aquí que está La de Enki-Dama Joder, otra vez Esto no, esta mierda no, por favor Hay que sanear Sanea, sanea abajo la izquierda Sí Abajo la izquierda hay que sanear Efectivamente Hay que sanear aquí Cara mierda esto No sé qué es esto Pero si vaya cara De tonto de la polla Este es el Caterpie De Hacendado Caterpie de otra generación ¿No? ¡Eh! ¿Te imaginas? No, sería histórico ¿Te imaginas otro machote? Si sale En verdad sería guapo A mí por lore me representa No, no, no Sería increíble Vaya Que nos sale otro machote O cualquiera del año pasado O una maripili Por ejemplo Algo de eso Me valdría Mira, mira, mira Que tonto Mira, mira Quagmire Busca otra ruta Nos quedamos aquí Juan No, no, no Hay que quedarse aquí Estamos saneando Negro Esto es normal A ver, yo sinceramente pienso En el proceso de saneamiento Yo pienso que En todas las rutas Pueden salir los mismos Yo creo Por cómo está hecho el juego Me da la impresión No sé cuántas veces hay que decirlo Bueno, también digo que aquí Sí que verdad es que Están repitiendo varios O sea, habrá algún pool Que sí que solo sale aquí Igual sí que hay que rotar Juan, cuidado A la rutilla dos El roto no ha salido Tres veces ya Marowak Cuidado con el Marowak Que podemos hacerle El de Galar Un par de estos más Y saneamiento Uno más Mi Lotic está calentito Akamo Oh No me gusta a mí mucho este Vale Pero no está mal Pam, pam, pam El último que salga aquí Es el último Del proceso de saneamiento Y subimos arriba a la derecha Este ha salido varias veces también Que he recordado Al necro haciendo Como es brutal Está bien Pero prefiero otros Dragones Dragon Bull Papá Ojalá, gente Vale Sería la puta hostia un Arceus No está ese Pokémon aquí ¿No? O sea Arceus no se supone Que es el dios de los Pokémon No lo van a meter aquí ¿Qué coño el ruido que hace? No, en principio no hay legendarios Juan Pero Arceus no es más que legendario ¿O no? No, bueno En el juego es legendario Ah, vale, vale Pero es el dios, ¿no? O algo así ¿Otra vez este? Está calentito Está calentito Pero si no más que sale mierda ahora ¿Cuánto pesa esta Flo? Cambia de ruta Dice No, de la Flo es la hostia Nunca sabremos cuánto pesa esta Flo, tío Hombre, pesa, pesa poco Porque la hostia ¿Queréis que cambiamos de ruta? Hacete una votación Juan, haz una votación En tu canal No voy a hacer ninguna votación Porque yo estoy seguro De que va a salir aquí Una puta votación Clover o el que sea, joder Haz una puta votación A ver si la gente quiere que cambiemos, coño La gente tiene que ser también Eh... Partícipe ¿Qué hay eso de decir? De la esta, coño La cuajada que llevo esta bro La cuajada Iba a decir eso, claro Claro, Juan O sea, ¿qué pasa? Que no, pues bueno Cambiamos La flor pesa 100 gramos Sale leche del ojo, ¿no? La hostia que hemos pegado a la flor así histórica Lleváis Dice Clover Lleváis 173 Cambiados a los 200 Venga, me gusta A los 200 intentos Nos vamos Vale Vale, todos quédanos aquí Si quieres Ha habido la pena Si yo soy de los que no cambia casi nunca Yo me quedo en el sitio Pero sé por qué la gente está diciendo eso Sí, parece el típico colgado de pueblo, ¿eh? Me gustaría ver un poquito de sangre nueva Sangre fresca, ¿no? Porque es verdad que esto se está repitiendo Hemos visto el gato varias veces Cuidado El gato Hay que cambiar El Odish Ha salido dos veces o tres Vale Contad, ¿vale? Que a mí se me va la cuenta Roli coli Es una mierda, ¿no? Bueno ¿Cumple función? Efectivamente Está el roncola El robercola Este también que es lo mismo ¿No estáis los 6 del año pasado A partir de X día? Ya no me acuerdo Señores, yo ya sé que es ganando A lo mejor los han quitado Los chicos de puta Ahí nos lo harían para mañana Vale Si sale este me vale Que Golin es muy bueno, ¿eh? ¡Este es el que quiero! Este nos vendría de puta madre Es muy bueno ¿Qué es? Este es fantasma a fuego, luego Este es cojonudo, tú Es que ha salido con un ruido rarísimo Me he rayado, ¿eh? Porque entiendo que cuando el Shiny sale Hace el ruido del Shiny, ¿no? Hace el ring También es verdad que ese sin el Tera Pierde un poco, ¿no? Pero bueno Si os aburríos Pasa un ejercicio de ingeniería informática Pásamelo y lo vamos haciendo Mientras hacemos Shiny Hang Esto no, por favor Esto no ¿Qué coño es esto? No sé, Tarón, Tula Pues esto no ¿No dijo Sekian que el primer día no había Shinies? A mí eso me lo pone y me da igual Pero se lo pones a negro y se lo crees Fantasma y sí No, no, a ver Que no me jodáis Tiene que haber, ¿no? O sea, la gente la ha tocado, ¿no? ¡Eh! No me jodas, Shiny No lo puedo creer No, no, bueno No está mal, Juan Y sí que sale la puta estrella Este es el cocodrilo que está así Y luego con las gafas Sí, sí, no está mal Él no es malo, ¿eh? De hecho, Juan, yo seguiría Tira la, tira la VelocBall Juan, seguimos, dale Un ratillo, una orilla o dos Dale Dale ahí ¡Primer Shiny! ¡Let's go! VelocBall a la primera, Juan Dale Es bueno este Sí, doño ¿Es bueno de verdad? Sí, está bien Y la pieza de primero La pela, Juan ¡Vamos! ¡Primer Shiny de la Twitch Camp 3! Un aplauso ¿Cómo lo llamamos? Sí que sale la estrella, gente Es que no Eh, aquí no sale Shiny Me han timado Ahora miramos a ver Stats Ahora miramos stats Nunca más me suscribo a este canal ¿Qué hablas? Mírate la boca Eh No sé qué es eso Ponle lo que quiera, Juan Sandalio Eh, sandalias 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 Sandalia Sapo guleado No es un sapo, coño No es un sapo, un cocodrilo, cabrón La cost Cala boca Cala boca, puto La cost Típico La cost Vale Vamos a verlo, ¿no? Sí A ver, piensa que se le puede cambiar todo, eh De hecho, ¿a qué nivel evoluciona este, gente? Es que tiene dos evoluciones más Naturaleza amable Baja defensa, sube defensa especial Es una basura Sin más Bueno, un momento, eh 28 de IVs en velocidad Nada mal, eh Cuidado Nada mal 33 de ataque físico Pero son 14 IVs Está decente en todo Vale Vale Vale, al 29 y al 40 Pues este lo dejamos aquí De momento, Juan Vale Y ya le subiremos de nivel Cuando vaya a evolucionar Porque ahora mismo no vale tanto Vale Vale, hemos pillado el primero Nos jugaremos la experiencia Y no nos pide el segundo Es que entonces nos quedaríamos uno A ver, yo creo, negro Que si queremos ser inteligentes Deberíamos dejarlo Shiny El siguiente Para el miércoles Porque si pillamos hoy dos Nos queda uno Y es como ¿No? Ya, eso es cierto O sea, está guay Que esta experiencia La repitamos dos días más No uno 15 minutos Donde Magnum Y nos vamos Son 15 minutos, Juan Ya está Donde Magnum 15 minutillos de chill Y si sale bien Y se nos vamos Y tiene que ser Donde Magnum Claro Porque ya Por dar por el culo Solo pueden tres Shin Y ya Es que vaya Es un poco mierda Sé que hay que trabajar Un poquito más Mierdón de serie Bueno, una cosa Claro Nosotros Podemos tener tres Shin Pero podemos coleccionarlos Que nos hagan la polla ¿No? Claro Otra cosa es usarlo Por vicio Yo por vicio Puedo coger lo que quiera Tú por vicio Puedes tenerlo guardado No lo puedes usar Ni en la historia Ni en el torneo Pero no puede ser Puedo capturar un Shiny Y cambiárselo a alguien Eso estaría bien O sea, tú estás perdiendo Tu tiempo Capturando un Shiny Y se lo cambias a alguien Eso tendría que ser válido Joder Tiene sentido Pero entiendo Que solo puedes intercambiar Pokémons útiles No Pokémons Que no vas a usar Ya, pero un Shiny Cabrón Ya, tiene sentido Bad, ve donde aquí Estás el Magnum ¿No? Sí Me ha sido legal Aquí además Que se vea la puta marca Escúchame Sabes que nos van a mandar De una caja o algo Seguro A mí que me gusta Está bueno Sí Dame a mí el classic A mí el almendrao Escúchame 15 minutos aquí Vamos Dale Aquí te vas a salir un rato Los hijos de puta Que me ha visto que el hambre Uf ¿Ves? Y sale lo mismo En todos lados Y te sale de vainilla ¿Qué coño? ¿No es tú? El primer Pokémon Que me sale es un helado O sea Las zonas Escalan con tu nivel Sí Escalan con tu nivel Las zonas ¿Ves? Nivel 18 Todo el rato Máximo O sea Es lo que os he dicho De los niveles Y tiene sentido De hecho creo que habrá Algunos bichos Por eso yo creo que El esnora no sale Fuera coña El Pokémon Shiny Pero puede salir La pre-evolución Qué guapo va a estar Como ese Pokémon Shiny Haga algo en el torneo Tú imagínate La pose del Pokémon Está así con gafas de sol Y es Shiny Guapísimo Nada, nada Que está muy guay De hecho A ver cómo es El A ver Porque no es este realmente O sea La evolución Es amarilla Ahí está Es el emote easy Ahí está A ver La putada Juan Uf Cómo me he rayado La putada es que El Shiny Pierde las gafas O sea Parece Bueno, parece un superhéroe De hecho ¿Sabes? Porque es amarillo Vale, hasta las 12 menos cuarto Lo enseño Lo enseño en un momento Mira ¿Qué pasa? No lo sé Ah Mira, lo enseño en un momento ¿Veis? Vale Aquí lo tengo Un poco una puta mierda Está God Sí, sí, mola Es feo Que está bien, coño También, hombre Cambia mucho Está muy bien ¿Otra vez? Dos veces seguía un novish Está bien Mecroputero Que te calles Que la gente No sé qué hace Me quiere pipitear La Rosalía Claro 15 minutillos Chica ¿Qué dices? Yo lo que haría Juan A ver Si nos quedamos Cortos de contenido Uf Qué susto He pegado Escúchame Que Pero que el miércoles Tenemos Pechado Sí, pero el miércoles no Porque vamos a pillar Yo creo que todo Pero que si algún día Nos pasa como hoy Le damos caña A intentar pillar un sign Y ya está Sí, pero negro Yo creo que no nos va a pasar Porque en ti Uy, me he rayado Entiendo que El primer día será una medalla Pero ya No pueden ir desbloqueando Una medalla por día ¿No? ¿Cuántas medallas? No, una medalla por día No, pero Sí, sí, son ocho Puede ser que sí No, a lo mejor Lo que sí pueden hacer Tienen que dejar tiempo A terminarlo O sea, no pueden ir A medalla por día Porque eso es un agobio No, a lo mejor Lo que hacen es horas X horas Quiero decir Hoy has hecho seis horas Mañana también Y a lo mejor Mañana en seis horas Te haces dos, ¿sabes? Ya O sea, a ver Piensa que un juego de Pokémon Como mucho Te dura veintipico horas Claro Como mucho Pero es que el año pasado Duro cincuenta Andará por ahí Miércoles Dieciséis horas en directo Os reto a pillar ahora Los signings Claro, una cosa, señores Que el juego Que el juego abra a las doce Y cierra a las tres de la mañana No implica que dure eso Sino que puede jugar Entre esa hora y esa hora A las tres chapan el juego Y no lo pueden ni ejecutar ¿Sabéis? Claro A ver, te digo una cosa, ¿eh? El Pokémon que hemos pillado Es decente ¿Sabes? ¿Quieres que le meta caramelos? No puedo meterle caramelos, ¿no? Sí Porque no vas a poder Sí ¿Lo puedo evolucionar? Ah, no, eso no puedo No, eso no Porque cuando evoluciona Claro, ahora no te interesa Evoluciona el 29 y el 40 Ese se va a quedar en la caja Hasta ese nivel Y luego, mira De stats Hostia, que puto mal rollo, ¿no? Rallado, loco Esto creepy el Pokémon, ¿eh? De stats tiene 519 Que no está mal, ¿eh? 519 es un Pokémon bastante decente No me parece nada malo Velocidad 192 Que es bastante rápido Ataque 117 Que está muy bien Y vida 91 Está, el Pokémon es bueno O sea, para lo que es el juego Está bien Y, pero un momento Eh, negro Que le faltan dos evoluciones Dos Sí, estoy mirando la última Ah, eso es la última Lo que sí que es verdad Que es un Pokémon que Lo bueno que tiene es intimidad Que tiene intimidad Y no lo va a tener Pero bueno Vale Es un Glass Cannon Lo suyo sería Esperar evolucionar A posibles Tochos Hasta tener todas las EMTs Sí, claro Mira cómo sale Eso del moco Ah Este Este la evolución No es mal Pokémon También para el modo de historia Está bien Pokémon que mete buenas hostias Tiene unos stats Hostia, un puto Zubat Guarda Voy Sí, también te digo Que nos riego mucho De Zubat Pero luego pillas el Crobat Y pega unas hostias El Crobat del año pasado Nosotros lo teníamos O el Cuidado, cuidado Zubat y Raticate Un momento ¿Qué está pasando? ¿Sé quién? ¿Lo quieres echar del directo o qué? Joder ¿El Manu no es una basura o qué? Este no está mal Si saliese también Pero bueno Sin intimidad Raro Qué paranoia de bicho Yo me acabo de rayar un montón Las putas sombras Qué paranoia de puto bicho Cómo me está apeteciendo un Magnum Juan ¿Tú vas a jugar la expansión del Elden Ring? Sí Eso cuando sale A ver Hay como leaks o rumores De que la van a presentar el día 7 Pero no estoy seguro En los Game Awards es posible Pichu Pero bueno A ver Pero eso no saldrá hasta el año que viene A la expansión ¿No, negro? No creo que salga este año Ni de coña No, este año no Había un rumor De que saldría como en febrero Pero que a saber Me acogerlo con pizzas Buah, en verdad tengo ganas Además, no dudará mucho Porque el Elden Ring Dura 100 putas horas La expansión Dura 20 horitas O sí No, no Querían que fuese igual de grande Que el juego base ¿Qué dices? Yo la entrevista que vi Es real, ¿eh? Eso es lo que dijeron Otra cosa que A ver Qué coño pasa al final ¿Qué es esto? Uy, yo qué sé Que la expansión del Elden Ring Va a durar 100 horas ¿Qué dices? Eso cómo puede ser Que querían que fuese igual de grande Que el otro Durará 30 horas máximo, tío No puede ser Este, mira Si llega a salir No está mal Expansión como el juego de grande Hombre No sé si, por ejemplo Monster Hunter Pero es que no tiene sentido No existe ninguna expansión Sí, pero Sí, el Monster Hunter Monster Hunter, el Iceborne Es igual de grande Que el juego base Y mejor en todo Negro, ¿qué fumas? No, es que ya te cota Tienes un hombre de mierda, coño Joder Es que la peña me tiene Este es bueno también, ¿eh? Este bicho es cojonudo, ¿eh? Este es cojonudo Hostia, chaval Tiene que estar ahora mismo Metiéndose en la cama llorando, ¿eh? No, pero es que la voy a... ¡Eh, el Little Pepe, cuidado, ¿eh? El Little Pepe, cuidado, ¿eh? El juego dura 100 horas Si te quedas parado cada 5 minutos No, pero que... Hostia Que eso no es coña El Iceborne El juego... La expansión del Monster Hunter Creo que dura lo mismo que el base, ¿eh? También no sé lo que quieren hacer O sea... Son 37 horas El base Y el normal con todo eso, ¿eh? Pero la expansión ¿La dirige también Miyazaki O la dirige José Miguel? Ni idea Es que es casi lo mismo Vale Para... Vale, repetido La dirige el Choca Entonces va a ser una expansión Pero muy guapa Esto es Shiny Me acabo de cagar encima Hostia puta Cuando lo he visto doradito Vale La expansión de una vuelta Ahora lo han dicho No sé Pero que quieren que sea grande No una expansión de 5 horas Ni nada de eso Si yo no hiciera directo Me dedicaría a ir Al directo de Canecro A soltarle mentiras Para ver si la ley se la cree A eso me dedicaría, tío Iría y le diría Necro ¿Sabes que a partir de las 23.40 Los Shiny están deshabilitados? Lo dijo Séguiame en el directo de ayer Necro Lo diría en vuelta y diría ¿Sí, gente? Puede salir Slaking Creo que lo han quitado, ¿no? Creo que hay algunos Pokémon baneados Uf Este no está baneado El Shedinja Está baneado la habilidad suya, ¿no? Es lo que está Entonces el Pokémon para que lo quiere Es una basura Claro, si la habilidad es una mierda La habilidad es de lo que está baneado La habilidad de ese bicho, Juan Básicamente lo que hace es Que no te quitan vida A no ser que sea un ataque super eficaz ¿Qué es esto? No te quitan vida A no ser que sea un ataque super eficaz Tía, ¿en serio? ¿Era esa, gente? Era esa, ¿verdad? ¿Eso no está ultra cheto? A Rubio lo han reventado A ver, mucha frutita Tío, que os reís mucho Y había hablado mucho De que yo, de que yo, de que yo No ha muerto ni un Pokémon Ni ha pasado una grave, ¿eh? A no, pero Rubius está ahora mismo Contra tres Pokémon Y está pegándose contra él mismo A ver, tiene sentido, ¿no? Pierde contra él O sea, el lore Ojalá saliera este Shedin Jimmy McGill Ha muerto uno El peor que teníamos Y encima lo hemos intercambiado No ha salido uno mucho mejor ¡Hostia, qué guapo este! ¡Qué bug! Con Rubén Te están reventando el orto ¡Pam! Ya ha pasado 15 minutos Casi te matan al iniciar En el primer combate Pero tú lee tu frase ¿Te has dicho? Casi Efectivamente Pero no ha ocurrido Así que Este es todo simpático, tío Mira la cara que tiene Y la barriguilla dura De cervecero, tío La barriguilla La barriguilla De padre jubilado, tío Uff Hostia Pues este es bueno también Negro Yo No sé qué estamos haciendo Pero si sale un segundo shiny Tú lo pillabas Es que No, es que si no lo pillas Lo pierdes O sea, la regla es Si no lo pillamos Solo podemos tener dos El shiny si se te pira Se te muere O lo que sea O sea, lo tienes que coger Ya está O sea, que nos la estamos jugando Pero no te parece que está más guay Tener más días para pillar shiny Tío Sí Una cosa ¿No deberían subir los shiny De 3 a 5? Sí Yo creo que sí O sea, al fin y al cabo Que mata Es contenido para la gente Totalmente Es diversión Está bien Aparte que La posibilidad de que sea un bicho de mierda también Y que no sea ni competitivo, ¿sabes? Total O sea, el Pokémon que tenemos No sé ni la naturaleza que tiene No lo he visto Pero puede tener naturaleza mala Que sea, tienes que cambiar A día de mierda Que no aprenda ningún ataque bueno Pero que shiny Shiny no implica Sí Que sea bueno Es simplemente que tiene otro color Entonces, ¿por qué no lo suben de 3 a 5? Y es tiempo para gente Lo podemos decir A ver si lo hacen Estaría guapo, tío Ha guipeado Rubius ¿Ha guipeado? Le han matado a todos Me lo están diciendo Claro, si guipeas Creo que te vas Como al mundo de las sombras O no sé qué Y hay que hacer algo Creo que hay que dar 100 subs En cada canal Es mentira Creo que tienes que dar 200 La tuya y la mía Es mentira, gente Le queda uno Ah, no, le quedan 3 La gente es más mentirosa Me cago en todos los muertos Vale No voy pegado Le quedan 3 bichos Gente Este bicho no está mal tampoco Pero con su habilidad Es bueno Es que yo no quiero Que salga Shiny ahora mismo Entonces, pues Cierra el juego, ¿no? Sí, sí Yo paraba Para, para Yo paraba Podemos irnos a las 12 también Ya que estamos, ¿no? Hostia También piensa, Juan Aquí hay varias cosas Estamos tentando a la suerte muchísimo No, pero que yo entiendo tu punto, Juan Pero también aquí hay varias cosas Uno Cada día que avancemos más Va a ser más difícil pillarlos Porque van a evolucionar más Y van a tener más nivel Y ahora Es más fácil también, ¿sabes? O sea Vamos a convencer A Sec y a mi a Barbe De que podamos tener Todos En vez de 3 Shiny 5 No estaría mal, ¿no? Los vamos a convencer Yo no lo veo tan locura Tener 5 Shiny, tío Teniendo en cuenta Todos los Pokémon Que vas a capturar Durante todo el juego Que son 60 Pokémon No, 70 No sé, un montón 5 Shiny Pues nada, tío El año pasado Y aparte que te puede salir una mierda O sea Sí, está bien No sé Uf Sí, hemos hecho Todos los gachapones Y todos los intercambios O sea No podemos hacer nada más hoy En ese sentido Vale A ver Sí que es cierto Que el pillarlos ahora Con poco nivel y tal Es mucho más fácil Menos evoluciones O sea Estoy de acuerdo También entiendo Que está más chulo También aprovechar un poco Los días, ¿sabes? No pillan los 3 hoy O sea Claro Tiene Tiene su cosa buena Y su cosa mala Aparte Yo creo que llevamos Casi 8 horas en directo O sea Que no es Que está bien Quiero decir Cojones Es una locura Uy, este Shiny Qué bonito es Uy, 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 uy Un Guiara dos rojos Un Guiara dos rojos Un Guiara dos rojos Sería la polla Hostia Va a salir ya Otocho aquí, ¿no? Cada noche Pero mañana no abren ya Bueno, pero pasado Le daremos el doble O sea No preocupes Que el próximo día Nos va a salir el cartelito De hasta que has llegado Yo creo Aparte que tampoco Tenemos prisa O sea, quiero decir Mira El miércoles Si nos apetece Claro Si el miércoles nos apetece Y hacer Shiny Hunt Igual O sea Jueves jugamos ¿Verdad, Necro? Jueves tú Lo del WoW Es a las 12 de la noche, ¿no? Sí Que sería ahora Sería irte ahora mismo Sería irte ahora Que está de puta madre Y que llevamos jugando Ocho horas, loco Exacto Y, Necro, aparte El jueves Tienes WoW también, ¿verdad? Día 1 No, pero que yo puedo jugar Yo puedo jugar Todos los putos días, Juan Ah, pero me refiero ¿Tú a qué hora te conectarías Al WoW? ¿Por la noche? No sé Mi prioridad va a ser el Pokémon Y luego ya me voy alzando Vale, vale Yo sé que tu prioridad es el Pokémon Pero yo por saberlo Simplemente por preguntar El WoW es a las 10, dicen Bueno, ya lo mirad Eso no os preocupéis O sea, si hay que hacer 6 horas Al meter 8 tampoco pasa nada Lo hago viendo Pero que para eso falte todavía O sea El año pasado El primer día fueron 6 horas, ¿eh, Necro? Que lo he estado mirando yo antes Y el segundo día fueron otras 6 horas, ¿eh? Que no Es lo que te digo Y hoy también Hoy también porque estamos Nos hemos tirado mirando cosas Dando una vuelta, tal Pero que da igual O sea, no No hay problema por eso Esto qué coño, ¿eh? Crocalor Tío, ¿algunos nombres? Son español Esa es la evolución Era Fantasma Fantasma Fuego Y es bueno Es bastante bueno Chepin Pero que da igual Aunque sea a las 10 Si eso ya lo veréis No os preocupéis Y me da igual Igual entro yo a las 12 Ya veremos Si eso no os preocupéis También te digo una cosa, tío ¿Quiénes jugáis al WoW? Porque estaba la gente Diciéndome que André André Dudo que se vaya al WoW Para dejar esto Con el vicio que lleva el Pokémon Lo dudo muchísimo No sé quién va a venir Lo dudo un montón Que el André se ponga con el WoW No sé quién va a venir No sé quién va a venir Claro, pero porque chocó Un fricazo del WoW Pero el André Habrá colas, no lo sé Puede que sí Juan, si quieres déjalo Es que si salgo Sí, sí, sí No quiero que salga Shiny No quiero, no quiero Ya tenemos nuestro Shiny Haz un par y nos vamos Un par, un par O sea que cerrar los planes sabiéndolo Venga, dos Un par y ya está Dos o tres Vale Y Por último Habrá que ir salgando Pues ya está, hasta aquí Ya está La Veloz WoW Es verdad que no la tenemos Tenemos este Shiny Hay que conseguir De esta Está bien Este le vamos a dejar aquí Porque ahora mismo no hace nada ¿Qué naturaleza tenía? Naturaleza tenía Amable La suya Aunque se puede cambiar ¿Vale? No está mal De Y V Está Ahí Ahí Tiene velocidad que está decente Luego habrá que ver La habilidad cuando cambie Quedan dos evoluciones todavía Puede estar decente Bueno Lo usaremos Obviamente Porque Shiny ya está Vale Súbelo para ver las habilidades Que no podemos Gente No se puede Está capeado No se puede subir más Eso Lo haremos más adelante Ahí está Guardado De puta madre Por aquí Primera De la Twitch Camp 3 Ha sido top Ha sido la polla Tío Ha sido la polla La verdad Y hemos tenido Tanto mala suerte Como buena Ha habido Como una mezcla rara Sí, sí, sí Ha estado muy bien A mí me ha gustado Y hemos tenido O sea Cuidado Que si Tenemos algo decente Yo qué sé Imagínate Eso Sí, sí Ha estado cojónuda Imagínate Imagínate Tío Imagínate Ahora yo lo que tengo gana Es de cerrar Y ponerme a ver a gente Y ponerme a ver clips ¿Tú no? ¿Tú no haces eso con la Twitch Camp? Sí, sí Yo quiero ver también La relación de la gente Quiero ver al Rubius Cuando ha llegado a su fauna A ver qué ha hecho Claro Y quiero ver al Andrea A ver qué ha hecho Esta mañana también Sí Tengo ganas, tío Tengo ganas Esto para cerrarlo ¿Qué? ¿Cierro el ejecutable Y fuera, no? En plan Guarda por si acaso Primero Ya he guardado Ya he guardado Ahí está ¿Hola? Ah, vale Que se te ha ido La de transmisión Supongo, ¿no? Y esto lo guardo Perfecto Y esto lo cierro ¿Vale? De puta madre Pues ya está, negro Eh, mañana Ya te digo Mañana yo por la mañana Tengo eso Y luego tengo que ir Hostia, puta Y yo mañana Cuando voy a por el traje Me cago en Dios Vaya cagada Hostia, puta Qué liada No sé a qué hora es eso Pero tengo que ir a por un traje Que yo no tengo traje aquí Vaya puta liada, tú Juan, me suda los cojones, eso Que no me voy a ser viernes, ¿no? Vaya puta liada Negro, ¿dónde me pido un traje? No sé Yo me lo pido siempre como En sastre, tía Lo que sea Pero no tengo que dar tiempo, ¿no? El puto pijo de coño Hermano, yo me voy a un máximo de útil Y me pillo cualquier cosa Me da pena ¿Sabes lo que te digo? Hostia Hostia, bueno, da igual Eh, ya está Nos vemos el miércoles Hablamos para esto Y bueno Negro, yo lo voy a hacer Intenta no spoilearte, ¿no? No creo que lo quieras hacer Pero No, yo no Yo mañana no voy a abrir No, ya Pero si mañana Se te pone a pedir esto o algo Te lo voy a spoilear Lo mejor No, yo mañana aprovecharé Para otras cosas y ya está Ahí está Eso no tiene sentido Claro, claro Le damos el miércoles Yo lo haría como hoy, prontito Rollo a las cuatro y media Sí, sí, sí A mí esta hora me flipa A mí la hora de empezar a las cuatro O cuatro y media Me parece la mejor hora Le damos a las cuatro y media Y hasta que nos echen Perfecto Ok Vale Pues nada, Sergio Que descanses Buenas noches Y el miércoles seguimos Adiós ¡Gracias! 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 Hostia puta la que tenemos aquí Lía con las llamadas Y su puta madre Vale Señores Gran primer día de la Twitch Cup Gracias a todos por estar aquí Mil gracias a Alex Illustration Por esta puta pedazo de intro Que por cierto Va a ir actualizando Conforme avancemos en el juego Los Pokémon que hemos pillado hoy Saldrán el próximo día Y va a ser una intro Que cada día que veáis en directo Será distinta Porque se irán añadiendo los Pokémon Que Alex además es el mismo Que me hizo las miniaturas De Metal Gear Solid Pero pues también se va a hacer pixelar Y por supuestísimo El puto Rouget Con su arte Que esta miniatura no es la de hoy La miniatura es esto Junto con los Pokémon de hoy también ¿Vale? Que creo que ya está en ello Así que... Va a estar muy, muy, muy guapa Esta puta serie, tío Nos vemos mañana no Pasado mañana Estoy bastante cagado Con lo de mañana La verdad A ver qué coño hago, tío Pero bueno, eso Que descanséis Que lo paséis bien Y poquito más Yo me voy a ver clips Y cosas de la peña, tío Que tengo ganas de verlo Mientras hacen algo tranquilamente Grandes Buenas noches Tened cuidadito Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah